Un año después de haber sido brutalmente herida, la cazavampiros Helena Devereux se despierta de un coma largo y reparador convertida en ángel. Un ángel con alas del color del amanecer. Un ángel que debe acostumbrarse a luchar y a amar con sus nuevas armas. Su amante, el apuesto y peligroso arcángel Rafael, recibe una invitación para asistir a un baile en honor de Helena enviada por Lijuan, una pérfida arcángel con poder sobre los muertos. A pesar del peligro de la convocatoria, Rafael aceptará el reto de preparar a Helena en cuerpo y alma para el vuelo hacia Pekín, pero también para la pesadilla que allí les espera. Porque cuando dos ángeles unen sus almas, la debilidad desaparece. Nalin y Sin. El beso del arcángel. El gremio de los cazadores, 2. Para no perderte los nuevos audiolibros de fantasía que suba, suscríbete y activa la campana y, por favor, si te gusta deja tu comentario y sugerencias. Muchas gracias y bienvenidos. Sígueme en Youtube. Solo los mejores audiolibros fantásticos, suscríbete. En la descripción del video tienes el enlace a Papal por si gustas colaborar, y así apoyarnos para seguir subiendo estos hermosos libros. Así como los enlaces a la tienda Amazon. Por compras en Amazon con los links de los videos, y hasta 24 horas después en toda la tienda Amazon, el canal gana una pequeñísima comisión. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Génesis. Plaf. 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 Ven aquí, pequeña cazadora. Pruébala. Sangre en el aire, en las paredes, bajo sus pies. Ari. Ari se está echando una siestecita. Una risilla gutural que hace que desee salir corriendo. Correr. Huir. MMM. Creo que prefiero a Bel. Un dedo manchado de sangre se acercó a su boca y le presionó los labios. Sangre sobre su lengua. La sangre de su hermana. Fue entonces cuando empezó a gritar. 1. Elena se aferró a la barandilla del balcón y se asomó para ver el cañón, que descendía con una oscura promesa. Desde allí, las rocas parecían dientes afilados, dispuestos a cortar y desgarrar. Se agarró con más fuerza cuando el viento helado amenazó con empujarla hacia esas implacables mandíbulas. Hace un año, murmuró, ni siquiera sabía que existía el refugio. Y ahora, aquí estoy. Una caótica ciudad de mármol y cristal, exquisita en todos los sentidos, que se extendía en todas direcciones bajo el calor abrasador del sol. Los árboles de hojas oscuras proporcionaban balsámicas áreas verdes a ambos lados del inmenso cañón que dividía la ciudad, y las montañas copadas de nieve reinaban en el horizonte. No había carreteras, ni edificios altos, nada que perturbara su elegancia sobrenatural. No obstante, y a pesar de su belleza, había algo extraño en ese lugar, algo que hacía pensar que la oscuridad acechaba bajo la esplendorosa superficie. Tras inhalar el aire impregnado de la hiriente gelidez de los vientos procedentes de la montaña, Elena levantó la vista, hacia los ángeles. Había cientos de ángeles. Sus alas llenaban el cielo de esa ciudad que parecía haber surgido de la propia roca. Los mortales que sufrían soca angelical, aquellos que se quedaban literalmente hechizados al ver las alas de los ángeles, habrían llorado ante la mera idea de encontrarse en ese lugar lleno de los seres que adoraban. Sin embargo, Elena había visto a un arcángel reírse mientras le sacaba los ojos a un vampiro, había visto cómo fingía comérselos antes de aplastarlos y convertirlos en una masa gelatinosa. Y eso, pensó con un escalofrío, no era lo que ella consideraba el paraíso. Oyó el susurro de unas alas a su espalda y luego sintió la presión de unas manos fuertes sobre las caderas. —¿Estás agotada, Elena? —Vamos adentro. Ella no se movió de donde estaba, aunque el contacto de ese cuerpo, fuerte, peligroso e inconfundiblemente masculino, sobre la superficie sensible de sus alas estuvo a punto de llevarla al éxtasis. —¿Crees que ahora tienes derecho a darme órdenes? El arcángel de Nueva York, una criatura letal a quien una parte de ella aún temía, alzó el pelo de su nuca para rozarle la piel con los labios. Por supuesto. Eres mía. Ni rastro de humor. Nada salvó posesión pura y dura. Me parece que no has pillado lo que significa todo ese rollo del amor verdadero. Él la había alimentado con ambrosía, la había transformado en inmortal y le había dado alas. Alas. Solo por amor. Por el amor que sentía por ella, por una cazadora mortal, que ya no era mortal. Da igual. Es hora de que vuelvas a la cama. Y al momento se encontraba entre sus brazos, aunque no recordaba haber soltado la barandilla. No obstante, debía de haberlo hecho, ya que la sangre circulaba de nuevo por sus manos y sentía la piel tensa. Le dolía. Mientras intentaba descartar ese escosor sordo, Rafael atravesó las puertas correderas con ella en brazos para dirigirse a la magnífica estancia acristalada situada sobre una fortaleza de mármol y cuarzo, tan sólida e inamovible como las montañas de alrededor. A Elena le hervía la sangre de furia. Sal de mi mente, Rafael. ¿Por qué? Porque, como ya te he dicho más de una vez, no soy tu marioneta. Apretó los dientes mientras él la dejaba sobre la cama, suave como las nubes y llena de mullidos almohadones. No obstante, sintió la firmeza del colchón bajo las palmas de las manos cuando las apoyó para incorporarse un poco. Una amante. Todavía no podía creer que se hubiera enamorado de un arcángel, debería ser una compañera, no un juguete al que se puede manipular. Ojos cobalto en un rostro que convertía a los humanos en esclavos. Un cabello negro como la noche que enmarcaba unos rasgos elegantes, perfectos, y bastante crueles. Te despertaste hace tan sólo tres días, después de estar en coma un año, le dijo él. Yo he vivido más de mil años. No eres mi igual, como tampoco lo eras antes de ser inmortal. La furia se convirtió en un ruido sordo en los oídos de Elena. Deseó pegarle un tiro, como ya había hecho en otra ocasión. Después de esa idea, su mente se llenó de imágenes, gotas de sangre carmesí por todos lados, un ala destrozada, los ojos vidriosos de Rafael. No. No volvería a pegarle un tiro, pero estaba claro que ese ser despertaba la violencia en su interior. ¿Qué soy, entonces? ¿Eres mía? Estaba mal que sintiera una descarga de excitación al escuchar eso, al percibir la absoluta posesión que teñía su voz y la pasión sombría que mostraba su rostro. Probablemente. Pero a Elena le daba igual. Lo único que le importaba era que en esos momentos estaba atada a un arcángel que pensaba que las reglas del juego habían cambiado. Sí, combino. Mi corazón es tuyo. La satisfacción brilló en los ojos masculinos. Pero nada más. Lo miró a los ojos. No estaba dispuesta a dejarse intimidar. Puede que sea una inmortal recién nacida. Sí, vale, pero sigo siendo una cazadora. Una lo bastante buena como para que quisieras contratarla. En el rostro del arcángel, la pasión fue sustituida por el enojo. Eres un ángel. Con dinero mágico angelical. El dinero no es el problema. Por supuesto que no. Tú eres más rico que Midas, murmuró Elena. Pero no pienso ser tu huesecito masticable. Huesecito masticable. Como el de los perros. Un destello de diversión. Ella lo pasó por alto. Sara dice que puedo retomar mi trabajo cuando quiera. Tu lealtad para con el mundo angelical debe estar por encima de tu lealtad hacia el gremio de cazadores. Micaela, Sara. Micaela, Sara. Murmuró ella con socarronería. La diosa zorra frente a mi mejor amiga. Vaya, ¿a quién crees tú que elegiría? Eso carece de importancia, ¿verdad? Rafael enarcó una ceja. Elena tuvo la sensación de que él sabía algo que ella desconocía. ¿Por qué? Porque no podrás poner en marcha ninguno de tus planes hasta que sepas volar. Eso la dejó muda. Lo fulminó con la mirada, se reclinó sobre los almohadones y extendió las alas sobre las sábanas con un movimiento lento. La parte superior de sus alas tenía el color de la medianoche, pero se volvían azules en la parte central, y luego se aclaraban progresivamente hasta adquirir el blanco dorado de las puntas. Su intento de enfurruñarse duró más o menos dos segundos. A Elena nunca le había gustado estar cabreada. Ni siquiera Jeffrey Devereaux, que despreciaba a su hija y la consideraba una abominación, había conseguido cambiar eso. Entonces, enséñame, le dijo al tiempo que se enderezaba un poco. Estoy lista. El anhelo por volar era como un nudo en su garganta, una arrasadora necesidad en su alma. La expresión de Rafael no cambió ni un ápice. Ni siquiera puedes caminar hasta el balcón sin ayuda. Estás más débil que los polluelos recién salidos del cascarón. Elena había visto alas y cuerpos pequeños vigilados por otros más grandes. No muchos, pero suficientes. No es el refugio un lugar seguro para vuestros jóvenes. Pregunto. El refugio es todo lo que necesitamos que sea. Esos ojos incitantes se dirigieron hacia la puerta. Viene Dimitri. Elena respiró hondo al percibir la tentadora esencia de Dimitri, que la envolvió como una capa de pieles, sexo y lasciva indulgencia. Por desgracia, la transformación no le había proporcionado inmunidad frente a ese miquillo vampírico en particular. Aunque eso también tenía su lado bueno. Hay algo que no puedes negarme, todavía puedo rastrear la esencia de los vampiros. Y eso la convertía en una cazadora nata. Tienes el potencial de sernos de mucha utilidad, Elena. Ese comentario le hizo cuestionarse si Rafael sabía lo arrogante que era. Le daba la impresión de que no. Ser invencible durante más años de los que uno podía imaginar había convertido la arrogancia en parte de su naturaleza. Aunque quizá no, se dijo. Rafael podía resultar herido. Cuando se desató el infierno y un ángel de sangre intentó destruir Nueva York, Rafael decidió morir con ella en lugar de abandonar su cuerpo destrozado sobre una cornisa de Manhattan. Su memoria estaba nublada, pero recordaba las alas desgarradas, el rostro ensangrentado y las manos que la sujetaban de forma protectora mientras ambos caían hacia la adamantina solidez de las calles que tenían abajo. Se le encogió el corazón. —Dime una cosa, Rafael. Él ya se estaba girando para avanzar hacia la puerta. —¿Qué es lo que quieres saber, cazadora del gremio? Elena disimuló la sonrisa que le había provocado ese desliz. —¿Cómo debo llamarte? Marido. Compañero. Novio. Rafael se quedó inmóvil con la mano en el picaporte y la miró con una expresión indescifrable. —¿Puedes llamarme, amo? Elena clavó la mirada en la puerta cerrada, preguntándose si eso había sido una especie de broma. No lo sabía con seguridad. Todavía no lo conocía lo bastante bien como para interpretar sus cambios de humor, para distinguir lo que era cierto de lo que no. Su relación había nacido en medio de una agonía de miedo y dolor. El fantasma de la muerte los había empujado hacia un vínculo que habría tardado años en forjarse si Uram no hubiera decidido convertirse en un monstruo y abrirse un sangriento camino letal a través del mundo. Rafael le había dicho que, según la leyenda, sólo el verdadero amor hacía aparecer la ambrosía en la lengua de un arcángel, otorgándole la capacidad de convertir a un humano en ángel. Sin embargo, quizás su metamorfosis no tuviera nada que ver con ese sentimiento profundo, quizás se debiera a una extraña simbiosis biológica. Después de todo, eran los ángeles quienes convertían a la gente en vampiro, y la compatibilidad biológica jugaba un papel fundamental en esa transformación. Maldita sea. Elena se frotó el talón de la mano sobre el corazón tratando de ahuyentar la súbita punzada de miedo. Me intrigas. Eso fue lo que le dijo al principio. Así que tal vez había cierto componente de fascinación. Sé honesta, Elena, susurró acariciando las majestuosas alas que él le había concedido. Eres tú quien se sintió fascinada. Pero Elena no estaba dispuesta a convertirse en esclava. Amo. Una mierda. Contempló el cielo desconocido que se veía a través de las puertas de la terraza y notó que su resolución se intensificaba. No esperaría más. El coma no había debilitado sus músculos, como habría ocurrido si hubiera seguido siendo humana. Sin embargo, esos músculos habían sufrido una transformación que apenas lograba entender. Todo le parecía nuevo, débil. Así que, si bien no necesitaba rehabilitación, estaba claro que necesitaba ejercicio. Sobre todo en las alas. Ahora o nunca. Se incorporó para sentarse bien, respiró hondo para relajarse, y extendió las alas. Joder, cómo duele. Apretó los dientes mientras las lágrimas se agolpaban en las comisuras de sus ojos, pero siguió forzando esos músculos desconocidos, plegando sus nuevas alas antes de volver a extenderlas muy despacio. Tres repeticiones más tarde, tenía el sabor salado de las lágrimas en los labios y la piel cubierta de sudor, que resplandecía bajo la luz del sol que penetraba a través de los cristales. Fue entonces cuando Rafael volvió a la habitación. Elena esperaba un estallido, pero él se limitó a sentarse en una silla que había frente a la cama y a mirarla fijamente. Mientras Elena lo contemplaba, agotada, el arcángel apoyó el tobillo sobre la rodilla de la pierna contraria y empezó a darse golpecitos sobre la punta de la bota con un gran sobre blanco de bordes dorados. Elena lo miró a los ojos y extendió las alas dos veces más. Tenía la espalda hecha puré, y el estómago tan tenso que le dolía. ¿Qué hay? Una pausa para respirar, en ese sobre. Las alas se cerraron de golpe a su espalda y, de repente, se encontró apoyada contra el cabecero de la cama. Tardó varios segundos en darse cuenta de lo que había hecho el arcángel. Algo frío empezó a invadir las profundidades de su alma cuando él se levantó para dejar una toalla sobre la cama y luego volvió a su asiento. No estaba dispuesta a dejar que siguiera haciéndole eso. No obstante, a pesar de la furia violenta que la invadía, se limpió el sudor de la cara y mantuvo la boca cerrada. Porque él tenía razón, no era su igual, ni de lejos. Y el coma la había dejado muy débil. Por el momento, tendría que trabajar con esos escudos mentales que había empezado a desarrollar antes de convertirse en ángel. Existía la posibilidad de que los cambios que había experimentado la ayudaran a mantenerlos durante más tiempo. Se obligó a relajar los músculos tensos, cogió un cuchillo que había dejado sobre la mesilla situada junto a la cama y comenzó a limpiar la prístina hoja de acero con la toalla. Mejor así. No. Los labios masculinos estaban apretados en una fina línea. Tienes que escucharme, Elena. No quiero hacerte daño, pero no puedo permitir que tu comportamiento cuestione mi control sobre ti. ¿Qué? Dime una cosa, ¿qué clase de relaciones mantienen los arcángeles? Inquirió ella, que sentía auténtica curiosidad. Eso lo dejó callado unos segundos. Solo conozco una relación estable, ahora que la de Micaela y Uram ya no existe. Y su Alteza la zorra real también es un arcángel, así que era una pareja de iguales. Un gesto de asentimiento que había sido casi más una intención que un movimiento. Rafael era tan increíblemente apuesto que resultaba difícil pensar, aunque Elena sabía que poseía una vena de crueldad adherida al mismísimo tejido de su alma. Esa crueldad se traducía en una especie de riguroso control en la cama, el tipo de control que hacía que las mujeres gritaran mientras su cuerpo se consumía por la necesidad. ¿Quiénes son los otros dos? Preguntó mientras intentaba controlar el deseo que ardía en sus venas. Desde el momento en que despertó del coma, los abrazos de Rafael habían sido fuertes, poderosos y, en ocasiones, muy tiernos. Sin embargo, ese día su cuerpo ansiaba caricias más, intensas. Y laicio y Jana. Los ojos del arcángel brillaban. Habían adquirido un tono que ella solo había visto una vez, en el estudio de un artista. Azul prusiano. Así se llamaba ese color, azul prusiano. Rico. Exótico. Terrenal de un modo que ella habría creído imposible en un ángel, hasta que conoció al arcángel de Nueva York. Te curarás, Elena. Y entonces te enseñaré cómo bailan los ángeles. A Elena se le secó la boca al notar la pasión latente que encerraba ese sereno comentario. Y la hició. Inquirió ella con una voz bronca que sonó a invitación. Rafael la miró a los ojos. Sus labios mostraban una expresión implacable y sensual a un tiempo. Jana y él llevan siglos juntos. Aunque ella ha adquirido poder con el paso del tiempo, se dice que está satisfecha con ser su consorte. Elena pensó unos instantes en ese término anticuado. ¿Quieres decir que se contenta con mantenerse en un segundo plano? Si prefieres decirlo así. Su rostro se convirtió de repente en un compendio de líneas duras y ángulos marcados, la belleza masculina en su forma más pura e implacable. No te vas a desvanecer. Elena no sabía si era una acusación o una orden. No, no lo haré. Incluso mientras hablaba, era muy consciente de que tendría que echar mano de toda su fuerza de voluntad para mantener intacta su personalidad bajo la fuerza aplastante de la de Rafael. El arcángel volvió a darle golpecitos al sobre con movimientos precisos y deliberados. A partir de hoy empieza tu cuenta atrás. Tendrás que ponerte en forma y aprender a volar en menos de dos meses. ¿Por qué? Preguntó ella, aunque el deleite burbujeaba en sus venas. El azul prusiano se convirtió en hielo negro. Lijuan va a ofrecer un baile en tu honor. Hablamos de Joel y Juan, la más antigua de los arcángeles. Las burbujas explotaron. Ella es, diferente. Sí. Ha evolucionado. Un matiz de medianoche se coló en su voz, unas sombras tan densas que casi eran palpables. Ya no pertenece del todo a este mundo. Elena notó que se le erizaba la piel, ¿por qué si un inmortal decía eso? ¿Por qué va a ofrecer un baile en mi honor? No me conoce de nada. Te equivocas, Elena. Todos los miembros de la cátedra de 10 saben quién eres. Después de todo, fuimos nosotros quienes te contratamos. La idea de que la organización más poderosa del mundo estuviera interesada en ella le provocó un estallido de sudor frío. Y no ayudaba en nada que Rafael formara parte de esa organización. Sabía muy bien de lo que era capaz ese arcángel, el poder que ostentaba, lo fácil que sería para él atravesar el límite que lo llevaría hasta la maldad más absoluta. Ahora soy solo nueve, le dijo, porque Uram está muerto. ¿O habéis encontrado un sustituto mientras yo estaba en coma? No. El tiempo humano carece de significado para nosotros, aseguró con la indiferencia propia de un inmortal. Para Lijuan, lo único importante es el poder, quiere ver a mi pequeña mascota, conocer a mi talón de Aquiles. 2. Su mascota. Su talón de Aquiles. Son sus palabras o las tuyas. ¿Acaso importa? Un despreocupado encogimiento de hombros. Es la verdad. Elena lanzó el cuchillo con precisión letal. Rafael lo atrapó en el aire, por la hoja. La sangre escarlata resaltaba sobre el tono dorado de su piel. No fuiste tú quien sangró la última vez. Inquirió con indiferencia mientras arrojaba la daga sobre la que un momento antes había sido una alfombra de un blanco inmaculado. Apretó la mano hasta convertirla en un puño, y el flujo de sangre se detuvo al instante. Me obligaste a cerrar la mano sobre la hoja de un cuchillo. Elena aún sentía los latidos acelerados de su corazón después de presenciar la increíble velocidad a la que podía moverse Rafael. Madre de Dios. Y se había llevado a ese ser a la cama. Lo deseaba incluso en esos momentos. MMM. Rafael se puso en pie para acercarse a ella. En ese instante, aunque el arcángel había asegurado que nunca le haría daño, Elena no las tenía todas consigo. Apretó las sábanas entre los dedos cuando Rafael se sentó en la cama delante de ella y apoyó una de las alas sobre sus piernas. La cazadora se sorprendió al notar su calidez y lo mucho que pesaba. Las alas de los ángeles no eran un simple adorno. Comenzaba a descubrir que eran unos apéndices llenos de músculos, tendones y huesos y que, como ocurría con los demás músculos, había que fortalecerlos antes de usarlos. Cuando era humana, sólo había tenido que preocuparse por la posibilidad de tropezar en los momentos de agotamiento extremo. Ahora debía preocuparse por la posibilidad de caer desde el cielo. Sin embargo, no era ese el peligro que bailoteaba ante sus ojos en esos momentos. No, lo único que veía era el azul. Antes de conocer a Rafael, nunca había considerado el azul como el color del pecado, de la seducción. Del dolor. El arcángel se inclinó hacia adelante, le apartó el pelo del cuello con esos dedos capaces de proporcionar un placer tan increíble que rayaba en el dolor, y la besó donde el pulso era más evidente. Elena se estremeció y enterró los dedos en el cabello masculino. Rafael la besó de nuevo, logrando que el ánguido calor de su vientre se extendiera hacia el resto de su cuerpo en oleadas lentas y apremiantes. Cuando vio un destello con el rabillo del ojo, comprendió que la estaba cubriendo con polvo de ángel, esa sustancia decadente y deliciosa por la que los mortales pagaban enormes sumas de dinero. No obstante, el de Rafael era una mezcla especial creada sólo para ella. Al inhalar las motitas, la pasión se intensificó hasta tal punto que sólo podía pensar en el sexo, el dolor de sus alas, e incluso la furia, quedaron olvidados. —Sí. Susurró el arcángel contra sus labios, creo que no me cansaré de ti en toda la eternidad. Eso debería haber roto el hechizo, pero no fue así. No cuando había una promesa tan sensual en sus ojos, en el tono de su voz. Elena quiso acercarlo más, pero la mandíbula masculina se puso tensa. —No, Elena, te partiría en dos. Un comentario arrogante. Pero cierto. Lee esto. Dejó caer el sobre encima de la cama y se puso en pie. Sus magníficas alas blancas, con todos los filamentos rematados con un luminoso tono dorado, se extendieron para cubrirla con el polvo del éxtasis. —Para ya. Tenía la voz ronca, ya que lo único que sentía en la boca era su sabor masculino. —¿Cuándo podré hacer eso? Es una habilidad que se adquiere con el tiempo, y no todos los ángeles la poseen. Plegó las alas. Quizá en los próximos 400 años. Ya veremos. Elena lo miró de hito en hito. 400. Años. Ahora eres inmortal. ¿Cómo de inmortal? No era una pregunta estúpida. Ella misma había comprobado que los arcángeles podían morir. La inmortalidad necesita tiempo para desarrollarse, para acomodarse. Y tú acabas de ser creada. Incluso un vampiro fuerte podría matarte en estos momentos. Inclinó la cabeza hacia un lado y concentró su atención en el cielo que se veía a través del cristal. El arcángel le había dicho que la parte exterior del cristal era como un espejo, así que Elena podía observar la ciudad sin tener que preocuparse por la posibilidad de que alguien la observara a su vez. Parece que el refugio es ahora un lugar muy popular. Tras decir eso, Rafael se acercó a las puertas de la terraza. Debemos asistir a ese baile. No hacerlo sería una demostración letal de debilidad. Cerró las puertas después de salir, extendió las alas y echó a volar hacia lo alto. Elena ahogó una exclamación ante esa involuntaria demostración de fuerza. Ahora que sentía el peso de las alas en su espalda, comprendía la extraordinaria dificultad de los despegues verticales de Rafael. Mientras lo observaba, Rafael pasó a toda velocidad por delante del balcón y se alejó. Cuando bajó la vista hasta el sobre, su corazón aún seguía desbocado a causa de los besos y de esa exhibición de maestría aérea. Se le erizó el vello de los brazos en el instante en que rozó el grueso papel blanco del sobre con la yema de los dedos. Sintió escalofríos, como si ese sobre hubiera estado en algún lugar tan gélido que no hubiera forma humana de calentarlo. Podría decirse que estaba frío como una tumba. Se le puso la piel de gallina. Superada esa sensación, le dio la vuelta al sobre. El sello estaba roto, pero sí se unían ambas partes, aún podía verse la imagen grabada en él. Un ángel. Por supuesto, pensó, incapaz de apartar la vista. Estaba dibujado con tinta negra, pero no entendía por qué eso debía preocuparla. Frunció el seño y se lo acercó más a los ojos. ¡Ay, Dios! El susurro escapó de sus labios cuando vio el secreto oculto en esa imagen. Era una ilusión, un truco. Si se miraba desde un lado, el sello mostraba a un ángel arrodillado con la cabeza gacha, pero si se cambiaba la perspectiva, ese ángel te miraba directamente, con las cuencas de los ojos vacías y los huesos blancos como la leche. Ella ya no pertenece del todo a este mundo. De pronto, las palabras de Rafael adquirieron un nuevo significado. Estremecida, Elena levantó la solapa del sobre y sacó la tarjeta que había dentro. Era una cartulina muy pesada de color crema que le recordó a las tarjetas que utilizaba su padre para la correspondencia personal. La escritura tenía un color oro viejo. Frotó las letras con los dedos, aunque el gesto no tenía el menor sentido, ya que no podía percibir de esa forma si se trataba de oro auténtico o no. Aunque no me sorprendería en absoluto. Lijuan era muy, muy vieja. Y un ser tan antiguo y poderoso podía acumular muchísimas riquezas a lo largo de su vida. Era curioso, pero aunque consideraba a Rafael igual de poderoso, nunca lo había considerado viejo. Había algo en su presencia vital que negaba esa posibilidad. Una especie de humanidad. No. Rafael no era humano. Ni nada parecido. Sin embargo, tampoco era como Lijuan. Elena volvió a observar la tarjeta. Te invito a la ciudad prohibida, Rafael. Ven, deja que demos la bienvenida a esa humana a la que has adoptado. Permítenos apreciar la belleza de esa conexión entre la inmortalidad y lo que en su día fue mortal. Me siento fascinada por primera vez en milenios. Z. H. O. Lijuan. Elena no deseaba fascinar a Lijuan. De hecho, no quería saber nada de ninguno de los miembros de la cátedra. Estaba segura, casi siempre, al menos, de que Rafael no la mataría, pero los demás. Joder, menuda mierda. Mi pequeña mascota. Mi talón de Aquiles. Puede que odiara esas palabras, pero eran ciertas. Si el arcángel de Nueva York la amaba de verdad, ella tenía una diana dibujada en la espalda. Volvió a ver a Rafael con el rostro cubierto de sangre y las alas destrozadas. Vio al arcángel que había preferido la muerte a la vida eterna sin ella. Era algo que jamás olvidaría, algo que le servía de ancla incluso cuando todo lo demás en su mundo había cambiado. Todo no. Murmuró mientras estiraba la mano hacia el teléfono. Tal vez ese sitio tuviera el aspecto de un lugar nacido en esa lejana época en la que reinaban la caballerosidad y la elegancia, pero lo cierto era que todos los servicios eran de tecnología punta. Algo que, si uno se paraba a pensarlo, no era de extrañar, los ángeles no sobrevivían durante eones aferrándose al pasado. La torre del arcángel de Nueva York, con su increíble rascacielos, era el ejemplo perfecto. El pitido de la línea dejó de sonar. Hola, hey, ye. Una voz ronca seguida de un estruendoso bostezo. Mierda, te he despertado. Había olvidado la diferencia horaria existente entre Nueva York y ese infernal lugar. No pasa nada. Nos acostamos temprano. Espera. Sonidos susurrantes, un chasquido. Luego Sara volvió a hablar. Creo que nunca había visto a Diken volver a dormirse tan rápido, aunque ha murmurado algo que sonaba como, hola, hey, ye, antes de caer. Me parece que la niña lo ha agotado hoy. Elena sonrió al imaginarse al, espeluznante hijo de puta, que Sara tenía por marido, agotado por la pequeña Zoe. La he despertado. No, ella también está agotada. Un susurro. Acabo de echarle un vistazo. Espera, me voy al salón. Elena podía ver sin problemas dónde estaba Sara, desde los elegantes sofás de color caramelo que aportaban calidez a la estancia, hasta el gigantesco retrato en blanco y negro de Zoe colgado de la pared, un retrato que mostraba su rostro sonriente lleno de espuma del baño. Sin contar su apartamento, esa maravillosa casa era lo más parecido a un hogar que Elena tenía. Y mi apartamento, Sara. No se había acordado de preguntarlo cuando su amiga estuvo en el refugio un par de días atrás, ya que su mente estaba demasiado confusa por el hecho de haber muerto, y haber resucitado con unas alas del color de la medianoche y el amanecer. Lo siento, cielo. La voz de Sara estaba teñida con el doloroso matiz de los recuerdos. Después de, después de que ocurriera todo, Dimitri prohibió la entrada a todo el mundo. Y a mí me interesaba mucho más averiguar dónde te había escondido, así que no insistí demasiado. La última vez que Elena había estado en su apartamento, había un enorme agujero en el muro, y sangre y agua por todas partes. No te culpo, dijo mientras enterraba el dolor punzante que le provocaba imaginarse su guarida cerrada a calorías y canto, sus tesoros rotos y perdidos. Joder, seguro que has tenido que encargarte de muchas cosas. Nueva York se había quedado a oscuras durante la batalla entre los arcángeles, ya que las líneas y las torres de alta tensión se habían sobrecargado cuando Uram y Rafael utilizaron la energía de la ciudad para alimentar su poder. Y el colapso de la red eléctrica no había sido el único daño colateral de esa batalla cataclísmica entre los dos inmortales. En la mente de Elena aparecieron imágenes de edificios destrozados, de coches aplastados y de hélices retorcidas que indicaban que al menos un helicóptero había sufrido daños importantes. Ha sido horrible, admitió Sara, pero ya se ha reparado la mayor parte de los daños. La gente de Rafael lo organizó todo. Los ángeles se encargaron incluso de los trabajos de reconstrucción, y eso no es algo que se vea todos los días. Supongo que ellos no necesitaron grúas. Pues no. No supe lo fuertes que son los ángeles hasta que los vi levantar algunos de esos bloques. Una pausa llena de esa emoción profunda que también atenazaba la garganta de Elena. Me pasaré por tu apartamento mañana por la mañana, dijo al final Sara, con un tono de voz muy controlado, y te informaré de cómo están las cosas. Elena tragó saliva con fuerza. Deseaba que Sara estuviera allí, poder abrazar a su mejor amiga. Gracias, le diré a Dimitri que se asegure de que su gente sabe que vas a ir. Aunque intentaba fingir que no le importaba, no pudo evitar preguntarse si alguno de sus recuerdos, las pequeñas cosas que había ido adquiriendo durante los viajes de trabajo, había sobrevivido. Ja. Puedo encargarme de esos grandullones con una mano atada a la espalda. Una risotada. Por Dios, hey, siento una oleada de alivio cada vez que oigo tu voz. Pues de ahora en adelante la oirás muchas veces. Soy inmortal, bromeo, aunque aún no comprendía del todo la enormidad del cambio que había sufrido su vida. Los cazadores en activo morían jóvenes. No vivían para siempre. Sí. Seguirás por aquí para cuidar de mi pequeña y de sus hijos mucho después de que yo haya abandonado este mundo. No quiero que digas eso. Le dolía imaginarse un futuro sin Sara, sin Ransom, sin Dicken. Niña tonta. A mí me parece maravilloso. Un regalo. Pues yo no estoy segura de que lo sea. Le contó a Sara lo que pensaba sobre su nuevo valor como rehén. ¿Te parece que estoy paranoica o algo así? No. En esos momentos, la mujer que había al otro lado de la línea era la experimentada directora del gremio. Por esa razón hice que incluyeran la pistola especial de Vivac en el cargamento de armas que te hemos enviado. Elena se clavó las uñas en las palmas de las manos. La última vez que había utilizado esa pistola, Rafael había estado a punto de desangrarse sobre su alfombra, y Dimitri casi le rebana la garganta. Pero nada de eso, pensó al tiempo que aflojaba los dedos uno a uno, le restaba valor a un arma diseñada para inutilizar alas, no cuando, clavó la mirada en el cielo que se vislumbraba a través de los cristales, estaba rodeada de inmortales en un lugar lleno de cosas que ningún humano debería conocer. Te lo agradezco. Aunque lo cierto es que fuiste tú quien me metió en esta historia. Oye, también te he convertido en una persona asquerosamente rica. Elena parpadeó con rapidez mientras intentaba recuperar la voz. Lo habías olvidado, ¿verdad? Sara se echó a reír. El coma me tenía demasiado ocupada, consiguió articular Elena. Rafael me pagó. Hasta el último penique. Tardó unos segundos en comprender lo que eso quería decir. Vaya. El pago ascendía a una cantidad de dinero que no habría podido conseguir en toda una vida de trabajo. Y eso que solo había cobrado el 5% del total. Creo que lo de, asquerosamente rica, es un eufemismo. Y que lo digas. Pero completaste el trabajo para el que te contrataron, así que supongo que el encargo tenía algo que ver con esa batalla con Uram. Me equivoco. Elena se mordió los labios. Rafael había sido muy explícito con su advertencia. Si le contaba a alguien cualquier tipo de información relacionada con el monstruo sádico que había asesinado y torturado a tantas personas, ese mortal moriría. Sin excepciones. Quizá eso hubiera cambiado, pero no pensaba arriesgar la vida de su mejor amiga basándose en una relación que apenas comprendía. No puedo decírtelo, Sara. Me cuentas otros muchos secretos y este no. Sara no parecía enfadada, sino intrigada. Interesante. No sigas con eso. A Elena se le encogió el estómago cuando su mente le mostró las nauseabundas escenas del horror que había vivido con Uram. Esa última habitación, el hedor de la carne podrida, el brillo de los huesos cubiertos de sangre, la gelatinosa masa de los ojos que le había arrancado al vampiro agonizante. Enderezó la espalda en un intento por contener la bilis que ascendía por su garganta, e intentó que su voz revelara la inmensa preocupación que sentía. Te causaría problemas. No tengo ninguna gana de morir. Vaya, Zoe se ha despertado. El amor maternal teñía cada una de las sílabas. Y mira, también se ha levantado Diken. Parece que el papá de Zoe se despierta en cuanto su pequeña llora un poquito, ¿verdad, cariño? Elena respiró hondo. El amor que destilaban las palabras de Sara borró de su mente la depravación de Uram. Creo que cada día dais más asco, chicos. Mi nena tiene ya casi un año y medio, eye, susurró Sara. Quiero que la veas. Lo haré. Era una promesa. Pienso aprender a utilizar estas alas, aunque me cueste la vida. Después de hablar, bajó la vista hasta la invitación de Lijuan y sintió una mano esquelética y letal alrededor de la garganta. 3. Sin embargo, una semana después de su conversación con Sara, Elena había dejado de pensar en la muerte para concentrarse en la venganza. Sabía que te gustaba el dolor, pero no imaginaba que fueras un sádico, le dijo a la espalda de Dimitri mientras sus músculos se deshacían en la deliciosa calidez de las aguas termales. El maldito vampiro casi la había arrastrado hasta allí, después de estar a punto de destrozarla con una sesión de entrenamiento destinada a fortalecer sus músculos. Dimitri se dio la vuelta y concentró el inmenso poder de sus ojos oscuros en ella, unos ojos que podrían arrastrar al pecado a un inocente, y llevar a un pecador hasta el mismo infierno. Cuando murmuró él en un tono de voz que hablaba de puertas cerradas y tabúes rotos, te he dado razones para dudarlo. Elena sintió el roce suave de las pieles en los labios, entre las piernas, a lo largo de la espalda. Se tensó en respuesta a la potencia de su esencia, una esencia que era como un afrodisíaco para un cazador nato. Sin embargo, no se rindió, porque sabía que al vampiro le habría encantado apuntarse ese tanto. ¿Por qué estás aquí? No deberías estar en Nueva York. Era el líder de los siete, un grupo formado por vampiros y ángeles que se encargaban de proteger a Rafael, incluso de las amenazas que él no percibía. Elena estaba segura de que Dimitri la ejecutaría con gélida precisión si llegara a considerarla una grieta peligrosa en la armadura de Rafael. Quizá el arcángel lo matara después a él, pero tal y como Dimitri le había dicho una vez, para entonces, ella ya estaría muerta. Seguro que alguna pequeña admiradora está llorando tu ausencia. No pudo evitar recordar la noche que vio al vampiro en una de las alas de la torre, Dimitri tenía la cabeza enterrada en el suculento cuello de una rubia voluptuosa cuyo placer había impregnado el ambiente de un perfume sensual. Me rompes el corazón. Una sonrisa falsa, el gesto divertido de un vampiro tan antiguo que Elena sentía el peso de su longevidad en los huesos. Si no tienes cuidado, empezaré a pensar que no te caigo bien. Se quitó la camisa de lino sin parpadear, y allí arriba el suelo estaba lleno de nieve, por el amor de Dios, antes de poner las manos sobre el botón de los pantalones. ¿Quieres morir hoy? Le preguntó Elena con tono indiferente. Porque si se atrevía a tocarla, Rafael le arrancaría el corazón. Aunque, por supuesto, al arcángel le resultaría difícil hacerlo, porque ella ya se lo habría atravesado. Puede que Dimitri fuera capaz de provocarle una intensa necesidad con esa esencia suya, pero Elena no pensaba dejarse seducir. No por ese vampiro. Ni por la criatura a la que llamaba, Zaire. Es un estanque bastante grande. Se quitó los pantalones. Elena atisbó un costado esbelto y musculoso antes de cerrar los ojos. Bueno, se dijo, consciente del calor abrasador que teñía sus mejillas, al menos eso aclaraba las dudas sobre el color de la piel del vampiro, Dimitri no estaba bronceado. El exótico color miel de su piel era congénito, y perfecto. El ruido del agua anunció su entrada en el estanque. Ahora ya puedes mirar, cazadora. Su voz era pura burla. ¿Por qué iba a querer hacerlo? Abrió los ojos y clavó la vista en la asombrosa montaña. Los cazadores no solían ser mojigatos, pero Elena elegía a sus amigos con mucho cuidado. Y la lista de las personas con las que se sentía cómoda estando desnuda, y vulnerable, era incluso más corta. Y, desde luego, Dimitri no figuraba en esa lista. Lo vigiló con el rabillo del ojo mientras observaba las cumbres nevadas que había a lo lejos. Lo más probable era que no sobreviviera si el vampiro decidía atacarla, no en su estado físico actual, pero esa no era razón para convertirse en un objetivo fácil. Piel y diamantes, sexo y placer. Las esencias la envolvieron como un millar de cuerdas de seda, pero no eran demasiado intensas. En ese momento, lo que más la preocupaba era la mirada de Dimitri, la mirada de un depredador que ha avistado a su presa. Pasó casi un minuto antes de que el vampiro encogiera los hombros, echara la cabeza hacia atrás y apoyara los brazos sobre el reborde de roca del estanque natural. Elena le echó un vistazo y se vio obligada a admitir que el tipo era tentador como el más pecaminoso de los vicios. Ojos negros, pelo oscuro, y una boca que prometía dolor y placer a partes iguales. Sin embargo, ella no sentía nada por él salvo esa renuente apreciación femenina. El azul era su adicción y su salvación. Una ráfaga del más puro de los chocolates inundó sus sentidos. Rico. Seductor. Muy, muy intenso. Elena resopló. Deja de hacer eso. Su cuerpo se puso tenso. Sus pechos se hincharon con una necesidad tan apremiante como indeseada. Me estoy relajando. Irritación mezclada con arrogancia masculina, algo que no resultaba del todo extraño si se tenía en cuenta quién era el ser al que Dimitri llamaba, Zaire. No podría hacerlo si controlara por completo mi cuerpo. Antes de que Elena pudiera responder a esa afirmación, que no sabía si creerse o no, una pluma de un azul celestial, ribeteada en plateado, cayó al agua justo delante de ella. Eso le recordó otro día, otra pluma, una ocasión en la que Rafael abrió la mano para dejar caer un polvillo azul plateado sobre el suelo con un brillo posesivo en los ojos. Utilizó ese recuerdo para luchar contra el impacto sensual de la esencia de Dimitri y se concentró en el sonido de las alas que había detrás de ella. Hola, Ilium. El ángel se acercó al reborde cubierto de nieve que había a su derecha y se sentó para hundir las piernas en el agua, con los vaqueros y todo. De hecho, como muchos de los ángeles masculinos del refugio, esa prenda era la única que llevaba, así que su musculoso torso estaba expuesto a los rayos del sol. Elena miró a Dimitri con sus impresionantes e inhumanos ojos dorados. Me he perdido algo. He amenazado con matarlo un millón de veces, le dijo Elena, que cerró la mano en torno a una de las rocas del borde. Los cantos afilados se le clavaron en la palma mientras luchaba contra el irrefrenable deseo de acercarse a Dimitri, de lamer su esencia hasta que el resto del universo se desvaneciera. El vampiro se burló de ella con la mirada en un desafío sin palabras. La tensión sexual carecía de importancia, aquello no tenía nada que ver con el sexo, sino con su derecho a estar al lado de Rafael. Y él ha estado a punto de hacerme papilla, concluyó con una voz firme que no revelaba la excitación que la consumía. En algunos círculos, murmuró Ilium, cuyo cabello negro de puntas azules se agitaba al compás de la brisa, eso sería considerado uno de los jueguecitos preliminares del sexo. Dimitri sonrió. A Elena no le interesan mis jugosos preliminares. Recuerdos de sangre y acero en sus ojos. Aunque le interesaron en cierto momento. El aroma del mar. Una tormenta salvaje y turbulenta en su mente. Elena, ¿por qué está Dimitri desnudo? La superficie del agua empezó a helarse. No, Rafael. Exclamó Elena en voz alta. No quiero darle el placer de ver cómo me congelo hasta la muerte. Jamás permitiría algo así. El hielo comenzó a retroceder. Según parece, debo mantener una conversación con Dimitri. Elena se obligó a pensar, aunque le resultaba mucho más fácil hablar. Su corazón y su alma todavía eran humanos. No es necesario. Lo tengo todo bajo control. De veras. No olvides nunca que él ha tenido siglos para desarrollar su poder. Una sutil advertencia. Si lo presionas demasiado, uno de vosotros morirá. Elena no malinterpretó sus palabras. Como ya te he dicho, Arcángel, no quiero que mates a nadie por mí. La respuesta fue una brisa fría, el sello de una posesión inmortal. Es el líder de mis siete. Es leal. Elena ya había adivinado lo que Rafael no había dicho, que la lealtad de Dimitri podría llevarlo a matarla. Quiero librar mis propias batallas. Así era ella. Su sentido del ego estaba intrínsecamente ligado a su habilidad para valerse por sí misma. Incluso cuando no tengas posibilidades de vencer. Como ya te dije una vez, preferiría morir como Elena que vivir como una sombra. Puso fin a la conversación con ese comentario, una verdad que jamás cambiaría, por más inmortal que fuera, y volvió a concentrarse en Dimitri. Olvidaste decirle algo a Rafael. El vampiro se encogió de hombros y clavó la vista en el ángel que había a su lado. Si estuviera en tu lugar, me preocuparía mucho más por su pellejo azul. Creo que Ilium puede cuidar de sí mismo. No si sigue coqueteando contigo. Una ráfaga de calor delicada, casi elegante. Champán y rayos de sol. Pura decadencia. Rafael no es de los que comparten sus posesiones. Elena lo fulminó con la mirada mientras intentaba contener la serpenteante calidez que se extendía por su vientre. Una calidez que el vampiro estaba provocando de manera deliberada. Me parece que solo está celoso. Ilium soltó una risotada incrédula, pero Dimitri entrecerró los ojos. Prefiero follarme a mujeres que no están cubiertas de espinas. En serio. Me partes el corazón. Ilium empezó a reírse con tantas ganas que estuvo a punto de caerse al agua. Ha llegado Nazarach, consiguió decirle por fin a Dimitri, mientras enredaba el cabello de Elena entre sus dedos. Quiere hablar contigo sobre la extensión de un contrato como castigo por un conato de fuga. El rostro de Dimitri no reveló nada mientras salía del agua con una elegancia innata y sensual. En esa ocasión, Elena mantuvo los ojos abiertos, ya que se negaba a perder esa silenciosa batalla de voluntades. El cuerpo de Dimitri era una extensión de piel suave besada por el sol y situada sobre puro músculo. Unos músculos que se flexionaron y mostraron su inmenso poder cuando el líder de los siete se agachó para ponerse los pantalones. Dimitri la miró a los ojos mientras se subía la cremallera. Los diamantes, las pieles y la inconfundible esencia del sexo se enrollaron alrededor de su garganta como si fueran un collar, o el nudo de la horca. Hasta la próxima. La esencia se desvaneció. Vámonos. Se dirigía a Ilium, y su tono era el de una orden. Elena no se sorprendió ni lo más mínimo cuando Ilium se puso en pie y se marchó con un simple adiós. El ángel de alas azules bromeaba con Dimitri, pero estaba claro que, al igual que el resto de los siete, o al menos los miembros que ella conocía, lo obedecería sin rechistar. Y todos ellos entregarían su vida por Rafael sin pensárselo dos veces. El agua empezó a agitarse a causa del viento originado por el aterrizaje de un ángel. Las esencias del mar y de la lluvia, limpias y frescas sobre su lengua. Elena sintió que se le tensaba la piel, como si de repente su cuerpo fuera demasiado pequeño para contener la fiebre que lo inundaba. Vienes a provocarme, arcángel. Su esencia siempre había alterado sus sentidos de cazadora, antes incluso de que se convirtieran en amantes. Pero ahora. Por supuesto. Sin embargo, cuando Elena volvió la cabeza para enfrentar su mirada mientras él se acercaba al borde, lo que vio la dejó sin aliento. ¿Qué pasa? Rafael estiró la mano para quitarle los sencillos aros de plata que llevaba en las orejas. Esos pendientes se han convertido en una mentira. Cerró la mano, y cuando la abrió de nuevo, un polvo plateado comenzó a caer sobre el agua. Ah. La plata sin adornos era para las personas que no estaban comprometidas, hombres o mujeres. Espero que tengas unos sustitutos, le dijo al tiempo que se volvía, con las alas empapadas de agua, para poder sujetarse al borde con las manos y mirarlo de frente. Esos los compré en un mercado de Marequesch. Rafael abrió la otra mano para mostrar un brillante par de aros nuevos. Igual de pequeños, igual de prácticos para una cazadora, pero tallados en ámbar. Una preciosidad. Ahora. Dijo mientras se los colocaba en las orejas, estás formalmente comprometida. Elena contempló el anillo de Rafael y sintió un estallido de posesión. ¿Y dónde llevas tú el ámbar? Todavía no me has hecho un regalo que lo tenga. Pues ponte algo que lo lleve hasta que consiga alguna cosa. Porque él ya no estaba libre, no era una invitación disponible para todas aquellas que desearan acostarse con un ángel. Esa criatura le pertenecía a una cazadora, a ella. No quiero manchar la alfombra de sangre matando a todas esas estúpidas rameras que persiguen a los vampiros. ¡Qué romántica, Elena! Su tono sonaba despreocupado y su expresión no había cambiado, pero era evidente que se estaba riendo de ella. Así que lo salpicó. O intentó hacerlo. El agua se congeló entre ellos, como una escultura de gotas iridescentes. Fue un regalo inesperado, un atisbo del corazón del niño que Rafael había sido una vez. Elena extendió la mano para tocar el agua congelada, y descubrió que no estaba congelada. Se quedó maravillada. ¿Cómo consigues mantenerla así? Es un truco de niños. La brisa agitó su cabello mientras el agua se aquietaba. Podrás controlar estas cosillas cuando seas un poco mayor. ¿Qué significa, mayor, en el idioma de los ángeles? Bueno, aquellos de los nuestros que tienen 29 años son considerados infantes. Elena levantó la mano y deslizó los dedos sobre la línea firme de su muslo. Tenía un nudo de expectación en el estómago. No creo que tú me consideres una niña. Eso es cierto. Su voz sonaba más ronca, y su pene estaba duro como una piedra bajo el tejido negro de los pantalones. Pero sí considero que aún no te has recuperado. Elena alzó la mirada. Sentía el cuerpo húmedo por dentro. El sexo es relajante. No el tipo de sexo que yo quiero. Palabras calmadas y relámpagos en sus ojos, un recordatorio de que era al arcángel de Nueva York a quien intentaba seducir. Sin embargo, no había sido rindiéndose como logró sobrevivir a él el día que lo conoció. Ven conmigo. Rafael se puso en pie y rodeó el estanque para situarse a su espalda. Si me miras, Elena, romperé las promesas que he hecho por el bien de ambos. Ella se habría dado la vuelta de todas formas, ya que era incapaz de resistir la tentación de contemplar la belleza arrebatadora de ese cuerpo masculino, pero Rafael añadió, te haría daño sin darme cuenta. Por primera vez, la cazadora comprendió que no era la única que se enfrentaba a algo nuevo, a algo inesperado. Permaneció inmóvil y oyó el ruido sordo que hicieron las botas al caer sobre la nieve, el susurro íntimo de las ropas al deslizarse sobre su cuerpo. Al imaginar la fuerza fibrosa de esos hombros, de esos brazos, sintió un hormigueo en los dedos, que deseaban acariciar los planos rígidos de su abdomen, la musculosa longitud de sus muslos. Sus propios muslos se tensaron cuando el agua se agitó a su alrededor, alterada por un cuerpo mucho más grande y fuerte que el suyo. Contuvo el aliento cuando Rafael se acercó a ella, hasta que colocó las manos en el reborde de roca y la dejó encerrada. Extendió las alas para que el arcángel pudiera apretarse contra su espalda, e inspiró con fuerza. Rafael, esto no me ayuda en nada. Notó la presión de su pene como un hierro al rojo vivo contra la piel, y el contacto de las alas le provocaba punzadas cálidas en el vientre. Un instante después, los labios masculinos le rozaron la oreja. Me torturas, Elena. Los dientes se cerraron sobre su carne en un mordisco no demasiado suave. Elena gritó, y el sonido resultó estridente, desconcertado. ¿A qué ha venido eso? He guardado celibato durante un año, cazadora del gremio. Una mano enorme de dedos fuertes y masculinos le cubrió el pecho. La necesidad me agría el carácter. Vaya, no me digas que no has enterrado la polla en una de esas preciosas vampiras mientras yo no estaba disponible. Rafael le pellizcó el pezón lo bastante fuerte como para hacerle saber que se había pasado de la raya. Tampoco valoras mi honor. El hielo inundó el aire. Estoy celosa y frustrada, replicó ella, que extendió la mano hacia atrás para colocar la palma sobre su mejilla. Y sé que tengo un aspecto horrible. Sin embargo, las vampiras que superaban las primeras décadas tenían un aspecto arrebatador, con esa piel inmaculada y esos cuerpos esbeltos. Muy pocos humanos tenían la oportunidad de acostarse con un ángel, ya que había quien los superaba con creces en belleza. Rafael deslizó la mano por uno de sus costados. Es cierto que has perdido un poco de peso, pero eso impide que me muera por penetrarte hasta hacerte perder el sentido. 4. Elena se quedó muda durante unos segundos. Cuando pudo volver a hablar, su voz sonó como un gemido ronco. Estás intentando matarme. Un apretón en el pecho. Tenía la piel tan tensa que el placer era casi doloroso. Es una forma de castigo mucho mejor que despedazarte miembro a su cuerpo. No se puede practicar el sexo con una mujer muerta, ¿verdad? No. Las llamas consumieron su espalda cuando Rafael deslizó las manos hacia abajo y recorrió la carne turgente de sus glúteos con los dedos. La mayoría de las veces no sé si hablas en serio o no. Los dedos dejaron de infligirle ese sensual tormento. ¿Y de verdad quieres que yo sepa eso? Es una debilidad. Alguien tiene que dar el primer paso. Levantó el pie para deslizado sobre su pantorrilla. Rafael la besó en el cuello. La honestidad no te servirá de mucho entre los ángeles. Y contigo. Estoy acostumbrado a utilizar todo lo que sé para asegurar mi posición de poder. Elena apoyó la barbilla en las manos para permitirle que masajeara los nudos que notaba en la zona donde las alas se unían a su espalda. Era una sensación exquisita, tan maravillosa que supo de inmediato que jamás permitiría que nadie más la tocara allí, ni siquiera en plan amistoso. Sería como una traición. Tú eres bastante sincero. Puede que entre nosotros. Dijo muy despacio, como si reflexionara sobre ese asunto, sea más un punto fuerte que una debilidad. Sorprendida, Elena volvió la cabeza. En serio. En ese caso, cuéntame algo sobre ti. Rafael apretó con los dedos un punto particularmente sensible, y Elena soltó un gemido antes de volver a apoyar la cabeza sobre las manos. Señor, ten piedad. No es a Dios a quien deberías pedirle clemencia. Su tono tenía un matiz posesivo que se estaba volviendo de lo más familiar. ¿Qué te gustaría saber? Ella se decidió por lo primero que se le pasó por la cabeza. Tus padres siguen con vida. Todo se congeló. La temperatura del agua bajó con tanta rapidez que Elena ahogó una exclamación. Su corazón se desbocó a causa del pánico. Rafael. Debo disculparme una vez más. Un susurro cálido contra su cuello. El agua empezó a calentarse y su cuerpo dejó de correr el peligro de convertirse en un cadáver azul. ¿Con quién has estado hablando? Tal vez el agua se hubiera entibiado, pero la voz del arcángel era como la brisa del Ártico. Con nadie. Preguntar por los padres es algo que se considera bastante normal. No si preguntas por los míos. Apretó su cuerpo contra el de Elena y le rodeó la cintura con los brazos. Ella tuvo la extraña sensación de que Rafael buscaba consuelo. Sin embargo, le pareció algo tan raro en un ser con tantísimo poder que apenas pudo creerlo. Con todo, lo rodeó con los brazos sin dudarlo y confió en que él la mantuviera por encima del nivel del agua. No quería abrir viejas heridas. Lo siento. Viejas heridas. Sí, pensó Rafael mientras inhalaba la esencia de su cazadora, la fiereza que su piel apenas lograba contener. Se preguntaba qué efecto tendría Elena en una raza de inmortales, esa mortal que lo había convertido en un ser algo más, humano, mientras ella se hacía inmortal. Aunque lo cierto era que siempre lo había maravillado el efecto que tenía en él. Mi padre, dijo, aunque las palabras lo sorprendieron incluso a él mismo, murió hace mucho tiempo. Llamas por todas partes, gritos furiosos de su padre, lágrimas de su madre. Salen sus labios. Sus propias lágrimas. Había visto cómo su madre mataba a su padre, y había llorado. Por aquel entonces era un niño, un auténtico niño, incluso para los ángeles. Lo siento. Ocurrió hace una eternidad. Y solo lo recordaba en los raros momentos en los que bajaba la guardia. Ese día, Elena lo había pillado desprevenido. Su mente se había visto inundada por las últimas imágenes que atesoraba, pero no de su padre, sino de su madre. Imágenes de pies delicados que caminaban sobre la hierba manchada con la sangre de su propio hijo. Incluso al final, mientras canturreaba por encima del cuerpo destrozado de Rafael, su belleza había eclipsado la del sol. Calla, cariño. CHSSS. Rafael. Dos voces femeninas, una que la atraía hacia el pasado y otra que lo anclaba al presente. De haber tenido la posibilidad un año atrás, lo habría hecho en los cielos de Nueva York, mientras la ciudad yacía derruida a sus pies. En esos momentos aprovechó la ocasión y apretó los labios contra el hombro de Elena para disfrutar de su calidez, de esa calidez tan mortal que derretía el hielo de su memoria. Creo que ya llevas demasiado tiempo en el agua. No quiero moverme. Te llevaré de vuelta volando. Ella emitió una débil protesta cuando la cogió en brazos para sacarla del agua. Su cuerpo seguía siendo muy frágil. No te muevas, cazadora. Le secó las alas con cuidado y se puso los pantalones. Luego la contempló mientras se vestía, con el corazón lleno de una mezcla de satisfacción, posesión y un terror que no había conocido antes. Si Elena cayera desde el cielo, si fuera arrojada sobre el durísimo suelo, no sobreviviría. Era demasiado joven, una inmortal recién nacida. Cuando la cazadora se acercó a él para rodearle el cuello con los brazos y darle un beso en el pecho, Rafael se estremeció. Luego, después de encerrarla entre sus brazos, se elevó hacia el resplandor anaranjado de un cielo habilidosamente pintado por los rayos del sol del ocaso. En lugar de ascender a mucha altura, por encima de la capa de nubes, se mantuvo más abajo, consciente de que ella aún sentía el frío. De haber sabido con lo que se encontrarían, su elección habría sido otra, pero puesto que no lo sabía, fue Elena quien vio el horror en primer lugar. Rafael. Para. Frenó en seco al detectar la urgencia de su tono, y sobrevoló la frontera que trazaba el límite entre su territorio y el laicio. Incluso en el refugio había fronteras. Tácitas y sin marcar, pero fronteras al fin y al cabo. Un poder no podía permanecer al lado del otro. No sin originar una destrucción de tal magnitud que acabaría con los de su raza. ¿Qué pasa? Mira. Al seguir la dirección que indicaba su brazo, vio un cuerpo que reflejaba un centenar de tonalidades cobre bajo la luz del sol. Yacía en un pequeño rincón cuadrado, en su lado de la frontera. Rafael tenía una vista excelente, mejor que la de un halcón, pero aún así no pudo distinguir ningún tipo de movimiento, ninguna señal de vida. Lo que sí vio fue lo que le habían hecho a la criatura. La furia estalló en su interior. Llévame abajo, Rafael. Palabras distraídas. Elena tenía la vista clavada en el cuerpo, que se había doblado sobre sí mismo en un desesperado intento por aplacar la brutalidad de sus heridas. Aunque no haya un rastro vampírico que seguir, sé muy bien cómo se rastrea. Él permaneció donde estaba. Todavía no te has recuperado. Elena levantó la cabeza de golpe y lo miró con esos ojos que parecían mercurio líquido. No te atrevas a pedirme que deje de ser lo que soy. No te atrevas. Había algo antiguo en esas palabras, en esa furia. Algo que parecía haber envejecido con ella. Rafael se había apoderado de su mente en dos ocasiones desde que despertara, ambas veces para evitar que se hiciera daño a sí misma. Ese día, los mismos instintos primarios lo animaban también a desdeñar sus órdenes. Tal vez fuera una cazadora nata, pero todavía no estaba lo bastante fuerte como para hacerse cargo de aquello. Sé lo que estás pensando, dijo Elena, cuya tensión quedaba patente en cada palabra, pero si te apoderas de mi mente, si me obligas de nuevo a ir en contra de mis instintos, jamás te lo perdonaré. No estoy dispuesto a ver cómo mueres otra vez, Elena. La cátedra la había elegido porque era la mejor, una cazadora implacable cuando seguía el rastro de su presa. No obstante, en aquel entonces también era prescindible. Ahora, sin embargo, era esencial para su existencia. Durante 18 años. Palabras sombrías y una expresión agobiada, intenté ser lo que mi padre quería que fuera. Intenté rechazar mi naturaleza de cazadora. Y eso me mató un poco cada día. Rafael nunca había dudado de lo que era. Jamás había cuestionado su propia capacidad. Y sabía que si doblegaba a aquella mujer, se despreciaría durante el resto de la eternidad. Harás exactamente lo que yo te diga. Un asentimiento inmediato. Estamos en territorio desconocido. No quiero que me pillen desprevenido. Descendió con movimientos suaves y aterrizó con delicadeza a unos pasos de distancia del cuerpo, a la sombra de un edificio de dos plantas que mostraba la leve pátina de la edad. Elena se aferró a él durante un par de segundos, como si intentara recuperar el control de sus músculos, antes de arrodillarse frente al vampiro destrozado. Rafael se agachó a su lado y extendió la mano para colocar los dedos en la sien del vampiro. El pulso no siempre era un buen indicador para evaluar si un converso seguía o no con vida. Tardó varios segundos en detectar el eco tenue de la mente del vampiro, una señal de lo próximo que estaba a la verdadera muerte. Está vivo. Elena dejó escapar un suspiro. Dios bendito. Está claro que alguien deseaba hacerle mucho daño. El vampiro había recibido una paliza tan brutal que había quedado reducido a un amasijo de carne y huesos. Tal vez hubiera sido apuesto, era lo más seguro, a juzgar por la sensación de antigüedad que ella sentía en la piel, pero ya no quedaba lo bastante de su rostro como para asegurarlo. Tenía un ojo cerrado e hinchado. El otro. La cuenca vacía había sido destrozada con tan perversa meticulosidad que resultaba imposible saber si allí había habido un ojo o no. No se sabía dónde terminaba la mejilla y dónde empezaban los párpados. Sus labios, por extraño que pareciera, estaban intactos. Por debajo del cuello, la ropa se había mezclado con la carne, una señal que hablaba de patadas fuertes y repetidas. Y sus huesos, sobresalían del cuerpo, ensangrentados, como ramas rotas ensartadas en lo que una vez fueron unos pantalones vaqueros. A Elena le dolía verlo, saber lo mucho que debía de haber sufrido. No era fácil dejar inconsciente a un vampiro. Y, dada la brutalidad del ataque, apostaba a que sus atacantes le habían dado la patada final en la cabeza. De esa forma, habría estado consciente durante la mayor parte del calvario. ¿Sabes quién es? Le preguntó a Rafael. No. Su cerebro está demasiado dañado. El arcángel deslizó los brazos bajo el vampiro con tanta delicadeza que Elena sintió un vuelco en el corazón. Necesito llevarlo al médico. Esperaré y... Cuando el arcángel reacomodó el cuerpo para sujetarlo mejor, vio algo que la dejó paralizada. Rafael. De pronto, el aire se llenó de escarcha. Ya lo veo. Había un cuadrado de piel intacta sobre el esternón del vampiro, como si lo hubieran dejado sano a propósito. Sintió un retortijón en el estómago al pensar en la sangre fría necesaria para propinar semejante castigo. Ahora ya no le cabía duda de que lo último que habían destrozado había sido el cerebro. ¿Qué es eso? Porque aunque la piel del vampiro no tenía cardenales ni heridas, había un símbolo grabado a fuego en la carne. Un rectángulo alargado, ligeramente acampanado en la parte de abajo, situado sobre una curva invertida que a su vez cubría un pequeño cuenco. Bajo todo eso había una línea larga y fina. Es un sequem, el símbolo de poder de una época en la que los arcángeles reinaban como faraones y eran considerados descendientes de los dioses. Elena sintió que su rostro se ruborizaba, tanto de furia como de miedo. ¿Alguien quiere ocupar el lugar de Uram? Rafael se abstuvo de decirle que no debía sacar conclusiones precipitadas. Inicia el rastreo. Ilium te vigilará hasta que yo vuelva. Elena alzó la vista cuando el arcángel se elevó, pero no pudo distinguir las alas azules de Ilium contra el luminoso resplandor del sol del ocaso. Por suerte, sus piernas solo empezaron a temblar cuando Rafael se había marchado ya. Por lo visto, ese día su arcángel se había dignado a escucharla por fin. Tenía la impresión de que Rafael se lo pensaría dos veces antes de volver a obligarla a actuar en contra de su voluntad. Sin embargo, nada habría impedido que la cogiera en brazos y la metiera en la cama si hubiera descubierto lo agotada que estaba. Tenía la sensación de que sus alas pesaban mil kilos, y los músculos de sus pantorrillas parecían gelatina. Dejó escapar un suspiro, sacó energías de una parte desconocida de su cuerpo y empezó a trazar un círculo en torno al área en la que habían encontrado el cuerpo. Se alegró de que la zona, aunque no estuviera deshabitada, fuera tranquila, ya que eso impedía que hubiera cientos de esencias que enturbiaran el rastro. El árbol del rincón, una especie de cedro con las ramas inclinadas por el peso del follaje, no reducía el aroma otoñal de los pinos, cuyas agujas llenaban el suelo. Y esa esencia de pino pertenecía al vampiro a quien habían dejado convertido en una papilla irreconocible. Pero aunque lo intentó con todas sus fuerzas, Elena no logró encontrar la esencia de nadie más. Tampoco había evidencias de actividad sobre el suelo, los adoquines estaban limpios a excepción de unas cuantas brisnas de paja y algunas manchas de sangre que había cerca de la zona oscura donde habían encontrado el cuerpo. Tras examinar el escenario con muchísimo cuidado, para no comprometer ningún tipo de posible rastro, Elena confirmó que las salpicaduras ocupaban un radio de unos 30 centímetros. Lo arrojaron desde el cielo, aunque no desde demasiada altura, le dijo a Rafael cuando el arcángel aterrizó a su lado. Y puesto que este lugar está plagado de alas. Se tambaleó un poco. Rafael la sujetó entre sus brazos de hierro en un abrir y cerrar de ojos. En ese caso, no puedes hacer nada. Hablaremos con el vampiro cuando se despierte. Y el escenario. Hay que procesarlo, por si las moscas. Dimitri viene de camino con un equipo. Elena no estaba acostumbrada a rendirse sin pelear, pero su cuerpo se desmoronaba y sus alas amenazaban con arrastrarla hasta el suelo. Quiero saber lo que dice la víctima. Las palabras fueron confusas. Lo último que pensó Elena fue que lo más probable era que alguien tan cruel como para marcar a un ser vivo a fin de dejar un mensaje no sería mucho mejor que Uram. Zahir. Tras apartarse en silencio de la cama en la que menos de una hora antes había dejado a Elena, quien ahora yacía boca abajo con las alas extendidas en un despliegue de los tonos de la medianoche y el amanecer, Rafael se puso los pantalones para reunirse con Dimitri en el pasillo. El rostro del vampiro carecía de expresión alguna, pero Rafael lo conocía desde hacía siglos. ¿Qué descubriste? Ilium lo reconoció. ¿Cómo? Al parecer, llevaba un anillo que le ganó a Ilium en una partida de póker. Rafael no había visto los dedos del vampiro. La mayoría estaban tan destrozados que no eran más que un amasijo de pedazos aplastados dentro de un saco de piel. Con todo, esa piel no estaba rota. Semejante nivel de brutalidad precisaba tiempo y una despiadada concentración. Se llama Noel. Es uno de los nuestros. Rafael notó que su furia se transformaba en granito. No permitiría que nadie hiciera una carnicería con su gente. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Dimitri añadió. ¿Por qué no me dijiste que lo habían marcado? La pregunta cayó como una bomba entre ellos, una costra que ocultaba una herida todavía abierta. 5. La marca de la quemadura se curará. Rafael miró al vampiro a los ojos. Desaparecerá. Dimitri no dijo nada durante unos momentos. Luego tomó una onda bocanada de aire. Los sanadores encontraron algo dentro de la caja torácica de Noel. Los que lo atacaron lo abrieron en canal y luego le permitieron sanar lo suficiente como para ocultar el objeto. Un nuevo ejemplo de la naturaleza metódica de la paliza. ¿Qué era? Dimitri sacó una daga de uno de sus bolsillos. Tenía una pequeña aunque inconfundible, je, en la empuñadura, el símbolo del gremio de cazadores. Una ira gélida y afilada empezó a recorrer las venas de Rafael. Su plan es acceder a la cátedra destruyendo lo que otro arcángel ha creado. Los antiguos veían a Helena exactamente como lo que era, la creación de Rafael, su posesión. No entendían que ella era dueña de su corazón, que lo aferraba con tanta fuerza que no había nada que él no estuviera dispuesto a hacer, ningún límite que no estuviera dispuesto a atravesar para mantenerla a salvo. ¿Encontraste algo en la escena del crimen que te sirviera para identificar al que está detrás de esto? No, pero no hay muchos que se atrevan a desafiarte, replicó Dimitri antes de volver a guardarse la daga en el bolsillo. Y hay menos aún que crean que pueden salir indemnes después de algo así. Nazarach está en el refugio, señaló, consciente de que ese ángel era lo bastante antiguo como para resultar peligroso. Averigua quién más se considera un aspirante al puesto. Sólo hay uno con posibilidades de convertirse en arcángel. Se suponía que los miembros de la cátedra eran los únicos que conocían ese hecho, pero Rafael confiaba mucho más en Dimitri que en sus compañeros arcángeles. Él no tiene ninguna necesidad de molestarse con este tipo de jueguecitos. Ser un arcángel equivalía a ser miembro de la cátedra. Así de simple, y de inevitable. Tiene que ser uno de los antiguos. La historia angelical hablaba de unas cuantas raras ocasiones en las que la cátedra habían incluido miembros que no eran arcángeles. Nunca habían durado mucho. Sin embargo, el hecho de que existieran podía dar una siniestra esperanza a aquellos que ansiaban ese tipo de poder y que no entendían el precio inevitable que exigía. Alguien lo bastante fuerte como para convencer a otros. «Hay algo más», dijo Dimitri cuando Rafael estaba a punto de regresar junto a Elena. Micaela. Otro de los miembros de la cátedra de 10, ha enviado un mensaje para decir que está a punto de llegar al refugio. Ha tardado más de lo que esperaba. Micaela y Elena eran como el fuego y el aceite. La arcángel no podía soportar no ser el centro de atención. Y cuando Elena entraba en una estancia con su sobrio atuendo de cazadora y su pálido cabello, el equilibrio de poderes se alteraba de una manera muy sutil. Rafael tenía la impresión de que Elena ni siquiera era consciente de ello, y esa era la razón por la que Micaela la odiaba desde la primera vez que se vieron. Tanto si se trata de Micaela como de este nuevo aspirante, ella, Dimitri contempló la puerta cerrada que había tras la espalda de Rafael, no es lo bastante fuerte como para defenderse sola. Sería muy fácil acabar con su vida. «Ilium y Hasson están aquí». Y Nasir. Solo confiaba en su siete para vigilarla. «Viene de camino». Dimitri, como líder del equipo de seguridad, sabía en todo momento dónde se encontraban todos y cada uno de los hombres. «Me aseguraré de que nunca estés sola». Rafael escuchó las palabras que no había pronunciado. «Y estará a salvo contigo». La expresión del vampiro se alteró de repente. «Ella te debilita. Ella es mi corazón. Protégela como lo hiciste una vez». Si hubiera conocido las consecuencias de esa decisión. «Pero ya está hecho». Cuando Dimitri hizo un breve gesto de asentimiento, Rafael supo que sus siete no irían contra Elena. Algunos arcángeles habrían matado a Dimitri por atreverse a cuestionar las órdenes de esa forma, pero el vampiro se había ganado ese derecho. Más aún, Rafael conocía el valor de lo que Dimitri y el resto de su equipo le habían otorgado. Sin ellos podría haberse convertido en otro Uram, en otra Lijuan, mucho antes de que Elena hubiera nacido siquiera. «Concédele a Ilium la mayoría de los turnos. Es menos probable que Elena se oponga a su presencia». Dimitri soltó un resoplido. «Su precioso campanilla acabará por enamorarse de ella, y entonces tendrás que matarlo. ¿Quién protegería mejor a Elena que una criatura que la ama? Siempre y cuando ese guardia no olvidara que la mujer a la que vigilaba era la compañera de un arcángel. La traición no sería tolerada. ¿Cuándo llegará Micaela? En menos de una hora. Nos ha enviado una invitación para cenar. Aceptala. Siempre era mejor conocer al enemigo». Elena se despertó de un misericordioso sueño sin pesadillas y descubrió que no estaba sola. Y no fueron las esencias frescas de la lluvia y del viento lo que llenó sus sentidos. Sus defensas, sin embargo, permanecían bajas. Cambió de posición en la cama, echó un vistazo a través de las puertas del balcón y vio a Ilium. El ángel, que tenía sus inconfundibles alas azules extendidas, estaba sentado sobre la barandilla, con las piernas colgando hacia afuera. Con la silueta recortada contra el cielo cuajado de estrellas, parecía un ser salido de los mitos y las leyendas. Sin embargo, como ella misma había podido comprobar esa tarde, si ese lugar era un cuento de hadas, se trataba de un cuento sangriento y siniestro. «Te caerás si no tienes cuidado». Él se dio la vuelta para mirarla. «Ven, siéntate conmigo». «No, gracias. Mis huesos rotos aún no se han curado del todo». Se había fracturado muchísimos cuando cayó en Nueva York. Sin embargo, por extraño que resultara, no había sentido ningún dolor en los momentos finales. Lo único que recordaba era una sensación de paz. Y que Rafael la había besado. Dorado y exquisito, erótico más allá de cualquier posible comparación, el sabor de la ambrosía había llenado su boca mientras los brazos de Rafael la mantenían a salvo, mientras su arcángel la alejaba de la misma muerte. «Menuda expresión». Murmuró Ilium. Hubo una vez en la que una mujer me miró a mí de la misma forma. Elena sabía que Ilium había perdido sus plumas, su capacidad de volar, por revelarle los secretos de los ángeles a una mortal, a una mortal a la que amaba. Y tú también la mirabas así. Sus ojos, del color del oro fundido, resultaban cautivadores incluso a pesar de la distancia que los separaba. Sólo ella lo sabía. Y acabó enterrada mucho antes de que el mundo se llenara de ciudades de acero y cristal. Volvió a concentrarse en el paisaje que tenía ante sí. Tras sentarse en la cama, Elena contempló la hermosa curva de sus alas, que emitían un resplandor azul en la oscuridad, y se preguntó si Ilium aún añoraba a su amante humana. Sin embargo, esa era una pregunta que no tenía derecho a formular. «El vampiro. Se llama Noel. Aún no ha recuperado la conciencia. Su voz tenía un matiz cortante. Es uno de los nuestros. Y Elena supo que ellos no se detendrían hasta atrapar al atacante. La cazadora que había en ella aprobó esa decisión. ¿Qué pasa con el intento de ese ángel de convertirse en un miembro de la cátedra? El mundo no necesitaba otro arcángel aficionado a los más perversos placeres. Es un tema secundario. Un comentario sin inflexiones. Dejaremos eso zanjado cuando lo ejecutemos por el insulto a Noel, a Rafael. Elena entendía la necesidad de arrancar el mal de raíz, pero no estaba acostumbrada a la justicia rápida de los inmortales. Supongo que los ángeles no tienen un sistema de juicios y jurados. Un resoplido. ¿Conociste a Uram? ¿Te habría gustado tenerlo un día en los juzgados? No. Los recuerdos de las atrocidades de Uram llenaron su mente. Háblame de erotique. Y Liu me narcó una ceja al oír el nombre de ese club exclusivo de Manhattan frecuentado por vampiros. Estás pensando en cambiar de trabajo. Yereldine trabajaba como bailarina allí. Elena no había olvidado la súplica que brillaba en los ojos de esa mujer cuando yacía moribunda después de que Uram le hubiera rebanado la garganta. Ella deseaba convertirse en vampiro. No sabía que Yereldine deseara la inmortalidad. Y Liu pasó las piernas por encima de la barandilla antes de saltar al balcón, y luego apoyó el hombro contra el marco de la puerta. Me parecía una víctima natural. Elena recordó su piel pálida impregnada con la esencia de los vampiros. La gente la consideraba una zorra de vampiros, y en su día, Elena habría estado de acuerdo, pero eso fue antes de entrar en una sala llena de vampiros y de sus amantes, antes de comprender que si bien la seducción podía ser una droga, también era un intercambio entre adultos, un juego en el que el vencedor podía pasarse la noche proporcionándole placer al vencido. Sin embargo, Yereldine no era como los hombres y las mujeres a los que había visto aquella noche en la torre, llenos de sensualidad y aplomo. Y Liu tenía razón. Ella había sido una víctima. Y lo habría sido durante toda la eternidad. Así es. Y Liu me enfrentó su mirada mientras sus alas formaban un arco delicado sobre su espalda. Y, créeme, E.G., no resulta muy agradable serlo. ¿Por qué me da la sensación de que lo sabes por experiencia propia? Pregunto, consciente de que nunca olvidaría la muda desesperación presente en el ruego moribundo de Yereldine. Tú no eres una víctima. Convertí a un humano una vez, murmuró. Las pestañas ocultaban la expresión de sus ojos. Era biológicamente compatible y superó todas las pruebas de personalidad. Sin embargo, no tenía núcleo, carecía de personalidad propia. Sólo lo descubrí mucho después, cuando ya era demasiado tarde. Para entonces ya se había vinculado a otro ángel, a uno que disfrutaba con las víctimas. Está muerto. Por supuesto. Las víctimas nunca duran demasiado. Un sombrío atisbo de uno de los lados más siniestros de la inmortalidad. Cuanto más vives, más errores cometes. Y más pesares cargas a tus espaldas. Quizá debería haberse sorprendido ante ese solemne comentario, pero empezaba a pensar que Illium era un ángel que mostraba su verdadera naturaleza en muy raras ocasiones. Igual que él será quien llamaba, Zaire. Siempre lo recuerdas todo. Sí. Un don. Una maldición. A sabiendas de que los recuerdos eran capaces de herir como la más afilada de las espadas, Elena se alejó a toda prisa del pasado. Un pasado que pronto regresaría para acosarlos a ambos. Tus pestañas son como tu cabello. Illium aceptó el cambio de tema de inmediato. Sí. Son muy bonitas. ¿Quieres verlas? Elena frunció los labios. La vanidad es un pecado, campanilla. Mi lema es, si lo tienes, presume de ello. Se acercó a la cama y se sentó en el borde con una sonrisa. Mira. Puesto que sentía curiosidad, Elena las examinó. Le había dicho la pura verdad, sus pestañas eran negras como el carbón, y tenían el mismo brillo azul que su cabello, lo que suponía un marcado contraste con el tono dorado de sus ojos. No es tan mal, comentó con tono indiferente. Él frunció el ceño. Y yo que estaba a punto de ofrecerme a cepillarte el pelo. Yo misma me encargaré de eso, gracias. Le dio un empujón en el hombro para alejarlo de la cama. Tráeme el cepillo. Illium se lo arrojó antes de regresar a la terraza. ¿Por qué no has preguntado por qué estoy aquí? No estoy en plena forma, Rafael es sobreprotector. No resulta difícil sumar dos y dos. La frustración que le provocaba su estado físico no sirvió para ocultar la fría y pura verdad, su cabeza sería un magnífico trofeo para más de un inmortal. En especial para la más hermosa y perversa de ellos. Según parece, dijo Illium por encima del hombro, este aspirante planea dejar su marca atravesándote el corazón con una daga del gremio. O quizá la utilice para cortarte la cabeza pedazo a pedazo. O ir en boca de otro lo que ella misma pensaba le resultó de lo más desconcertante, aunque no habría debido ser así. Porque, le gustara o no, era el tema candente en el mundo angelical, el primer ángel creado en muchísimo, muchísimo tiempo. Creo que necesito comer algo antes de ponerme a pensar en todas las horribles y dolorosas muertes posibles. Hay algo de comida en la sala de estar. ¿Dónde está Rafael? En una reunión. A Elena la habían salvado sus instintos en más de una ocasión. Esa vez, sin embargo, su mano aferró con fuerza la empuñadura de madera del cepillo. ¿Con quién? Te enfadaría si lo supieras. Creí que eras mi amigo. Un amigo que intenta evitarte preocupaciones innecesarias. Preocupaciones. Deja de andarte por las ramas y dímelo de una vez. Ilium se volvió y soltó un enorme suspiro. Con Micaela. De pronto se le vino a la mente una imagen en la que las alas de Rafael tenían machas de polvo de ángel de color bronce. Elena apretó los dientes. Creí que el refugio era un lugar demasiado tranquilo para su alteza la zorra real. Nueva York, Milán, París, esas ciudades encajaban mucho mejor con los gustos sociales de Micaela. Y no te equivocabas. Los ojos de Ilium resplandecían. Pero parece que ahora está muy interesada en este lugar. Tras pasarse el cepillo por el pelo sin mucho cuidado, Elena cogió el prendedor que había dejado en la mesilla y recogió su indómito cabello en una coleta. Cuando sacó las piernas por uno de los lados de la cama, Ilium soltó una tosecilla muy elocuente. Te sugeriría que no te presentaras ante ellos en este estado. No soy idiota, murmuró Elena. Solo quiero hacer un poco de ejercicio. Se supone que debes descansar hasta mañana. Conozco muy bien mi cuerpo, créeme. Se puso en pie con un gemido. Si no estiro los músculos un poco, mañana estaré peor. Ilium no dijo nada, se limitó a observarla mientras caminaba hasta el cuarto de baño. Después de cerrar la puerta, Elena se lavó la cara y deseó poder dejar de pensar en lo que estaría ocurriendo entre Rafael y Micaela. No le preocupaba que Rafael se acostara con la arcángel, estaba claro que Rafael no era de los que engañaban. Si se cansaba de ella, y si, la mera idea de pensarlo le hacía daño, se lo diría a la cara. Además, tenía la sensación de que él veía más allá de la hermosura de Micaela, que era consciente del veneno que encerraba en su interior. No obstante, era imposible olvidar el rostro deslumbrante de la arcángel, ese cuerpo que había logrado seducir a reyes y destruir imperios. La cara que veía reflejada en el espejo en esos momentos, por el contrario, era demasiado delgada, con una piel pálida que mostraba a las claras el año que había pasado en coma. Mantener la confianza en sí misma no resultaba nada fácil. Ya basta. Soltó la toalla y salió del baño. El dormitorio estaba vacío, pero tenía la certeza de que Helium se encontraba cerca. Se encaminó hacia el balcón y empezó a realizar la serie de estiramientos que le habían enseñado en la academia del gremio. La mayoría de los movimientos aún eran de utilidad, aunque tuvo que ser un poco creativa con algunos de ellos, ya que ahora debía tener en cuenta sus alas. Trastabilló un par de veces, hasta que se obligó a recordar que debía mantener las puntas alzadas. Era algo así como intentar mantener los brazos rectos mientras se escribe a máquina, el dolor era como un escosor cada vez más penoso. Lo soportó gracias a una testaruda obstinación, pero se tomó un respiro al recordar el estado en el que se encontraba esa misma tarde. Se arrastró hasta el dormitorio y luego hasta la sala de estar, donde tomó un poco de zumo. Sintió el sabor ácido y fresco en la lengua, una prueba de que esa ciudad de montañas y rocas con aspecto medieval poseía un huerto de naranjos oculto en algún lugar. Te llaman por teléfono. Elena se dio la vuelta y descubrió que Helium sujetaba un elegante teléfono portátil plateado. Eso acabó de inmediato con el escenario medieval. No lo he oído sonar. Apagué el timbre cuando dormías. Le pasó el teléfono antes de coger una manzana del frutero. Es Ransom. Desconcertada ante el tono familiar de Helium, Helena se colocó el teléfono junto a la oreja. ¿Qué pasa, guapo? Casi pudo oír la sonrisa en la voz del otro cazador cuando respondió. Ya sabes volar. Pronto. Parece que últimamente frecuentas compañías de lo más interesantes. Elena observó a Helium mientras el ángel de alas azules salía a la terraza de esa sala, y luego preguntó. ¿De qué conoces a Helium? Lo conocí en erotique. ¿Conoces también a los bailarines? Ransom se había criado en las calles y mantenía sus contactos. A un par de ellos. Consigo mucha información allí. Incluso los vampiros más poderosos se ponen parlanchines cuando una mujer acerca la boca a su polla. Eso no la sorprendió. Después de todo, los vampiros habían sido humanos una vez. Solo perdían todo rastro de humanidad después de mucho, muchísimo tiempo. Bueno, ¿y qué te cuentan? Un chasquido en la línea. Debes saber. ¿Qué? Elena se apretó el teléfono contra la oreja con más fuerza. Se ha corrido la voz de que estás viva. Todo el mundo cree que eres una chupasangre, y hasta donde yo sé, ninguno de los que conocen la verdad ha contado nada. Bien. Necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva realidad antes de explicársela a los demás. ¿Era eso lo que querías decirme? No. Uno de los bailarines se enteró de que los vampiros están haciendo apuestas sobre si sobrevivirás más de un año. ¿Y cómo van esas apuestas? 99 a 1. A Elena no le hizo falta preguntar quién perdía en esas apuestas. ¿Qué saben que yo no sepa? Según los rumores, Lee Juan tiene por costumbre alimentar a sus mascotas con los invitados. 6. Rafael observó cómo Micaela se llevaba la copa de cristal a los labios con la gracia inconsciente de una criatura femenina que había tenido siglos para perfeccionar su fachada de elegancia. Para ser justo, debía admitir que era hermosa, quizá la más hermosa del mundo. Su piel perfecta tenía el color del más exótico de los cafés mezclado con crema, sus ojos eran de un verde que avergonzaba a las piedras preciosas, y su cabello consistía en una masa de mechones negros entrelazados con bronce, castaño y todos los tonos intermedios. Era deslumbrante, y utilizaba su aspecto con la misma efectividad y la misma falta de sentimientos con la que otros empuñaban un arma. Si los hombres, tanto mortales como inmortales, habían muerto después de caer presa de semejante belleza, la culpa no era de nadie más que de ellos mismos. Así que... Ronroneó el arcángel en esos instantes, disimulando su veneno con miel, tu cazadora ha sobrevivido. Al ver que él no decía nada, compuso una mueca de desagrado. ¿Por qué lo has mantenido en secreto? No creí que te interesara si Elena sobrevivía o no. Solo su muerte. Por suerte, Micaela no fingió que no había entendido el comentario. Tuscha. Alzó la copa en un brindis y dio un pequeño sorbo del líquido dorado. Te enfadarías mucho si yo la matara. Rafael enfrentó esos ojos verdes ponzoñosos y se preguntó si Uram habría logrado atisbar el corazón perverso de la criatura a la que consideraba su consorte. Parece que mi cazadora te fascina. Era una afirmación deliberada. Elena era suya, y la protegería. Micaela descartó esas palabras con un gesto de la mano. Es una presa interesante, pero ahora que ha perdido sus habilidades, todo sería demasiado fácil. Supongo que tendré que dejarla en paz. Era una oferta sutil y muy bien calculada. Creo. Dijo Rafael, que no corrigió esa asunción errónea, que Elena es más que capaz de cuidar de sí misma. Los pómulos de Micaela se marcaron contra esa piel por la que tantos seres habían muerto. No creerás que es mi igual, ¿verdad? No. Observó cómo el rostro del arcángel se llenaba de placer, de satisfacción, antes de añadir, lo cierto es que creo que Elena es absolutamente incomparable. Por un gélido instante, la máscara de Micaela se vino abajo. Ten cuidado, Rafael. Era un depredador quien le devolvía la mirada, un depredador dispuesto a limpiarse la sangre de los dedos con gélidos remilgos mientras observaba a la víctima que se retorcía de agonía a sus pies. No pienso enfundar mis garras por el mero hecho de que ella sea tu mascota. En ese caso le diré a Elena que no guarde las suyas. Dio un sorbo del vino y se apoyó en el respaldo de la silla. Asistirás al baile. En un abrir y cerrar de ojos, la máscara estuvo de nuevo en su lugar, perfecta e inmaculada. Por supuesto. Se pasó una mano por el pelo, movimiento que apretó sus pechos contra el tejido verde oliva de un vestido que enseñaba lo suficiente como para volver locos a la mayoría de los hombres. ¿Has estado alguna vez en la fortaleza de Lijuan? No. La más antigua de los arcángeles vivía en un baluarte montañoso oculto en el interior de las extensas fronteras chinas. Creo que ninguno de los miembros de la cátedra ha estado allí. Aunque Rafael había conseguido introducir a varios de los suyos en ese lugar a lo largo de los siglos. En el presente, esa tarea estaba en manos de Hasson, el jefe de los espías, que, cuando regresaba, traía noticias cada vez más perturbadoras sobre la corte de Lijuan. Micaela hizo girar el líquido de su copa. Urán fue invitado una vez, cuando era joven, le dijo a Rafael. Lijuan estaba encariñada con él. No sé si eso es un halago para Uram o no. Una risa íntima y suave. Ella es bastante, inhumana, ¿verdad? Palabras procedentes de un miembro de la cátedra que hablaban del alcance de la, evolución, de Lijuan. ¿Qué te contó Uram sobre su fortaleza? Que era impenetrable y que estaba llena de incontables tesoros. Sus ojos brillaban, aunque Rafael no habría sabido decir si ese brillo se debía a la imagen de los tesoros o al recuerdo de su amante. Dijo que jamás había visto tantas obras de arte, tantos tapices y tantas joyas. No sé si debería creer lo que me dijo. ¿Has visto a Lijuan llevar diamantes alguna vez? No tiene necesidad de hacerlo. Con el cabello del blanco más puro y unos extraños ojos grises iridicentes que Rafael no había visto nunca antes, Lijuan resultaba inolvidable sin la necesidad de adorno alguno. Y esos días, pensó, la atención de la más antigua de los arcángeles estaba puesta en un mundo que ninguno de ellos podía siquiera imaginar. Lijuan no había abandonado su fortaleza en más de medio año, ni siquiera para reunirse con sus compañeros arcángeles. Y eso hacía que el baile resultara un acontecimiento extraordinario. Ha invitado a toda la cátedra. Schari ha recibido una invitación, dijo Micaela, refiriéndose a otro de sus antiguos amantes, y él me ha asegurado que Neha también ha recibido una, así que doy por hecho que Lijuan nos ha invitado a todos. Deberías pedirle a Favasi que te acompañe. Creo que nuestra princesa persa sería una acompañante perfecta para ti. Rafael la miró a los ojos. Si pudieras, matarías a todas y cada una de las mujeres bellas de este mundo, ¿verdad? Ella no perdió la sonrisa ni un instante. Sin pensármelo dos veces. Elena colgó el teléfono y salió al balcón con el ceño fruncido. Ilium, tú sabes algo sobre las mascotas de Lijuan. El ángel le dirigió una mirada penetrante. Las fuentes de Rancem son muy buenas. Sí, pensó Elena, lo eran. Sin embargo, su compañero no había podido averiguar quiénes eran esas criaturas que hacían que los vampiros la dieran por muerta. ¿Qué son? Se le puso la espalda rígida cuando su mente le ofreció una explicación. No serán vampiros que se han rendido a la sed de sangre, ¿verdad? Atrapados en una continua espiral de violencia, de saciedad y de hambre, esos vampiros eran asesinos psicópatas. Ven aquí, pequeña cazadora. Pruébala. Ilium negó con la cabeza mientras ella descartaba ese recuerdo que se negaba a permanecer enterrado. El cabello del ángel se agitaba con la brisa procedente de las montañas. Era una joya recortada contra la negrura de la noche, y su belleza resultaba tan deslumbrante que incitaba a dejar de mirar las estrellas para poder contemplarla. Elena se aferró a ese salvavidas para mantenerse en el presente. ¿Por qué no te ha matado Micaela todavía? Porque soy un ser masculino. Preferiría follarme. Esa respuesta descarada la desconcertó unos instantes. Y lo ha hecho. Te parezco un tipo que desea que lo devoren vivo después del sexo. Elena esbozó una sonrisa y giró la cara hacia el viento para disfrutar de su frescura. Bueno, háblame de las mascotas de Lijuan. Pregúntale a Rafael. Su sonrisa se desvaneció al recordar dónde estaba Rafael en esos momentos. En busca de una distracción, señaló con la cabeza las luces que salpicaban el cañón que se abría ante ellos como una inmensa grieta de la tierra. No me digas que hay gente que vive ahí. El río corría a lo lejos, muy por debajo de las luces, pero aún así, Elena podía sentir las fuertes vibraciones que originaba la corriente de agua. ¿Por qué no? Las cuevas son unos nidos perfectos. La sonrisa del ángel era un rayo de luz blanca en su rostro. Yo tengo una. Cuando sepas volar, podrás visitarla. Al paso que voy, cuando pueda volar, habré cumplido los ochenta. Solo hace falta una vez, dijo Illium en voz baja, con el rostro bañado por la luz de la luna. Los rayos iluminaban esos rasgos que parecían estar en trance, hacían que su piel pareciera transparente y transformaban su cabello en un millar de mechones de ébano líquido cuajados de zafiros. Ese primer vuelo es algo que no olvidas jamás. El susurro del aire en las alas desplegadas, la embriagadora sensación de libertad, la felicidad que bailotea en tu alma cuando eres todo lo que se supone que debes ser. Atrapada por la inesperada poesía de esas palabras, Elena estuvo a punto de no ver a Rafael, que estaba aterrizando. A punto. Porque nada, ni nadie, podría jamás acaparar su atención cuando su arcángel estaba cerca. Apenas consciente de que Illium se había quedado callado a su lado, contempló la elegancia devastadora del descenso de Rafael. Illium era hermoso como una espada resplandeciente, pero Rafael. Rafael era magnífico. Creo que es hora de que me vaya. Notó que Illium se marchaba, pero fue una nota distante en su cerebro, ya que sus ojos estaban clavados en el arcángel que había aterrizado delante de ella. ¿Qué tal la cena? Preguntó mientras contemplaba esos ojos azul cobalto, llenos de secretos que tardaría toda la eternidad en desentrañar. Sobreviví. Eso debería haberle provocado una sonrisa, pero lo único que sintió fue una violenta posesión, que se intensificaba hasta límites letales al saber que ahora la arcángel de ojos verdes podía matarla sin el menor esfuerzo. Te marcó Micaela. ¿Por qué no lo compruebas? Rafael extendió las alas. De repente, Elena se sintió estúpida y vulnerable, así que se volvió para aferrarse a la barandilla del balcón. No es asunto mío si quieres pasar el tiempo con una hembra que se merendaría tu corazón y bailaría de buena gana sobre tu tumba si eso le proporcionara algún tipo de poder. Vaya, pues no estoy de acuerdo en eso, Elena. Rafael apoyó las manos sobre la baranda y la encerró entre sus fuertes brazos. Recoge las alas. Ella tardó un minuto en averiguar cómo se realizaba el sencillo movimiento de plegar las alas al cuerpo, que tantas veces les había visto hacer a los demás ángeles. Es más difícil de lo que parece. Requiere control muscular. Palabras pronunciadas contra su cuello. Rafael se acercó más a ella y atrapó sus alas entre los cuerpos de ambos. Dolía, pero era un dolor que hacía resplandecer su piel de pasión, de necesidad. Cada movimiento del cuerpo masculino, cada roce de sus labios, se clavaba como un dardo en el núcleo del cuerpo de Elena. Sin embargo, había luchado contra la atracción de Rafael desde el momento en que lo conoció. Jamás había sido una presa fácil para él. ¿En qué no estás de acuerdo? Preguntó mientras observaba las alas que atravesaban el exuberante color negro de la noche, de camino hacia sus nidos. Ángeles que se dirigían a su hogar. Un pensamiento extraño, una extraña sensación, encontrarse en su escondrijo más secreto, cuando ella siempre los había visto en las sombras de la oscuridad. Considero que sí que es asunto tuyo que yo pase el tiempo con Micaela. Elena percibió la peligrosa corriente subyacente en sus palabras, una que le hizo doblar los dedos de los pies y despertó sus instintos de caza. ¿En serio? ¿Del mismo modo que considero asunto mío que el hecho de que tus alas estén manchadas de azul? Elena abrió los ojos de par en par y se apartó de la barandilla. ¿O intentó hacerlo? Rafael, deja que me aparte para poder verlo. No. Ella dejó escapar un suspiro. Basta. Ilium no pretendía nada de nada. El polvo de ángel no es el resultado de un acto instintivo, a menos que uno esté practicando sexo. Pellizcó con los dedos la punta rígida de uno de sus pezones, un asombroso recordatorio sensual de que el arcángel de Nueva York ya había perdido el control en la cama en una ocasión. Es el resultado de un acto premeditado. Si Ilium hubiera intentado algo así, le dijo, luchando por pronunciar las palabras a través de la apabullante oleada de necesidad, le habría dado una bofetada. Está bajo tu mando. Labios en su oreja, una mano que se movía para cubrirle el pecho con devastadora intimidad. Ilium siempre ha tenido su vida en muy poca estima. Elena no pudo evitarlo. Inclinó el cuello a un lado para proporcionarle un mejor acceso. Y, a pesar de todo, es uno de los miembros de tu equipo de seguridad. Creo que sabe que es tu favorito. Besos por el cuello. Besos cálidos y sexuales que decían a las claras que Rafael solo tenía una cosa en mente. Tras soltar una carcajada teñida de pasión, Elena extendió la mano hacia atrás para deslizar los dedos por su mejilla. Tanta influencia tengo sobre ti. Notó el roce de los dientes masculinos. Si tu campanilla sigue con vida mañana, tendrás tu respuesta. Apretó el cuerpo contra ella, duro, cálido y exigente, mientras sus manos se deslizaban bajo la ropa para cerrarse sobre los pechos desnudos. Rafael. Al final le permitió volverse y la acorraló contra la baranda. El instinto llevó a Elena a extender las alas sobre el metal, que era lo único que impedía que cayera sobre las rocas de abajo. No, pensó de inmediato. Rafael jamás la dejaría caer. Y si caía, él caería con ella. Bésame, arcángel. Como desees, cazadora del gremio. Sus labios rozaron los de ella, masculinos y terrenales de un modo que refutaba el mito de que los ángeles estaban demasiado, evolucionados, como para rebajarse a semejantes placeres físicos. Elena dejó escapar un gemido gutural y le rodeó el cuello con los brazos antes de ponerse de puntillas para besarlo mejor. Cuando la mano de Rafael rozó el costado de uno de sus pechos, se estremeció de placer. Le mordió el labio inferior y abrió los ojos. Ahora. No. Otro beso. Apasionado y sexual. Ella se apartó y deslizó la mano por los músculos de su pecho, hacia abajo. Rafael se la sujetó antes de que pudiera cerrar los dedos en torno a su erección. No estoy tan débil. Protestó la cazadora. Tampoco estás fuerte. El poder brillaba en el iris de sus ojos. No para lo que yo quiero. Elena se quedó inmóvil. ¿Y qué es lo que quieres? Todo. El mar y el viento. Limpios y salvajes, dentro de la mente de Elena. Te daré mi pasión, mi corazón, añadió ella, que luchaba por mantener su independencia y por algo más, por construir una base para esa relación que durara toda una eternidad. Pero mi mente es mía. Acéptalo. Oh. La gélida pregunta de un ser acostumbrado a conseguir exactamente lo que deseaba. Supongo que tendrás que esperar para averiguarlo. Tras apoyarse contra la baranda de la terraza con el cuerpo anhelante e insatisfecho, Elena se limitó a mirarlo, a contemplar el equilibrio exquisito entre belleza y crueldad, perfección y oscuridad. La pasión de Rafael había convertido sus rasgos en una máscara austera, y su estructura ósea impecable se marcaba contra la piel. Sin embargo, no intentó besarla de nuevo. Te partiré en dos. Elena recordó lo que le había dicho antes, y esas palabras formaron un muro invisible entre ellos. Consciente de que él tenía razón, dejó escapar un suspiro. Tengo una pregunta que hacerte. Rafael esperó con paciencia, como si tuviera todo el tiempo del mundo y ella fuera la única mujer en el universo. Eso la dejó sin aliento. ¿Cómo había conseguido ella, Elena Devereaux, una cazadora común y corriente según su padre, ganarse el derecho a hacerle preguntas a un arcángel? ¿Qué sabes sobre las mascotas de Lijuan? Su lánguido parpadeo fue la única indicación de que lo había sorprendido. ¿Puedo atreverme a inquirir cómo has averiguado que debías formular esa pregunta? Elena esbozó una sonrisa. La expresión de Rafael cambió, en esos momentos tenía una intensidad que la abrazó por dentro. Como ya he dicho, sus ojos adquirieron el color del cromo, harás que la eternidad sea mucho más interesante. Fue entonces cuando Elena vio la luz que desprendían sus alas. Una luz brillante y letal, lo bastante como para hacerle parecer precisamente lo que era, un inmortal que poseía el poder suficiente en su cuerpo como para destruir una ciudad. El instinto tensó los músculos de Elena en preparación para el vuelo, y la descarga de adrenalina fue tan fuerte que apenas podía hablar. Estás, brillando. De veras. Los dedos masculinos le soltaron la coleta y se enredaron en los mechones. Las mascotas de Lijuan son renacidos. Atónita por el hecho de haber recibido una respuesta directa, Elena aspiró con tanta fuerza que sus pulmones protestaron a causa del esfuerzo, sobrecargados por la presión de la presencia de Rafael, de su poder. Elena no le advirtió sobre ello, ya que era consciente de que no lo hacía para intimidarla. Él era así. Y si quería danzar con ese arcángel, tendría que aprender a lidiar con él. ¿Tienen algo que ver con los vampiros? No. A medida que envejecemos. El brillo empezó a disminuir, aunque sus ojos aún tenían ese tono metálico que ningún humano poseería jamás, los arcángeles adquirimos ciertos poderes. Como las habilidades mentales, murmuró ella, que tenía el corazón desbocado. Y el glamour. En el mundo se llenaría de paranoicos si la gente se enterara de que algunos arcángeles podían caminar entre las multitudes sin ser vistos. Sí. Lijuan es la más antigua entre nosotros y, por lo tanto, también tiene más poderes. Entonces, esos renacidos son algo que sólo ella puede crear. Un gesto de asentimiento que agitó los mechones de cabello negros como el carbón contra su frente. Elena alzó la mano para apartárselos de la cara y permaneció un rato acariciando las sedosas hebras de pelo. ¿Qué son? Lijuan, dijo Rafael con un tono de voz que recordaba a la medianoche, puede hacer caminar a los muertos. A Elena se le paró el corazón por un segundo cuando vio en sus ojos que decía la verdad. Intentó asimilar lo que acababa de oír. No pretenderás decirme que esa criatura consigue de algún modo devolver la vida a la gente, ¿verdad? Tras deslizar la mano hasta su nuca, Elena se aferró a él mientras Rafael le contaba cosas que ningún mortal sabía. Caminan, pero no hablan. Hasson me ha contado que durante sus primeros meses de existencia parecen conservar una especie de conciencia, así que es posible que sepan lo que son. Sin embargo, no tienen poder sobre sus cuerpos renacidos. Son las marionetas de Lijuan. Madre de Dios. Estar atrapado en tu propio cuerpo, saber que eres una pesadilla andante. ¿Cómo los mantiene con vida? Los despierta con su poder, pero luego ellos se alimentan de sangre. La voz de Rafael la envolvió, y el terror invadió todas y cada una de sus células. Los antiguos, aquellos que fueron enterrados mucho tiempo atrás, se alimentan de la carne de los muertos recientes para mantener sus propios huesos cubiertos. El alma de Elena se quedó helada. Paralizada. Tú también adquirirás esa habilidad. 7. Rafael volvió a enredar los dedos de ambas manos en su cabello. Nuestras habilidades están ligadas a quienes somos. Espero no ser capaz de crear renacidos nunca. Estremecida, Elena le rodeó el torso con los brazos. Has conseguido habilidades nuevas en los últimos años. Como lo conocía, sabía lo delgada que era la capa de hielo sobre la que caminaba. Poco tiempo atrás, Rafael le había roto todos los huesos del cuerpo a un vampiro mientras la pobre criatura permanecía consciente. Había sido un castigo que Manhattan no olvidaría jamás. Rafael. Ven. Se elevó hacia el cielo. Elena soltó un grito y cambió de posición para aferrarse a su cuello. Podrías haberme avisado. Tengo fe en tus reflejos, Elena. Después de todo, si no hubieras disparado a Uram, Nueva York podría haber acabado ahogada en sangre. Ella soltó un resoplido. No fui yo. Creo recordar que eras tú quien le arrojaba bolas de fuego. Fuego de ángel, murmuró Rafael. Un mero roce de ese fuego te habría matado. Elena frotó la cara contra su pecho mientras Rafael volaba sobre la bella y peligrosa cadena de montañas que rodeaba las luces del refugio. No resulta fácil matarme, le dijo. Ten cuidado, cazadora. Descendió y voló hacia el borde de una cascada. Aún pueden herirte. Estaban tan cerca que Elena pudo deslizar los dedos sobre la preciosa superficie del agua. Las gotas eran como diamantes atrapados bajo la luz de la luna. La admiración estalló dentro de ella. Rafael. Tras elevarse, se acercó de nuevo al glacial cielo nocturno en el que las estrellas parecían talladas en cristal. Dijiste que un vampiro fuerte podría matarme, señaló Elena, que sentía el frío en las mejillas y el viento que agitaba su cabello. Y, al parecer, también el fuego de ángel. ¿A qué otra cosa soy vulnerable? El fuego de ángel es el método más fácil, pero los arcángeles que no pueden crear ese fuego tienen otros medios. No tengo pensado relacionarme con los miembros de la cátedra, así que me da igual. Los labios masculinos se acercaron a su oreja, y el roce la abrazó de la cabeza a los pies, pero sus palabras. Las enfermedades ya no son tus enemigas, pero hay también unos cuantos ángeles que podrían matarte. Eres tan joven que, si te desmembraran parcialmente, morirías. Elena tragó saliva con fuerza al visualizar semejante imagen. Eso ocurre a menudo. No. El método más habitual es cortar la cabeza y quemarla. Muy pocos sobreviven a eso. ¿Y cómo es posible que sobreviva a alguien? Los ángeles son muy resistentes, murmuró él, que cambió de posición para virar. Este sitio es enorme, dijo Elena mientras contemplaba las luces a lo lejos. ¿Cómo es posible que nadie sepa que existe? Rafael no respondió hasta que aterrizó en la terraza del dormitorio que compartían. Puede que los inmortales estemos en desacuerdo en muchas cosas, pero hay algo en lo que estamos unidos, los mortales no deben enterarse jamás de la existencia de nuestro refugio. ¿Y qué pasa con Sara? Apretó los dedos sobre la parte superior de sus brazos. ¿Le has hecho algo a su mente? No. Esos ojos de un azul eterno e implacable se clavaron en ella, eclipsando todo lo demás. Pero si habla de ello, tendré que silenciarla. Y también a todos a quienes se lo haya dicho. Elena sintió un nudo helado en el estómago. Aunque eso me parta el corazón. Asegúrate de que no lo cuente. Le cubrió las mejillas. Tenía los dedos fríos a causa del aire de la noche. Y eso no pasará jamás. Elena se apartó de él. Esa vez, Rafael se lo permitió, dejó que se acercara al otro extremo del balcón para contemplar esa profunda herida en las entrañas de la tierra. En esos momentos quedaban pocas luces en el cañón, como si los ángeles se hubieran acostado ya. No soy parte de tu mundo, Rafael. Por dentro, todavía soy humana. No me cruzaré de brazos mientras mis amigos son asesinados. No esperaría otra cosa. Abrió las puertas. Venga, ve a dormir. ¿Cómo quieres que duerma después de lo que me has dicho? Se quedó donde estaba y lo miró a los ojos. Rafael le devolvió la mirada. Elena todavía no podía creerse que un ser tan poderoso la amara. Pero amaban los arcángeles como los humanos. O sus sentimientos eran más profundos, de esos que arrancaban sangre al corazón. Olvidé, dijo él, que eres muy joven. Se acercó a ella para acariciarle primero la sien y después la mandíbula. Los mortales se desvanecen. Es un hecho. Debería entonces olvidar a mis amigos, a mi familia. Recuérdalos, replicó él, pero recuerda también que un día ya no estarán aquí. El dolor era como una bestia furibunda en su interior. No podía imaginar un mundo sin Sara, sin Beth. Los vínculos que había formado con su hermana pequeña se habían visto erosionados por las decisiones que ambas habían tomado, pero Elena no la quería menos por eso. No sé si tendré el coraje suficiente para sobrevivir a ese tipo de pérdida. Lo tendrás cuando llegue el momento. El dolor de la voz masculina se clavó como una daga en su corazón. ¿Quién? En realidad no esperaba una respuesta. Puede que Rafael la amara, pero también era un arcángel. Y los arcángeles habían convertido en todo un arte lo de guardar secretos. Así pues, cuando él deslizó los nudillos sobre su rostro y dijo, Dimitri, Elena tardó varios segundos en reaccionar. Fue convertido contra su voluntad, intuyó ella al recordar la conversación que había mantenido con el vampiro sobre los niños. Había visto Dimitri cómo envejecían sus hijos. Había perdido a una esposa a la que amaba. Rafael no respondió esta vez. En cambio, la empujó hacia la habitación. Debes descansar, o no estarás preparada para volar cuando llegue el momento de asistir al baile. Ella lo siguió, estremecida por la verdad que él la había obligado a afrontar. Rafael colocó las manos sobre sus hombros. Quítate las correas. El calor de su cuerpo era una caricia lasciva, invisible, ineludible. Y en un instante, las alas de Elena se llenaron de sensaciones, de una necesidad que le hizo olvidar todo lo demás. Le costaba esfuerzo respirar, hablar. Rafael, estás dentro de mi mente. Preguntó mientras tiraba de las correas que sujetaban el tejido entrecruzado sobre sus pechos. No. Unos dedos largos jugueteaban sobre sus clavículas, sobre la hendidura del esternón. Tienes una piel muy suave, cazadora del gremio. Cada centímetro de la piel de Elena parecía arder con una sed que no podía ser saciada. ¿Qué es lo que me ocurre, entonces? Todavía te estás convirtiendo. Le quitó la camiseta, y Elena notó el roce de cada hilo. Se puso a temblar al sentir la caricia efímera de las yemas de sus dedos. ¿Sabes qué es lo que saboreo en la curva de tu cuello? Apretó los labios sobre ese lugar. Fuego y tierra, huracanes primaverales amarrados con una pizca de acero. Elena se estremeció de nuevo y echó la mano hacia atrás para enredar los dedos en los sedosos mechones masculinos. Así es como me ves. Así es como eres. Movió la mano hasta la curva de su cadera en un movimiento lento y seductor que hizo que a ella se le encogiera el estómago. Sin embargo, nada podría haberla preparado para el estallido eléctrico que sintió cuando Rafael colocó la mano sobre su pecho con intenciones muy claras. No pudo hacer otra cosa que observarlo, ya que todo su ser estaba pendiente de cada uno de los movimientos del arcángel. En esos momentos, Rafael volvió a besarle el cuello, y los sentidos de Elena se hicieron pedazos. Cerró los dedos que tenía hundidos en su cabello. Luego se dio la vuelta para cubrir el rostro masculino con sus manos y apoderarse de esa boca hermosa y cruel. Fue un beso salvaje, lleno de la necesidad imperiosa de una cazadora y del implacable instinto posesivo de un arcángel. Rafael apartó la mano de su cadera para sujetarle el cuello, se negaba a dejar que se apartara. Elena sentía los pechos apretados contra el tejido de la camisa, que tenía una textura exquisita, casi dolorosa, y abrazaba sus sensibilizados pezones. Le mordió el labio inferior a modo de venganza por lo que le había hecho. Rafael le devolvió el mordisco, pero retuvo la carne un instante entre los dientes antes de liberarla, con un movimiento lento que hizo que la cazadora apretara los muslos para contener la explosión de calor húmedo que había estallado en su entrepierna. Elena intentó meter la mano bajo su camisa, pero Rafael le sujetó la muñeca. «No, Elena. No soy tan frágil», dijo, frustrada. «No te preocupes». La mano masculina se tensó sobre su muñeca durante un segundo antes de soltarla. Tras eso, Rafael dio un paso atrás y rompió el contacto. Elena estaba preparada para luchar contra él por lo que deseaba, pero miró hacia arriba y, se quedó paralizada. Rafael. De los ojos del arcángel surgían llamas azul celeste, tan letales como el fuego de ángel que le había lanzado a Auram en esa última y cataclísmica batalla. «Vete a la cama», dijo él con una voz tan uniforme como una capa de hielo. Sin embargo, el fuego no había dejado de arder. Elena sintió un vuelco en el corazón al comprender su carácter letal, y se cubrió los pechos con los brazos. No sabía si se estaba protegiendo a sí misma o a él. «Volverás. ¿Estás segura de que quieres que lo haga?» Rafael se dio la vuelta y atravesó las puertas de la terraza antes de que ella pudiera responder. Elena lo observó mientras remontaba el vuelo y se alejaba hacia la infinita oscuridad de una noche montañosa antes de cerrar las puertas con unos dedos que habían dejado oscuras marcas en forma de media luna sobre la palma de sus manos. Luego se metió en la cama. Sin embargo, aunque se cubrió con todas las mantas que tenía, tardó mucho tiempo en dejar de temblar. Había pensado que sabía, que comprendía. Pero no era cierto. Desde que despertó del coma, se había comportado como si estuviera a salvo con Rafael. Esa noche había supuesto un duro golpe. Nunca estaría segura con Rafael. Si cometía un pequeño desliz, él la mataría. Era lo bastante fuerte como para aceptar ese riesgo, esa posibilidad. «Me has convertido en un poco mortal». Le había dicho eso la noche que le pegó el tiro, la noche que había estado a punto de desangrarse mientras ella intentaba contener la hemorragia con manos temblorosas y sin dejar de llorar. Él había tenido miedo en aquella ocasión. Sabía Rafael lo que era el miedo. Elena no estaba segura, y tampoco tenía claro que él le respondiera si se lo preguntaba. Elena conocía el miedo a la perfección. Pero, pensó mientras sus músculos se relajaban, al final no había tenido miedo. Cuando su cuerpo yacía destrozado en los brazos de Rafael, no estaba asustada. Y esa era la respuesta que buscaba. «Sí», le dijo a Rafael, aunque no estaba segura de si la fuerza de su conexión mental sería suficiente para llegar hasta él. «Sí, quiero que vuelvas». Él no respondió, así que Elena no supo si la había escuchado. No obstante, en mitad de la noche sintió la caricia de unos labios sobre la curva del cuello, sintió el calor siniestro de un cuerpo masculino pegado al de ella y sus alas atrapadas entre ambos. Sintió la intimidad indescriptible que existe entre dos ángeles. 8. Elena se despertó sola, pero había una taza de café sobre la mesilla, justo al lado de la rosa del destino. Rafael le había entregado ese tesoro de valor incalculable, una escultura imposible tallada en un diamante de una sola pieza, poco después de conocerla. Elena siempre intentaba devolvérsela, pero volvía a encontrarla sobre su mesilla a la mañana siguiente. Con los ojos puestos en el regalo, que era de lo más romántico, se incorporó hasta sentarse e inhaló la embriagadora esencia del café recién hecho. No obstante, apenas había tomado un sorbo cuando lo sintió, cuando sintió la fría caricia del satén mezclada con la promesa de un dolor maravilloso. Dimitri. Dijo con voz ronca antes de dejar la copa y subir las sábanas para cubrirse los pechos. Y lo hizo justo a tiempo. El vampiro se adentró en la habitación tras darle un toquecito de aviso a la puerta. Llegas tarde al entrenamiento. Elena observó el sobre que llevaba en la mano. ¿Qué es eso? Es de tu padre. Le entregó la carta. Quiero que estés abajo dentro de media hora. Elena apenas lo oyó, ya que estaba concentrada en el sobre. ¿Qué querría ahora Jeffrey Devereaux? Allí estaré. Unas palabras que tuvieron que atravesar el muro de rocas de su garganta. Dimitri la dejó con un beso de diamantes y crema, una puya sensual que la hizo contener el aliento y apretar los muslos en una reacción involuntaria. Sin embargo, la distracción solo fue momentánea. Un segundo después se quedó a solas, y miró el sobre como si tuviera colmillos y pudiera morderla. No seas cobarde, Eye, se dijo antes de abrirlo. Había sido enviado a su dirección del gremio. Frunció los labios. Seguro que Jeffrey había odiado tener que enviárselo allí, tener que recurrir al trabajo asqueroso e inhumano de su hija para poder acceder a ella. Abominación. Eso fue lo que la llamó la última noche que Elena pasó bajo su techo. Nunca lo había olvidado, y no lo olvidaría jamás. Sus dedos se cerraron sobre el sobre, tanto que estuvo a punto de desgarrar la carta al sacarla. Por un instante no comprendió lo que veía, pero en cuanto lo hizo, las emociones la sacudieron en una violenta oleada. No era una carta de su padre. La carta procedía de los abogados de la familia Devereux, una nota para informar de que la empresa de su padre, en su enorme cortesía, había pagado los costes de la unidad de almacenamiento a pesar de que los objetos que había en dicho almacén solo le pertenecían a ella. Arrugó el papel dentro del puño. Casi lo había olvidado. No, eso no era cierto. Se había obligado a sacarlo de su memoria. La herencia que había recibido de su madre, comprendió. Marguerite Devereux le había dejado a Elena la mitad de sus bienes personales, y a Beth la otra mitad. Sin embargo, las cosas que había en ese almacén, pertenecían a la infancia de Elena. Plaf. 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 Ven aquí, pequeña cazadora. Pruébala. Apartó las mantas con unas manos que no funcionaban del todo bien y salió de la cama, dejando la carta abandonada sobre las sábanas. Caminó con cierta dificultad hasta el baño e intentó poner en marcha la ducha. Sus dedos resbalaron sobre el grifo. Elena se mordió los labios con tanta fuerza que se hizo sangre, y luego volvió a intentarlo. Al final, por suerte, el agua empezó a caer, una lluvia cálida y suave. La ducha la liberó del sueño, pero no sirvió para borrar los recuerdos que habían aflorado. Ariel había sido la mejor hermana mayor que una niña podría desear. Jamás le había dicho que la dejara en paz, aunque Elena sabía que era una pesada con su constante necesidad por averiguar lo que iba a pasar en la vida adolescente de su hermana. Mire Belle, la mayor de todas, había sido más propensa a los gruñidos, pero le había enseñado a Elena a jugar al béisbol, y se había pasado muchísimas horas diciéndole cómo debía lanzar la bola y cómo había que atraparla. Ginny Jan, llamaba su madre a sus dos hijas mayores. Ari era el azúcar, y Belle, la pimienta. Belle, ¿a dónde crees que vas vestida de esa forma? ¡Ay, venga, mamá! Es el último grito en moda. Puede que sea el último grito, Monange, pero estarás castigada un mes y tu padre ve que tu trasero asoma por debajo de esos pantalones cortos. ¡Mamá! Elena lo recordaba sentada junto a la mesa de la cocina, riéndose mientras su hermana quinceañera de piernas largas subía furiosa las escaleras para cambiarse. Al otro lado de la mesa, Belle, que a sus cinco años era demasiado pequeña para entender la situación, se había reído con ella. Y vosotras dos, pequeños monstruos, comeos la fruta de una vez. Se le encogió el corazón al recordar el acento único de su madre, y se llevó los dedos a la mejilla, como si buscara el eco del beso de Marguerite. ¡Mamá! La palabra fue un susurro, la súplica de una niña. Más tarde hubo mucha sangre. Elena había resbalado, había aterrizado con fuerza sobre el suelo. Y había oído la respiración moribunda de Belle cuando su hermana intentó decirle que huyera, aunque su voz no era más que el gorgoteo de la sangre que le llenaba la garganta. Sin embargo, Slater Patalis no quería matar a Elena. Tenía otros planes para ella. Mi dulce y pequeña cazadora. Tras cortar el agua, Elena salió de la ducha y se secó con meticulosa concentración. Sacudió las alas como le había visto hacer a Rafael, pero ahogó una exclamación al sentir un dolor agudo en la espalda. Recibió de buen grado las oleadas de dolor, que consiguieron romper la espiral interminable de recuerdos, y se puso la ropa de trabajo, unos pantalones sueltos de algodón negro con rayas blancas a los lados, y una sobria camiseta negra con sujetador integrado. Al igual que toda la ropa que había encontrado en su armario, esas prendas habían sido diseñadas teniendo en cuenta las alas. La camiseta, por ejemplo, se ceñía con fuerza al cuello y tenía tres piezas en la espalda, una para cada lado de las alas, esas tres piezas acababan convertidas en una correa ancha que se enrollaba alrededor de la cintura y se aseguraba a los lados con hebillas ajustables. La parte del pecho tenía un refuerzo adicional de ballenas. Satisfecha al ver que su cuerpo no la distraería de lo que debía aprender, se recogió el pelo platino en una trenza de raíz. Luego, como no estaba acostumbrada a dejar todo hecho un desastre, hizo la cama, aunque antes metió la carta en un cajón, y salió de la habitación. El dormitorio, con sus paredes de cristal, estaba conectado a una amplia sala de estar que ya había utilizado. En el pasillo, frente a la puerta de la sala de estar, descubrió una especie de despacho y una pequeña biblioteca muy bien equipada, ambos con paredes transparentes que permitían que el sol de la montaña se colara en el interior. Los libros llenaban las estanterías inferiores, algunos viejos, otros nuevos, pero también atisbó un ordenador de tecnología punta. La sala estaba situada sobre la parte superior de la fortaleza, encima del altísimo núcleo central. Abajo había muchos más alojamientos, habitaciones para los siete y para otros ángeles y vampiros. Pero el ala superior era privada, el hogar de Rafael. El pasillo, que llevaba hasta una escalera que se abría a un lado del núcleo central, era una sinfonía de líneas limpias rotas por cosas inesperadas. Había una cimitarra muy afilada, con runas antiguas grabadas a fuego sobre la hoja, colgada en la pared izquierda. Elena podía imaginarse a Dimitri sujetando esa espada, y se preguntó si habría pertenecido al vampiro en cierta época. Porque Dimitri era muy viejo, uno de los vampiros más antiguos que había conocido en toda su vida. Unos cuantos pasos más adelante había un tapiz tejido a mano que cubría la mayor parte de la pared derecha. Elena lo había contemplado durante más de media hora el día anterior, fascinada por algo que no lograba entender. En esos momentos, aunque sabía que debía marcharse para combatir el dolor que sentía en las entrañas con ejercicios físicos intensos, sus pies vacilaron y se detuvieron. Había una historia tejida en esas maravillosas hebras de hilo, una historia que se moría por conocer. El tapiz mostraba la silueta dorada de un ángel de espaldas al sol. Su rostro quedaba en las sombras mientras se dirigía hacia una aldea del bosque envuelta en llamas. Un ángel femenino se inclinaba hacia él, con el largo cabello negro suelto sobre la espalda y las alas más blancas que Elena hubiera visto jamás. Los mechones sacudidos por el viento ocultaban su rostro de tal forma que también ella era una sombra. Sin embargo, las caras de los aldeanos estaban retorcidas en una mueca de agonía, y todas ellas habían sido tejidas con exquisito detalle. Se apreciaba incluso el horror de los ojos de una mujer cuyas faldas se consumían entre las llamas, y las ampollas que habían aparecido en la piel de su brazo. ¿Quiénes eran esos dos ángeles? ¿Intentaban ayudar a los que se quemaban? ¿O eran los culpables de la masacre? Y lo más importante de todo, pensó Elena con un escalofrío, porque Rafael había colocado esa perturbadora imagen en un lugar donde tendría que verla todos los días. Rafael contempló al vampiro herido, ahora mucho más consciente de la naturaleza deliberada del insulto, del cuidado con el que habían golpeado a Noel para que su cara se convirtiera en una pulpa sangrienta. Sin embargo, conservaba un ojo sano, un leve atisbo de azul, visible a pesar de la inflamación originada por las demás heridas. El otro era una masa gelatinosa. Su nariz había desaparecido, pero sus labios, ilesos, conservaban su forma intacta. De cuello para abajo lo habían destrozado. Sus huesos estaban rotos en tantos pedazos que algunas partes habían quedado reducidas a polvo. El propio Rafael le había dado una paliza a un vampiro no hacía mucho, en castigo por su deslealtad. Le había partido todos los huesos a Germán, cada uno con un único movimiento de la mano. Había sido un castigo brutal, uno que Germán recordaría durante el resto de su existencia, pero él no había obtenido placer alguno al administrarlo. Estaba claro que los atacantes de Noel habían disfrutado al propinar la paliza, ya que lo habían destrozado mucho más de lo necesario para dejar un mensaje. La marca a fuego había dejado una repugnante herida en la carne situada sobre el esternón, pero el sanador, Kir, también había encontrado huellas de bota en su espalda y en su rostro. La daga no era lo único que habían dejado en el interior del vampiro. Habían introducido esquirlas de cristal al fondo de sus heridas, donde la carne crecería para cubrirlas. Y también lo habían golpeado de otras formas, habían aporreado su cuerpo con algo que cortaba y desgarraba. Lo único bueno era que, al parecer, eso lo habían hecho cuando ya estaba inconsciente. A Rafael le hubiera gustado tener la certeza de que él no era capaz de semejante perversidad, pero había una parte sí mismo que no lo tenía claro. Nadiel también había sido considerado en su día el más grandioso de los arcángeles. Sin embargo, una cosa era segura, no toleraría que se asesinara ni se torturara a su gente. ¿Quién te hizo esto? Pregunto. El ojo sano del vampiro estaba vidrioso. Había sobrevivido, pero no se sabía si su mente volvería a ser la misma. No lo sé. La respuesta fue sorprendentemente clara, tan clara que Rafael se replanteó su opinión sobre las posibilidades de recuperación de Noel. Una emboscada. No eres joven, dijo Rafael, que había recibido el informe de la historia de Noel gracias a Dimitri. Al parecer, el vampiro era un miembro de confianza del equipo que operaba a las órdenes de los siete, un ser al que Dimitri planeaba ascender por su inteligencia y su lealtad. No debería ser fácil pillarte desprevenido. Más de uno. Alas. Hoy alas. Rafael había ejecutado a un arcángel. No sentiría el menor escrúpulo al arrebatarle la vida a un ángel que intentaba crearse un nombre descuartizando a aquellos que se encontraban bajo su protección. Marcas. No vi nada. El ojo sano se dirigió hacia Rafael. Me arrancaron los ojos cuando empezó la paliza. De pronto, el enturbiamiento de la mirada del vampiro cobró sentido. No era que hubieran dejado ese ojo intacto, sino que en realidad había comenzado a regenerarse antes que el otro. Percibiste algo especial en tus atacantes. Dijeron que yo era un mensaje de hilaicio. Una tos ronca resonó en su pecho. Rafael no consideraba como un amigo a ninguno de los arcángeles, pero tampoco habría considerado a Hilaicio un enemigo. Seres masculinos o femeninos. Para entonces me había vuelto casi loco. Palabras sencillas. A mí me parecían demonios. Pero al menos a uno de ellos le encantaba el dolor. Mientras me marcaban, uno no dejaba de reír, y reír, y reír. Elena regresaba a su habitación para ducharse y cambiarse después de la sesión de entrenamiento con Dimitri cuando oyó algo que atravesaba el aire con un silbido escalofriante. Se arrojó al suelo de inmediato. Se golpeó el codo contra el suelo de piedra y se raspó la palma de la mano contraria. Las alas no sufrieron daños, pero solo porque recordó que debía caer de lado. El precio sería un gigantesco cardenal en el costado y un dolor insoportable en el brazo. Alzó la cabeza con la cautela de una cazadora nata en el mismo instante en que chocó contra el empedrado, a sabiendas de que sería un blanco fácil si no se movía. Puesto que no percibió nada, tomó la decisión de volver a ponerse en pie. Pero no oyó ningún ruido, solo silencio. Esa parte del territorio de Rafael estaba llena de árboles que parecían prosperar bajo el aire frío de la montaña, y no había ninguna residencia angelical en un radio de unos treinta metros. Preguntándose si se habría dado ese castañazo para nada, empezó a realizar un lento círculo. Ese sonido sibilante que había oído se parecía mucho al de... clavó los ojos en la empuñadura de una daga que aún vibraba, clavada en el tronco de un árbol situado justo detrás de donde ella se encontraba en el momento del ataque. Se acercó cojeando, ya que se había torcido un poco el tobillo, y holisqueó el cuchillo antes de tocarlo. Pieles, diamantes y todas las cosas que las chicas buenas no deberían desear. Maldito vampiro. Estaba tan cabreada consigo misma por no haberse dado cuenta de que la seguía que tuvo que realizar dos intentos para quitar el trozo de papel envuelto alrededor de la empuñadura y asegurado con una goma elástica. El mensaje había sido escrito por una mano fuerte y masculina, y la escritura era oscura y angulosa. Esto es un refugio, pero no para ti. Tú eres una presa. No lo olvides. 9. Rafael vio que Elena entraba con la mano herida y el pie arrastras, y se preguntó si tendría que matar al líder de los siete después de todo. Voy a matarlo, dijo ella al tiempo que se desplomaba en el sofá de la sala de estar que compartían. Y pienso disfrutar de cada minuto. Tras evaluar la expresión sedienta de sangre de su rostro, Rafael decidió dejarle a Dimitri a ella. Tu pie necesita atención. Al parecer, se cura solo con bastante rapidez. Una mirada interrogante. ¿Acaso mi capacidad de curación se ha acelerado? Bastante. Los arañazos y las torceduras desaparecerán en menos de un día, pero, dado lo reciente de tu transición, las fracturas todavía tardarán semanas. Mejor eso que meses. Se frotó la cara con la mano herida. Supongo que has estado ocupado con los asuntos propios de los arcángeles. Al verla así, desaliñada y agotada, alguien podría haberla considerado débil. Sin embargo, Rafael solo veía fuerza, determinación y una voluntad que nadie podría aplastar. He hablado con Noel. ¿Qué dijo? Elena tenía una expresión seria cuando terminó de contárselo. No han dejado ningún rastro sólido que podamos seguir. No. Le tendieron una emboscada cuando se encontraba solo en una de las zonas menos habitadas del territorio del refugio de Ilaicio. Se permitía el tráfico cruzado en la ciudad, siempre y cuando se observaran ciertas normas de cortesía. He ordenado a Hasson que lo comprobara, pero ha sido incapaz de encontrar a ningún testigo. Y el sitio de la emboscada. Está a la intemperie. Cualquier rastro de su paso por allí desapareció hace tiempo. Eso indicaba una planificación muy cuidadosa. Y Noel estaba tan malherido que fue imposible averiguar si los que lo atacaron habían dejado algún rastro de sudor o sangre. Elena negó con la cabeza. No creo que lo hicieran. Yo habría detectado el más minúsculo rastro cuando lo vimos por primera vez. En esa zona no había ningún tipo de esencia. ¿Qué pasa con las huellas de bota que tenía en la espalda? No había detalles suficientes, ya que su carne había empezado a sanar. Rafael tenía la certeza de que eso también había sido deliberado. No lo de ocultar las marcas de bota, sino lo de asegurarse de que las esquirlas de cristal estuvieran enterradas a la profundidad suficiente como para ocasionar un dolor insoportable cuando Noel recuperara la conciencia. ¿Qué tal lo llevó él? Una pregunta formulada en voz baja. Fue un calvario. Elena se apretó la rodilla con la mano herida, tan fuerte que los tendones formaron líneas blancas que contrastaban con el tono dorado oscuro de su piel. ¿Le das algún crédito a lo de Ilaicio? No es más que un intento de tomarme el pelo. Si Ilaicio quisiera matarlo, no perdería el tiempo con juegos estúpidos. Y Laicio no desea conquistar nada. Elena lo miró fijamente, y sus ojos mostraban a las claras la frustración que sentía. Hay algo que yo pueda hacer. Cuanto más fuerte estés, más difícil será hacerte daño. La expresión de la cazadora entró en alerta, como si hubiese oído algo que él no había dicho. Esto es algo personal para ti, igual que para Ilium y los demás. No voy a consentir que se trate a mi gente como si fueran peones desechables. Y mataría a cualquiera que se atreviera a hacer daño a Elena sin pensárselo dos veces. Con los cazadores ocurre lo mismo. Si atacas a uno, los atacas a todos. Un rápido gesto de asentimiento. Me da la impresión de que sospechas de alguien. Nazarach tiene más de siete siglos de edad, y al igual que muchos de los antiguos, para él el dolor se ha convertido en placer. Nazarach también estaba vinculado a Rafael. Si resultaba ser un traidor, su castigo causaría un grito de terror en el mundo. Elena empezó a juguetear con la empuñadura de una daga que él no le había visto sacar. Así es como sabes que empiezas a cruzar el límite, no. Alzó la vista con una expresión agobiada. Cuando comienzas a disfrutar con el dolor. Tú nunca atravesarás ese límite, le dijo al tiempo que tiraba de ella para levantarla. Tal vez no estuviera seguro de sí mismo. Pero no tenía ningún tipo de duda con respecto a Elena. ¿Cómo lo sabes? Su rostro era una máscara que ocultaba un millar de pesadillas. Me alegré cuando Uram desapareció. Me hizo muy feliz que ese cabrón muriera. Te deleitaste con su dolor. Le susurró al oído. Sonreíste cuando sangraba, cuando su carne ardía. Te echaste a reír cuando puse fin a su vida. Rafael sintió la repugnancia que le causaba esa idea antes de que ella negara con la cabeza y lo rodeara con los brazos. ¿Eso te preocupa alguna vez? Sí. La crueldad parece ser un síntoma que acompaña a la edad y al poder. Rafael pensó en Lijuan, que despertaba a los muertos y se entretenía con ellos como un niño con sus juguetes. Miro en mi corazón y veo que el abismo me devuelve la mirada. No dejaré que caigas. Una promesa feroz. Rafael la abrazó con fuerza. Su inmortal tenía un corazón mortal. Una hora más tarde, Elena, que aún sentía los brazos de Rafael a su alrededor, entró en una de las aulas. Diez pares de ojos la contemplaron con muda fascinación mientras tomaba asiento en el semicírculo. Ella también los observó. Nunca había estado tan cerca de los inmortales más jóvenes. Lo cierto era que parecían mucho más frágiles de lo que había imaginado. Sus alas eran tan delicadas que podría destrozarlas tan solo con las manos. Al final, una niñita, de pelo castaño dorado, recogido en dos coletas, y con alas del color del otoño y la puesta de sol, se atrevió a decirle algo. «Eres una niña». Elena se mordió el labio inferior y cambió de posición sobre el enorme cojín que hacía las veces de silla y que, para su eterna gratitud, estaba situado en un rincón. «No», respondió, y notó que se animaba de un modo que jamás habría esperado después de la conversación con Rafael. «Pero no hace mucho que soy un ángel». Por supuesto, cuando Dimitri le había dicho que asistiría a unas clases para ponerse al día con la cultura angelical, y librarse de su ignorancia, no se esperaba aquello. Los pequeños se cubrieron la boca con las manos para susurrar entre ellos. Hasta que una niña menuda y con los ojos almendrados dijo. «Eras mortal». «Así es». Elena se inclinó hacia adelante para apoyar los codos sobre las rodillas. «Se supone que no debes hacer eso», susurró con apremio un niño de cabello rizado y negro que se encontraba a su izquierda. «Sigue Sam y te ve, tendrás problemas». «Gracias por la advertencia». Elena se hirguió y el niño, que parecía tener unos cuatro años, asintió con aprobación. «¿Por qué no se permite hacer eso?» «Porque es malo para la espalda». «Excelente, Sam», dijo una voz adulta por detrás de Elena. Un instante después, una criatura alta y delgadísima ataviada con una túnica larga azul pasó junto a Elena en dirección al centro del semicírculo. «Aquella», pensó ella, «debía de ser la temible Yesami». «Veo que todos habéis conocido a la nueva estudiante», dijo la profesora. Sam levantó la mano. «Sí, Sam. Yo puedo enseñarle las instalaciones. Eso es muy amable por tu parte». Un centelleo en esos severos ojos castaños, disimulado con un guiño. Sin embargo, Elena lo había visto, y eso hizo que aquel ser femenino le cayera bien. «Ahora», dijo Yesami, «puesto que es el primer día de Elena, me gustaría repasar parte de la materia que ya hemos estudiado, en particular la relacionada con nuestra fisiología». Elena echó un vistazo a Sam. «No tienes cuatro años, ¿verdad? No soy un bebé», fue la indignada respuesta. En ese instante, sus compañeros los mandaron callar. Después, Elena escuchó y aprendió. Los demás estudiantes le enseñaron los nombres y funciones de cada músculo, cada hueso y cada pluma, desde las que controlaban la dirección del vuelo hasta las que reducían la resistencia e incrementaban el impulso. Para el momento en que la clase llegó a su fin, Elena tenía la cabeza llena de información, y cierta noción de lo mucho que le quedaba por aprender. «Podéis marcharos», dijo Yesami a sus alumnos al tiempo que se ponía en pie. «Elena, me gustaría hablar contigo». Los enormes ojos castaños de Sam mostraban su desilusión. «¿Quieres que te espere?» «Sí», dijo Elena. Nunca había estado en esta parte del refugio antes. Se encontraba en el centro geográfico de la ciudad, que, según Ilium, era un territorio neutral. Una sonrisa radiante, tan inocente que hizo que la cazadora se preocupara por el niño. «Te esperaré en la zona de juegos». Inclinó la cabeza para despedirse de la profesora y salió por la puerta con sus alas negras ribeteadas de marrón arrastrando por el suelo. «¡Sameón!», dijo Yesami con dulzura. «¡Uy!» Otra sonrisa. «Lo siento». Levantó las alas. «Volverá a arrastrarlas en cuanto desaparezca de mi vista». Yesami señaló con la mano dos cojines para adultos que había junto a un escritorio lleno de libros. «¿Quién te dijo que te unieras a las clases?» Elena sintió una descarga de recelo en la espalda mientras ambas se sentaban. «Dimitri». «¡Ah!» Los ojos de la maestra resplandecieron. No era necesario que estuvieras con los pequeños. Me mostré más que dispuesta a darte lecciones por separado. Tenía pensado despellejarlo», murmuró Elena, «pero lo cierto es que he disfrutado de la lección. «¿Te importaría que viniera otras veces?» «Ellos me enseñan con el mero hecho de ser como son. Serás bienvenida siempre que quieras». El rostro de Yesami adquirió una expresión solemne. «Pero tendrás que aprender más rápido que ellos si quieres sobrevivir a Joel y Juan». Elena titubeó. «Celo de los renacidos», añadió Yesami con una voz teñida de horror. «Soy la tesorera de los conocimientos angelicales. Mi deber es conservar las historias, aunque desearía no tener que escribir esta». Elena asintió en un silencioso acuerdo y colocó la mano sobre la pila de libros que había sobre el escritorio. «¿Estos son para mí?» «Sí. Contienen un resumen conciso de nuestro pasado reciente». La maestra se puso en pie. «Lee cuanto puedas y acude a mí si tienes preguntas, sin importar lo insignificantes o indiscretas que sean. El conocimiento es poder, y mucho más cuando uno debe enfrentarse a la más antigua de nuestra raza». Elena se puso en pie y observó las alas de Yesami cuando el ángel se giró para coger algo que había tras ella. El ala izquierda estaba retorcida de un modo que hizo que a Elena se le encogiera el estómago. «No puedo volar», dijo el ángel sin rencor, a pesar de que Elena no había abierto la boca. «Nací así». «Yo». Elena hizo un gesto negativo con la cabeza. «Esa es la razón de que seas como eres». «No te entiendo». «Eres amable», aclaró Elena. «Creo que eres el ángel más amable que he conocido en toda mi vida». «No había ninguna malicia en esa criatura con los ojos de color tierra y un brillante cabello castaño». «¿Sabes lo que es el dolor?». «También tú, cazadora del gremio». Le dirigió una mirada perspicaz mientras salían a la luz del sol, pero esa perspicacia fue sustituida de inmediato por una intensa felicidad. Galen. Al seguir la mirada de Yesami, Elena vio a un ángel que acababa de aterrizar en la plataforma elevada que había frente a la escuela. Había algo familiar en ese ser pelirrojo y musculoso, aunque habría jurado que no lo había visto en su vida. Sin embargo, cuando sus ojos de color verde claro se clavaron en ella con una gélida expresión de amenaza, los recuerdos afloraron a la superficie. Rafael sangrando en el suelo. Dos ángeles con una camilla. El pelirrojo la miraba como si quisiera arrojarla al abismo que había al otro lado de la ventana destrozada, como si deseara ver cómo aterrizaba en el suelo a velocidad terminal, cómo su columna vertebral atravesaba la piel de su espalda y su cráneo quedaba reducido a una masa gelatinosa de materia gris. Era evidente que no había cambiado de opinión. Galen. Esta vez, la voz de la mujer tenía un matiz de reprimenda. El ángel pelirrojo apartó la mirada de Elena, pero no dijo nada. Tras captar la indirecta, la cazadora se despidió de Yesami y bajó las escaleras. De pronto, se le erizó el vello de la nuca a forma de primitiva advertencia. Estoy aquí. Sorprendida, alzó la vista y descubrió que Sam volaba sobre ella con unas alas que parecían demasiado grandes para su pequeño cuerpo. Ya sabes volar. Tú no. Planeó sobre ella. No. Vaya. Realizó un bamboleante giro a la izquierda antes de aterrizar a su lado. En ese caso, yo también iré andando. Elena tuvo que contener la sonrisa al ver que sus alas arrastraban por el suelo e iban dejando un rastro limpio. Te resulta más fácil ir por el aire. A veces, si el viento es bueno. El niño tiró de su mano para señalar a alguien que se encontraba al otro lado del patio. Al levantar la mirada, Elena vio que un ángel de hombros anchos con alas como las de las águilas tomaba tierra. Ese es Ariel. Es uno de los antiguos. Ariel la miró a los ojos. Edad. Violencia. El chasquido de la fuerza. Todo eso en una única mirada, ya que después inclinó la cabeza a modo de saludo y se alejó en dirección a lo que, según había descubierto Elena, era el territorio del arcángel Astaad. La cazadora se estremeció a pesar del calor del sol. Ese, pensó mientras Ariel desaparecía de su vista, podría ser capaz de golpear a un hombre con tan cruel precisión que no quedara nada. Sam tiró de su mano una vez más. Venga, vamos. Mientras su diminuto guía turístico la guiaba a través del campus, Elena permitió que su mente se relajara bajo el cielo despejado. Aquellos jóvenes habían nacido inmortales, y muchos de ellos eran mayores que ella, a pesar de las apariencias. Sin embargo, la edad era algo relativo. Veía en sus caras la misma inocencia que había visto en el bebé de Sara, en Zoe. Todavía no habían saboreado las lágrimas amargas que el mundo tenía para ofrecerles. Parecía que los ángeles mayores y más poderosos, por más crueles que fueran, hacían un esfuerzo por mantener esa parte del refugio libre del estigma de la violencia. Era un oasis de paz en una ciudad en la que se oían miles de susurros siniestros. Un movimiento de aire sobre su cabeza, el susurro de las alas de un ángel adulto. Elena levantó la vista y atisbó un destello azul antes de que Ilium aterrizara. Se oyeron gritos y risillas cuando los niños, incluido Sam, se arremolinaron como mariposillas en torno a él. «Sálvame, Elena», dijo Ilium mientras remontaba el vuelo, aunque no voló demasiado alto, no tanto como para que los pequeños no pudieran seguirlo. Sonriente, Elena se sentó en uno de los artilugios del patio de juegos y observó cómo realizaban espirales y caían en picado. A Bel le habría encantado esto, pensó de pronto. Su impetuosa hermana mayor tenía un secreto, adoraba las mariposas. En una ocasión, Elena le había regalado un monedero con forma de mariposa monarca muy bonito que había comprado en una subasta casera por 10 centavos. Y Bel lo llevaba en sus pantalones vaqueros el día que Slater Patalis le rompió las piernas por tantos sitios que su hermana parecía la muñeca olvidada de alguna niña. Elena aún podía ver las brillantes lentejuelas naranjas en medio de un mar de sangre, y los dedos sin vida de Bel cubiertos de rojo. 10. Rafael aterrizó en la terraza de la base que Ilaicio poseía en el refugio. Sabía que a Elena le habría encantado conocer a Jana, pero aún era una inmortal recién nacida, y jamás le confiaría su vida a sus compañeros ángeles o arcángeles, con sus constantes cambios de humor. Además, no era casualidad que tanto Ilaicio como Micaela hubieran elegido ese momento para acudir al refugio. El aroma de las magnolias precedió la llegada de Jana al balcón. Rafael. Extendió ambas manos. Ha pasado mucho tiempo. Tomó las manos que le ofrecían y se inclinó para darle un beso en la mejilla. Unas cinco décadas. Jana apenas abandonaba su hogar en Suramérica. Estás bien. La arcángela sintió con la cabeza. Su piel color ébano resplandecía bajo el sol de la tarde, y su cabello era una masa de rizos negros veteada de fuego que atrapaba la luz. He venido a conocer a tu cazadora. Me sorprendes, Jana. Soltó sus manos cuando ella se volvió para acompañarlo al interior. La arcángel se echó a reír, y su risa fue un sonido cálido y agradable. Tengo mis defectos. Y la curiosidad es uno de ellos. Elena se sentirá halagada al saber que ha conseguido arrancarte de tu hogar. Jana se dirigió a una pequeña y hermosa mesa tallada para coger una botella del más delicado cristal. Vino. Te lo agradezco. Rafael echó un vistazo a la estancia y descubrió el toque artístico de Jana en cada uno de los cuadros y los muebles. Viajas mucho más de lo que la gente hace. Una pequeña sonrisa íntima. Y la isio vendrá pronto. No hace mucho que llegamos. Gracias. Rafael cogió el líquido dorado que le ofrecían, aunque su brillo le recordó otra época, otro lugar. Una cazadora moribunda con el cabello casi blanco entre sus brazos. Y un corazón que creía muerto rompiéndose a causa de la angustia. ¿Qué tal sabe? Preguntó Jana. Rafael hizo un gesto negativo con la cabeza. La ambrosía. Ese momento era, indescriptible, y muy íntimo. Tras un instante, Jana inclinó la cabeza en silenciosa aquiescencia. Me alegro por ti, Rafael. Él enfrentó su mirada, a la espera. Siempre te he considerado un amigo, añadió ella en voz baja. Sé que si los otros decidieran atacar a Ilaicio por la espalda, no te unirías a ellos. ¿De dónde procede semejante certeza? Del corazón, por supuesto. Ilaicio apareció en ese instante, con el cabello húmedo. Rafael. ¿No has traído a tu Helena contigo? Mi Helena. Rafael se preguntó qué pensaría su cazadora de la forma en la que los demás arcángeles hablaban de ella. No esta vez. Quizá algún día pudiera confiar en Ilaicio. Pero ese día no había llegado aún. Vamos, dijo Jana, sentémonos. Se volvió hacia Ilaicio, y Rafael supo que habían intercambiado cierta información, ya que los labios de ella se curvaron antes de que tomara asiento. Bueno. Dijo Ilaicio mientras su compañera le servía vino con una pose que hablaba de madurez y elegancia, he oído que Micaela nos ha honrado con su presencia. Parece que el refugio resulta de su agrado estos días. Una pequeña sonrisa apareció en la boca del otro arcángel. Te ha hablado Jana de su último cuadro. Es extraordinario. Acaba de llegar, protestó ésta. No obstante, debo decir que casi se pintó solo. La media hora siguiente transcurrió en medio de una conversación fácil, y aunque Rafael había imaginado el ritmo que tendría el encuentro, empezó a sentirse impaciente. No estaba familiarizado con ese sentimiento, después de vivir tanto, manejaba muy bien el arte de la paciencia. Sin embargo, todo había cambiado después de conocer a la cazadora. Al final, salió al balcón con Ilaicio mientras Jana se excusaba con discreción. «¿Le has contado todo?» Preguntó Rafael. «¿Qué pregunta tan personal? Tú no sueles hacer eso. Elena me ha preguntado sobre las relaciones angelicales, y he descubierto que sé muy poco sobre ellas». Y la Icio bajó la vista hasta el río que circulaba mucho más abajo, retorciéndose entre grietas que se habían hecho cada vez más profundas con el paso de los siglos. «Hana sabe todo lo que yo sé», respondió al final. «En ese caso, ¿por qué no se queda con nosotros? Lo sabe porque es mi compañera. No siente el menor deseo de verse atrapada en las maquinaciones de la cátedra. Una pausa. Tú no lo entiendes porque tu cazadora siempre ha estado relacionada con los asuntos de la cátedra. ¿Cómo es posible que alguien con el poder de Jana, y debo admitir que está mucho más fuerte que la última vez que la vi, se contente con permanecer en las sombras? A Jana no le gusta la política. Y la Icio se volvió para mirar a Rafael. Su mandíbula parecía hecha de granito. Y tampoco que otro ángel se atreva a utilizar mi nombre. Eso pone de manifiesto una arrogancia que lo llevará a cometer un error», replicó Rafael, mientras recordaba que Elena le había dicho algo parecido en aquellos tensos momentos en los que lo abrazaba con fuerza, como si quisiera impedir físicamente que cayera al abismo. «Busca la gloria. Y para eso es necesario ser conocido. Comprendo tu furia, Rafael, la ira del propio y la Icio se manifestaba en forma de una violenta ráfaga de calor, pero no podemos permitir que esto nos aparte del verdadero problema. ¿Te has enterado de algo?» Lo percibía en los ojos del otro arcángel, en su voz. Y la Icio asintió. «Corren rumores de que Lijuan planea mostrar abiertamente a sus renacidos en el baile. Rafael ya lo había supuesto. El último informe de Hasson, entregado después de que los renacidos de Lijuan lo acorralaran lo bastante como para arrancarle parte de la cara, hablaba de un ejército cada vez más numeroso formado por muertos a los que les habían devuelto la vida. «Debemos prepararnos para las consecuencias que tendrá que la gente se entere de hasta qué extremo ha evolucionado Lijuan. El mundo se estremecerá», susurró y la Icio en la oscuridad del atardecer. «Y todos nos temerán aún más. Eso no tiene por qué ser una desventaja. El miedo impedía que los mortales tomaran decisiones estúpidas, que olvidaran que un inmortal siempre resultaba vencedor en una batalla. El rostro de Ilaicio mostraba un perfil de lo más aristocrático contra el resplandor anaranjado de la puesta de sol, y su cabello dorado parecía estar en llamas. ¿Crees que eso es aplicable en este caso? «Los mortales son impredecibles. Podrían calificar de monstruo a Lijuan o considerarla una diosa». Ilaicio echó un vistazo por encima del hombro cuando Hanna salió al balcón para preguntarle si querían más vino. «Rafael». Rafael hizo un gesto negativo con la cabeza. «Muchas gracias, Hanna. Es un placer. Ver en qué se está convirtiendo Lijuan». Dijo Ilaicio una vez que su compañera se marchó, «hace que una parte de mí tema lo que nos espera al final. Sabes tan bien como yo que nuestras habilidades están vinculadas a lo que somos». Rafael aún no entendía su nuevo e inesperado talento. ¿De dónde había salido? ¿De qué semilla o acto? «Tú nunca te habrías apoderado del primogénito de todas las familias de un pueblo solo para demostrar tu poder». Ilaicio se quedó visiblemente desconcertado. No sabía que Lijuan hubiera hecho eso. Ya era anciana cuando yo nací, incluso cuando naciste tú. Y eso que Ilaicio era unos tres mil años mayor que Rafael. Ha hecho muchas cosas que han quedado enterradas en los anales del tiempo. En ese caso, ¿cómo te has enterado? Rafael se limitó a mirar a los ojos al otro arcángel. Después de un rato, Ilaicio hizo un gesto de asentimiento. Eso dice poco a favor de nuestra inteligencia. ¿Qué hizo con los niños que arrebató? Al parecer, algunos se convirtieron en sus mascotas mortales, y siguieron con vida hasta que dejaron de entretenerla. A los demás se los entregó a sus vampiros como fuente de alimento. Eso, dijo Ilaicio, no puedo creerlo. Su rostro estaba cargado de repugnancia. Los niños no pueden tocarse. Es nuestra ley más sagrada. Los nacimientos angelicales eran raros, muy raros. Todos los niños eran considerados un regalo, pero... Algunos de los nuestros creen que sólo importan los niños ángeles. La piel del rostro de Ilaicio se tensó sobre sus pómulos. ¿Tú lo crees? No. Una pausa de sinceridad brutal. Aunque he amenazado a varios niños mortales como forma de controlar a sus padres. Sin embargo, sin importar cuáles fueran las transgresiones de los padres, ni una sola vez había tocado a sus hijos. Yo hice lo mismo durante la primera mitad de mi existencia, admitió Ilaicio. Hasta que comprendí que la amenaza está a un solo paso del acto en sí. Así es. Un año antes, mientras se encontraba en un periodo silente, un estado inhumano sin emociones originado por uno de los usos específicos de su poder, la oscuridad presente en Rafael había pensado que la vida de un niño tenía muy poco valor. Eso era una mancha en su alma, un crimen para el que nunca buscaría perdón, porque era imperdonable. Sin embargo, nunca habría entregado la vida de un niño como recompensa. El que descubrió la atrocidad cometida por Lijuan, dijo, preguntándose una vez más que habría sido de él sin Helena, presenció cosas que aplastarían todas las dudas posibles. Rafael recordó lo que le había contado su jefe de espionaje. Vi los cadáveres. En aquel momento, la voz de Hasson estuvo a punto de romperse, y su tatuaje tribal negro empezó a destacarse con fuerza sobre esa piel que, por lo general, tenía un saludable tono marrón. Cositas diminutas y arrugadas. Los conserva como recuerdo. ¿Cómo es posible que se hayan conservado? Después de que los vampiros consumieran su sangre y los mataran, ella hizo que los momificaran. Los ojos oscuros de Hasson se clavaron en su rostro. Hay bebés en esa sala, Zaire. Incluso en esos instantes, Rafael no podía pensar en ese asunto sin sentir una profunda aversión. Había cosas que no se hacían. Si Uram siguiera con vida, dijo, hablando del arcángel a quien había matado la noche en que saboreó la ambrosía, la noche en la que hizo que una mortal pasara a ser uno de los suyos, habría seguido a buen seguro el camino de la evolución de Lijuan. Asesinó a toda una ciudad, incluidos los niños que dormían en sus cunas, por ofender a uno de sus vampiros. El ángel que intentó destrozar a Noel, la furia de Ilaicio era afilada como un millar de hojas de acero, todavía sigue ese camino. No necesitamos a otro de esos en la cátedra. No. Porque una vez que un ángel ocupara esa posición, la cátedra no intervendría. No mientras el ángel en cuestión limitara sus atrocidades a su propio territorio y no causara problemas a escala global. Ningún arcángel toleraría interferencias dentro de su esfera de poder. ¿Has visto a alguna de las niñas que Charisemnon se lleva a la cama? Son demasiado jóvenes. ¿Había sido veneno quien le había proporcionado esa información? El vampiro, cuya piel hablaba de sus orígenes al sur del subcontinente indio, se había adentrado sin problemas en el calor desértico del territorio de Charisemnon. Pero consigue que las cosas no salgan de su territorio. Charisemnon ponía mucho cuidado en no tomar a ninguna menor de 15 años, y se excusaba diciendo que había crecido en una época en la que las quinceañeras eran consideradas lo bastante adultas para el matrimonio. No obstante, las niñas a las que elegía siempre eran las que parecían mucho, mucho más jóvenes de su edad cronológica. Había bastantes inmortales, y también muchos mortales, que se confabulaban con Charisemnon para que las perversiones del arcángel no salieran a la luz. Y Laicio miró a Rafael. Tahites dice que Charisemnon abusó de una niña que vivía en su lado de la frontera. He investigado esa situación, y parece que acabará en una guerra fronteriza. Puede que Tahites tenga sus defectos, pero en esto estoy de acuerdo con él. Si Charisemnon rompe los límites territoriales, debe pagarlo. No dará cuenta de sus crímenes en ningún otro lugar. Rafael estaba de acuerdo. Pero ni siquiera Charisemnon, con todas sus despreciables costumbres, era la amenaza que se cernía sobre ellos de manera inexorable. No estoy seguro de que podamos detener a Lijuan. No. La boca de Hilaicio se transformó en una línea muy fina. Creo que no podríamos acabar con su vida ni siquiera aunando nuestras fuerzas. Respiró hondo. Pero nos estamos adelantando a los acontecimientos. Quizá se contente con jugar con sus renacidos en el interior de su corte. Quizá. Y quizá Lijuan decidiera darle rienda suelta a sus ejércitos, convertirse en la encarnación literal de la semidiosa que ya era en su patria. No obstante, esa diosa solo traería muerte, y sus renacidos se darían un festín con la carne de los vivos mientras ella lo contemplaba todo con una sonrisa indulgente. Era inevitable, pensó Elena más tarde, que soñara esa noche. Podía sentir cómo el pasado la empujaba con las manos cubiertas de sangre. Lucho, pataleó, pero aún así la arrastraron por ese oscuro pasillo, por el sendero que su padre había construido piedra a piedra aquel calinoso verano, hacia la resplandeciente cocina blanca que su madre mantenía inmaculada. Marguerite estaba junto a la encimera. Ve, ve, ¿por qué te quedas ahí de pie? Ven, te prepararé una taza de chocolate. Elena notó que le temblaban los labios, que se le doblaban las rodillas. Mamá. Por supuesto, ¿quién iba a ser si no? Una risotada familiar, generosa. Cierra la puerta antes de que el frío entre en casa. Le resultó imposible no echar la mano hacia atrás, no cerrar la puerta. Se sorprendió al ver que su mano era la de una niña, una mano pequeña, marcada con los cortes y arañazos propios de una cría que prefería subirse a los árboles que jugar con las muñecas. Se dio la vuelta, aterrada por la posibilidad de que aquel milagro se desvaneciera, por la posibilidad de encontrarse al monstruo devolviéndole la mirada. Sin embargo, solo encontró el rostro de Marguerite. Su madre la miraba con expresión interrogante cuando se arrodilló a su lado. ¿Por qué estás tan triste? Hace este. Eh. Unos dedos largos y hábiles colocaron los mechones de cabello de Elena por detrás de sus orejas. Marguerite solo conocía unas cuantas palabras del árabe marroquí, unos cuantos recuerdos de la madre a la que había perdido en su infancia. El sonido de uno de esos preciosos recuerdos fue lo que hizo que Elena empezara a creer. Te he echado muchísimo de menos, mamá. Unas manos le acariciaron la espalda, la abrazaron con fuerza hasta que las lágrimas se agotaron y Elena pudo dar un pequeño paso atrás para contemplar ese adorable rostro. Era Marguerite quien parecía triste en esos momentos, ya que sus ojos plateados estaban llenos de pesar. Lo siento, bebé. Lo siento mucho. El sueño empezó a romperse, a desvanecerse. Mamá, no. Tú siempre has sido la más fuerte. Un beso en la frente. Desearía poder salvarte de lo que está por llegar. Elena contempló la estancia con expresión frenética cuantío. El lugar comenzó a desmoronarse y aparecieron regueros de sangre en las paredes. Tenemos que salir. Agarró la mano de su madre e intentó obligarla a atravesar la puerta. Sin embargo, Marguerite no estaba dispuesta a acompañarla. Su rostro estaba cargado de advertencias cuando la sangre empezó a alcanzar sus pies desnudos. Tienes que estar preparada, Eye. Esto no ha acabado. Sal de aquí, mamá. Sal de una vez. Ay, Cherie, sabes muy bien que jamás saldré de esta habitación. Rafael acunó a su cazadora mientras ella lloraba contra su pecho. La vulnerabilidad de Elena era como una puñalada en su corazón. No tenía palabras con las que aplacar su desconsuelo, pero murmuró su nombre hasta que ella empezó a verlo, hasta que empezó a reconocerlo. Bésame, arcángel. Un susurro desgarrado. Como desees, cazadora del gremio. Hundió la mano en su cabello, apretó la boca contra sus labios y se apoderó de ella. Todavía no estaba lo bastante recuperada como para soportar las salvajes profundidades de su pasión, pero podía proporcionarle el olvido que buscaba, aunque el control que eso requería implicaba una violenta intensificación de la agonía sexual que amenazaba ya con volverlo loco. No le haría daño, no tomaría lo que ella estaba dispuesta a entregarle. Cambió de posición en la cama y apretó su cuerpo contra el de Elena para que ella pudiera sentir la magnitud de su deseo. Las pesadillas no tienen poder sobre ti, Elena. Ahora eres mía. Los ojos de mercurio líquido que se clavaron en él estaban cargados de turbulentas emociones. En ese caso, tómame. Puedo excitarte, nada más. Y lo hizo. La llevó a un punto febril con sus besos, con sus dedos, con la implacable demanda de su necesidad, y solo para hacer desaparecer las pesadillas. Cuando percibió en los dedos la humedad del interior del cuerpo de Elena, cuando vio que su piel estaba cubierta de sudor y que sus ojos parecían vidriosos a causa de la excitación, la empujó hacia el orgasmo. Rafael. Su espalda se puso rígida cuando el placer la atravesó en una marea sobrecogedora, un placer mucho más intenso por el hecho de haber sido negado durante tanto tiempo. Rafael sintió que su propia piel comenzaba a resplandecer a causa del poder contenido. Su erección palpitaba, se moría por hundirse en el interior de Elena hasta que ella fuera lo único en el universo. Apretó los dientes y enterró la cara en su cuello mientras luchaba por recuperar el control, y fue entonces cuando se dio cuenta de que la descarga brutal de satisfacción la había dejado inconsciente. 11. Cinco días después de que Rafael la amara hasta hacerle perder el sentido, Elena estaba sentada en un tranquilo jardín iluminado por la luz del sol. Las pesadillas no se habían repetido desde esa noche, pero podía sentirlas en el horizonte, como una tormenta que no estaba preparada para enfrentar. De no haber contado con la implacable disciplina de los entrenamientos de Dimitri para mantenerse ocupada, su mente se habría hecho papilla en un intento por escapar de esa presión constante. Sin embargo, por extraño que pareciera, el refugio también se había quedado tranquilo, ya que el ataque a Noel le había parecido una aberración a todo el mundo. No obstante, la ira de Rafael no se había aplacado ni lo más mínimo. Nazarach niega cualquier tipo de relación con ese incidente, le había dicho la noche anterior mientras jugueteaba con los dedos sobre los músculos de su abdomen. Podría introducirme en su mente, pero si está diciendo la verdad, tendría que matarlo, y perdería a uno de los ángeles más fuertes de mi territorio. Elena había tragado saliva al ver la tranquilidad con la que hablaba de destrozar la mente de un ángel. Un ángel al que otra cazadora lo había descrito una vez como, un monstruo que probablemente se partiría de risa mientras te mata a polvos. Nazarach se volvería contra ti. Tú también lo harías si yo te hiciera algo así, Elena. Había deslizado la mano sobre el borde superior de sus braguitas. Debo tener pruebas, o me arriesgaré no solo a perder su lealtad, sino también la de otros ángeles fuertes que están de mi lado. Elena sujetó su muñeca y le dio un apretón. Siempre que él daba, su cuerpo deseaba tomar. Sin embargo, había una advertencia en su mirada, una pasión oscura para la que ella no estaba preparada, para la que no estaba lo bastante fuerte. Todavía no. Lo necesitas para mantener el poder. Rafael extendió la mano sobre su abdomen y agachó la cabeza para besarla con una languidez que hizo que a Elena se le doblaran los dedos de los pies bajo las sábanas, que ambos quedaran atrapados en las afiladas garras de la pasión. No. Elena tardó un par de segundos en reunir el aliento necesario para responder. Y entonces. Los humanos lo necesitan, Elena. Un sutil recordatorio. Elena vio la pesadilla que él intentaba evitarle. La única razón por la que no hay más vampiros que se entreguen a la sed de sangre es que siempre hay un ángel que los mantiene a raya. Y ni siquiera un arcángel puede controlar a todos los vampiros que hay dentro de sus fronteras. Tendría que asesinarlos a todos si se entregaran a la sangre. Enarcó una ceja. Hay sombras en tus ojos. ¿Qué sabes de Nazarach? Otra cazadora lo siguió durante algún tiempo. Ashvini se había negado en rotundo a regresar a Atlanta cuando surgió un trabajo que no estaba relacionado. Me dijo que su casa estaba llena de gritos, llena de un dolor que podría hacer que una persona cuerda acabara en el mismo infierno. Al parecer, se llevó a dos vampiras a la cama sin otro motivo que castigar a sus parejas. Los vampiros eligen su eternidad cuando deciden ser convertidos. Una respuesta aterciopelada. Una que ella no podía discutir. Incluso su hermana Beth había intentado convertirse en candidata, a pesar de que había sido testigo del brutal castigo que recibió su esposo a manos del arcángel al que él llamaba amo. Crees a Nazarach. Miente sin inmutarse, pero no es lo bastante arrogante como para pensar que puede convertirse en arcángel. ¿Quién más está en el refugio, o lo estaba en esas fechas? Ambos estaban de acuerdo en que el instigador debía de haber estado lo bastante cerca como para presenciar, y disfrutar, los resultados de sus órdenes. Dariel. La mirada carente de emociones de ese ángel, muy similar a la de la ve cuyas alas eran iguales a las suyas, había hablado de una mente gélida y racional, capaz de justificar cualquier acto si éste conllevaba el resultado deseado. Un gesto de asentimiento. Y también en Ushka, la hija de Neha, que lleva aquí varias semanas. Neha, la reina de los venenos y de las serpientes. Elena se estremeció al pensar en lo que la hija de Neha sería capaz de hacer y cogió uno de los libros que le había prestado Yesami a fin de volver a concentrar su mente en el presente, en la hermosura de todo lo que la rodeaba. Nunca habría encontrado ese jardín secreto sin la ayuda del ángel de alas azules que estaba tumbado a su lado. Las flores silvestres habían brotado con salvaje abandono y formaban un alegre círculo en torno al senador de mármol en el que estaban sentados. El senador era una estructura sencilla, aunque de diseño elegante, cuatro columnas sostenían un tejado que había sido labrado en una fiel reproducción de las sedosas tiendas de las tierras árabes. Hace demasiado frío para que salgan estas flores. Elena acarició los alegres pétalos naranjas de una que le rozaba el muslo, ya que estaba sentada con las piernas colgando del borde. Las flores empezaron a salir sin previo aviso hará cosa de un mes. Y Lium encogió los hombros. A nosotros nos gustan. ¿Por qué cuestionarse un regalo así? Entiendo lo quieres decir. Elena abrió el libro y extendió las alas sobre el mármol frío. Sus músculos ganaban fuerza día a día, y las alas ya no le parecían una carga adicional, sino una extensión natural de sí misma. Aquí dice que las guerras de los arcángeles se iniciaron por una disputa territorial. Y Lium se incorporó un poco, con lo que el cabello cayó sobre uno de sus ojos. Esa es la versión suave que elegimos para nuestros niños, dijo al tiempo que se apartaba el pelo de la frente. Lo cierto es que, como siempre, el motivo fue algo mucho más humano. Todo comenzó por una mujer. Venga ya. En serio. Elena no intentó disimular su escepticismo. Y Lium esbozó una sonrisa maliciosa. Tengo ganas de volar. Llámame si me necesitas. Elena observó cómo se acercaba al saliente de un precipicio rocoso para lanzarse al vacío como una exquisita ráfaga de color azul plateado. Luego frunció el seño y pensó, Rafael. La respuesta llegó en una fracción de segundo. Sí, dijo él, las guerras comenzaron por una mujer. Elena estuvo a punto de romper la página que tenía en la mano. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando? No había vuelto a obligarla a actuar contra su voluntad desde el acuerdo tácito que establecieron cuando sobrevolaban el refugio, pero aquella, violación de sus pensamientos, de sus secretos, estaba mal. Quizá incluso peor. Porque había confiado en él su dolor, había decidido exponer una parte de sí misma que mantenía firmemente oculta. Somos uno, Elena. Yo creo que no. Si la cosa fuera en ambos sentidos, podría aceptarlo. Pero no era así. Y había luchado demasiado por su derecho a ser quien era como para ceder en esa situación. Respiró hondo y lo empujó mentalmente con todas sus fuerzas. Elena, ¿qué estás, Jack? Un silencio súbito. Rafael. Nada. En su mente no había esencia de lluvia. Una esencia en la que no se había fijado hasta que desapareció. No le dolió la cabeza, al menos no de inmediato, aunque comenzó a sentir cierta tensión una hora después de empezar a leer sobre las guerras. El libro decía que Tahite se había puesto del lado de Neha y Nadiel, mientras que Charisemnon había luchado junto a Antónicus. Lijuan había permanecido neutral. Nadiel, Antónicus. Murmuró por lo bajo. Jamás había escuchado esos nombres con anterioridad. Alzó la mano para frotarse la cien y pasó otra página. La encantadora y detallada imagen que vio la dejó sin aliento. El rostro de aquella criatura era un paradigma de pureza, sus ojos eran de ese azul imposible que Elena tan solo había visto en otro ser, su cabello era negro como la noche, tan oscuro como el de Rafael. Kaliane, leyó. Arcángel de Sumeria. Arcángel de Sumeria. Un aroma almizcleño exótico y sensual, matizado con el delicado toque de las más raras orquídeas. Pero esa esencia no estaba en su mente, comprendió Elena casi al instante. Estaba en el aire. Tras notar la descarga de adrenalina, Elena dejó el libro a un lado y se puso en pie justo en el momento en que Micaela aterrizaba delante de ella. El impacto visual fue sobrecogedor. Por más que le desagradara esa criatura, tenía que admitir la verdad. Las alas de Micaela tenían un magnífico color bronce, su cuerpo era un paisaje de curvas y valles equilibrado a la perfección. Y su rostro, no había otro tan extraordinario en todo el mundo. Vaya. Sus labios exuberantes se curvaron en una sonrisa que hizo que Elena se alegrara de llevar la pistola consigo, así que he desenterrado al ratoncillo que Rafael ha estado escondiendo. La arcángel se adentró en el senador, y sus alas adquirieron el color de lámbar gracias a los rayos de un sol que empezaba a ponerse. Ese día llevaba puestos unos elegantes pantalones de color arena, y su, camiseta, consistía en una única tira blanca y suave que se enrollaba en su cuello antes de cruzarse sobre sus pechos para acabar atada en un lazo bajo sus alas. Un atuendo refinado, sugestivo e incitante. Elena sabía a la perfección a quién pretendía incitar. Apretó las manos hasta cerrarlas en puños. El sentido común se hizo trizas y estalló en llamas a causa de la furia posesiva que se atascó en su garganta. No sabía que me encontraras tan fascinante. Micaela entrecerró los párpados. Ahora eres un ángel, cazadora. Y yo soy tu superior. No lo creo. La arcángel clavó la vista en el libro. Esa es la compañía que deberías frecuentar. Esa maestrucha lisiada encaja mucho mejor con tu posición. Escuchar esa descripción denigrante de Yesami, una criatura amable, inteligente y sabia, hizo que Elena lo viera todo rojo. Ella es diez veces más fémina de lo que tú lo serás jamás. Micaela hizo un gesto con la mano, como si esa idea fuera tan ridícula que ni siquiera mereciera consideración. Tiene trescientos años, y se pasa los días encerrada con libros polvorientos que a nadie salvo a un tullido podrían parecerle interesantes. Según parece, Galen la encuentra algo más que interesante. Un disparo a ciegas. Pero dio en el blanco. Galen es un cachorro que todavía no ha aprendido a elegir a sus enemigos. Él también te rechazó. Inquirió la cazadora, aunque sabía que era una provocación. Pues claro, seguro que sigue el ejemplo de su sire. Elena salió disparada por los aires, y se quedó sin aliento cuando acabó estampada contra la columna de mármol que había al otro lado del senador. Sentía un dolor de mil demonios, pero le dio la impresión de que no tenía nada roto. Fue entonces cuando la sintió, cuando sintió la gélida puñalada del miedo. ¿Dónde está Ilium? Ocupado con otros asuntos. La arcángel esbozó una sonrisa burlona mientras se acercaba. Todos sus movimientos tenían una cualidad sensual inherente. Está sangrando, cazadora. Qué torpeza por mi parte. Elena saboreó la sangre del corte que tenía en el labio, pero no dejó de vigilar a Micaela. Era muy consciente de que esa zorra estaba jugando con ella, de que había ido a verla por una razón muy específica. Si le has hecho daño, Rafael te dará casa. Y si te hago daño a ti. Acabará contigo. Lanzó una patada que estampó su pie derecho contra la rodilla de Micaela. Para su asombro, la arcángel cayó. Pero lo más sorprendente de todo, ya que Micaela estaba en pie un segundo después, fue que sus ojos empezaron a brillar desde el interior. Creo, dijo la arcángel en un tono que a Elena le recordó la escalofriante vena sádica de Uram, que estoy más que dispuesta a averiguar lo que le haría Rafael a quien se atreviera a hacer daño a su pequeña mascota. Elena apretó el gatillo de la pistola que había conseguido sacar un instante después de que Micaela cayera al suelo. Pero no ocurrió nada. Un segundo más tarde, sus dedos se aflojaron uno a uno y dejaron caer el arma al suelo. Sintió que algo golpeaba su pecho en ese mismo momento, pero cuando bajó la vista, no vio nada. Su corazón se desbocó a causa del pánico. Un instante después, notó unos dedos esqueléticos, duros y coronados de uñas afiladísimas, que se cerraban alrededor de ese órgano aterrado y lo apretaban hasta que la sangre le llenó la boca y empezó a correr por su barbilla. Micaela tenía una expresión casi divertida. Adiós, cazadora. Elena vio un centelleo azul a su derecha y atisbó a Ilium, rodeado de alas y cubierto de sangre. Recuperó la sensación en los dedos en ese preciso momento. Zorra. Fue un susurro casi inaudible destinado a distraer a la arcángel mientras cogía la daga oculta en el bolsillo lateral de sus pantalones. La sujetó con toda la fuerza de su determinación y se la arrojó, pasando por alto el dolor, pasando por alto la sangre que manaba de su boca. Micaela soltó un alarido y bajó la mano cuando la hoja se clavó en su ojo. Un fuego abrasador arrasó el senador al segundo siguiente, pero fue Micaela quien acabó inconsciente contra la columna de atrás, no ella. Elena intentó ver algo a través de las lágrimas provocadas por la neblina de poder y, al final, divisó a Rafael, cuyas manos estaban envueltas por el resplandor letal del fuego de ángel. Escupió la sangre que le llenaba la boca. No. Un grasnido que nadie habría podido escuchar. Rafael, no lo hagas. Ella no merece la pena. Había matado a Aurán porque era necesario hacerlo, pero algo en su interior había muerto cuando le arrebató la vida al otro arcángel. Elena percibía esa cicatriz, aunque no sabía cómo. Yo la provoqué. Eso da igual. Vino aquí para matarte. Cuando alzó la mano, el fuego azul se extendió por sus brazos, y Elena supo que Micaela estaba a punto de morir. Se deslizó hasta el suelo y dijo algo que jamás le había dicho a otro hombre, te necesito. La cabeza de Rafael se volvió hacia ella en una fracción de segundo. Sus ojos resultaban de lo más extraños a causa de su luminiscencia. El tiempo se congeló. Y un instante más tarde, estaba arrodillado a su lado. El fuego azul regresó al interior de su cuerpo con un violento chasquido. Elena. Cuando él le acarició la mejilla, la cazadora notó una inexplicable oleada de calor en todo el cuerpo, una calidez que aliviaba su magullado corazón. Un segundo después, los latidos se aplacaron. Alzó los brazos y lo atrajo con fuerza para acurrucar su cabeza mientras le susurraba al oído. No permitas que Micaela te convierta en un ser como ella. No dejes que gane. Vino a dañar lo que es mío. No puedo permitir que eso quede sin castigo. La posesión era un muro de llamas negras en el interior de sus ojos, pero Elena sabía que todo aquello no se debía tan solo al instinto posesivo. Es una cuestión de poder, no es cierto. Un gesto de asentimiento que hizo que los sedosos mechones azabache cayeran sobre sus manos. Su arcángel estaba dispuesto a entrar en razón. Al menos por el momento. Está inconsciente, con mi daga clavada en el ojo. Déjala en algún lugar donde todo el mundo pueda verlo. Esa es una idea sanguinaria. Apoyó la boca contra la suya. Al parecer, ya controlaba su ira. La humillación será peor que cualquier posible tormento físico. Esa zorra no solo vino a por mí, también le hizo daño a Ilium. Él está. Es uno de mis siete, dijo Rafael. Vivirá, aunque no puedo decir lo mismo de los de Micaela. Pobre campanilla. Replicó ella, que se asomó para ver cómo Ilium acababa con el último de los ángeles que luchaba contra él. Parece que siempre acaba herido por Mice. Se le cerró la garganta al ver cómo Ilium le cortaba las alas al ángel caído con una espada que había sacado literalmente de la nada. Rafael. Es un castigo justo. Se puso en pie para acercarse a Micaela. La arcángel dejó escapar un gemido cuando él la cogió en brazos, pero no recuperó la conciencia. Quédate aquí, Elena. Regresaré a buscarte. La cazadora observó cómo remontaba el vuelo. No estaba segura de si la arcángel sobreviviría a la furia glacial que había convertido el rostro de Rafael en esa máscara indiferente, una máscara que ella no había vuelto a ver desde que se convirtieron en amantes. Apoyó la mano en la columna que tenía detrás e intentó ponerse en pie. Justo en ese instante, Ilium se adentró en el senador. Tenía el rostro, el cabello y la espada cubiertos de sangre. ¿De dónde salió esa espada? Le preguntó cuándo se situó frente a ella, como un sentinela. Le habían desgarrado la camisa, así que su espalda estaba al descubierto. Ilium extendió las alas para ocultarla, y el mundo de Elena quedó reducido a un muro de músculos masculinos ensangrentados y plumas de color azul plateado empapadas en un fluido que se oxidaba con rapidez. Te he fallado otra vez, fue la tensa respuesta. Elena tomó unas cuantas bocanadas de aire y se apoyó la mano sobre el corazón, ya que todavía sentía esos dedos fantasmales que la aferraban. Ilium, has acabado con cinco ángeles. Y les has cortado las alas. Con gélida y serena eficiencia. Él volvió la cabeza para enfrentar su mirada. ¿Sientes lástima por ellos? Inquirió con un levísimo matiz de acento británico. Yo solo. Elena sacudió la cabeza mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Cuando me sentaba en mi apartamento para contemplar a los ángeles que aterrizaban en el tejado de la torre, envidiaba su capacidad de volar. Las alas son algo muy especial. Crecerán de nuevo, dijo Ilium. Con el tiempo. La frialdad de su voz resultaba sorprendente. Y él debió de darse cuenta, porque de pronto esbozó una sonrisa helada. Tu mascota tiene colmillos, Elena. Y eso te desagrada. Era la bofetada que necesitaba para despejar la neblina que enturbiaba su mente. Te considero mi amigo. Y la mayoría de mis amigos podrían acabar con un ángel remilgado cuando les diera la gana. Ilium parpadeó. Una vez. Dos. La familiar sonrisa maliciosa se abrió paso en su rostro. Rancem tiene un cabello muy largo y hermoso. ¿Quieres que le presente a Relámpago? Como era de esperar, Ilium le había puesto nombre a su espada. Inténtalo si quieres, pero te apuesto lo que sea a que cuando vuelvas tendrás unas cuantas plumas menos. El ángel de alas azules alzó la enorme espada de doble filo como si fuera a enfundársela a la espalda. Elena estaba a punto de advertirle que ya no llevaba puesto el arnés, pero la espada desapareció. Todos tenemos nuestros talentos, Eye. Una sonrisa tímida. El mío es de lo más útil. No tengo glamour, pero puedo hacer que los objetos pequeños que están cerca de mi cuerpo desaparezcan. Elena se preguntó si eso significaba que un día se convertiría en arcángel. Has llevado una espada encima desde el momento en que nos conocimos. Un encogimiento de hombros. Una espada, una pistola, a veces una cimitarra. Las cimitarras son un arma excelente para las decapitaciones. Elena hizo un gesto negativo después de escuchar ese sanguinario recital, pero se detuvo al notar que la cabeza empezaba a dar vueltas. Ve a lavarte esa sangre, campanilla. Cuando regrese Rafael. Elena dio unos cuantos pasos por el senador después de empujar a Ilium para que se apartara. Puedo caminar hasta casa. Sentía los cardenales que empezaban a aparecer en su cuerpo, pero no había salido tan mal parada después de todo, en especial su corazón. Se frotó la zona con la palma de la mano. La notaba un poco dolorida, pero por lo demás estaba bien. Y, como no soy una suicida, permitiré que me acompañes. El Zahir te ha pedido que te quedes aquí. En realidad, pensó Elena, había sido más bien una orden, que esperaba ser obedecida sin rechistar. Ilium, hay algo que deberías saber si quieres que esta amistad prospere. Es muy poco probable que obedezca todas y cada una de las órdenes de Rafael. El rostro de Ilium se llenó de censura. Él tiene razón, Eye. Aquí no estás segura. Soy una cazadora nata, le dijo con voz ronca. Jamás he estado a salvo. ¡Ay, mi pequeña cazadora! Mi dulce y deliciosa cazadora. Elena desechó ese recuerdo como si se tratara de un abrigo innecesario, pero sabía que volvería para acosarla una y otra vez. Empezó a caminar. Ilium trató de impedírselo poniéndose delante, pero Elena tenía ventaja, sabía que él no le pondría un dedo encima. Casi había olvidado a los ángeles que él había dejado en los jardines. Parecían pájaros heridos, y su sangre salpicaba el suelo, convirtiendo el prado de flores en un matadero. 12. La sangre y el dolor impregnaban el aire con un perfume denso que parecía filtrarse por sus poros. De pronto, Elena echó de menos su apartamento, el cuarto de baño que había convertido en un refugio personal. Lo echó tanto de menos que empezó a temblar por dentro y su estómago se convirtió en una masa sólida y dolorosa. ¿Durante cuánto tiempo permanecerán aquí? Se obligó a preguntar. Hasta que puedan moverse, respondió Ilium, y cada palabra era como una daga. O hasta que Micaela envíe a alguien a recogerlos. Elena sabía muy bien que eso no ocurriría jamás. Tras darle la espalda a la masa de cuerpos, las alas cercenadas y las flores aplastadas, empezó a caminar despacio por el sendero. Espera. Mi libro. Lo recogeré cuando regrese Rafael. Elena vaciló, pero sabía que no tenía fuerzas para darse la vuelta y meterse entre los cuerpos de nuevo. Gracias. Solo había dado unos cuantos pasos más cuando las esencias de la lluvia y el viento inundaron sus sentidos. Ilium se retiró en silencio cuando Rafael comenzó a caminar a su lado. Elena esperaba una reprimenda por no haber cumplido sus órdenes, pero el arcángel no dijo nada hasta que estuvieron tras las paredes de su ala privada. Incluso entonces, se limitó a contemplar cómo se quitaba la ropa para meterse en la ducha. La estaba esperando con una toalla enorme cuando salió, y la envolvió con una ternura que estuvo a punto de partirla en dos. Elena alzó la vista para mirarlo a los ojos mientras él le apartaba el cabello húmedo de la cara. «La violencia de nuestras vidas te abruma», dijo con voz tranquila. Elena sentía los latidos fuertes y firmes del corazón masculino bajo la palma de su mano. Era un sonido de lo más humano, honesto y real. No es la violencia. Ella había matado a su propio mentor cuando éste se volvió loco y empezó a asesinar a chicos jóvenes como si fueran teneros. Sino la falta de humanidad. Rafael deslizó las manos por el cabello de Elena y extendió las alas para rodearla. Micaela fue a por ti por un motivo muy humano, los celos. Ahora eres el centro de atención, y ella no puede soportarlo. Pero la crueldad de sus ojos. Elena se estremeció al recordarlo. Disfrutaba haciéndome daño, lo disfrutaba tanto que me recordó a Uram. El ángel nacido a la sangre le había dado una patada en el tobillo roto para hacerla gritar. Y luego había sonreído. Eran compañeros por una razón. Otra caricia. Sentía el corazón masculino tan cálido y vibrante bajo su pecho que Elena se apretó más contra él. Sin embargo, ese también era la criatura que había castigado a un vampiro con tal frialdad que, desde entonces, los neoyorquinos evitaban ese lugar manchado de sangre de Times Square. «¿Qué le has hecho a Micaela?» Le pregunto. Se le heló la piel de repente al darse cuenta de que la humillación no sería suficiente para Rafael. No actuaba por capricho, pero cuando actuaba, el mundo se echaba a temblar. Una brisa de medianoche en su mente. Te lo dije una vez, Elena. Jamás sientas lástima por Micaela. Ella utilizará ese sentimiento para arrancarte el corazón mientras aún late. El corazón al que se refería dio un vuelco aterrado al recordar el dolor, la agonía. ¿Cómo pudo hacerme eso? ¿Cómo pudo colarse en el interior de mi cuerpo de esa forma? Parece que Micaela ha estado ocultando un nuevo poder. Su voz se volvió más grave. No es casualidad que lo haya adquirido poco tiempo después de haber estado a punto de morir a manos de Uram. Estuvo con ella a solas durante bastante tiempo, dijo Elena, que recordaba el miedo que llenaba los ojos de Micaela cuando la rescataron. Aquella fue la primera vez que vio a un arcángel asustado, y la dejó impresionada. ¿Crees que él la cambió de alguna forma? Su sangre cambió a esa otra mujer, Holly Chan. Ahora Holly no es ni vampiro ni mortal. Aún no sabemos cómo afectará a Micaela. Elena se sintió avergonzada al darse cuenta de que había olvidado a la única víctima superviviente de los ataques de Uram. Holly. ¿Cómo está? La última vez que la había visto, la joven estaba desnuda, con la piel cubierta de sangre y la mente casi destrozada. Viva. Y su mente. Dimitri insiste en que jamás volverá a ser la que era, pero aún no se ha vuelto loca. Eso era más de lo que Elena habría podido esperar, aunque percibió que había algo que él no le había contado. Dimitri aún tiene a gente que la vigila, no es así. El veneno de Uram la cambió a un nivel fundamental. Debemos saber en qué se convertirá. Elena comprendió sin necesidad de preguntar lo que si Holly demostraba ser una de las criaturas de Uram, Dimitri le rebanaría la garganta sin vacilar. Su instinto protestó contra esa dura realidad, pero lo cierto era que no podían dejar que la maldad de Uram se extendiera. No has respondido a mi pregunta, dijo ella. Tenía la esperanza de que Holly-chan le escupiera a su atacante en la cara y se salvara. ¿Qué le has hecho a Micaela? La dejé en un lugar público con tu daga clavada. El ojo ya se ha regenerado alrededor de la hoja. ¿Qué significa eso? Que Micaela sufrirá dolor cuando se la saque, cuando se cure. No había ningún tipo de piedad en él. Los que atacaron a Noel dejaron esquirlas de cristal en sus heridas por esa misma razón. Elena sabía que Rafael había relacionado esa perversa paliza con sus propios actos a propósito. Era un recordatorio más de quién era él, de lo que era capaz de hacer. Esperaba que ella saliera huyendo. Si así era, estaba claro que aún debía aprender muchas cosas sobre su cazadora. ¿Hiciste algo más? ¿Crees que me conoces muy bien, cazadora del gremio? Había hablado como el arcángel al que había conocido el primer día, el que la había obligado a cerrar la mano sobre la hoja de un cuchillo. Sus ojos carecían de piedad. Te conozco lo bastante bien como para saber que jamás dejarías que un insulto quedara sin respuesta. Había confirmado esa característica suya cuando buscaban a los atacantes de Noel, su absoluta determinación decía a las claras que el ángel responsable podía darse por muerto. Durante los paseos por el refugio, ¿has visto alguna vez una roca que casi alcanza el cielo al otro lado del cañón? Creo que sí. Es muy fina y puntiaguda. La mente de Elena realizó la conexión con mucha facilidad. La dejaste caer sobre esa roca, ¿verdad? Te habría desgarrado el corazón. Me limité a devolverle el favor. A Elena se le puso la piel de gallina al notar la frialdad de su voz. Aferró el tejido de su camisa y respiró hondo. ¿Qué me haría si alguna vez hago algo que te enfade tanto? Lo único que puedes hacer para enfadarme tanto es acostarte con otro. Una afirmación tranquila susurrada junto a su oreja. ¿Y tú no me harías eso, cazadora? Elena sintió que se le encogía el corazón. Pero no por la cualidad siniestra de sus palabras, sino por su vulnerabilidad. Una vez más, se sintió desconcertada al saber el poder que ostentaba sobre ese ser magnífico, sobre ese arcángel. No, combino. Yo jamás te traicionaría. Sintió un beso en la mejilla. Tienes el cabello húmedo. Deja que te lo seque. Elena permaneció inmóvil mientras él retrocedía para coger otra toalla. Le secó el pelo con la cuidadosa delicadeza de quien conoce muy bien su propia fuerza. Me ha cerrado tu mente. Puede que ya no sea humana, pero aún soy la misma que se enfrentó a ti aquel primer día en la torre. Ahora que ese ser aterrador se había convertido en su amante, sabía que si cedía a sus demandas, la relación entre ellos se vería dañada de forma irrevocable. No puedo permitir que invadas mi mente cuando te dé la gana. Se dice que Hanna y Ilaicio comparten un vínculo mental, le dijo al tiempo que bajaba la toalla y tiraba de su mano para llevarla al dormitorio. De esa forma, siempre están juntos. Pero apuesto a que ese vínculo funciona en ambos sentidos. Acarició el arco de su ala derecha, que se alzaba con elegancia desde la espalda. La camisa se ajustaba a la perfección a sus músculos, y la parte trasera estaba diseñada para adaptarse a las enormes alas masculinas. No es así. Con el tiempo. Dijo Rafael con una voz más profunda, nosotros también tendremos eso. Elena volvió a acariciarlo y besó la parte central de su espalda. ¿Por qué pareces tan seguro cuando hay tantas cosas en los poderes angelicales que dependen del individuo? Me hablas con la mente con la facilidad propia de alguien de 200 años. Adquirirás ese poder. Es bueno saberlo. Elena lo rodeó para poder mirarlo a la cara. Pero hasta que lo haga, no permitiré el tráfico en un solo sentido. Los ojos masculinos eran glass shells, tan azules que Elena sabía que ese color la perseguiría hasta en sueños. Si tu mente hubiera estado abierta, dijo él, me habría enterado de la llegada de Micaela en el mismo momento que tú. Vale, en eso tenía razón. Pero. Si me permitieras disfrutar de cierta intimidad. No tendría que llamarte a gritos cuando te necesitara. Rafael colocó la mano sobre su mejilla en una caricia protectora, posesiva. Hoy no me has llamado. Me han pillado por sorpresa. Sacudió la cabeza y respiró hondo. No, voy a serte sincera. Aún no he aprendido a confiar en ti. Estoy acostumbrada a enfrentarme a estas cosas sola. Eso es mentira, Elena. Deslizó el pulgar sobre su mejilla. Llamarías a Sara para pedirle ayuda sin pensártelo dos veces. Sara es mi amiga desde que tenía 18 años. Es más una hermana que una amiga. Alzó la mano para colocarla sobre la de él. A ti no te conozco tanto como a Sara. En ese caso, pregunta, cazadora del gremio. Una orden del arcángel de Nueva York. Pregunta lo que quieras saber. 13. Rafael estaba furioso. Sin embargo, pensó Elena, esa furia limpia e incandescente era algo que ella podía manejar. Cuando se convertía en el ser que había sido con Micaela, Elena temía por su alma. Háblame de tu infancia, le pidió. Cuéntame cómo es crecer en un mundo de ángeles. Lo haré, pero primero te meterás en la cama y te traeré algo de comida. Al darse cuenta de que esa era una batalla que no deseaba ganar, Elena se libró de la toalla y se puso una de las camisas de Rafael mientras él iba a la otra habitación a buscar la comida. Las aberturas de la espalda quedaban holgadas alrededor de sus alas, pero no encontró nada con lo que ceñírselas. Tras decidir que no merecía la pena molestarse en buscar las escurridizas hebillas, se sentó tranquilamente en la cama a esperar a que él regresara. Rafael se detuvo unos instantes al verla. Me sorprende que hayas obedecido una orden. Soy una persona razonable, siempre que la orden lo sea. Un brillo de diversión iluminó el azul ártico de sus ojos mientras el arcángel dejaba la bandeja de aperitivos en la parte del colchón que quedaba entre ellos. Luego colocó los vasos de agua sobre la mesita y se sentó en la diagonal opuesta a ella. Habían estado en esa posición otras veces, pero en esas ocasiones anteriores Rafael ocupaba el lugar en el que ahora se encontraba ella. Muy consciente de la sutil distancia que los separaba, Elena cogió un diminuto sándwich relleno de lo que parecían rodajas de pepinillo. Y bien. Pasó un buen rato antes de que Rafael empezara a hablar. Es una alegría crecer entre los ángeles. Por lo general, se mima y se consiente a los infantes. Ni siquiera Micaela dañaría el corazón de un pequeño. A Elena le resultó difícil de creer. No obstante, Micaela se había levantado una vez de la cama para liberar lo que ella consideraba un pájaro atrapado. La arcángel no se comportaba siempre como la malvada bruja del oeste, por más que a Elena le hubiera gustado encasillarla en ese papel. Mi infancia fue de lo más normal, salvo por el hecho de que mi padre era Nadiel y mi madre, Caliane. Elena dejó escapar un suspiro. ¿Eres el hijo de dos arcángeles? Sí. Rafael se volvió para contemplar las montañas, pero Elena sabía que no eran las cumbres nevadas ni el cielo estrellado lo que veía. Aunque no es algo tan afortunado como podría parecer. La cazadora permaneció en silencio, a la espera. Nadiel era casi contemporáneo de Lijuan. Tenía tan solo unos mil años más que ella. Mil años. Y Rafael lo decía como si no fueran nada. ¿Qué edad tenía Lijuan? Era uno de vuestros ancianos. Así es. Rafael se volvió hacia ella de nuevo. Recuerdo las historias que contaba sobre batallas y asedios acaecidos mucho tiempo atrás, pero sobre todo recuerdo su muerte. Rafael. ¿Y ahora sientes lástima por mí? El arcángel sacudió la cabeza. Ocurrió en los albores de mi existencia. ¿Pero era tu padre? Sí. Elena recorrió con la mirada ese rostro masculino e increíblemente hermoso antes de colocar la bandeja de comida en el suelo. Él la observó en silencio mientras apartaba las mantas para situarse frente a él y apoyarle la mano en el muslo. Los padres y las madres, dijo ella al final, dejan su marca en nosotros, sin importar si están a nuestro lado durante toda la vida o solo un día. Rafael alzó una mano para acariciarle el ala, hasta el lugar donde el negro se transformaba en añil. Rafael. Fue una reprimenda pronunciada con voz ronca. No he hablado de mis padres en muchos siglos. Otra caricia sutil en sus alas. Mi madre ejecutó a mi padre. Esas palabras atravesaron la neblina de placer con implacable precisión. Lo ejecutó. La mente de Elena se llenó de imágenes de cuerpos destrozados en descomposición. Su memoria regresó al perverso campo de recreo de Uram. No, dijo Rafael, él no se convirtió en un nacido a la sangre. Las esencias del viento y la lluvia habían desaparecido de la mente de Elena. ¿Cómo ha sabido que pensaba en eso? Tu rostro es una máscara de horror. Los ojos masculinos tomaron ese color que carecía de nombre, que estaba cargado de recuerdos. Uram reverenciaba a mi padre. ¿Por qué? No lo adivinas, Elena. No fue difícil, no cuando pensó en lo que sabía sobre Uram. Tu padre pensaba que los ángeles deberían ser adorados como si fueran dioses, dijo Elena muy despacio. Que los mortales y los vampiros deberían postrarse ante vosotros. Exacto. Alguien llamó a las puertas de la terraza antes de que ella pudiera decir algo. Elena echó un vistazo por encima del hombro, pero solo vio oscuridad. Es Hasson. Sí, contestó Rafael, que se levantó de la cama con expresión seria. Y Nasir aguarda abajo. Elena lo observó mientras salía al balcón. Aunque sabía que Hasson estaba allí, no logró distinguir las alas negras del ángel. Vístete, Elena. Desconcertada por el tono apremiante de la orden, salió de la cama y se puso unas braguitas de algodón, pasando por alto los moratones de su espalda y sus piernas, que mostraban ya un horrible tono púrpura. Luego se puso unos pantalones negros fabricados con un material resistente parecido al cuero, y, tras quitarse la camisa de Rafael, se enfundó una camiseta que rodeaba su torso con un complicado sistema de correas, un sistema que cubría su pecho, dejaba sus brazos libres y mostraba la mayor parte de su espalda. Todo le quedaba ajustado, lo que le permitía moverse con libertad y no tener que preocuparse por la posibilidad de verse limitada por los tejidos. Puesto que había percibido el frente frío que se avecinaba, se puso unas mangas largas y ceñidas que se aseguraban justo por debajo de los hombros, unas prendas que abrigaban y dejaban los brazos libres de restricciones. Cuando cogió las botas, dirigió sus pensamientos a Rafael, a sabiendas de que ya no se encontraba en la terraza. ¿Dónde? Dimitri te escoltará. El vampiro la esperaba en el pasillo y, por una vez, no había nada en el que evocara relaciones sexuales, a menos que a uno le gustara el sexo letal. Vestía pantalones de cuero negros, una camiseta del mismo color que se ajustaba a su musculoso torso, y un abrigo largo, también negro, que le llegaba hasta los tobillos. Era la personificación del peligro y la muerte. Había varias correas sobre su pecho, y Elena supo que pertenecían a una cartuchera doble. Armas. Preguntó el vampiro. Pistolas y cuchillos. Las dagas se encontraban a ambos lados de sus muslos, pero se había guardado la pistola en la bota después de pensar en colocársela en la parte baja de la espalda y decidir que aún no confiaba lo bastante en sus alas. Vamos. Dimitri ya había echado a andar. Cuando salieron, el cielo era una manta exótica, negra y brillante, y las estrellas se veían con tanta claridad que daba la impresión de que uno podía tocarlas con solo estirar el brazo. La primera nevada en el refugio resplandecía en el suelo. Debía de haber caído en silencio durante el tiempo que ella había permanecido en el interior. Tus heridas son muy graves. Una mirada fría. Los ojos del vampiro la evaluaron como si ella no fuera más que otra herramienta. Estoy operativa, respondió Elena, a sabiendas de que podría moverse a pesar de la rigidez de sus músculos y del dolor sordo que atenazaba su pecho. No tengo nada roto. Tal vez sea necesario que realices un rastreo. Esa parte de mí nunca deja de funcionar. Como tú sabes muy bien. No me gustaría que perdieras la práctica. Palabras indiferentes, aunque sus ojos eran los de un depredador en busca de su presa. Avanzó con zancadas rápidas hacia una zona del refugio que parecía haber sido creada para dar alojamiento a las familias de tamaño medio. Las luces estaban encendidas en todas las ventanas que dejaban atrás, pero el mundo estaba sumido en un silencio espeluznante. Por aquí. Dimitri se encaminó hacia un estrecho pasadizo iluminado por farolas que pareció transportarlos hasta la Inglaterra del siglo XIX. Con la mente llena de posibilidades, Elena mantuvo la vista fija en el camino que serpenteaba a un lado y a otro. Al final, el pasadizo los condujo hasta una pequeña casa situada al borde de un precipicio. Un lugar perfecto. El precipicio sería un lugar ideal para remontar el vuelo con rapidez, y había mucho espacio delante para los aterrizajes. Sin embargo, dada la situación del terreno, solo había una manera de llegar allí a pie, el sendero que ellos acababan de tomar. Un rastro muy fácil de seguir, así que porque necesitaba Rafael una rastreadora. Elena. Se encaminó hacia la casa siguiendo la voz mental de Rafael, y percibió que el olor del hierro se convertía en el del óxido. Se quedó paralizada en la entrada. Su pie se negaba a cruzar el umbral. ¡Plaf! 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 Ven aquí, pequeña cazadora. Pruébala. Un recuerdo impactante que la arrastró al pasado con tal brutalidad que Elena no pudo evitarlo. Bel todavía estaba con vida cuando entró. Pero solo por una fracción de segundo, ya que sus ojos quedaron cubiertos por la película de la muerte cuando Elena estiró el brazo hacia ella. Una ráfaga de esencias. El chocolate más delicioso, el champán más caro. Promesas de placer y dolor. Excitación pura y dura, y tan fuera de lugar en ese momento que consiguió sacarla de la espiral de pesadillas. Tras coger aliento, Elena atravesó el umbral y se obligó a adentrarse en otro hogar mancillado por el beso de la perversidad. La esencia de Dimitri comenzó a desvanecerse casi de inmediato, y a una velocidad vertiginosa. El vampiro se marchaba, comprendió Elena, consciente de que ella no podría realizar un rastreo eficiente si su intensa esencia impregnaba el aire. No obstante, se había quedado el tiempo necesario para darle una bofetada cuando vaciló junto a la puerta. Y eso hacía que estuviera en deuda con él. Elena frunció el ceño ante esa idea y se concentró en lo que la rodeaba. Era evidente que aquella estancia era el salón principal, sobre todo por el techo abovedado y la sensación de amplitud. Los libros llenaban las estanterías alineadas en las paredes, y había una alfombra tejida a mano, de color azul persa, bajo sus pies. A su izquierda vio una copa sobre una mesita de madera tallada, y debajo había una especie de juguete. Ver ese objeto destrozado le heló la sangre. Los ángeles, como ahora ya sabía, tenían hijos. Cuadró los hombros en intento por prepararse para los horrores que podría encontrar, e ignoró las puertas que había a los lados para dirigirse al pasillo que conducía a la estancia trasera. Paredes blancas salpicadas de rojo. El sonido de los sollozos de una mujer. Un vaso volcado. Una manzana roja sobre la encimera. Fragmentos de pensamientos, imágenes que resurgían como esquirlas de cristal. Tenía la garganta cerrada y la espalda rígida, pero se obligó a soportarlo, a fijarse en todo. Lo primero que vio fue que Rafael estaba arrodillado delante de otro ángel, de una criatura femenina diminuta con rizos negros azulados y alas castañas veteadas de blanco. Las alas del propio Rafael se extendían sobre el suelo, ajenas a ese fluido que llenaba de manchas oscuras el tono dorado. Encuéntralo. Una orden teñida de emociones violentas. Elena asintió con la cabeza, respiró hondo, y se vio inundada por una avalancha de esencias. Manzanas frescas. Nieve derretida. Vestigios de gajos de naranja sumergidos en chocolate. Puesto que a esas alturas ya no le sorprendía la extravagancia de las esencias de los vampiros, registró hasta la última de ellas hasta llegar a sus componentes básicos, hasta que pudo aislar esa particular combinación de matices inmersa en otras miles. No obstante, la otra esencia, la de las manzanas frescas y la nieve, no era de un vampiro. Su composición era única, diferente a todas las que había percibido con anterioridad. La inspeccionó por segunda vez. No, no le pertenecía a ningún vampiro. Y no era, como había pensado al principio, una simple intensificación de las esencias presentes en el ambiente. Esa esencia le pertenecía a otra persona. El sabor fresco y embriagador del mar. Un viento que erosionaba sus mejillas. Un gusto a primavera, a luz de sol, a césped recién cortado. Y bajo todo eso, el fluctuante y familiar sabor de las pieles. Sin embargo, en esa ocasión no era Dimitri. ¿Quién vive aquí? Consiguió preguntar pese al caos de impresiones. Nieve, manzanas, pieles y primavera. No tenía sentido, pero Rafael estaba en su mente casi antes de que terminara de hablar. Elena contuvo el impulso de rechazarlo al darse cuenta de que él necesitaba saber qué era lo que había percibido. Sam es la nieve y las manzanas, el aroma de las pieles pertenece a su padre, su madre es la primavera. Elena sintió que se le helaba el corazón en el pecho mientras enfrentaba el azul imposible de los ojos del arcángel. ¿Dónde está Sam? Se lo han llevado. La diminuta criatura se llevó el puño a la boca, su mano era tan pequeña que podría haberse confundido con la de un niño. Encuentra a mi hijo, cazadora del gremio. Las mismas palabras que en boca de Rafael habrían sido una orden, eran una súplica en labios de ella. Lo haré. Era una promesa, un juramento. Elena se agachó para volver a evaluar las esencias. Luego se puso en pie e inclinó la cabeza como el sabueso que era. Un levísimo aroma a naranjas. Siguió el rastro. Pasó junto a Rafael y la madre de Sam antes de colocar la mano en el picaporte. La esencia la atravesó con un estremecimiento. Sí. Susurró. Sus sentidos de cazadora cantaban ante la sensación de reconocimiento. Tiró de la puerta y salió fuera, a la nada. 14. Había caído antes. Pero entonces se encontraba en brazos de un arcángel. En esa ocasión no había nada entre ella y el abrazo implacable de las rocas de abajo. El pánico amenazó con consumirla, pero fue vencido por su voluntad de sobrevivir. Elena Pedévero nunca se rendía. Apretó los dientes y extendió las alas. Flaquearon, ya que aún estaban demasiado débiles para el vuelo, pero consiguieron aminorar la velocidad del descenso. Aunque no lo suficiente, pensó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas debido a la fuerza del viento. Empezó a sentir espasmos en la espalda. Ni siquiera un inmortal, y mucho menos un inmortal joven, podría sobrevivir a semejante caída. Su cuerpo quedaría destrozado por la velocidad del impacto, y su cabeza se separaría del tronco. Eso mataba a los vampiros. Y Rafael había dicho que... ¡Ay! Un poderosa ráfaga de viento le hizo dar vueltas en espiral. Una descarga de terror en su torrente sanguíneo. En ese momento, unos brazos la sujetaron con muchísima fuerza. Unos brazos que jamás habría confundido con los de ningún otro. Los brazos de Rafael. Descendieron varios metros más gracias al aumento de velocidad ocasionado por el impacto de la recogida, antes de que Rafael recuperara el equilibrio y se elevara a toda velocidad. Elena le rodeó el cuello con los brazos, temblando por el alivio. Parece que siempre me recoges cuando me caigo. Su respuesta fue un fuerte apretón. Aterrizaron en una de las zonas despejadas del precipicio, la más próxima al hogar angelical oculto por los largos dientes de la pared escarpada de roca. Vale, lección número uno, dijo Elena, que intentaba volver a aprender a respirar mientras Rafael la dejaba en el suelo, nunca asumas que habrá tierra bajo tus pies. Debes dejar de pensar como una humana. La voz de Rafael era un látigo. Hoy, eso podría haberte matado. Elena levantó la cabeza de golpe. No puedo dejar de hacerlo sin más. No he conocido otra cosa. Pues aprende. Le cogió la barbilla entre los dedos. O morirás. Su primer impulso fue contraatacar, pero algo la detuvo. Quizá fuera la vida que había en juego, o quizá fue el modo en que sus alas se cerraron en torno a ella para protegerla del viento helado a pesar de sus palabras furiosas. Tengo que volver dentro, le dijo, para ver si he cometido algún error al seguir el rastro. Rafael sujetó su barbilla unos instantes más, y luego apresó sus labios con la boca. Todavía estaban inmersos en el furioso alivio del beso cuando remontó el vuelo y la llevó hasta la entrada de la casa de Sam. Aunque temblorosa, Elena entró con decisión en la casa, puso todos sus sentidos en alerta, y llegó a la misma conclusión. Salió por ahí, dijo, aliviada al ver que la madre de Sam ya no se encontraba en la habitación. Le habría resultado imposible mirarla sin recordar la angustia de otra madre en una pequeña casita residencial, casi dos décadas atrás. Eso significa que tenía un cómplice ángel. La voz de Rafael carecía de tono, y resultaba mucho más aterradora por eso mismo. En ese estado de ánimo, el arcángel de Nueva York mataría sin remordimientos, torturaría sin compasión. Percibiste a los miembros de la familia de Sameón. Puedes distinguir la esencia del ángel. Rafael. Tenía que preguntarlo. Vas a entrar en uno de esos períodos silentes. Se había convertido en alguien desconocido durante aquellas terribles horas antes de que le disparara, en un arcángel que la había acechado por Nueva York de manera implacable. No. Aunque Elena sentía aún los latidos erráticos de su corazón, temía por él, por lo que le arrebataría el estado silente si se sumía en él de nuevo, regresó a la puerta que daba al vacío e intentó desencadenar de manera voluntaria lo que parecía una extensión de sus poderes. Primavera y pieles. Manzanas salpicadas de nieve. Un chasquido de interferencias. La decepción fue como una puñalada, dura y letal. Si la conversión ha alterado mis sentidos de cazadora, el cambio no ha sido completo. Al parecer, viene Eva. Se pasó una mano por el pelo antes de volver a confiar en su entrenamiento y su experiencia. En cualquier caso, es probable que no llegara a tocar la puerta, la esencia de vampiro era demasiado intensa, demasiado fuerte como para haberse diluido. Bajó la vista hacia las negras profundidades del barranco y notó que sus mejillas se congelaban. ¿Cuánta fuerza debería tener un ángel para recoger a alguien que está a punto de saltar? Debe tener más de 300 años. Las alas masculinas rozaron las suyas mientras contemplaban juntos la densa negrura del abismo. Empezaré a peinar la zona. Y luego añadió lo que ella no había sido capaz de articular. En el lugar, existe la posibilidad de que el descenso no se ejecutara con éxito. Elena se rebeló con todo su ser contra la posibilidad de que el pequeño cuerpo de Sam yaciera destrozado en la gélida oscuridad. Si esos cabrones le han hecho daño, los destriparé con mis propias manos. Por esa razón eres mía, Elena. Tras observar cómo saltaba a la noche, Elena cerró la puerta y regresó a la parte delantera. Todos los ángeles se habían marchado, pero un vampiro salió de las sombras cuando ella abandonó la casa. Su piel tenía un color que atraía la mirada, que invitaba al contacto físico, un tono marrón muy oscuro con un matiz de oro puro. El color era tan rico, tan cálido, que emitía un brillo tenue aún cuando la luna se escondía tras una nube y dejaba el refugio envuelto en la oscuridad de la noche. Sin embargo, sus ojos, de un tono plateado imposible, atravesaban la oscuridad como si no existiera. Su cabello tenía el mismo color que los ojos, y caía sobre su rostro en un corte elegante y escalado que acentuaba el ángulo de su mandíbula. Un tigre, susurró Elena mientras observaba cómo caminaba hacia ella, aunque, a decir verdad, llamar, caminar, a eso era hacerle un flaco favor. Sus pasos eran fluidos, unas zancadas silenciosas típicas del animal al que Elena percibía en él. Posees la esencia de un tigre a la casa. Rica, vibrante, mortífera. Soy Nazir. Su voz era refinada, sus palabras, distinguidas. Sin embargo, sus ojos metálicos la observaban sin parpadear. Dimitri me pidió que te ayudara. Eres uno de los siete. El poder de Nazir, a diferencia del de Dimitri, que era sensual y letal, era extremadamente feroz, como si esa piel adorable y exquisita no fuera más que una máscara para el depredador que moraba en su interior. Así es. Las nubes se separaron, dejando que un rayo de luna iluminara su rostro. Y Elena descubrió que los ojos del vampiro reflejaban la luz como los de los gatos. Imposible. No obstante, Nazir no era el misterio que debía resolver esa noche. Voy a empezar inspeccionando la zona, le dijo, para ver si logro encontrar algún punto de aterrizaje. Sería muy difícil, ya que los ángeles podían volar muy lejos, pero necesitaba hacer algo. Dimitri está organizando a los vampiros y a los ángeles jóvenes para que realicen una búsqueda similar. Y ellos cubrirían el terreno mucho más rápido que ella, pensó Elena, sobre todo porque ella no tenía un punto de partida para iniciar el rastreo. Aún así, necesitaba hacer algo. Tras apartar la vista de los ojos hechizantes de Nazir, clavó la mirada en una formación puntiaguda que había a lo lejos. El corazón estuvo a punto de salirse de su pecho. ¿Conoces bien el refugio? Sí, muy bien. Muéstrame el territorio de Micaela. Rafael había sido implacable con la humillación del arcángel. Tal vez el ángel que había atacado a Noel hubiera salido de su agujero, o tal vez Micaela hubiera decidido vengarse, atacar el corazón de aquellos que contaban con la protección de Rafael. Por aquí. Nazir empezó a moverse con la elegancia príternacher el de un ser que se sentía a sus anchas durante la noche. Elena apenas podía mantener el paso que para él era algo así como un paseo. Cuando llegaron a una zona despejada, pocos minutos después, el vampiro alzó el brazo en una especie de señal antes de volverse hacia ella. El hogar de Micaela está lejos a pie. Elena sintió que su espalda se ponía rígida cuando Ilium aterrizó a menos de un metro de distancia. Solo confiaba en los brazos de Rafael para ir volando. Y no porque tuviera problemas de confianza, sino porque el acto le parecía demasiado íntimo, demasiado próximo. Sobre todo por la extrema sensibilidad de sus alas. No obstante, esa noche había una razón más práctica para su renuencia. Si haciendo, dijo, podría pasar por alto la esencia del vampiro en caso de que éste no fuera volando hasta la casa de Micaela. Ilium le ofreció una mano. Será mucho más rápido si vuelas hasta el territorio de Micaela, inspeccionas el terreno y luego regresas. Consciente de que tenía razón, Elena desechó su reticencia y se acercó a él mientras Naasir desaparecía en la oscuridad. Me lo parece a mí o Naasir está tan domesticado como un puma. En comparación con él, los leones son simples gatitos. Ilium le rodeó la cintura con los brazos mientras ella se aferraba a su cuello y plegaba las alas con firmeza sobre la espalda. Así sería más fácil acarrearla, y protegería la increíble sensibilidad de la curva interior de esa parte en que sus alas se unían a la espalda. Tienes muchos cardenales. A ver si me vas a dejar caer porque te da miedo sujetarme demasiado fuerte. No dejaré que caigas. Fue un susurro íntimo pronunciado junto a su oreja mientras remontaban el vuelo. Las célebres últimas palabras. Murmuró Elena. El viento alejaba el cabello de su cara y amenazaba con robarle el aliento, las palabras. Estás muy mimada, Eye. Estás acostumbrada a que te lleve un arcángel. Voló por debajo de otros muchos ángeles en dirección al elegante grupo de edificios situados sobre una zona relativamente llana. El terreno que rodeaba los edificios estaba iluminado por faroles de metal con un delicado diseño, y los senderos formaban una armoniosa melodía de forma y función. Hay jardines ahí abajo. Inquirió, y notó la calidez del aliento de Ilium sobre la mejilla cuando él agachó la cabeza para oír mejor la pregunta. Micaela no viene casi nunca, pero sus jardines son famosos en el refugio. Ella encuentra cosas que crecen hasta en las épocas más frías, incluso flores. Flores. La mente de Elena se llenó de imágenes del jardín con flores silvestres, pétalos cubiertos de sangre esparcidos por el suelo, cuerpos mutilados que aplastaban las flores, y la imagen más poderosa de todas, el sol del atardecer reflejado en la espada de Ilium mientras el ángel amputaba las alas de sus enemigos con despiadada eficiencia. Se preguntó si esos ángeles aún seguían allí, olvidados en la oscuridad. Micaela puede ser muchas cosas, cruel, maliciosa, egoísta. Murmuró Ilium mientras aterrizaban con suavidad en la terraza exterior del hogar del arcángel, pero no creo que la reina de Constantinopla hiciera daño a un niño. Tú no viste sus ojos en el senador. Elena se alejó de los brazos de Ilium y no se sorprendió al ver a Raíker frente a la puerta cerrada. Había percibido su esencia, cedro cubierto de hielo, evocador e inesperado, en el instante en que aterrizaron. Le costó un verdadero esfuerzo mantener un tono de voz civilizado, ya que la última vez que vio al guardia favorito de Micaela, el tipo estaba clavado a una pared, con el corazón atravesado por la pata de una mesa. Y poco antes de eso, el vampiro había intentado jugar a un jueguecito muy sucio con ella. Raíker la miró como siempre, con la frialdad propia de un reptil. «Estáis en el territorio de mi ama. Aquí no gozáis de protección. Estoy buscando a Sam», dijo Elena. Ilium me ha dicho que Micaela no le haría daño a ningún niño, así que espero que ella nos dé permiso para inspeccionar el terreno, por si algún vampiro ha pasado por aquí. «Mi ama no necesita vuestra aprobación». Elena se pasó la mano por el cabello en un intento por mantener la voz serena, a pesar del apremio que latía en sus venas. «Mira», dijo, «no he venido a buscar pelea. Y si a tu ama le importan de verdad los niños, no le hará gracia descubrir que nos has impedido el paso». Raíker no se movió, y sus ojos reptilianos no se apartaron de ella. Elena tenía la sensación de que el tiempo se escurría entre sus dedos, así que estaba a punto de decirle a Ilium que la llevara volando sobre los terrenos para ver si podía percibir el vestigio de alguna esencia en el aire, cuando Raíker acercó la mano al picaporte. «El ama permitirá que entréis en su casa». Atónita, Elena siguió a Raíker sin la más mínima vacilación, e Ilium fue tras ella. El hogar de Micaela la dejó sin aliento, el vestíbulo en sí era ya merecedor del calificativo de «obra de arte». Las baldosas que pisaba eran del color del ébano, y estaban veteadas de cuarzo, las paredes estaban decoradas con escenas asombrosas. Elena no era muy sofisticada, pero incluso ella reconocía al artista. «Miguel Ángel. Si fue obra suya», murmuró Ilium, «la olvidó en el momento en que salió de aquí. Ningún mortal conoce el refugio». «Pues ahora sí», pensó Elena. Se le encogió el corazón. Sabía que Rafael lo había permitido por ella, y eso había sido un paso mucho más grande del que creía posible para el arcángel al que había conocido en una azotea de Nueva York. «Lo recordaría en algún profundo rincón de su alma», replicó ella, que inspeccionó una de las estancias que daban al vestíbulo. Estaba limpia. Percibió las esencias de muchos otros vampiros mientras caminaban, pero ni el más mínimo rastro del que había olfateado en esa pequeña cocina inundada por el aroma salado de las lágrimas de una madre. Sin embargo, apenas habían arañado la superficie. Tras levantar la vista hacia el deslumbrante núcleo central de la casa, colocó la mano en el pasamanos. «Tengo que subir a la planta superior. Os mantendréis alejados de los aposentos de mi ama». «Está bien». Si Micaela estaba protegiendo al vampiro, a Elena no le serviría de nada molestarla. No quería que Ilium y ella acabaran muertos antes de haber puesto a Sam fuera de peligro. Lo único que debía hacer era encontrar algún rastro de la esencia. No obstante, la elegante planta superior estaba tan limpia como la de abajo. Cada escultura estaba situada en el lugar preciso para realzar el encanto general de la casa, y las alfombras que había bajo sus pies tenían colores vivos. Fue mientras pasaba sobre una de color rubí hacia otra de un tono crema que había cerca de un segundo tramo de escaleras cuando la percibió. La esencia de las naranjas cubiertas de chocolate. Todo su cuerpo se puso rígido. Se dio la vuelta y corrió hacia el pasillo al que Iker les había prohibido el paso. El instinto superaba el sentido común. Había nacido para aquello, sus sentidos estaban destinados a un brazo alrededor de su cintura. Un brazo que la sujetó con fuerza contra un pecho musculoso y firme. Sus alas protestaron por la sobrecarga de sensaciones. Nada le gustaría más a Iker que tener una excusa legítima para matarte. Era la voz de Ilium, que entretejía el levísimo acento británico con una acerada advertencia. Es cierto. Elena sacudió la cabeza para aclararse las ideas, y descubrió al instante que el vampiro favorito de Micaela se encontraba a escasos centímetros de ella. Y le había permitido que se situara tan cerca. La había cegado el instinto de seguir la esencia, de salvar al niño. Vale. Ilium la sujetó hasta que ella le apartó las manos y dio un paso a la izquierda para aumentar la distancia que la separaba de Iker. Rafael. Está hecho. Unos ojos del color intenso y único del oro veneciano se clavaron en los suyos. No tardará mucho. Elena apretó los puños y los dientes en un intento por sofocar la abrumadora necesidad de seguir el rastro tenue de esa esencia que se desvanecía segundo a segundo. Iker se encontraba al otro lado de Ilium, pero sus ojos no se apartaban de ella. A Elena se le erizó el vello de la nuca. Era evidente que Micaela no había revocado la orden que le había dado a su lacayo tiempo atrás, la de matarla. «Corres en busca de tu amo como una niñita», dijo el vampiro sin previo aviso. «Rafael es mi amante, no mi amo». Se maldijo a sí misma por responder a la provocación en el mismo instante en que las palabras abandonaron sus labios. «Eso es lo que crees». Inquirió él con un ronroneo burlón. «Ellos te consideran su mascota». Elena se tensó ante esas palabras tan parecidas a las que le había dicho Rafael cuando despertó del coma. «¿Qué tal ese bolsito que se hizo tu ama?» Preguntó al recordar que Micaela le había arrancado en cierta ocasión la piel de la espalda y la había curtido. «Sigue cuidando bien de él. De la mejor forma posible». Su tono no cambió, y eso fue lo más espeluznante de todo. Riker se había adentrado mucho más en el abismo de lo que le convenía. «Viene vuestro amo». Elena se negó a responder a esa nueva provocación y esperó a que Rafael se situara a su lado. «Micaela no está complacida», fueron sus primeras palabras. «¿Y te importa? Estamos en su casa, Elena. Aquí se aplican las normas de cortesía». Elena intentó calmar un poco su tono, pero resultaba difícil, ya que los sentidos de cazadora la atenazaban cada vez con más fuerza. «Puedo oler al vampiro que se llevó a Sam. La esencia conduce hacia allí. Síguela». «Micaela está furiosa, pero lo que más desea es humillarte. En ese caso, se llevará una decepción». Con todo, a Elena la escamaba un poco que la arcángel estuviese tan segura de su fracaso, ya que el vampiro que había secuestrado a Sam había estado allí, de eso no cabía la menor duda. El sabor de las naranjas, la dulzura del chocolate, casi podía paladearlos. Era una esencia tan rica e intensa que estuvo a punto de pasar por alto el aroma subyacente. El de las manzanas cubiertas de nieve. 15. Sam. Susurró mientras echaba a correr, mucho más interesada en esa tenue esencia que en la que la había llevado hasta allí. El pasillo terminaba en una puerta, una pesada hoja de madera tallada y barnizada hasta adquirir un tono ámbar oscuro. Apoyó las palmas de las manos sobre ella cuando se detuvo. «Está aquí detrás». «No, no lo está». La voz de Micaela cortó el aire cuando la arcángel apareció a su izquierda, con el rostro y el cuerpo perfectos una vez más. Un silencioso testimonio del poder de un arcángel. «Será un placer para mí administrarte el castigo adecuado por haber invadido mi hogar sin motivos». «No habrá castigo», dijo Rafael. «Ella se encuentra bajo mi protección». Micaela esbozó una sonrisilla satisfecha, perversa. «Pero ella no te considera su amo». «No puedes protegerla». Y Elena supo que Micaela anhelaba hacerla gritar más que ninguna otra cosa en el mundo. Aunque eso a ella le daba igual. «Abre la puerta». Micaela agitó la mano en un gesto lánguido dirigido a Raiker. «Haz lo que dice la cazadora». Elena cambió de posición para evitar el contacto físico con el vampiro cuando éste se acercó para cumplir la orden de su ama. La puerta se abrió hacia adentro y reveló una habitación envuelta en sombras, salvo en el pequeño lugar donde la nieve reflejaba la luz plateada de la luna. A Elena no le hizo falta luz para encontrar su objetivo. Se adentró en la estancia y se dirigió sin vacilar hacia lo que resultó ser un cofre enorme. Raiker encendió entonces las lámparas de las paredes, que iluminaron la sala con un suave resplandor miel. «Un niño inmortal puede sobrevivir sin aire». Susurró con voz desesperada mientras intentaba levantar la pesada tapa del baúl. Durante un tiempo, fue la escalofriante respuesta. Rafael se encargó de la tarea mientras Ilium vigilaba. Por primera vez en su vida, Elena deseó estar equivocada, deseó que Sam no estuviera en ese baúl. Sin embargo, la cátedra la había contratado porque era la mejor, no cometía errores. «¡Ay, Dios!» El instinto la llevó a extender las manos hacia el interior, pero vaciló cuando sus dedos llegaron a un centímetro de distancia del pequeño cuerpo acurrucado. «Yo le haría daño». Estaba cubierto de sangre, destrozado. «Debemos llevarlo con los sanadores». Tras asentir con la cabeza, cogió el pequeño cuerpo quebrantado en brazos. Las alas de Sam estaban aplastadas, y sus minúsculos huesos estaban hechos añicos. La mayor parte de la sangre procedía de la herida que tenía en la cabeza y del corte del pecho. Un pecho que no se movía. «¡Dios, por favor! Está vivo!» Rafael, cuyo rostro era una máscara pétrea, tocó la mejilla del niño, y solo entonces vio a Elena el sequem que habían grabado en esa piel delicada. «Sí, está vivo». La furia estalló como una tormenta en su interior. Abrazó a Sam lo más fuerte que se atrevió, e intentó pasar junto a Micaela, pero la arcángel observaba a Sam con una expresión tan abatida que a Elena se le formó un nudo en la garganta y se le paralizaron los pies. «¡Sigue con vida!» Preguntó la dueña de la casa, como si no hubiera oído ni una sola palabra hasta ese momento. «Sí», respondió Rafael, «está vivo». «No puedo curarlo», dijo Micaela, que se miraba las manos como si fueran las de una desconocida. «Rafael, no puedo curarlo». Rafael avanzó unos pasos para colocar una mano sobre el hombro del arcángel. «Se pondrá bien, Micaela. Ahora debemos irnos». Elena, que ya estaba junto a la puerta con Ilium, aguardó hasta que Rafael estuvo en el pasillo antes de entregarle su preciosa carga. «Tú eres más rápido. Vete». Rafael se marchó sin decir nada más. Elena estaba a punto de seguirlo cuando oyó a Micaela decir. «Yo no hice esto». Su voz estaba desgarrada. Desconcertada, la cazadora se dio la vuelta y vio que Raíker se había arrodillado junto a su ama, y que las gloriosas alas del arcángel se habían desplomado sobre el suelo. «Yo no hice esto». Repitió. Raíker le apartó el cabello de la cara. Sus ojos estaban cargados de una devoción cegadora. «No hiciste esto», dijo, como si tratara de convencerla. «No podrías». «Elena». Los labios de Ilium le rozaron la oreja. «Tenemos que irnos». Elena volvió la cabeza de golpe y lo siguió por el pasillo. No dijo nada hasta que salieron al frío gélido del exterior. La tenía calada. Aseguró Elena en un susurro, consciente del enorme número de vampiros que rodeaban la casa. «Era su Alteza la zorra real, y ya está. Gran parte de ella es justo eso. Pero lo que hemos visto hoy». «¿A qué ha venido?» Notó que Ilium vacilaba. Cuando habló, sus palabras fueron tranquilas. «Los ángeles no tenemos muchos niños. No hay mayor pena para nosotros que perder un hijo». Micaela había perdido un hijo. Esa idea la dejó estremecida, y alteró la opinión que tenía sobre el arcángel de una forma totalmente inesperada. Entonces, ese cabrón no pretendía en realidad herir a Sam. Y eso, de algún modo, hacía que sus actos fueran todavía peores. Lo que quería era herir a Micaela. «Oh!» dijo Ilium, apuntaba aún más alto. «Tahites y Charisemnon han iniciado una disputa por una muchacha, Charisemnon jura no haberla tocado, y Tahites, todo lo contrario. Tanto si este ángel tiene algo que ver con eso como si solo lo ha utilizado como inspiración, esos dos están atrapados en su propio mundo, ajenos a los problemas del exterior. Las piezas empezaban a encajar. Fracasó a la hora de poner a Ilaicio en contra de Rafael, pero si tú no me hubieras retenido cuando lo hiciste, Sir Aiker hubiera llegado a tocarme. Rafael habría derramado sangre. Sam era el cebo. Se le encogió el estómago. Si la trampa hubiera tenido éxito, habría dos arcángeles más fuera de la ecuación. Y eso debilitaría a la cátedra y daría pie a una maniobra que convertiría a un psicópata en un arcángel. «Necesito inspeccionar el terreno», dijo, obligándose a dejar a un lado la aborrecible naturaleza del acto, a desechar la sangre de Sam que le cubría las manos y la ropa. «Existe la posibilidad de que el vampiro se marchara de aquí a pie». Ilium sacó su espada. «Vamos». Los vampiros de Micaela olían a muchas cosas, clavo y eucalipto, borgoña y agaragar. Había notas base tan distantes entre sí como el sándalo y el más siniestro de los besos con sabor a cereza. Sin embargo, no había ni el más mínimo rastro de cítricos, de naranjas recubiertas de chocolate. «Nada», dijo más de media hora después, tras inspeccionar una zona de más de 30 metros de radio alrededor de la casa. Era muy consciente de su silenciosa audiencia. Unos cuantos vampiros habían salido de sus escondrijos, y sus ojos brillaban mientras la seguían. Uno de ellos incluso había sonreído. Elena se alegraba a más no poder de estar armada hasta los dientes. «¿Quieres realizar un barrido desde el aire?» «Vale». Aunque no albergaba muchas esperanzas, no después del tiempo que había pasado. Ilium sobrevoló la propiedad varias veces, pero al final Elena negó con la cabeza. «No». No hablaron más hasta que el ángel aterrizó con suavidad sobre un pequeño edificio blanco que armonizaba a la perfección con la fina capa de nieve. Es el hospital. Un breve gesto de asentimiento. Lo llamamos la galena. Elena caminó hacia el interior, y estuvo a punto de caer al vacío. Ilium la atrapó cuando intentaba retroceder. «¡Maldita sea!» murmuró ella con el corazón desbocado. «Tengo que acordarme de esto. Con el tiempo te resultará tan natural como respirar». Elena se frotó la cara y miró hacia abajo. Las alas bloqueaban su visión. Había centenares de ellas, todas con tonos diferentes y diseños únicos. Con todo, no podía ver el final de aquel cavernoso espacio, lo que significaba que más de las tres cuartas partes del edificio estaban bajo tierra. «Esta es la sala de espera. Todos están aquí por Sam», dijo Ilium al tiempo que deslizaba los brazos, musculosos y ya familiares, alrededor de su cintura en una cálida caricia. «¡Vamos, te llevaré con él! Eso no sería necesario!» De pronto, Elena se alejó del saliente en brazos de un arcángel. Apoyó las palmas sobre el pecho masculino cuando él dejó atrás la maraña de alas para dirigirse hacia el amplio espacio del fondo. «¿Has podido rastrear al vampiro más allá de la casa de Micaela?» «No. Parece que su cómplice ángel lo llevó hasta la casa y luego lo sacó de allí. No había dejado de pensar en la búsqueda, ya que no soportaba pensar en Sam. El pobre niño debía de haber pasado muchísimo miedo. La cuestión es la siguiente, ¿cómo consiguieron entrar en la casa en primer lugar? La seguridad es impresionante. Sí, pero son todos sus hombres leales. Palabras cargadas de la más intensa de las furias pronunciadas mientras se adentraban en una zona en la que reinaba un silencio absoluto. Tal vez Riker fuera un incondicional, pero Micaela no los había puesto a prueba a todos. «Vamos, debes conocer a Kir». Elena quiso responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Sam. El recinto acristalado que tenía delante estaba iluminado por una suave luz blanca. El cuerpecillo frágil de Sam yacía inconsciente sobre una cama enorme situada en la parte central, y sus alas habían sido enganchadas a una especie de marco de metal que las mantenía extendidas sobre las sábanas. Su madre estaba sentada a su lado, inclinada para abrazar a un ángel de amplios hombros con el cabello enredado. Sam estaba muy malherido, pero parecía estar mejor que cuando Elena lo sacó del baúl. Me lo estoy imaginando. No. El sabor del viento y del mar, limpio y fresco. Un consuelo sin palabras. Recuperó parte de su espíritu durante el vuelo hasta la galena. Elena tomó la mano de Rafael y se la apretó en un silencioso gesto de alivio. Justo en ese instante, un ángel dobló la esquina del otro extremo. Era un tipo de alrededor de un metro ochenta de estatura, con un cuerpo tan esbelto como el de un joven de dieciocho años. Sus ojos rasgados tenían un cálido color castaño, y el cabello negro enmarcaba un hermoso rostro moreno con cierto toque femenino. Tenía una mandíbula afilada y unos labios grandes. Lo que lo salvaba de parecer afeminado era el aplomo con el que se movía, que aseguraba que su masculinidad estaba allí. Tengo la impresión de que te conozco. Murmuró Elena, contemplando ese rostro que desafiaba cualquier clasificación. Podría haber nacido en Egipto, en Indonesia, en un centenar de lugares diferentes. Rafael le soltó la mano para rodearle el cuello. Kir cuidó de ti cuando estabas en coma. Y en ocasiones. Una sonrisa en esa boca perfecta, canté para ti. Aunque Helium siempre me rogaba que parara. Palabras alegres, pero la sonrisa, era antigua, muy antigua. Los huesos de Elena suspiraron al comprender que, si bien su aspecto era el de un adolescente a punto de convertirse en adulto, Kir había visto más amaneceres de los que ella podría imaginar. Los dedos de Rafael se tensaron sobre su piel. Alguna de las heridas causará daños a largo plazo. Elena miró a través del cristal con expresión consternada. ¿Es posible dañar tanto a los ángeles? Sí, sí son muy jóvenes, respondió Kir. Algunas heridas tardan siglos en sanar por completo. Sus ojos castaños se clavaron en el rostro de Rafael. Se precisa una voluntad de hierro para sobrevivir a tanto dolor, pero Sam no la necesitará. Todas sus heridas sanarán en menos de un mes. Elena apretó la palma de la mano contra el cristal. No entiendo qué tipo de maldad puede llevar a alguien a hacer algo así. Unos dedos masculinos acariciaron la parte de su cuello donde el pulso era más evidente. La furia de su arcángel era tan evidente que Elena se preguntaba cómo conseguía contenerla. Has visto a inocentes ahogados en sangre, y aún así lo preguntas. Bill, dijo ella, nombrando al cazador que había asesinado a varios jóvenes antes de que Elena acabara con su vida, hizo lo que hizo a causa de la enfermedad mental que arrasó el alma del hombre que había sido. Pero esto ha sido un acto deliberado. La marca de la mejilla de Sam, el más horrible de los abusos, había sido cubierta con una venda. Habrá desaparecido cuando despierte. Me aseguraré de ello. El tono de Kir se volvió tan gélido que de pronto pareció otro ser, un ser que jamás había conocido la piedad de un sanador y que nunca lo haría. Este es un suceso que amenaza con mancillar el refugio para siempre. Rafael observaba a través del cristal. Y su mente. Es joven. Kir miró largo rato a Rafael. Los jóvenes son resistentes. Pero las cicatrices permanecen. En ocasiones, las cicatrices son lo que nos hace ser quien somos. Elena recordó las cicatrices que marcaban al hijo de dos arcángeles, y se preguntó si Rafael las compartiría con ella algún día. No lo presionaría, ya que sabía muy bien lo mucho que dolían esas heridas. Un año. Un siglo. El tiempo carecía de importancia en las cuestiones del corazón. Las cicatrices que se formaron en aquella cocina residencial cuando ella apenas tenía diez años la habían marcado para siempre. También habían marcado a su padre, aunque de una forma diferente. Jeffrey Devereaux había decidido enfrentarse a ellas borrando de su memoria a su esposa y a sus dos hijas mayores. Se clavó las uñas en la palma de la mano. Voy a ver si puedo encontrar algún rastro del vampiro. La ciudad era enorme, pero tal vez tuviera suerte. Y eso era mejor que no hacer nada. Regresaré contigo, dijo Rafael. Cuídate, Kir. El otro ángel levantó la mano a modo de despedida cuando se marcharon. Vuestros sanadores tienen habilidades especiales. Quiso saber Elena. Algunos sí. Otros se parecen más a los terapeutas humanos. Han conocido muchos tratamientos, desde las sanguijuelas y las transfusiones hasta los trasplantes de órganos. Cuando llegaron a la sala de espera, Elena rodeó a Rafael con los brazos y dejó que la llevara volando hasta el saliente. Cuando salieron, las alas de Ilium eran una sombra azul sobre la nieve, y su rostro estaba plagado de los copos que caían en silencio desde el cielo nocturno. El agua, ella, dijo el ángel, borrará las esencias. Joder. El agua era lo único que acabaría con cualquier esperanza de encontrar un rastro. Tras derretir unos cuantos copos en la palma de su mano, Elena intentó pensar de forma positiva. A veces la nieve no es tan mala. En una ocasión atrapé a un vampiro gracias a que la nieve había conservado su esencia en lugar de borrarla. En ese caso, debes darte prisa. Rafael rodeó su cintura con las manos. Ilium, Nasir cree que podría haber encontrado algo en el cuadrante norte. Los ojos de Ilium resplandecieron en las líneas limpias de su rostro. Lo ayudaré a inspeccionar. Cuando remontaron el vuelo, Elena apretó los labios contra la oreja de Rafael para formularle una pregunta que llevaba tiempo pensando. Ilium se está volviendo más fuerte. Uram lo dejó muy malherido, así que se sumió en un sueño sanador conocido como Anshara. Era la primera vez que lo hacía. A veces, los hombres sufren cambios después de la Anshara. ¿Cuánto aumentará su fuerza? Eso es impredecible. Descendió en picado, y el viento gélido arrasó las mejillas de Elena. Estamos en la zona que rodea la casa de Sam. En el aire no hay nada. Llévame abajo. Intentaré averiguar si puedo rastrearlo a través de la nieve. No obstante, eso también fue inútil. No ha sido una pérdida de tiempo total. Parpadeó para librarse de un copo que había quedado atrapado en sus pestañas. Hace tanto frío que la nieve tardará bastante en derretirse. Eso me da tiempo para buscar en el refugio. ¿A cuánta distancia bajo la nieve puedes percibir una esencia? A unos 60 centímetros, por lo menos. Rafael alzó la vista. Esta noche el cielo estará despejado. En ese caso, supongo que tendremos que quedarnos sin dormir. Elena enfrentó la tormenta azul que abrumaba los ojos masculinos y sintió la necesidad de extender la mano para cubrir su mejilla. Encontraremos a esos cabrones. Rafael no se aplacó con ese contacto. Su mirada siguió igual de distante. El hecho de que se atrevieran a raptar a un niño refleja una profunda corrupción, de una podredumbre que debe estirparse antes de que infecte a toda nuestra raza. Nazarach y los demás. Estaban todos a plena vista. ¿Cómo no? Carece de importancia que el ángel responsable de todo esto no haya participado en el acto físico, sus raíces están podridas. Lo que le hicieron a Noel merece la muerte. Para lo que le hicieron a Sam. La muerte sería un castigo demasiado clemente. La luz iluminó las yemas de los dedos que estaban en contacto con la piel de Rafael. Elena temía su poder, habría sido una estupidez no hacerlo. Sin embargo, no podía permitir que su arcángel atravesara esa línea, no podía dejar que la casa lo arrastrara hasta el abismo. Rafael. ¡Ay! murmuró el arcángel, cuyos párpados se habían entrecerrado para ocultar el hielo de su mirada, una especie de siniestra melodía en los gritos de tus enemigos. No, susurró Elena en un intento por llegar hasta él. La crueldad, como Rafael le había dicho una vez, parecía ser un síntoma de la edad y el poder. Pero ella se negaba a rendirse, a dejar que lo consumiera la violencia de su propia fuerza. No. El arcángel no la escuchaba. No te gustaría atravesar su garganta con un estilete, Elena. Cerró la mano alrededor del cuello de Elena en un movimiento suave, sensual y mortífero. No te gustaría ver cómo suplica por su vida. 16. Una parte de mí, susurró Elena, admitiendo la hambrienta necesidad de su interior, quiere hacer justo eso, quiere torturar a ese cabrón hasta que empiece a gimotear y a arrastrarse. Pero te compadecerías de él si llegara ese momento. Mi corazón es humano. Y ese corazón le pertenecía a él. Pasando por alto la mano que aún le rodeaba el cuello, Elena tiró de la cabeza de Rafael para acercarla a la suya. Cuando sus labios se encontraron, sintió las palpitaciones incandescentes del poder masculino sobre cada centímetro de su piel. Eso demostraba que, sin tener en cuenta el hecho de que ahora tuviera alas, en manos de ese arcángel, ella aún era mortal. Su energía la rodeaba, se colaba por cada uno de los poros de su piel. Los labios de Rafael se habían apoderado de los suyos con una belleza terrible y cruel. No había intención de hacer daño, no había dolor. No, Rafael besaba como el ser inmortal que era, con la inhumana destreza de un ser que había besado a tantísimas mujeres a lo largo de los siglos que ya ni siquiera recordaba sus rostros. Era una muestra directa e inconfundible del corazón despiadado que latía en su pecho. No lograrás asustarme, le dijo Elena mentalmente. Eso es mentira, cazadora del gremio. Puedo escuchar tu corazón. Late como el de un conejillo aterrado. Sería estúpida si no me preocupara un poco. Pero no pienso echarme atrás solo porque este es más gruñón que de costumbre. Sus bocas se apartaron durante una fracción de segundo, y en ese instante Elena notó que los labios de Rafael se curvaban en una sonrisa. La mano que le sujetaba el cuello ascendió hasta su mejilla. El calor ardiente de su poder se desvaneció y lo he sustituido por el sensual roce de su piel. Solo tú te atreverías a decirme algo así. Puesto que necesitaba respirar, Elena rompió el beso. Todo su cuerpo echaba humo. Joder, los arcángeles sí que sabían besar. Tenemos que irnos. Un breve asentimiento hizo que el cabello de Rafael cayera sobre su frente por un instante, antes de que el viento lo apartara de nuevo. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué te parece la escuela? Debió de vigilar a Sam y a los otros niños antes de decidirse por uno. El rostro de Rafael se ensombreció, pero sus ojos seguían teniendo un intenso color añil. No había vuelto a resplandecer a causa del poder. Te llevaré volando hasta la zona de la escuela. A pesar de que Elena buscó hasta primeras horas de la mañana, cuando la nieve empezó a caer con mucha fuerza, no encontró ni el menor rastro del vampiro que se había atrevido a poner sus brutales manos sobre un niño en ese lugar diseñado para ser la más segura de las fortalezas. Más enfadada que otra cosa, se adentró en el dormitorio que compartían y empezó a quitarse la ropa humedecida por la nieve. Sentía a los cardenales entumecidos a causa del frío. Déjame a mí. Rafael colocó las manos sobre sus hombros. Tus alas arrastran por el suelo. Estoy cansada, admitió ella, que le permitió quitarle las mangas, desatar las correas de la camiseta y apartárselas del cuerpo. Estoy acostumbrada a ser más fuerte que la gente que me rodea. Aquí, soy patéticamente débil. Un beso en la piel desnuda de su hombro. Manos cálidas sobre su vientre. La fuerza tiene muchas formas, cazadora. La tuya es mayor de lo que crees. Elena apoyó la espalda contra él y dejó que su cuerpo se relajara, ya que confiaba en que Rafael la mantuviera en pie. Es muy agradable tener a alguien que me sostenga cuando estoy cansada. Era una forma de intimidad, un regalo que jamás había esperado. Una larga pausa. Otro beso en el hombro. Unas manos silenciosas y posesivas. Sí. Había sido una especie de salto al vacío admitir que empezaba a confiar en él. Ella, una mujer que no había vuelto a confiar en un hombre desde que su padre la puso de patitas en la calle. Pero no había esperado que Rafael la honrara también con su confianza. Apretó las manos masculinas e inclinó la cabeza a un lado para dejar el cuello expuesto. Rafael captó la indirecta y besó la piel de su garganta. Una ducha. Un baño. Elena tenía la impresión de que no podría permanecer de pie sin ayuda. Te quedarás dormida. Sus labios presionaron la zona donde se apreciaba el pulso, y la fuerza posesiva de su cuerpo atravesó el agotamiento para despertar una necesidad primaria. Yo te mantendré en pie. Otro beso tras esa oferta. Lo prometes. Lo prometo. Desnuda de cintura para arriba, Elena se mantuvo inmóvil mientras él la observaba desde atrás. Tienes muchos cardenales. Pasó las manos con suavidad sobre ellos, pero su voz estaba cargada de furia. Acostúmbrate, dijo Elena con una carcajada. Al parecer, tengo un talento natural para meterme en problemas. Una sonrisa lánguida contra su mejilla. Unas manos grandes sobre el botón de sus pantalones. Como la primera vez que nos vimos. Cuando estuvo desnuda por completo, Elena apartó los pantalones de una patada y estiró los brazos hacia atrás para rodearle el cuello antes de arquear su cuerpo en un sinuoso estiramiento. Elena. Una advertencia ronca, aunque le estaba acariciando el torso con las manos, cerca de los pechos. Con la respiración jadeante a causa del deseo, Elena se apretó contra él. Sus pezones ansiaban un contacto menos, suave. Más. Una exigencia desvergonzada. Como desees, cazadora. Todos los pensamientos que rondaban su mente se hicieron trizas cuando Rafael le pellizcó los pezones y le provocó una aguda punzada de dolor en la entrepierna. Empezó a moverse, inquieta, deseando algo más que sólo él podía darle. Rafael. Cuando ella inclinó la cabeza, el arcángel buscó sus labios y aplacó el dolor que había provocado, con movimientos lentos y suaves de las manos. Rafael era la personificación de la intensidad contenida, de la pasión controlada. Tras interrumpir el beso, Elena enfrentó su mirada azul cobalto. Creo que me he ganado mi segunda recompensa. La más leve de las sonrisas. La mano que cubría su pecho se deslizó hacia abajo, hasta la superficie sensible de su abdomen, donde empezó a trazar círculos en torno al ombligo. Elena soltó una risilla. Tengo cosquillas. Su trasero estaba apretado contra la rígida erección masculina, y eso hizo que el calor entre sus piernas se volviera líquido. Cuando Rafael bajó la mano aún más, ella no se resistió. Permitió que la abriera sin rechistar. El arcángel jugueteó con ella, movió el pulgar sobre ese punto ultrasensible cuajado de terminaciones nerviosas, pero no le proporcionó la presión que necesitaba. Temblando, Elena movió su cuerpo contra él para atentarlo, para excitarlo, para provocarlo. Rafael clavó los dientes en su cuello. «Si sigues haciendo eso, te castigaré». «Jugui». «Estoy muerta de miedo». Le pellizcó el clítoris. El placer provocó un cortocircuito en el sistema de Elena. Su cuerpo se tensó en un arco, preparado, más que dispuesto a. Sin embargo, la presión acabó antes de tiempo. Rafael. Una protesta sensual. Tenía la piel cubierta por una finísima capa de sudor. «Te lo advertí», señaló él justo antes de introducir dos dedos en su interior y empezar a moverlos con fuerza. Elena lo cabalgó, montó esos dedos diabólicos mientras su respiración se volvía jadeante. Su cuerpo parecía moverse por voluntad propia. La otra mano de Rafael estaba sobre su pecho, acariciando y moldeando. Su boca le rozaba el cuello, el hombro. Esos labios la marcaban sin vacilar, sin intentar ocultar lo que estaba haciendo. Tensa, húmeda, y mía. Un macho descaradamente posesivo y ardiente. El trasero de Elena se frotaba contra él con cada movimiento de su cuerpo, y eso la llevó hasta un punto febril. «Necesito más». «No puedes tener mi miembro, Elena». Ella se estremeció e intentó pensar con claridad. «¿Por qué no? Le tengo bastante cariño». Con eso consiguió otro roce provocador en el clítoris. Elena empezó a ver estrelites tras los párpados, y apenas podía oírlo con el zumbido que atronaba sus oídos. «No estás lo bastante fuerte como para soportar lo que quiero hacerte». Casi loca por la necesidad, Elena lo cabalgó con más fuerza, más rápido. «¡Dame más! ¿Estás segura?» Una pregunta sexualmente explícita. «Sí». Soltó un grito cuando él separó los dedos en su interior a fin de hacer hueco para un tercero. Esa plenitud extrema la llevó al borde del abismo. Luego, Rafael apretó su clítoris con el pulgar y la empujó al vacío. El orgasmo la sacudió de la cabeza a los pies, un desahogo tan violento que la dejó inconsciente entre sus brazos. Rafael inhaló la esencia del placer de Elena y contuvo a duras penas la siniestra pasión que asolaba su interior, una pasión que luchaba contra las restricciones y anhelaba tomarla con una furia que no sabía si ella resistiría ni aún estando en plena forma. Había esperado todo un año por ella. Un año en el que solo había escuchado silencio cuando le hablaba. No le quedaba mucha paciencia. Pronto, murmuró, dirigiéndose a esa necesidad voraz que moraba en su interior. Cuando empezó a retirar los dedos del interior tenso y húmedo de su compañera, esa necesidad lo sacudió con fuerza y provocó que su erección comenzara a palpitar. Deseaba arrojar a Elena sobre la cama, separarle las piernas y penetrarla. «Te morderé los pechos», le dijo mientras retiraba los dedos con lentitud, disfrutando al sentir cómo se contraía ella al oír sus palabras. «Pienso penetrarte hasta que no puedas caminar». El cuerpo femenino se contrajo en un espasmo, y Rafael se dio cuenta de que su cazadora estaba lista una vez más. Aprovechó el momento para volver a hundir un dedo en su cuerpo, ya que el segundo no cabía debido a la hinchazón causada por el orgasmo. «Después de saciar mi necesidad, te separaré los muslos y te obligaré a mantenerlos así para mí». Una embestida lenta, deliberada. «Rafael», dijo Elena con voz ronca. «Luego me tomaré mi tiempo para saborear esa carne dulce y rosada que tienes entre las piernas». Otra embestida, otra puñalada de placer que hizo que ella frotara las nalgas contra su polla. «Mía, Elena. Eres mía». Alzó una mano y le sujetó la barbilla con los dedos para apoderarse de su boca. Luego, con una última y exquisita caricia, la llevó al orgasmo una vez más. La sexualidad de Elena era terrenal, salvaje, abierta. Cantaba una canción de sirena que le nublaba la mente y amenazaba con hacerle perder el control. La sostuvo cuando ella se calmó por fin, y retiró los dedos antes de cogerla en brazos. Sus alas estaban tan fláxidas como sus piernas. Sin embargo, en esa ocasión la flaccidez se debía a una pasión satisfecha. Si no hubiera tenido la evidencia húmeda de ese hecho en los dedos, su mirada de ojos entrecerrados habría sido la prueba que necesitaba. «No juegas limpio, Arcángel». Elena iniciaba en tan pocas ocasiones el contacto mental que Rafael disfrutó con ello. «Tú tampoco. La tengo tan dura que está a punto de estallar. Te prometo que la curaré». Rafael dejó escapar un suspiro de dientes apretados y luego metió a Elena en la ducha. Abrió al máximo el agua fría. Ella soltó un alarido al notar el agua y lo golpeó en el pecho con la palma de las manos. «Sácame de aquí. Ahora eres un ángel», dijo, calado hasta los huesos. «Ya no eres tan sensible al frío». Con todo, abrió el agua caliente. Ella lo fulminó con la mirada. «¿A qué ha venido eso?». Rafael aguardó en silencio. «Vale», dijo Elena unos segundos después, «pues me alegro de que estés sufriendo». Rafael había vivido más de mil años, pero hacía mucho que había perdido la capacidad de reír de verdad. Esa noche notó que la diversión tironeaba de la comisura de sus labios a pesar de que su erección no había disminuido y aún le hervía la sangre. «Eso no ha sido muy amable por tu parte, Elena». Ella se apartó el pelo de la cara para mirarlo con suspicacia. «Después de todo, te he llevado dos veces hasta el orgasmo. Es que ahora llevamos la cuenta». Sus ojos resplandecían. «Por supuesto». Ella arrugó la nariz y no pudo contenerse más. Estalló en carcajadas de puro deleite. Unas carcajadas que se clavaron en ese corazón que Rafael no tenía la certeza de poseer hasta que la conoció. La sostuvo bajo el agua y enterró la cara en su cabello con una sonrisa. «Cuando recuperes las fuerzas, tendrás que trabajar mucho para igualar el tanteo». Elena le rodeó el cuello con los brazos y se apretó contra él en una sincera demostración de afecto que, como Rafael sabía muy bien, era muy rara en su cazadora. «Confianza», pensó él. Elena empezaba a confiar en él. El miedo era un sentimiento que no había experimentado en muchos siglos, al menos hasta la noche que tuvo el cuerpo destrozado de Elena entre sus brazos, la noche en la que Manhattan se convirtió en una zona de guerra, pero en esos momentos susurraba en sus venas. No era fácil conseguir la confianza de Elena. Sin embargo, era muy fácil perderla. «¿Tienes pensado quitarte la ropa?» Los dedos femeninos ya habían empezado a desabrochar los botones de su camisa. El arcángel le permitió que lo desnudara, le permitió que lo provocara, le permitió que lo volviera un poco más humano. Media hora después, Rafael observaba cómo dormía Elena. Sus pálidas pestañas contrastaban con esa piel dorada que hablaba de una tierra de atardeceres anaranjados y mercados bulliciosos, de encantadores de serpientes y de mujeres con velo y ojos pintados con col. Yacía boca abajo, con las alas extendidas en un despliegue de los tonos del amanecer y la medianoche. Esas alas, las alas de una guerrera nata, eran la coronación perfecta de su fuerza. Sin embargo, pensó Rafael mientras se arrodillaba junto a la cama por un instante, el auténtico tesoro era la mujer en sí. Le apartó el cabello de la cara y deslizó el dorso de la mano sobre su mejilla. «Mía». El sentimiento de posesión se había hecho más fuerte desde que ella aceptó convertirse en su amante. Y él sabía que se acentuaría aún más. Porque en todos sus siglos de existencia, jamás había tenido una amante a quien considerara suya a todos los niveles. Mataría por ella, destruiría por ella, descuartizaría a cualquiera que se atreviera a alejarla de él. Y jamás la dejaría marchar, ni siquiera aunque ella suplicara por su libertad. Se puso en pie, salió al balcón y cerró las puertas de la terraza con cuidado. La nieve había dejado de caer, pero había cubierto el refugio con el color de la inocencia. «Vigílala», le dijo al ángel que volaba en círculos por encima de él. La respuesta de Galen fue inmediata. «No permitiré que le ocurra nada». Rafael sabía que Galen no confiaba en Helena, pero el ángel había dado su palabra, y ninguno de sus siete lo traicionaría jamás. Se lanzó en picado y rozó por un segundo la mente dormida de Helena, algo que se había convertido en una costumbre después del año que ella había pasado en coma, cuando era incapaz de penetrar en su cabeza. El silencio le había parecido eterno. Implacable. Esa noche sintió su agotamiento, la paz de su mente. No habían aparecido las pesadillas que con tanta frecuencia la acosaban. Retiró el contacto mental para permitir que durmiera tranquila y atravesó el aire gélido en dirección a la Galena. Estaba a punto de descender hacia los dominios de Kir cuando sintió que otra mente rozaba la suya. Micaela. 17. La arcángel apareció ante sus ojos segundos después. Sus alas cobrisas contrastaban con el cielo, que cambiaba lentamente del gris a la luz. Rafael aguardó hasta que ella se acercó flotando hasta él. El niño. Preguntó Micaela, con una expresión de agonía que habría despertado la lástima y la compasión de Helena. Él era mayor, más duro. Había visto cómo Micaela mataba a la gente por capricho, cómo jugaba con los hombres y los ángeles como si fueran piezas de ajedrez. Sin embargo, en eso, se había ganado el derecho a saber. Se curará. Un estremecimiento sacudió su cuerpo, un cuerpo tan hermoso que había convertido a los reyes en peleles y había conducido a la muerte a al menos un arcángel. Tal vez Neha fuera la reina de las serpientes, pero Rafael tenía la certeza de que había sido Micaela quien había empujado a Uram hasta un punto sin retorno aguijoneándolo con el más venenoso de los susurros. Tu cazadora. Dijo Micaela, que no hizo el menor esfuerzo por ocultar su desagrado, fue capaz de percibir el rastro. Bajo la nieve, no. Todos los indicios hacen pensar que el vampiro recibió la ayuda de un ángel. Y si la gente llegaba a enterarse, el poco equilibrio que quedaba en el refugio se vendría abajo. Tienes que investigar a tu gente. El rostro femenino se convirtió en una máscara de piedra. Sus huesos eran como hojas de acero contra la piel. Descuida, lo haré. Una pausa. Sus ojos resultaban penetrantes incluso en la oscuridad. ¿Crees que mi gente no me guarda lealtad? Lo que yo crea carece de importancia. Lo que él creía era que el miedo, moldeado por un látigo caprichoso, jamás generaría lealtad. Tengo que irme. Elena intentará rastrear la esencia una vez más cuando despierte. Sigue tan débil como una mortal. Adiós, Micaela. Si creía que Elena era débil, el problema era suyo. Aterrizó junto a la galena con un movimiento silencioso conseguido gracias a la experiencia de más de un millón de aterrizajes similares, y la nieve apenas se agitó a su alrededor. El edificio estaba tranquilo, vacío, aunque sabía que tanto los ángeles como los vampiros regresarían con la salida del sol para asegurarse de que Sam seguía con vida, de que su corazón aún latía. Hasta entonces, Rafael cuidaría de él. Elena despertó sabiendo que se encontraba en brazos de un arcángel. El sol ya había metido sus tentáculos dorados en la habitación. ¿Qué hora es? Solo has dormido unas horas, le dijo Rafael, cuyo aliento era como una caricia íntima sobre su cuello. Te sientes lo bastante fuerte como para continuar el rastreo. Oh, ese asunto del rastreo, dijo mientras se tomaba un momento para saborear la calidez salvaje que desprendía su cuerpo. Todo depende de lo rápido que pueda moverme. Respiró hondo y se arrastró fuera de la cama con las alas pegadas a la espalda. Una vez que estuvo de pie junto al colchón, descubrió que Rafael la observaba con esos increíbles ojos azules mientras el sol bañaba su pecho desnudo. Elena. Una reprimenda de lo más sutil. Sonrojada, Elena notó un repentino aunque comprensible acaloramiento. No tengo ninguna contracción dolorosa. Sus ojos regresaron a ese magnífico cuerpo que él no le permitía tocar. Aunque tal vez necesite un masaje al final del día. Puede que eso sea una tentación demasiado fuerte. Los recuerdos acariciaron su mente. Recuerdos de esos dedos llevándola al éstasis mientras su voz grave le contaba todas las perversidades que pensaba hacerle. Al sentir que su cuerpo se ruborizaba, se dio la vuelta para ocultarse de esa mirada que podría llevar al pecado incluso a una cazadora. Se dirigió al baño. Después de una ducha rápida, se sintió un poco más humana. Humana. No, ya no era humana. Pero tampoco era un vampiro. Se preguntó si su padre la encontraría más aceptable ahora o si la consideraría más abominable que nunca. Entonces lárgate, ve a revolearte en el fango. Y no te molestes en volver. Ese rechazo aún le dolía, y también la expresión de los ojos de su padre tras la fina montura metálica de las gafas. Después de la muerte de su madre, se había esforzado muchísimo por ser lo que Jeffrey Devereux esperaba de su hija, de la mayor de sus herederas. Su vida había sido una cuerda floja, un balanceo continuo bajo sus aterrados pies. Jamás se había sentido cómoda en el caserón, la casa que su padre había comprado después de la sangre, de la muerte, de los gritos. Pero lo había intentado. Hasta el día en que la cuerda floja se rompió. ¡Plaf! 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 Tu hambre hace cantar a la mía, cazadora. Elena se tensó a causa de la repulsión. No. Cortó el agua, salió de la ducha y se apretó la toalla contra la cara. Ese susurro había sido real. Debía de haberlo sido. Jamás olvidaría esa voz grave y sinuosa, ese rostro apuesto que ocultaba el alma de un asesino. Sin embargo, había olvidado esas palabras, las había enterrado. Las palabras, y lo que ocurrió después. Elena. Limpieza, frescura, el mar y el viento. Elena se aferró a eso. Hola, saldré dentro de un momento. Puedo sentir tu miedo. No supo cómo responder a eso, así que no lo hizo. La esencia del mar y la caricia fría del viento no desaparecieron. Una parte de ella se preguntó si Rafael le estaba robando sus secretos, pero otra parte se alegraba de que no la hubiera dejado sola en esa casa que se había convertido en una carnicería. Rafael. El arcángel apareció en la entrada. Ese ser al que había disparado una vez, presa del pánico. Ese ser que ahora tenía el alma de una cazadora en sus manos. Me necesitas. ¿Cuánto sabes? Le pregunto. ¿Cuánto sabes sobre mi familia? Conozco los hechos. Hice que te investigaran a fondo cuando la cátedra se planteó contratarte. Eso lo sabía, pero en esos momentos se enfrentó la mirada masculina y levantó un muro alrededor de su vulnerable corazón. Ese ser podía hacerle mucho daño. Has conseguido de mí algo más que los hechos. ¿Tú qué crees? Creo que estás acostumbrado a apoderarte de todo lo que deseas. Así es. Un breve gesto de asentimiento. El corazón de Elena amenazó con romperse. Pero. Añadió Rafael, estoy aprendiendo a comprender el valor de lo que se entrega libremente. Atravesó la estancia y acarició con la palma de la mano el arco sensible de su ala. Elena se estremeció, atrapada por el magnetismo de un arcángel que jamás había sido nada parecido a un mortal. Y cuando Rafael habló, sus ojos adquirieron ese azul infinito que sólo existe en la parte más profunda de los océanos, eterno y puro, sin descripción posible. No te he robado tus secretos, Elena. Todo se vino abajo, y las emociones amenazaron con aplastarla. Esa no es la respuesta que esperaba. Rafael cogió una toalla y se colocó detrás de ella para empezar a secarle las alas con movimientos lentos y suaves. Elena comprendió demasiado tarde que, aunque mantenía una toalla por delante de su cuerpo, toda su espalda estaba desnuda ante los ojos masculinos. Tienes la espalda llena de cardenales. Le colocó el pelo sobre un hombro antes de depositar un beso sobre su nuca. Elena se echó a temblar e intentó levantar las alas a fin de poder enrollarse la toalla alrededor del cuerpo. No. El arcángel deslizó la mano por la curva de su espalda hasta las nalgas antes de volver a ascender. La cazadora descubrió que se había puesto de puntillas en un intento por escapar de aquel delicioso tormento. Rafael. Me contarás tus secretos. Volvió a apoyar los pies sobre el suelo, abrumada por una marea de miedo y dolor. Se relajó contra él y dejó que su cabeza descansara sobre el pecho masculino. Algunos secretos duelen demasiado. Rafael volvió a deslizar la mano sobre su ala, aunque en esa ocasión la sensación fue más parecida al alivio. «Tenemos toda una eternidad por delante», dijo él mientras le rodeaba el cuello con un brazo. Elena sintió un vuelco en el corazón al percibir la certeza de su voz. «Y tú me contarás tus secretos en esa eternidad. No he compartido mis secretos desde hace más amaneceres de los que puedas imaginar». La abrazó con más fuerza. Pero hasta que te conocí, tampoco había reclamado nunca a una cazadora. Hubo algo extraño en el rastreo de esencias a lo largo del refugio. Y no se trataba sólo de que hubiera desarrollado la capacidad de rastrear a los ángeles, esa habilidad iba y venía, y las nuevas esencias permanecían en un rincón de su mente. No, era algo que podía ver con sus propios ojos con cada paso que daba. «¿Cualquiera diría que no habían visto a un cazador en toda su vida?», murmuró entre dientes. Ilium, que caminaba a su lado con un vivido interés, se tomó sus palabras como una pregunta. «Muchos de ellos no lo habían hecho». «Supongo que no». Elena frunció el ceño cuando percibió el vestigio de una esencia que despertó sus instintos, pero se desvaneció tan rápido que no pudo identificar los elementos que la componían. «Tal vez sólo quieran verte a ti». Con el torso desnudo y los músculos propios de quien sabía muy bien cómo utilizar su cuerpo, el ángel era, un bocadito delicioso, como lo habría descrito Sara. Ilium esbozó una sonrisa maliciosa. «Tus alas están dejando un surco en la nieve». Elena echó un vistazo a su espalda y descubrió que las puntas blancas de sus alas estaban llenas de hielo. No es de extrañar que las sintiera entumecidas. Tras replegar las alas, se dio cuenta de que habían entrado en una de las avenidas principales. La calle estaba llena de actividad, pero bajo todo ese bullicio se percibía el zumbido de un hambre mortífera. «Todos los vampiros conocen este lugar. No, sólo los que son de confianza». Eso convertía el secuestro de Sam en algo aún más vergonzoso. No obstante, todo el mundo sabía que el vampiro sólo había sido una herramienta. Era el ángel quien importaba, el ángel que sería sentenciado a la muerte más dolorosa conocida por los inmortales, y ellos habían tenido muchísimo tiempo para idear métodos de tortura. Cuando captó un leve matiz de cítricos, giró a la izquierda, hacia una zona en la que casi no había ángeles. ¿Hay algún huerto de naranjos en esta dirección? No. Los huertos de naranjos se encuentran en las zonas del refugio pertenecientes a hasta Adia Favasi. Chocolate. Naranjas. Olores leves, muy tenues. Elena se puso de rodillas y apartó la nieve con la mano desnuda, ya que había descubierto que si bien aún sentía el frío, no corría peligro de congelarse. «Yo podría escarbar por ti», se ofreció Ilium, que se agachó a su lado. Su frente estuvo a punto de rozarla de Elena cuando se inclinó hacia adelante. Una de sus plumas cayó al suelo, un matiz exótico contra el blanco inmaculado. «¿Quieres que lo haga?» La cazadora hizo un gesto negativo con la cabeza. «Necesito profundizar capa a capa, por si acaso la nieve ha atrapado su... Sus dedos rozaron algo duro, más frío que la nieve. Parece un colgante, o una moneda». Tras deshacerse de los copos blancos que se habían derretido sobre su piel, giró el objeto para contemplarlo a la luz. Se le congeló el aliento en el pecho. Es el símbolo de Lijuan. La voz de Ilium era grave, dura. De pronto, el ángel simpático que la escoltaba se convirtió en el ser despiadado que había amputado las alas de sus enemigos con rigurosa eficiencia. Sí. Jamás olvidaría ese ángel arrodillado de cabeza diabólica mientras viviera. ¿Qué clase de arcángel utilizaría esto como emblema personal? Ilium no respondió, pero Elena no había esperado que lo hiciera. Luchando contra el impulso de arrojar ese perturbador objeto al agujero más profundo que pudiera encontrar, se acercó el medallón a la nariz e inhaló con fuerza. «Bronce». «Hierro». «Hielo». «Naranjas recubiertas de chocolate». El vampiro tocó esto. Puesto que no deseaba seguir en contacto con ese objeto, lo depositó sobre la palma extendida de Ilium. «Vamos. ¿Tienes la esencia?» «Podría ser». Sentía la llamada del aroma enterrado bajo la nieve, en peligro de desvanecerse si el sol invernal empezaba a calentar después de uno de esos rápidos cambios climáticos tan frecuentes en ese lugar. Empezó a caminar en pos de ese rastro tenue. «¿Qué hay ahí abajo?» Su objetivo era un pasadizo cubierto situado entre dos edificios cerrados a calorías y canto. Parecía un agujero negro que no llevara a ninguna parte. Un pequeño jardín interior. Se oyó un susurro metálico cuando Ilium sacó su espada de la vaina. «Los ángeles que viven aquí están en Montreal, pero debería haber una farola encendida en la pared. Vamos. Un metro más allá de la entrada del pasaje, la oscuridad se hizo total, pero la luz apareció al otro extremo un poco más adelante. Elena aceleró el paso y salió al brillante paisaje blanco que la aguardaba con un silencioso suspiro de alivio. Era, tal y como Ilium había dicho, un jardín cerrado, un retiro privado del mundo. Seguro que en verano estaba lleno de flores, pero en invierto poseía un encanto especial. La fuente de la parte central estaba apagada, con los dos pailes superiores y el estanque llenos de nieve. La nieve también cubría las estatuas que rodeaban el estanque, algunas por dentro y otras por fuera, todas con poses de movimiento paralizadas. Al acercarse, Elena sintió una inesperada chispa de deleite en su interior, todas las estatuas eran niños, y sus rostros habían sido esculpidos por una mano afectuosa. —Ese es Sam. —exclamó al ver una versión reducida del niño que tenía un pie en la fuente, las manos apoyadas en el borde y una expresión traviesa en los ojos. —Y también Stacey. A Odan los utilizó como modelos. Al ver su expresión interrogante, Ilium añadió, uno de los siete. Tiene talento. Todas las estatuas estaban llenas de detalles, desde el botón desgarrado de una de las camisas hasta el cordón suelto de un zapato abandonado. Mientras rodeaba esa obra de arte, la sonrisa de Elena se desvaneció. Se le retorcieron las entrañas al descubrir que alguien había mancillado ese lugar. Naranjas recubiertas de chocolate. Y bajo eso, comenzaba a asomar el horrible hedor de la podredumbre. 18. La furia la asaltó como una ola glacial. Quitó la nieve del borde para poder subirse en él. No tuvo que limpiar mucho la fuente antes de que sus dedos encontraran una carne que se había vuelto azulada a causa del frío. Retiró la mano y volvió la cabeza hacia Ilium. —Creo que hemos encontrado al vampiro que se llevó a Sam. Otra profanación. Los huesos de su rostro se marcaron contra la piel mientras apretaba con los dedos la empuñadura de su espada. Se lo he dicho a Rafael. Y Dimitri. El número dos de Rafael se encargaba de muchas cosas, y puesto que el arcángel tenía programada una temprana conversación con Dariel, Elena había supuesto que sería el vampiro quien se encargara de aquello. Se marchó a Nueva York poco después de que encontráramos a Sam, le dijo Ilium, que enfundó su relámpago con un movimiento fluido. —Veneno es el más joven de nosotros. Como Galen ya no está en la torre, algunos podrían empezar a albergar esperanzas equivocadas. Elena pensó en la cantidad de tiempo que Rafael había pasado alejado de la torre por ella, para darle tiempo a recuperar las fuerzas necesarias para enfrentarse al mundo. Se preguntó qué le habría costado eso. Veneno sería capaz de contener un ataque hasta que llegara la ayuda si fuera necesario. —Por supuesto. Es uno de los siete. El tono de Ilium hablaba alto y claro de los requerimientos necesarios para ser uno de los miembros de ese exclusivo club. Además, la torre fue construida como una fortaleza. Siempre hay alrededor de 100 ángeles, y el mismo número de vampiros altamente cualificados, dentro de la torre o en los alrededores. Todo un ejército, pensó Elena. Sin embargo, los arcángeles no gobernaban precisamente por su benevolencia. Gobernaban porque tenían poder y no les preocupaba utilizarlo para reafirmar sus órdenes. En ese mismo instante, el vivo ejemplo de ese poder aterrizó en el jardín, un escuadrón completo de ángeles liderados por Galen. El ángel pelirrojo se acercó a la fuente, y esa fue la primera vez que Elena tuvo oportunidad de examinarlo con detalle. Se sorprendió al descubrir que Galen tenía el aspecto de un matón. Medía bastante más de un metro ochenta de altura, tenía los hombros anchos y los muslos muy musculosos. Sus bíceps, uno de los cuales estaba rodeado por una fina banda de metal, eran los de un ser que cuidaba su cuerpo, y no ejercitándose en un gimnasio. Su rostro mostraba una mandíbula cuadrada y unos labios sensuales, una de esas bocas que evocaba en las mujeres pensamientos tórridos, sudorosos y nada angelicales. Los ojos del pelirrojo se clavaron en el cadáver. ¿Crees que este es el vampiro que secuestró a Sam? Tras descartar el desconcierto que le provocaba el aspecto tan humano y terrenal de ese ángel, Elena asintió con la cabeza. Tiene la esencia correcta y, por lo que sé, nadie ha sido capaz de imitar una esencia lo bastante bien como para engañar a un cazador nato. Una leve inclinación de cabeza que hizo que su cabello captara el fuego de la luz del sol. Dejadnos espacio para poder desenterrarlo. Elena retrocedió y observó a los ángeles mientras desenterraban y sacaban el cuerpo con cuidado de no pasar nada por alto. Tal y como había esperado, faltaba la cabeza, la decapitación era la forma más eficaz de matar a un vampiro, seguida de cerca por la incineración. Dejó que Galen y su tropa se encargaran de inspeccionar la fuente y la zona circundante mientras ella examinaba el jardín. No hay rastros, murmuró al final mientras contemplaba el estanque, ya vacío. Dejaron caer al vampiro desde lo alto. El líder o uno de los ángeles que lo siguen. Las alas de Ilium creaban un vivo contraste con las alas blancas de los ángeles que habían llegado con Galen, quienes ya se marchaban con el cadáver. Las alas de Galen le recordaban a Elena las de un aguilucho pálido, tenían un color gris oscuro con estriaciones blancas que sólo resultaban visibles cuando se desplegaban para iniciar el vuelo. La cabeza no está aquí, dijo el ángel pelirrojo justo antes de que una ráfaga de viento, originada por el poderoso batir de unas alas, agitara la nieve. Elena observó embelezada el aterrizaje de Rafael. «Encontramos la cabeza», dijo el arcángel con un tono tan frío como el aire que los rodeaba. La dejaron sobre la almohada de Enushka, y tenía el sequén grabado en la frente. Elena estaba bastante segura de que el vampiro aún seguía con vida cuando sufrió esa humillación. Debía de haberse sentido aterrorizado al ver que el chacal al que adoraba se había vuelto contra él, ya que sabía a la perfección lo que le esperaba. «Una provocación», dijo Galen. «Una provocación destinada a Neha y enviada a través de su hija. O un doble juego de lo más inteligente», murmuró Elena al recordar lo que había leído sobre Enushka. «Inteligente, ambiciosa y con una corte compuesta por muchos vampiros y ángeles poderosos, esa criatura era muy capaz de haberlo planeado todo. Sin embargo, también podrían haberlo hecho Nazarach y Dariel. Si es una verdadera víctima», dijo Ilium, «¿cómo es posible que alguien se haya acercado tanto? Los guardias de Enushka son letales. No existe la seguridad absoluta». Y, según parece, el ángel responsable de esto empezó a trazar sus planes hace meses. «Hazón», preguntó Elena. Un gesto de asentimiento que hizo que el cabello negro de Rafael se llenara de reflejos azules bajo la luz del sol. Uno de sus hombres consiguió sacar un mensaje de la corte de Charisemnon, al parecer, no existen pruebas de que la muchacha llegara a cruzar jamás la frontera. No obstante, Tahites está convencido de que posee una prueba irrefutable, una grabación que le enviaron. Fue Galen quien habló después. «Estamos seguros de que quien hizo esto sigue en el refugio. Los juegos políticos pueden dirigirse desde la distancia, pero este asunto es demasiado personal. Está cerca, ansioso por observar los resultados de sus actos». La voz de Rafael poseía un tono distante que la asustó. La última vez que lo había oído hablar así, acabó sosteniéndola sobre un abismo, convertido en un ser que habría estado dispuesto a dejarla caer solo para poder sentir sus gritos. Empezó a oír el zumbido de la sangre en sus oídos, así que tuvo que esforzarse para oír lo que Rafael dijo a continuación. «Hay que pasar por alto las distracciones. Tal vez empezara esto con la intención de demostrar su poder, su derecho a formar parte de la cátedra. Quizás se convenciera a sí mismo de que estas acciones le permitirían conseguir su objetivo. Pero, en realidad, el cabrón disfruta con sus jueguecitos perversos», concluyó Elena en su lugar, con el estómago revuelto. «Porque esa clase de psicópata no se tendría hasta que alguien lo obligara a hacerlo. Y ya había demostrado que sentía predilección por los niños. Unos ojos color cromo se enfrentaron a los suyos. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Seguiremos intentando castigar el insulto a Noel y a Sam. Y también la renovada amenaza contra la vida de Elena». Ella parpadeó. De pronto, el sol parecía calentar su piel con más fuerza. «¿Qué? Se encontró una daga del gremio en la boca de la cabeza que dejaron en la cama de Enuska. Furiosa a causa de tanta violencia, por las burlas continuas dirigidas al gremio que le había dado una familia cuando la suya la desechó como si fuera basura, Elena sintió que su mente se calmaba, que su cerebro se congelaba. ¿Qué dice el laboratorio forense? Aunque no había hablado con Rafael sobre las posibles pruebas encontradas sobre el cuerpo destrozado de Noel, intuía que el refugio disponía de ese tipo de laboratorio. Porque aunque los ángeles tuvieran el aspecto de unos seres salidos de los mitos y las leyendas, en su mayoría eran muy prácticos. No le sorprendería que tuvieran incluso un banco de ADN. «El cuerpo está siendo procesado», respondió Galen. «Haré que mi gente examine el escenario de nuevo, pero intuyo que no encontraremos nada importante, como ocurrió con Noel y con Sam. La única pista era la esencia del vampiro muerto», dijo Elena, a sabiendas de que el tipo había sido asesinado por esa misma razón. Resultaba perturbador saber que su talento había firmado la sentencia de muerte de ese vampiro. Aunque, bien pensado, él ya se había encargado de eso al colaborar en el abuso brutal de un niño. Tensó la mandíbula. «Sabemos quién era. Estaba bajo la protección de Charisemnon», dijo Rafael. «Era un vampiro de nivel medio seducido por la promesa de un ascenso. Ese era un motivo tan humano que Elena supo que el arcángel no se equivocaba. Después de todo, todos los vampiros habían sido humanos una vez. Solo existen tres posibilidades. Nazarach, Dariel y la princesa», confirmó Ilium. «¿A los tres les gusta vivir en el pasado?» «No». Fue de nuevo Ilium quien respondió. «Enushka posee una corte, al igual que su madre, pero también es dueña de una planta química que fabrica venenos. Y todos están al corriente de las nuevas técnicas forenses. En ese caso, tendremos que volver a lo básico, vigilarlos hasta que cometan un error». «Nazarach», dijo Rafael, «ha sido vigilado desde el ataque a Noel, pero eso no demuestra su inocencia. Dariel está bajo la protección de Hastaad, y requerirá más cuidado. A pesar de lo que le han hecho a Sam». La respuesta vino de boca del arcángel. Dariel contribuye a la tranquilidad en el territorio de Hastaad de la misma forma en que Nazarach lo hace en el mío. Y Enushka era la hija de Neha. «No puedes ir tras ellos sin arriesgarte a iniciar una guerra». Dariel parecía disgustado por el ataque que sufrió Sam, dijo Rafael, cuya expresión era impenetrable, pero su casa está llena de vampiros que lloriquean ante el sonido de las alas de los ángeles. La mente de Elena volvió de repente a la primera vez, y la única, que vio a Holly Chan. Esa criatura se había puesto histérica al ver las alas de Rafael después del trauma que le había ocasionado presenciar las atrocidades de Uram. ¿Qué estaba haciendo Dariel para provocar esa misma reacción en unos seres casi inmortales que vivían centenares de años? Y Lium extendió la mano en el mismo instante en que una fuerte ráfaga de viento levantaba la nieve del suelo. Sin embargo, ni siquiera eso pudo borrar los vestigios de una muerte violenta. «Fue el medallón lo que nos condujo hasta aquí». Rafael lo cogió y trazó las líneas de la esfera de metal con los dedos, como si buscara algo. Elena sabía lo que había encontrado cuando sus dedos dejaron de moverse. Esto solo podría haberse conseguido tras la muerte de uno de los hombres de Lijuan. ¿Crees que ella está involucrada? Preguntó Elena. No. Está demasiado ocupada jugando con sus renacidos. Rafael cerró los dedos sobre el medallón mientras Elena recordaba la diversión preferida de Lijuan, que le erizó el vello de la nuca. Elena. ¿Y el rastro? La nieve se está deshaciendo, dijo, frustrada. El rastro es historia. Paciencia, cazadora, dijo el arcángel con la confianza de un ser que había visto pasar los siglos. Cometió un error al matar a uno de los suyos. El miedo suelta la lengua. En ese caso, espero que él, o ella, agregó al recordar a Enushka, siga atacando a su propia gente. Clavó la vista en la fuente. Al menos, así su muerte será más rápida que si nosotros los atrapamos. La esencia del viento, limpia y penetrante. Diría que estás perdiendo la inocencia, pero tus pesadillas me dicen que la perdiste hace mucho tiempo. Sí, admitió ella, permitiéndole un atisbo del lugar más secreto de su corazón. Hubo mucha sangre ese día. Podía verla sobre mi piel incluso durante el funeral. Para no perderte los nuevos audiolibros de fantasía que suba, suscríbete y activa la campana y, por favor, si te gusta deja tu comentario y sugerencias. Muchas gracias y bienvenidos. Sígueme en YouTube. Solo los mejores audiolibros fantásticos, suscríbete. En la descripción del video tienes el enlace a Papal por si gustas colaborar, y así apoyarnos para seguir subiendo estos hermosos libros. Así como los enlaces a la tienda Amazon. Por compras en Amazon con los links de los videos, y hasta 24 horas después en toda la tienda Amazon, el canal gana una pequeñísima comisión. Muchas gracias por tu apoyo al canal. 19. El día siguiente les regaló una indeseada sorpresa. Puesto que el rastro de esencias había desaparecido y la gente de Rafael se encargaba de los demás aspectos de la búsqueda, Elena retomó los entrenamientos destinados a poner su cuerpo en forma. El ángel que había herido a dos de los hombres de Rafael descubriría que ella no era un objetivo tan fácil como se creía. Tenía la intención de clavarle una daga del gremio entre las costillas cuando fuera a por ella. Por desgracia, había olvidado que Dimitri había regresado a la torre. Estarás muerta dos segundos después de que se te acaben las balas, si esa es tu única defensa. Galen sopesó la pistola sobre la palma de su mano. Sus ojos verdes tenían una expresión tan amistosa como la de un oso pardo. Algún arma secundaria. Cuchillos. No lo admitiría ni en un millón de años, pero empezaba a echar de menos el perverso sentido del humor de Dimitri. Si vas a usar cuchillos, dijo Galen mientras ella se adentraba en la pista de entrenamiento, un sencillo círculo de tierra batida situado frente una enorme estructura de madera sin ventanas, tendrás que aprender a arrojarlo sin dañarte las alas. Cogió de la mesa algo parecido a un estoque, aunque la funda protectora era mucho más sencilla que las enrevesadas vainas que ella había visto en la colección de otro cazador. Galen se lo ofreció y le dijo, necesito saber de qué eres capaz. Te he dicho que uso cuchillos, replicó Elena, que flexionó la muñeca para evaluar el peso de la hoja. Este es mucho más largo que cualquiera de los que yo utilizo. Los cuchillos te acercan demasiado al objetivo. De repente, tuvo a Galen delante de las narices, con una hoja corta y letal sobre su garganta. Sus pechos estaban atrapados bajo el calor del torso masculino desnudo. Y no eres lo bastante rápida como para vencer a otro ángel. Elena dejó escapar un siseo, pero no retrocedió. Aún así, podría destriparte. No antes de que yo te cortara la garganta. Sin embargo, ese no es el objetivo de este ejercicio. Al sentir que la sangre se deslizaba por su cuello, Elena descartó la ira y sopesó sus opciones con frialdad. La mano que sostenía la espada había sido inutilizada de una forma eficiente, ya que él estaba demasiado cerca. Y dada la falta de impulso, su otra mano tampoco conseguiría hacer mucho daño. Pero las alas de los ángeles eran muy sensibles. Tras sujetar el ala de Galen con la mano libre, alzó la espada con la otra. El pelirrojo se puso fuera de su alcance, y el cuchillo desapareció a tal velocidad que Elena apenas atisbó el movimiento. Alas. Dijo al comprender que ese cabrón le había enseñado algo crucial. Las alas me dan una ventaja a la hora de sorprender a un oponente, pero si se acerca demasiado se convierten en un punto débil. En esta etapa, sí. Galen hizo girar el estoque que había elegido. La esbelta espada parecía demasiado delicada para su mano enorme. Elena tenía la certeza de que su arma preferida se parecía mucho más a un sable. Algo pesado, sólido y efectivo. Supongo que a partir de ahora tendré que utilizar la ballesta para colocarles el chip a los vampiros, replicó mientras recordaba con cierta melancolía los collarines, su método favorito para inmovilizar a sus objetivos. Dotadas de un chip que neutralizaba a los vampiros mediante una reestructuración temporal de sus cerebros, esas armas especiales eran la única ventaja que los cazadores tenían frente a sus oponentes, mucho más fuertes y rápidos. Elena se había planteado conseguir algunas réplicas ilegales para su uso personal ahora que estaba rodeada de vampiros, pero había comprendido que en cuanto utilizara una de ellas, no sólo originaría una tormenta que enterraría al gremio, sino que también conseguiría que Rafael perdiera la lealtad de los vampiros que se encontraban bajo su mando. Los chips estaban muy regulados por una razón fundamental, los vampiros no querían pasarse la vida protegiéndose las espaldas. Elena comprendía muy bien lo que sentían, era una putada perder el control de tu cuerpo, convertirse en una marioneta. Además, la mayoría de los que la rodeaban esos días eran demasiado fuertes para verse afectados por el chip. No obstante, ese era un secreto que se llevaría a la tumba, porque, en ocasiones, lo único que un cazador tenía a su favor era el elemento sorpresa, la convicción de los vampiros de que habían sido neutralizados. ¿Piensas retomar tu trabajo en el gremio? El tono de Galen estaba cargado de desaprobación. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Quedarme sentada de brazos cruzados. Eres un estorbo. Palabras frías, crueles. En la calle serás un blanco fácil para cualquiera que quiera llegar hasta Rafael convirtiéndote en su rehén. Esa es la razón de que esté aquí fuera, incrementando el número de cardenales. No se dejaría intimidar. Rafael no quiere una princesa. Quiere una guerrera. Mis amantes siempre han sido guerreras. Eso le había dicho su arcángel. Y ahora que ya habían establecido los límites, Rafael estaba sacando provecho a sus habilidades, a sus dones. No pensaba dejar que un ogro de expresión amargada echara por tierra los fundamentos de la relación que mantenía con su compañero. Estuvo a punto de morir por tu culpa. Una embestida con la espada, tan cercana que Elena la bloqueó de manera instintiva. Se giró hacia un lado y alzó su estoque. Él decidió caer conmigo. A veces, incluso un arcángel se equivoca. Un centelleo de movimientos rápidos. Sin embargo, Elena había interpretado los movimientos de sus pies y estaba preparada para ponerse fuera de su alcance. Cuando se volvió, había varios mechones de su cabello sobre la tierra batida de la pista, mechones que habían sido cortados limpiamente por la hoja de Galen. Tal vez tuviera el aspecto de un matón, pero sabía moverse. Supongo que la batalla ha comenzado. Si así fuera, estarías muerta. Tras recuperar la pose de espera, Galen contempló su mano con expresión crítica. Tienes que cambiar la forma de empuñar. Tal y como sujetas la espada en estos momentos, podría romperte la muñeca con un único golpe. Enséñame. El ángel lo hizo antes de añadir. El estoque es en realidad un arma muy agresiva. Utilízala. El resto de la mañana fue agotadora. Tres horas después, Elena estaba cubierta de sudor, y su instructor y ella habían atraído a un enjambre de curiosos. Galen no le permitió descansar y comenzó otra sesión de combate. La cazadora notaba que sus alas arrastraban por el suelo, el temblor de sus músculos. Cabrón. Puesto que no estaba dispuesta a permitir que la tirara al suelo, evitó sus estocadas con movimientos escurridizos y deliberados, hasta que bajó la guardia durante una fracción de segundo. En ese instante, lo atacó. El estoque le dio en el hombro y se hundió varios centímetros. La sangre manchó la piel bronceada del torso masculino. Los espectadores dejaron escapar una exclamación ahogada. Sin embargo, Galen se limitó a apartar su cuerpo de la espada, bajó su arma y le ofreció la mano. Muy bien. Deberías haber hecho eso hace una hora. Aunque deseaba clavárselo en el corazón, Elena le tendió el estoque. Conozco los movimientos básicos, pero tardaré un tiempo en ser efectiva con esto. Un tiempo del que no disponía. Nos concentraremos en el lanzamiento de cuchillos más tarde, pero necesitas tener cierta habilidad con la espada, por si acaso te ves envuelta en una lucha cuerpo a cuerpo. Sus ojos verde claros se clavaron en los de Elena. Si quieres sobrevivir al baile de Lijuan, tendrás que dejar de actuar como una humana y apuntar directamente a la yugular. Abandonó la pista de entrenamiento sin decir una palabra más. Lo único que deseaba Elena era convertirse en un montoncito de gelatina, pero el orgullo la mantuvo en pie. Nadie se interpuso en su camino cuando se marchó de la pista, pero sintió los ojos clavados en ella durante todo el trayecto hasta la fortaleza de Rafael. Las pistolas y los cuchillos, pensó mientras entraba, eran las armas más versátiles para el uso diario. El estoque era demasiado largo, pero una espada más corta. Sí, algo así podría servirle. Era una pena no tener consigo el lanzallamas en miniatura que había en su colección. Aún así, no era algo que pudiera llevar consigo todos los días y, además, aunque era efectivo contra los vampiros, sólo le habría hecho cosquillas a los ángeles. Lo mejor que podía hacer contra un ángel era dejarlo discapacitado, el tiempo suficiente como para sacar cierta ventaja. Estaba tan absorta sopesando sus opciones que tardó varios minutos en darse cuenta de que había girado a la derecha en vez de a la izquierda después de entrar en el pasillo principal. Aunque sí seguía caminando, pensó, demasiado exhausta para darse la vuelta, tal vez el pasillo la llevara al final hasta la parte central. Se frotó la nuca y contempló las paredes de esa zona, que estaban llenas de exuberantes tapices de seda con incrustaciones de piedras preciosas que se agitaban con la brisa procedente de la parte de arriba. La alfombra que había bajo sus pies encajaba a la perfección con la decoración, ya que su tono rosa oscuro tenía un leve matiz amatista. Las corrientes de aire le llevaron el eco de una risilla. Se quedó paralizada al comprender la trascendencia del lugar en el que se encontraba. Ricos, exóticos y casi demasiado vivos, los colores la acariciaron con dedos aterciopelados. La última vez que había estado en un lugar tan impregnado de sensualidad se encontraba en el ala de los vampiros de la torre. Y Dimitri había estado a punto de follarse a una mujer delante de sus narices. El hecho de que ambos estuvieran vestidos carecía de importancia, esa rubita voluptuosa había estado a punto de llegar al orgasmo. Era demasiado tarde para darse la vuelta. Tensó la espalda, y, al percibir la familiar esencia de un tigre a la casa, aceleró el paso. Sin embargo, su cabeza insistió en volver la vista hacia una puerta abierta, insistió en echar un vistazo a esa espalda esbelta y musculosa, con una piel inmaculada de color marrón con toques dorados, insistió en observar esa cabeza de melena plateada inclinada sobre el cuello de una mujer que emitía gemidos inconfundiblemente sexuales. Una mujer con alas. Sus pies echaron raíces en el suelo. Nasir se estaba alimentando de un ángel, y a juzgar por los gemidos roncos de la mujer y por la forma en que sus manos se aferraban a los bíceps del vampiro, era obvio que era él quien llevaba las riendas de la situación. Incapaz de apartar la mirada, Helena contempló cómo Nasir cubría con la mano uno de los turgentes pechos femeninos, la cabeza del ángel cayó hacia atrás y dejó expuesto su cuello, suplicando otro beso sangriento, cuando él alzó la vista, cuando se dio la vuelta, cuando esos ojos de platino líquido se clavaron en los de Helena. Estremecida, la cazadora agachó la cabeza y continuó su camino tan rápido como se lo permitieron las piernas. Fue un alivio llegar a la parte central de la casa, con su techo abovedado y su abundancia de luz. Por Dios bendito. Los ojos y el rostro de Nasir estaban impregnados de sexo, pero también de una necesidad más oscura, de un hambre más siniestra, como si el vampiro hubiera estado dispuesto a abrir el pecho de su amante para beber directamente de su corazón palpitante mientras se la follaba. Sintió cómo se le erizaba la piel de la espalda. Compadecía al cazador que tuviera que rastrear a esa bestia de ojos plateados que cazaba durante la noche. Veinte minutos más tarde, estaba limpia y tenía una toalla enrollada alrededor del cuerpo. Se había sentado sobre la cama para frotarse las pantorrillas, y sopesaba la posibilidad de caminar hasta el aula de Yesami. Sin embargo, su mente no dejaba de regresar a esa perturbadora imagen que había contemplado en el ala de los vampiros, y había algo raro en ella que la tenía abrumada. Ese lugar, con su increíble belleza y sus secretos, con toda esa violencia disfrazada de paz, no era su hogar. Su corazón era aún el de una mortal, y allí no había mortales. Taxistas refunfuñones zigzagueando entre la lluvia, inversores de aspecto impecable con los teléfonos móviles implantados quirúrgicamente en la oreja, cazadores llenos de moratones y de sangre contando chistes después de una caza difícil, esa era su vida. Y la echaba tanto de menos que a veces le costaba respirar. Sara lo entendería. Tras sujetar la toalla con más fuerza a su alrededor, alas incluidas, cogió el teléfono. Mientras escuchaba el pitido de la línea, deseó con desesperación que su mejor amiga estuviera despierta. —Hola. Una voz masculina, grave, tan bienvenida como lo habría sido la de Sara. —Soy yo, Dicken. Me alegra oír tu voz, ella. Y a mí la tuya. Apretó el puño sobre la toalla y parpadeó para contener unas lágrimas inesperadas. —Es muy tarde ahí. —No. Estaba viendo barrio sésamo con Zoe. —Se acaba de quedar dormida. —¿Cómo está? —Helena detestaba haberse perdido un año de la vida de su ahijada. —Está un poco resfriada, dijo Dicken. —Pero Slayer la tiene controlada. —Helena sonrió al oír el nombre del sabueso babeante que pensaba que Zoe era suya. —Y Sara. Vosotras dos debéis de tener una especie de conexión psíquica. Humor seco, muy propio de Dicken. Pensaba llamarte, pero se quedó dormida justo después de cenar. —Ha pasado unos días difíciles en el gremio. Casi pierde a una de las cazadoras. El corazón de Elena empezó a martillear contra las costillas. —¿A quién? —A Aschvini. —El nombre de la cazadora que le había hablado a Elena de Nazarach por primera vez. Fue acorralada por una manada de vampiros en un callejón de Boston. Al parecer, querían saldar cuentas con ella, ya que As había dado caza a uno de su grupo cuando se convirtió en un renegado. Le hicieron unos cuantos cortes bastante feos. —Están muertos. —Una pregunta glacial. —As mató a dos de ellos e hirió a los demás. —La tinta de las órdenes de ejecución aún estaba fresca cuando sus cabezas llegaron al gremio por correo urgente. Lo más probable es que las mandara el ángel a quien pertenecen. A la mayoría de los ángeles no le gustaba que los vampiros actuaran por su cuenta. Era malo para el negocio. As está bien. Los médicos aseguran que no hay daños irreversibles. Dicen que se habrá recuperado en un mes como máximo. El alivio hizo que todo su cuerpo empezara a temblar. —Gracias a Dios. —¿Y tú qué tal, Eye? Elena tragó saliva con fuerza al percibir la preocupación que destilaban esas palabras. —Estoy bien. —Acostumbrándome a mi nuevo cuerpo. —Las cosas no funcionan igual, ¿sabes? —Tengo en mente una ballesta especial para ti. —En serio. Voy a diseñarla para que puedas asegurarla con comodidad en el brazo, y no en la espalda. De esa forma no tendrás que preocuparte por las alas. —Suena bien. —¿Qué te parecen los dardos ligeros? —Harían su trabajo a la perfección y no serían un lastre durante el vuelo. —Puedes conseguir que se recarguen de manera automática. —Galen podría comerse su espada, pensó. —Una idea infantil, sí, pero hizo que se sintiera mejor. —Necesito velocidad. —Algo con pequeñas hojas dentadas giratorias podría irte mejor. —Déjame pensar en ello. —Puedes utilizar los dardos para las escaramuzas y las hojas para defenderte en caso de peligro serio. —Una pausa. —¿Vas a regresar al gremio? —Por supuesto. —Era una cazadora nata. —Las alas no cambiaban ese hecho. —Rafael enfrentó los ojos de Neha en la enorme pantalla situada en la pared. —La reina de las serpientes, de los venenos, estaba sentada en una silla fabricada con una madera resplandeciente de color claro. —No obstante, el brillo no impedía que se vieran las imágenes talladas en la madera, un millar de serpientes retorcidas cuyas escamas reflejaban la luz. —Neha estaba apoyada en el respaldo de esa especie de trono, con un bindi en forma de cobra dorada en la frente. —Rafael. —Sus labios, rojos, grandes y venenosos, se entreabrieron. —He oído que tenéis problemas en el refugio. —Hay un ángel que quiere convertirse en arcángel. —Sí, eso mismo me ha dicho mi hija. —Sacudió una de sus elegantes manos e hizo tintinear las pulseras que llevaba en las muñecas. —Siempre hay alguien empecinado en mejorar su posición social. —Estiró el brazo para coger algo, y la seda de su zar y color esmeralda emitió un susurrante crujido. —Pero estoy de acuerdo en que ese personaje debe ser castigado de una forma que no se olvide jamás. —Nuestros hijos son demasiado escasos para ser usados como peones. —Rafael sabía que, pese a su forma de enunciar esa frase, Neha era uno de los pocos miembros de la cátedra que trataba a los niños humanos como objetos preciosos. —Eso no impedía que acabara con la vida de los adultos, pero todos los huérfanos que originaban sus actos crecían en el lujo y la abundancia, y el recuerdo de la muerte de sus padres era borrado de sus mentes. —Enushka, dijo en esos momentos, mientras acariciaba a la pitón que tenía en el regazo, dice que estás al tanto del desagradable objeto que dejaron en su cama. —Tienes muchos enemigos. Y Enushka, pensó, empezaba a acumular su propia falange. La mano de Neha se deslizó sobre la piel verde azulada de la serpiente con movimientos elegantes y sensuales, como si estuviese acariciando a su amante. —Así es. —¿Sabes algo de los demás que pudiera ayudarnos en la casa? —El que buscaban bien podría haber cometido varios errores en actos anteriores a los ataques del refugio. —Taites y Charisemnon han cerrado sus fronteras, así que mi gente no puede entrar ni salir. Un brillo de irritación llenó esos ojos oscuros. —Fabasi me comentó algo acerca de que había perdido a varios de sus vampiros más antiguos hace un par de meses. —Aún no ha atrapado al asesino. Esa vez, Rafael percibió una incredulidad absoluta. De estar en el lugar de Fabasi, Neha habría matado y seguiría matando hasta que alguien confesara. No era la mejor forma de conseguir la verdad, pero, como era de esperar, la reina de las serpientes nunca había sufrido una rebelión. —¿Cómo está Eris? Solo cuando esas palabras salieron de sus labios, Rafael se dio cuenta de que le había mentido a Elena. Había otra arcángel que mantenía una relación estable. Aunque no había mentido de manera intencionada, sencillamente había olvidado a Eris, como la mayoría de la gente. —Sigue vivo. Las palabras de Neha resultaban escalofriantes en su precisión. En Ushka va a investigar a su gente para encontrar al traidor que mancilló su cama. Te informaré si descubre algo de valor. Cuando interrumpió la conexión, Rafael pensó en la última vez que había visto a Eris. De eso hacía 300 años. 20. Elena leía un informe sobre acontecimientos recientes en un rincón de la clase mientras los niños hacían regalos para Sam. De pronto, el mar inundó su mente. —Ha ocurrido algo, pensó antes de que Rafael pudiera hablar. Recorrió el aula con una mirada frenética para asegurarse de que todo el mundo estaba presente. No le habría ocurrido algo a otro niño. —LiJuan te ha enviado un regalo. El alma de Elena se quedó congelada al imaginar lo que un ángel que usaba la muerte como emblema podría considerar un regalo apropiado. —¿Sabes lo que es? Solo se puede abrir con tu sangre. La cazadora no pudo reprimir un estremecimiento. —Vamos a visitar a Sam. Me pasaré a verte después. Tenía la sensación de que el regalo no la dejaría en el estado de ánimo adecuado para ver a un niño herido. —Ven a mi despacho. Enviaré a alguien para que te guíe. A cualquiera menos a Galen. No tenía nada en contra de sus habilidades con las armas, el cabrón era muy bueno. Pero la antipatía que sentía por ella era sólida como una roca. Y a pesar que se conocían desde hacía muy poco, Elena sabía que no era de esos que cambian de opinión con facilidad. Era mejor evitar contactos innecesarios a fin de evitarles problemas a ambos. El mar comenzó a retirarse. —Debo irme. Quería preguntarle qué pasaba, pero decidió guardarse las cuestiones hasta el momento en el que se reunieran para abrir el regalo. Por ahora se concentraría en los niños, en el nerviosismo contagioso que sentían ante la perspectiva de ver a su amigo. No quería pensar en un arcángel que solo encontraba placer en la muerte. Rafael voló hasta un lejano rincón del refugio mientras el roce de la mente de Elena aún seguía fresco en su cerebro. Y Laísio lo esperaba en un saliente de roca, lejos de los ojos de los curiosos, y su cabello dorado se agitaba al compás de los vientos de la montaña. Rafael aterrizó a su lado en el saliente del precipicio. —¿Qué has descubierto? —No solo han cerrado sus fronteras, contestó el otro arcángel. —Tahite se está preparando para avanzar contra Charisemnón. Los arcángeles no intervenían en los asuntos de sus compañeros, ni siquiera cuando esos asuntos tenían como resultado un derramamiento masivo de sangre. Sin embargo, necesitaban estar preparados. Tahite se niega a aceptar que la prueba que está en su poder podría ser falsa. —No está dispuesto a creer que un simple ángel pueda haber jugado con ellos, dijo Y Laísio, que haya iniciado una guerra que los mantiene encerrados en sus propias tierras mientras ese aspirante profana el refugio. Rafael clavó la vista en las cumbres nevadas que había al otro lado del cañón mientras reflexionaba sobre la política de no interferencia. Morirán miles de personas, aun cuando solo sea una guerra fronteriza. Y, aun así, lo consideramos un precio aceptable para mantener el equilibrio del poder dentro de la cátedra. Y Laísio tardó bastante rato en responder. —Ese es un comentario muy humano, Rafael. En ese caso, ella te matará. Te convertirá en mortal. Eso le había dicho Lijuan después de advertirle que debía acabar con la vida de Elena. La más antigua de los arcángeles estaba en lo cierto, Elena había cambiado algo en su interior. Sangraba con más facilidad y tardaba más en curarse. No obstante, también había recibido el más inesperado de los dones. Quizá eso me mantenga cuerdo cuando llegue a la edad de Lijuan. Así que al menos uno de nosotros es lo bastante valiente como para decirlo en voz alta. Y Laísio asintió con la cabeza. Ella no está loca en el sentido más aceptado. Su mente no está rota, convino Rafael, pero las cosas para las que utiliza dicha mente no son las que habría hecho si pensara con claridad. Lijuan se había convertido en algo completamente desconocido, pero siempre había sabido manejar los jueguecitos políticos. —Estás seguro. Y Laísio se inclinó para coger un guijarro que de algún modo había acabado sobre aquel yermo saliente. Ninguno de nosotros la conoció en su juventud, pero se rumorea que ya por aquel entonces se sentía fascinada por la muerte. Algunos dicen. —No, no puedo calumniarla sin pruebas. Rafael dijo lo que el otro arcángel no había pronunciado. Dicen que se lleva a los muertos a su cama. Una mirada penetrante. —Ya habías oído ese rumor. —Olvidas, Y Laísio, que mis padres eran arcángeles. Caliane y Nadiel conocieron a Lijuan cuando era joven. —No, pero conocían a gente que la conoció. Y lo que esa gente le había contado a sus padres había sido susurrado tras el más grueso velo de secreto. —Porque, ya en aquella época, Lijuan se había convertido en un ser muy temido. —Ahora es la única anciana, dijo Y Laísio con un tono de voz meditabundo. —Nos llaman inmortales, pero al final, también nosotros llegamos a formar parte de las arenas del tiempo. —Después de milenios, señaló Rafael. —Como diría Elena, no sientes curiosidad por saber lo que nos espera al otro lado. —Según muchos humanos, somos los mensajeros de los dioses. Rafael echó un vistazo a su compañero. —Después de Lijuan, tú eres el más antiguo entre nosotros. En su territorio, ella es considerada una semidiosa. —¿Alguna vez has pensado en erigirte como tal? —He visto lo que ocurre cuando alguien toma ese camino. Y Laísio no miró a Rafael, pero el significado de sus palabras estaba claro. —Y aunque no lo hubiera visto, tengo a Jana. —Lo que siento por ella es demasiado real, demasiado alejado de este mundo. Rafael pensó en el amor que habían compartido sus padres, un amor poderoso y casi exaltado, y lo comparó con lo que sentía por Elena. No había nada exaltado en la dureza y el dolor que sentía en la polla cuando la tocaba, en la palpitante lascivia de su necesidad. —Taites y Charisemnon cometerán a centenares de asesinatos, dijo al final, pero la verdadera amenaza es Lijuan. Mis hombres me han contado que su ejército de renacidos ha doblado su número en los últimos seis meses. Y había perturbadores rumores que afirmaban que algunos de sus soldados eran muertos recientes, como si hubieran sido sacrificados para alimentar el frío abrazo del poder de Lijuan. Si sueltas sus ejércitos por el mundo, será el augurio de una nueva era oscura. La última era oscura había devastado civilizaciones desarrolladas durante miles de años, había destrozado edificios y obras de arte tan maravillosos que la humanidad jamás conocería nada igual. Habían caído millones y millones de humanos, simples daños colaterales de una guerra entre ángeles. Sin embargo, no se habían enfrentado a ejércitos formados por muertos, a pesadillas vivientes. Elena se limitó a observar a los niños que entraban con Yesami en la habitación de Sam. Kir había conseguido que el chico alcanzase un estado de semiconciencia en el que estaba despierto pero no sentía dolor. Una mezcla de felicidad e ira la inundó por dentro al verlo esbozar una sonrisa radiante cuando sus compañeros de clase le entregaron los regalos que le habían llevado. ¿Cómo podía ser alguien tan perverso como para aplastar semejante inocencia? ¡Plaf! 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 A ella le gusta, lo ves. Sintió un dolor agudo en la mandíbula al regresar al presente, pero no fue suficiente, las horas que pasaba despierta ya no servían para mantener alejadas las largas garras de las pesadillas. Podía ver los ojos de Ari clavados en los suyos, esa mirada turquesa que se volvió vidriosa mientras Slater saciaba su monstruosa sed. Ari le había susurrado que huyera, pero su hermana mayor no había podido escapar. Sus piernas no estaban rotas como las de Belle, no, a ellas se las habían arrancado en una brutal amputación. Astillas. Eso era lo que parecían los huesos que sobresalían de sus muslos, llenos de sangre que se había secado al contacto con el aire. No huirá. Una risilla. A ella le gusta, lo ves. Te gustaría entrar a verlo. Se dio la vuelta y contempló el rostro sorprendido de Yesami, aunque su mente seguía atrapada en esa cocina inundada de sufrimiento que la perseguiría durante toda la eternidad. Yesami le tomó la mano con vacilación. Elena. Sí, dijo, obligándose a pronunciar las palabras pese a la enorme carga emocional del recuerdo. Sí, me gustaría ver a Sam. Entonces, adelante. Los ojos de Yesami estaban cargados de preocupación, pero la maestra no quiso curiosear. Yo voy a llevar a los demás chicos de vuelta a la clase. Elena consiguió esbozar una sonrisa y descartó todo lo demás antes de entrar en la habitación de Sam. Vaya, le dijo, de modo que así es como te has librado de los exámenes de Yesami. Un brillo en esa mirada que había temido que se apagara para siempre. Según Kir, Sam no recordaba nada de su secuestro, probablemente a causa de la herida en la cabeza. Había muchas posibilidades de que lo recordara más adelante, pero los sanadores y sus padres tenían la intención de prepararlo para esa eventualidad. Para entonces estaría bastante fuerte, y con un poco de suerte sería capaz de asimilar lo ocurrido esa terrible noche. No, dijo Sam con voz ronca. Me ha dicho que tendré que ponerme al día. Muy propio de ella, susurró Elena antes de señalar los regalos con la mano. Tienes un montón. Me has traído un regalo. ¿Cómo no? Incluso les pregunté a tus padres si podía dártelo. Sam se echó hacia adelante, entusiasmado. ¿Qué es? Oye, ten cuidado. Lo obligó a tumbarse en la cama de nuevo y rebuscó en su bolsillo para sacar una pequeña daga con una intrincada vaina metálica. Los ojos de Sam se abrieron de par en par cuando Elena se la colocó en las manos. Me dieron esta daga cuando completé una misión de caza para un ángel en Shikoku, Japón. Me dijo que tenía mil años de antigüedad. Acarició el rubí que había en el extremo de la empuñadura. Según la leyenda, este rubí formó parte en su día del ojo de un dragón. Los pequeños dedos recorrieron la joya con veneración. ¿Qué le ocurrió al dragón? Era un ser tan antiguo que un día decidió irse a dormir. Después de un rato, se transformó en piedra y dio lugar a la montaña más grande que el mundo ha visto jamás. Mientras hablaba, no pudo evitar recordar las ocasiones en las que su madre les había contado historias a todas las hermanas, tumbadas en la cama de sus padres. Incluso Belle, que se creía demasiado ga para todo, se había echado en el suelo fingiendo pintarse las uñas o leer revistas. Sin embargo, nunca había llegado a pasar una página mientras su madre les contaba los cuentos. Elena parpadeó para contener las lágrimas provocadas por esos recuerdos agridulces y continuó con la historia que le había contado un monje budista mientras tomaban té junto a un inmaculado jardín de arena. Sus ojos se convirtieron en rubíes, y sus escamas, en diamantes, zafiros y esmeraldas. Solo un guerrero tuvo el valor suficiente para acercarse al dragón dormido. Y el dragón se despertó. Sí. Se acercó al niño y convirtió su voz en un susurro cómplice. Y como el guerrero había sido muy valiente, el dragón le dio un trozo de su ojo. Y el resto. Según se dice, el dragón aún duerme, y si alguien es lo bastante inteligente y valeroso para ir a buscarlo, el dragón le entregará el tesoro más grande del mundo. Yo voy a encontrar al dragón. Los ojos de Sam resplandecieron como esas míticas joyas. Y daré buen uso a tu regalo. Sé que lo harás. Extendió la mano y apartó los negros mechones rizados de ese rostro tan dulce mientras contenía a raya la ira que hacía que sus sentidos de cazadora reclamaran sangre. Ahora duérmete. Hablaremos más tarde. Kir se acercó en cuanto Elena se puso en pie. La cazadora observó cómo pasaba esas delicadas manos de pianista sobre Sam para sumir al chico en un sueño profundo. Se ha convertido en un tesoro para él, sabes. Dijo el sanador, que colocó la daga con mucho cuidado sobre la mesilla. Es una de esas cosas que acompañan a un chico hasta la edad adulta. Elena realizó un breve gesto de asentimiento, casi incapaz de contener la abrumadora avalancha de recuerdos, parecía que su subconsciente había aguardado a que Sam cerrara los ojos para atacar. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Ni Ari, ni Bel, ni su madre habían ido jamás al hospital. Solo al depósito de cadáveres. ¿Por qué la has traído aquí? Una voz femenina y estridente. No es más que una niña. Una mano grande rodeaba la suya, dándole el coraje necesario para permanecer firme. Se merece ver a sus hermanas por última vez. No tal y como están. Bet es demasiado pequeña, dijo el hombre, pero ella no. Sabe lo que ha ocurrido. Por el amor de Dios, lo vio todo. Su madre. Grita siempre que se pasa el efecto de los fármacos, grita hasta que los médicos le inyectan de nuevo la medicación. Palabras desgarradas. No puedo ayudar a Marguerite, pero sí a ella. Su mente es un embrollo. No deja de preguntarme si el monstruo convirtió a Ariely y a Mirebel en seres como él. No te permitiré hacer esto. Intenta impedírmelo. Elena. Kir empezaba a mirarla con suspicacia, así que Elena murmuró un apresurado adiós y salió de la sala hacia el pasillo. Su mente no dejaba de sobrevolar la verdad que su subconsciente acababa de vomitar, Jeffrey la había llevado a ver a sus hermanas. Había luchado contra su tía, contra el personal del hospital, contra todo el mundo, porque ella necesitaba confirmar que Ariely y Mirebel se habían ido para siempre, que no formaban parte del perverso mundo de Slater. No pasa nada, Eye. Una mano enorme le acarició la cabeza. Había lágrimas en esa voz. ¿Dónde están ahora? Ya no existe el dolor. Ari y Mirebel parecían tranquilas a pesar de la forma en que habían puesto fin a sus vidas. Sus ojos estaban cerrados, como si descansaran, sus cuerpos parecían enteros bajo las sábanas blancas. Elena había depositado un beso en sus mejillas frías, les había acariciado el pelo y les había dicho adiós. Se habían quedado junto a los cadáveres alrededor de una hora, hasta que... Vale, papá. Le dio la mano y alzó la mirada para observar al hombre que siempre había sido el pilar más fuerte del universo para ella. Ya podemos irnos. Esos ojos grises que siempre habían sido fuertes y firmes, estaban cargados de lágrimas. En serio. No llores. Cuando él se agachó, extendió los brazos y le limpió las lágrimas. Ya no les duele nada. Avanzó a trompicones por el pasillo, abrazándose con manos trémulas. Siempre creyó que había perdido a su padre el día que todo acabó bañado en sangre, pero se equivocaba. Todavía era su padre aquella tarde en el hospital, todavía era un hombre dispuesto a luchar por el derecho de su hija a despedirse. ¿Cuándo se habían torcido las cosas? ¿Cuándo había comenzado su padre a tratarla como si fuera una abominación a quien no soportaba mirar? ¿Y cuántos recuerdos más había enterrado? Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Kir. El sanador tenía una expresión recelosa. ¿Te gustaría? Sin embargo, Elena empezó a negar con la cabeza antes de que terminara de hablar. Lo siento, pero tengo que irme. Salió casi a la carrera de la sala de espera en dirección a las escaleras ocultas que conducían al nivel superior. Sus alas arrastraban por los escalones diseñados para los vampiros, pero siguió subiendo y logró salir al gélido ambiente del exterior sin que nadie más intentara detenerla. El viento fue como una fría bofetada sobre sus mejillas ardientes, y el aire fresco tuvo un efecto balsámico. No quiero recordar. Un comentario cobarde, pero lo cierto era que no tenía la fuerza necesaria para soportar los recuerdos que se cernían sobre el horizonte. Porque eran malos. Peor es que ninguna otra cosa. Y ya le costaba un verdadero esfuerzo sobrevivir a los recuerdos que tenía. Una tos a su izquierda. Te preguntaría si estás contemplando las estrellas, pero como solo son las cinco. La espalda de Elena se puso rígida. ¿Qué le había dicho a Rafael? A cualquiera menos a Galen. Veneno. 21. El vampiro llevaba sus típicas gafas de sol negras, y sus labios estaban fruncidos en una mueca burlona. A tu servicio. Elena comprendió que el tipo debía de haber abandonado Nueva York en cuanto llegó Dimitri. Los vampiros sufren el jet lag. Veneno se quitó las gafas para mostrarle sus impactantes ojos, con pupilas verticales como las de las serpientes. Aunque ya los había visto antes, Elena sintió un vuelco en el corazón, una respuesta visceral a la extraña inteligencia de esa mirada. Una parte de ella se preguntaba si sus ojos eran lo único en el que había cambiado con la conversión. Veneno pensaba como los humanos, o su intelecto era más bien de sangre fría. Te estás ofreciendo a aliviar mis dolores, cazadora. Inquirió el vampiro. Se pasó la lengua por uno de sus largos incisivos y sacó una gota dorada de veneno. Me siento conmovido. Solo pretendía ser amable, dijo ella. Las pupilas de veneno se contrajeron en el instante en que volvió a ponerse las gafas. Elena no pudo evitarlo. ¿Por qué no tienes la lengua bífida? ¿Por qué no puedes volar? Una sonrisa desdeñosa. Esas cosas que tienes en la espalda no están de adorno, lo sabías. Elena le mostró el dedo corazón a modo de respuesta, pero una parte de ella se alegraba de contar con su molesta presencia. Ese vampiro la mantendría en el presente, así que el pasado quedaría relegado a ese rincón de su memoria donde prefería mantenerlo la mayoría del tiempo. No se supone que debes actuar como mi guía. Él hizo un gesto con la mano. Seguidme, mi lady. A pesar de sus palabras, caminaron hombro con hombro hasta la oficina principal de Rafael, un lugar que ella ni siquiera sabía que existía. ¿Qué tal están las cosas en Manhattan? Había hablado con Sara y con Rancem al respecto, pero los vampiros, sobre todo los vampiros tan fuertes como Veneno, veían las cosas de un modo diferente a los humanos. Como era de esperar, Veneno no le dio una respuesta directa. La gente empieza a pensar que los rumores de tu resurrección eran algo exagerados. La mayoría cree que estás muerta y enterrada en alguna parte. Una lástima. Elena pasó por alto esa provocación deliberada. La verdad aún no ha salido a la luz. Sé que la gente de Rafael no contará nada, pero ¿y los otros? ¿Y Micaela? Está celosa. Rafael es el primer arcángel en la historia reciente que ha creado un ángel. Una mirada de reojo tras esos cristales de espejo que no mostraban otra cosa que su propio reflejo flotando en la oscuridad. Eres algo único, así que debes tener cuidado. Nadie querría que acabaras colgada en alguna pared. Rafael estaba sentado tras un enorme escritorio negro cuando Elena entró después de que Veneno la acompañara hasta la puerta. La sensación de Deja Viu la atacó con fuerza. También tenía un escritorio como ese en la torre. Si te tumbara sobre mi escritorio e introdujera mis dedos dentro de ti en este mismo momento, creo que descubriría algo muy diferente. Rafael levantó la vista en ese instante, y sus ojos ardían con una inequívoca pasión sexual que demostraba que sabía muy bien lo que ella estaba pensando. Elena enfrentó esa mirada, cerró la puerta y se acercó a él con pasos lentos, decididos. En lugar de detenerse al llegar a la superficie de granito, se encaramó encima, apartó los papeles que estaban en su camino, bajó las piernas por el otro lado y las separó para encerrar al arcángel entre ellas. Rafael colocó las manos sobre sus muslos. ¿Otra vez vienes a verme con pesadillas en los ojos? Sí, dijo ella, que enredó las manos en su cabello. He venido a verte. Confiaba en él como en nadie más. El arcángel le dio un apretón en los muslos y la acercó en un despliegue de fuerza que aceleró el corazón de Elena. El arcángel de Nueva York era peligroso ese día. Cuando él alzó la cabeza, ella se inclinó hacia adelante y lo besó. La posición dominante en la que se encontraba apenas duró un segundo. En un instante, él la tuvo sentada en su regazo, con las piernas a ambos lados de sus caderas. La cálida humedad que se había formado entre los muslos de Elena entró en contacto con la línea rígida de su erección. La cazadora soltó un jadeo ante ese súbito y eléctrico contacto, y tardó un segundo en darse cuenta de que había extendido las alas sobre el escritorio. «Estoy alborotando tus papeles», susurró contra esos labios que la incitaban a cometer los pecados más eróticos. Rafael elevó la mano para cubrirle un pecho. Una sensación impactante. Elena arqueó la espalda. «Me cobraré tus faltas en carne. ¿Estás dispuesta a pagar?» Una pregunta cargada de crueldad sensual que hizo que sus instintos de supervivencia despertaran con un grito aterrado. Sin embargo, decidió relajarse en lugar de luchar. Rafael, pensó, resultaba lo bastante aterrador como para hacer desaparecer la peor de las pesadillas. Cuando el arcángel apretó los dientes sobre el pulso de su cuello, cuando desgarró su camiseta con las manos para dejar su torso al descubierto, Elena se aferró a sus hombros. Y al instante, esos dientes fuertes y blancos comenzaron a descender. Sintió un vuelco en el estómago, una mezcla adictiva de miedo y deseo. Rafael. El arcángel tenía una mano en su espalda, y con la otra sujetaba el pecho para poder lamer el pezón con tanta meticulosidad que Elena se tensó a causa de la expectación. ¿Piensas morderme? Una pregunta ronca. Quizá. Al percibir el tono frío de la respuesta, Elena titubeó. Su cuerpo ansiaba el contacto masculino, pero aún así vaciló. Era lo bastante fuerte como para soportar al arcángel de Nueva York cuando estaba de ese humor. Eres mi compañera, Elena. No te queda otro remedio que aprender a hacerlo. Estaba en su mente, se había colado en su cabeza cuando el deseo provocó un cortocircuito en sus defensas. ¿Alguna vez comprenderás la necesidad de establecer ciertos límites? Le mordió el labio. Estaba tan frustrada que actuó por instinto. Los ojos de Rafael adquirieron el color de la medianoche, pero no dejó de acariciarle el pezón que había excitado. No. Lo siento. Le rodeó el cuello con los brazos. Pero conmigo no te servirán de nada esas respuestas despóticas. Y no iba a permitir que la ira que la consumía creara una grieta entre ellos. Lo que los unía, esa emoción áspera y dolorosa, era algo por lo que merecía la pena luchar. Y jamás aceptaré que me conviertan en una marioneta. No dejaré que lo haga Lijuan, y mucho menos el ser a quien considero mío. Él no respondió. Se limitó a observarla con esa mirada distante. Tenía el mismo aspecto que el día que se conocieron. En aquel entonces, Elena temió por su vida. Ahora sabía que no la mataría, aunque podía hacerle daño de formas que sólo un inmortal conocía. Debería haber cedido, pero nunca había sido de las que se rendían. ¿Qué es?, preguntó al tiempo que frotaba la nariz contra la de él en respuesta a su silencioso afecto, demostrando una confianza que él podría destrozar con un simple acto descuidado, lo que te ha puesto de tan mal humor. La esencia del mar se intensificó hasta tal punto que a Elena le dio la sensación de que podía acariciar la espuma. La pausa, llena de palabras no pronunciadas, fue como una hoja de acero situada sobre sus cabezas. El sudor comenzó a empaparle la espalda, pero siguió aferrada a él, siguió luchando por una relación que había surgido de la nada para convertirse en lo más importante en su universo. Elena Ella sintió una caricia en la mente antes de que Rafael apoyara la cabeza en la curva de su cuello. Su corazón dio un suspiro de alivio al ver que el peligro había pasado. Comenzó a acariciarle el cabello, a frotar su cara contra la de él. «Tú tienes tus propias pesadillas», le dijo. La idea surgió en su mente con la claridad que aparece tras la tormenta. Y hoy han sido muy malas. Rafael la abrazó con más fuerza. Ella se lo permitió, ya que necesitaba su calidez tanto como él la de ella. No era extraño. No era extraño que el arcángel de Nueva York la necesitara. A ella, a Elena Devereaux, cazadora del gremio e hija repudiada. Lo estrechó con ternura y apretó los labios contra su cien, contra su mejilla, contra todas las partes de su cuerpo que pudo alcanzar. «Debe de ser algo que hay en el ambiente», dijo de pronto en una voz tan baja que apenas se oía, «porque yo no puedo dejar de pensar en mi madre, en mis hermanas». Era la primera vez que hablaba de sus pesadillas en voz alta. Ni siquiera su mejor amiga conocía lo que había ocurrido en su infancia, la maldad que la acosaba hasta tal punto que algunos días apenas podía respirar. «Dime sus nombres». Un aliento cálido sobre la piel de su cuello. Unos brazos fuertes alrededor de su cintura. «Ya sabes cómo se llaman. Para mí, son solo datos de un informe». «Mi madre», dijo Elena mientras se aferraba a él con todas sus fuerzas, «se llamaba Marguerite». «Elena». Un beso mental. Su esencia la envolvía de una forma tan protectora como sus brazos. Elena sintió que su labio inferior empezaba a temblar, así que se lo mordió para impedirlo. Había vivido en Estados Unidos desde que se casó con mi padre, pero aún tenía un ligero acento parisino. Había algo fascinante y adorable en su risa, en su forma de gesticular con las manos. Me encantaba sentarme en la cocina, o en su taller, para escucharla mientras trabajaba. Marguerite confeccionaba edredones, piezas únicas y hermosas con las que había conseguido dinero suficiente como para ahorrar cierta cantidad. Nada comparable con la fortuna de su padre, por supuesto, pero esa herencia había pasado a sus hijas con amor, mientras que la de Jeffrey. Ese hombre sigue con vida solo porque sé que lo amas. No debería hacerlo, pero no puedo evitarlo. Ese amor estaba arraigado a mucha profundidad, a tanta que ni siquiera los años de negligencia lo habían sofocado por completo. Antes deseaba que hubiera muerto él y no mi madre, pero sé que mamá me habría odiado por pensar una cosa así. Tu madre te habría perdonado. Elena deseaba tanto creer eso que casi le dolía. Ella era el corazón de nuestra familia. Después de su muerte, todo murió. Háblame de las hermanas que perdiste. Si mamá era el corazón de la familia, Ari y Bel eran la paz y la tormenta. Todas habían dejado un hueco en la familia Devereux cuando su sangre se derramó en el suelo. El rostro apuesto de Slater. Sus labios teñidos de rojo brillante. Se aferró a Rafael y descartó esa detestable imagen con todas sus fuerzas. Yo era la hija intermedia, y me gustaba serlo. Beth era la pequeña, pero Ari y Bel me permitían a veces hacer cosas con ellas. Se había quedado sin palabras. Sentía una opresión tan intensa en el pecho que le faltaba el aire. Yo no tengo parientes. Esas palabras la pillaron tan de sorpresa que aplacaron la angustia. Se dispuso a escuchar en la posición en la que estaba, enredada contra el cuerpo del arcángel como si fuera una rama de yedra. Los nacimientos angelicales son muy raros, y mis padres ya tenían miles de años cuando yo nací. Todos los nacimientos eran motivo de celebración, pero aquel se festejó particularmente. Fui el primer hijo concebido por dos arcángeles en varios milenios. Elena, su cazadora, confiaba en que él la mantuviera a salvo. Lo abrazaba en silencio, pero Rafael podía sentir su atención, y también la calidez de su palma a través del tejido de la camisa. Deslizó una de sus manos con mucha lentitud por la espalda femenina antes de seguir hablando sobre cosas que no había compartido con nadie en una eternidad. Sin embargo, hay quienes dijeron que yo no debería haber nacido jamás. ¿Por qué? Elena alzó la cabeza y se frotó los ojos con los nudillos. ¿Por qué dijeron algo así? ¿Por qué Nadiel y Caliane eran demasiado viejos? La estrechaba con tanta fuerza que los senos femeninos se aplastaban contra su pecho con cada respiración. Alzó las manos hasta la curva de su cintura, hasta su caja torácica, mientras saboreaba el contacto de su piel. Corría el rumor de que habían empezado a degenerar. Elena frunció el ceño. No lo entiendo. Los inmortales son inmortales. Pero evolucionamos, replicó él. Y algunos de nosotros involucionamos. Lijuan. Susurró la cazadora. Ella ha involucionado. Eso creemos, pero ni siquiera la cátedra sabe en qué se está convirtiendo. En una pesadilla, eso seguro. Sin embargo, sería una pesadilla privada o una que destruiría el mundo. Elena no era ninguna estúpida. Lo comprendió en cuestión de segundos. Esa es la razón por la que tu madre ejecutó a tu padre. Sí. Él fue el primero. Les ocurrió a los dos. Dolor. Una compasión por el que llenó sus expresivos ojos. Al principio no. Vio los últimos momentos de vida de su padre con tanta claridad como si las imágenes estuvieran dibujadas en el iris de sus ojos. La vida de mi padre acabó en llamas. Ese tapiz. Dijo Elena. El que hay en el pasillo de nuestra ala, representa su muerte. Un recordatorio de lo que me espera. Ella hizo un gesto negativo con la cabeza. Jamás. No permitiré que te ocurra eso. Su humana, pensó Rafael. Su cazadora. Era muy joven, y sin embargo, había un núcleo de fuerza en ella que lo fascinaba, que seguiría fascinándolo con el paso de las eras. Elena ya había conseguido cambiarlo de muchas formas que ni siquiera él comprendía. Tal vez, se dijo, ella pudiera salvarlo de la locura de Nadiel. Incluso si fracasas, respondió el arcángel, tengo la certeza de que encontrarás una forma de poner fin a mi vida antes de que mansille el mundo con mi maldad. La rebelión brilló en los ojos femeninos. Moriremos, replicó Elena. Moriremos juntos. Ese es el trato. Rafael recordó lo que había pensado mientras caía con ella en Nueva York, con su cuerpo destrozado en los brazos. En aquel entonces, la voz de Elena no era más que un susurro en su mente. No había considerado, ni por un segundo, aferrarse a su eternidad. Había decidido morir con ella, con su cazadora. Y ella elegiría hacer lo mismo. Apretó las manos hasta cerrarlas en puños. Moriremos, repitió él. Moriremos juntos. Un momento de silencio sepulcral en el que dio la sensación de que algo encajaba en su lugar. Tras descartar aquel doloroso recuerdo, Rafael le dio un beso en el cuello. Tenemos que averiguar qué es lo que te ha enviado Lijuan. Elena se estremeció. Podrías prestarme la camisa. Rafael dejó que se apartara de su regazo, permitió que ese cuerpo hermoso, esbelto y, fuerte, se apartara de él. Evaluó su forma física con una mirada crítica mientras ella observaba algo que había sobre el escritorio, y luego tomó una decisión. Las lecciones de vuelo comenzarán mañana. Elena se volvió a tal velocidad que estuvo a punto de tropezar con sus propias alas. En serio. Una sonrisa enorme que partió su cara en dos. ¿Me enseñarás tú? Por supuesto. No le confiaría su vida a nadie más. Se quitó la camisa para entregársela. Ella se la puso y enrolló las mangas. Le quedaba muy grande, por supuesto, pero no se la metió por dentro de los pantalones. Cuando Rafael dijo algo al respecto, sus mejillas se ruborizaron. Es más cómoda así, vale. Venga, ¿dónde está ese estúpido regalo? 22. Elena vio que los labios de Rafael se curvaban un poco al escuchar sus palabras airadas, pero él no dijo nada más. En lugar de eso, se acercó a un pequeño armario que había en uno de los rincones. Los músculos de su espalda se movían con una fuerza fluida que hizo que sus hormonas femeninas cobraran vida. Tras sustituir los vestigios del pasado con el placer sensual que le provocaba ver cómo se movía su arcángel, se acercó a él mientras abría el armario para dejar al descubierto una pequeña caja negra del tamaño propio de las que contienen joyas. Se estremeció y dio un paso atrás. Arroja esa cosa al foso más profundo que puedas encontrar, se apresuró a decirle. Rafael la miró de reojo. ¿Qué sientes? Me pone los pelos de punta. Se abrazó y empezó a frotarse los brazos con las manos. Sentía una capa de hielo en el estómago. No quiero tener eso cerca de mí. Interesante. Rafael metió la mano en el armario y sacó la caja. Yo no siento nada y, aunque no hay sangre, tú percibes un montón de cosas. No lo toques, le ordenó a Elena con los dientes apretados. Te he dicho que te deshagas de esa cosa. No podemos hacer algo así, Elena. Y lo sabes. No quería saberlo. Jueguecitos de poder. Bueno, ¿y qué? Le daremos las gracias y le enviaremos cualquier fruslería. Tienes muchas por ahí. Eso no servirá. Sus ojos se ensombrecieron hasta adquirir el tono de la zona más oscura del alba en el momento justo en el que el sol asomaba por el horizonte. Este es un regalo muy específico. Es una prueba. ¿Y qué? Repitió Elena. A los arcángeles les gusta jugar a ver quién es el más fuerte. ¿Por qué coño tengo que hacerlo yo? Rafael colocó la caja en una esquina del escritorio y rozó las alas de Elena con las suyas. ¿Te guste o no, al convertirte en mi amante, has aceptado participar en esos jueguecitos? Elena tenía una sensación extraña en la piel, como si un millar de arañas corretearan por su cuerpo. ¿Podemos tirarlo a la basura después de abrirlo? Sí. Eso no se considerará de mala educación. Será una declaración. Le ofreció la mano. Ven, cazadora. Necesito una gota de tu sangre. Lo ves. Da escalofríos. Estremecida, sacó uno de sus cuchillos y se hizo un corte en el dedo índice de la mano izquierda. Quienes hacen regalos que solo la sangre puede abrir jamás te enviarían toallas de baño. Rafael tomó su mano y la sostuvo sobre la caja antes de apretarle el dedo con la fuerza suficiente para arrancarle una única y luminosa gota de sangre. Elena observó el líquido rojo, que colgó por un segundo de la yema de su dedo, como si odiara esa cajita de terciopelo, antes de caer con suavidad. La caja pareció consumirse, como una oscuridad voraz hambrienta de vida. La cazadora apretó los dedos de la otra mano sobre la empuñadura del cuchillo. No quiero ir a ese baile, de verdad. Rafael le besó la yema del dedo antes de soltarle la mano. ¿Quieres que la abra yo? Sí. No tocaría esa cosa si podía evitarlo. Rafael levantó la tapa. Al principio, Elena no pudo ver lo que había dentro, ya que su mano se lo impedía, pero cuando la apartó. Se le puso la piel de gallina. Dejó caer el cuchillo, se volvió y corrió hacia la puerta de lo que esperaba fuera el cuarto de baño. Mientras se desplomaba sobre el suelo de baldosas, el alivio se vio superado por las náuseas que la sacudían. Situó la cabeza sobre la taza del inodoro y vomitó el almuerzo con tanta fuerza que pensó que echaría hasta el estómago. En algún momento empezó a darse cuenta de que estaba de rodillas, de que Rafael se encontraba a su lado y mantenía el pelo apartado de su rostro mientras la rodeaba con las alas. Cuando los espasmos empezaron a remitir, Elena tiró de la cadena y se incorporó un poco, temblorosa. El arcángel se levantó y le trajo una toalla empapada en agua fría. Elena se limpió la cara, muy consciente de que Rafael se había agachado frente a ella, de la furia ardiente que lo consumía. «¿Qué significa para ti ese collar?» Preguntó con un tono frío que ya le había visto utilizar en una ocasión con Micaela. «Tiene que ser una copia», replicó ella con voz ahogada. «Enterramos el auténtico. Yo lo vi. La tapa del ataúd cerrándose, un último atisbo del rostro de Bel. Unas manos fuertes cubrieron sus mejillas, y unas alas hermosas se extendieron a su alrededor. No dejes que ella te venza. No permitas que utilice tus recuerdos contra ti. Dios, menuda zorra. La inundó una furia cegadora. Lo hizo a propósito, ¿verdad? En realidad no era una pregunta, ya que conocía muy bien la respuesta. No soy ninguna amenaza para ella, así que lo ha hecho solo para divertirse. Quiere doblegarme. Y solo para conseguir unos instantes de diversión. Es obvio que no te conoce». Rafael tiró de ella para ayudarla a ponerse en pie. Elena se acercó al lavabo, dejó la toalla en el mostrador y se enjuagó la boca con agua casi hirviendo. «Bel», dijo una vez que por fin se sintió limpia, «le habría rebanado el pescueso a Lijuan por haberse atrevido a usar eso contra mí. El recuerdo del carácter dulce y salvaje de su hermana hizo que se le tensara la espalda. Vamos». En esa ocasión, aunque aún se negaba a tocarlo, observó con mucha atención el collar que Lijuan le había enviado. «Es una copia». Se sintió tan aliviada que se le doblaron las piernas, y se habría caído de no haberse aferrado al escritorio. La arcángel china no había profanado la tumba de Bel. Decidimos grabar el nombre de Bel en el reverso con un alambre al rojo vivo. Solo conseguimos marcar una, «B», torcida antes de que mi madre nos descubriera. El recuerdo le provocó una sonrisa que alejó un poco el sufrimiento. Se enfadó muchísimo, porque aquel colgante era de oro del bueno. Rafael volvió a colocar el collar en la caja y la cerró. «Me aseguraré de que se deshagan de él». «Hazlo, pero pide que me hagan una copia primero». Enseñó los dientes en una sonrisa feroz. «Si esa zorra quiere jugar, jugaremos». «Sus espías se lo contarán», dijo Rafael. «Sería una buena jugada, pero no lo permitiré». Elena alzó la cabeza al instante. «¿Qué? Esto tenía la intención de herirte. Llevar ese colgante solo te haría recordar el pasado». «Sí», dijo ella. «Me recordaría la vez que Bel le dio un puñetazo a un vecino abusón que era tres años mayor que ella y pesaba 20 kilos más. Me recordará su fuerza, su coraje». Rafael la observó durante unos instantes. «Pero esos recuerdos están llenos de oscuridad». Elena no podía refutar eso. «Quizá esta vez abrace la oscuridad en lugar de huir de ella». «No». La mandíbula de Rafael formó una línea brutal. «No permitiré que Lijuan te haga vivir una pesadilla. En ese caso, dejarás que gane». «Un beso, duro e inesperado». «No, solo le haremos creer que ha ganado». Rafael se deshizo del regalo de Lijuan y voló hasta el refugio al amparo de las sombras de la noche. Lo que le había dicho a Elena era verdad, pero le había ocultado otras verdades más profundas. Lo había hecho para protegerla. Ella lo sabía, y aún así se había dejado convencer. Y eso hablaba de lo profundas que eran sus cicatrices. En una ocasión, cuando Uram aún estaba acuerdo, cuando aún recordaba el joven que había sido, Rafael y él habían mantenido una conversación. «Humanos», había dicho el otro arcángel, «sus vidas son tan efímeras». Rafael, que por entonces no había cumplido los 300 años de edad, se había mostrado de acuerdo. «Tengo amigos humanos. Hablan de amor y odio, pero me pregunto si de verdad conocen esas emociones». Recordaba a la perfección la mirada que Uram le había dirigido, la de un adulto que se divertía con las pretensiones de la juventud. «No es la cantidad lo que importa, Rafael. Nosotros nos tomamos las cosas con calma porque nuestras vidas son eternas. Los humanos deben vivir un millar de vidas en una. Todos sus dolores son más agudos, todas sus alegrías, más intensas. Rafael se había quedado perplejo. Incluso en aquella época, Uram era una persona disoluta, de placeres descuidados y abierta crueldad. Da la impresión de que los envidias. A veces, así es. Esos ojos verdes habían contemplado la aldea humana situada al abrigo del antiguo castillo que ellos consideraban su hogar. Me pregunto qué clase de persona habría sido yo si hubiera contado tan solo con cinco o seis míseras décadas para dejar mi huella en el mundo. Al final, Uram había dejado una enorme huella en el mundo, aunque no había sido la que aquel joven habría deseado. Ahora siempre sería recordado por la mayoría como el arcángel que había perdido la vida en una batalla territorial, en una batalla de poder. Solo unos cuantos, incluso entre los ángeles, conocerían la verdad, que Uram había nacido a la sangre, embriagado por una toxina que había convertido su sangre en veneno. El padre de Rafael no había llegado a sufrir esa clase de sed de sangre. Sin embargo, la sed de poder de Nadiel había sido, en muchos sentidos, casi peor. Al ver a Elena en el balcón, todavía con su camisa puesta y sus magníficas alas extendidas en una muestra de su deseo por volar, descendió en un rápido vuelo empicado. Rafael. Un grito cargado de admiración y miedo a partes iguales. Al sentir algo que llevaba dormido mucho tiempo en su interior, un eco del joven arrogante que había divertido a Uram, Rafael realizó un ascenso vertical antes de descender en una espiral brutal que habría hecho que un ángel inexperto acabara destrozado sobre las rocas de más abajo. Se encontraba a media altura cuando lo sintió, la mente de Elena unida a la suya. Escuchó su exclamación mental, una prueba de que experimentaba a su lado el éstasis del descenso. Un instante más tarde volvió a ascender de nuevo. Elena permaneció con él hasta que bordeó una potente corriente de aire para aterrizar en el balcón. Ella lo miró con asombro durante un momento, con las alas plegadas. ¿Qué? Un movimiento negativo de la cabeza. ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Te has vinculado a mí? Debería haberle resultado imposible, ya que él era un arcángel y sus escudos debían ser impenetrables. No obstante, recordó, Elena ya lo había hecho en una ocasión, cuando era mortal. Rafael se había perdido en su mente, se había hundido tanto en el perfume salvaje de su pasión que había dejado de pensar. Más tarde tuvo que soportar su enfado por lo que ella consideró un intento de violación por su parte. Su cazadora no sabía lo que había conseguido hacer. Hay algunos humanos, uno de cada quinientos mil, quizá, que nos convierten en algo diferente a lo que somos. Las barreras caen, los fuegos se encienden y las mentes se mezclan. Lijuan había matado al mortal que la había conmovido tan profundamente. Rafael, en cambio, había decidido amarla. Pude sentir lo que tú sentías. La euforia resplandecía en los ojos femeninos. ¿Es eso lo que sientes cuando entras en mi mente? Sí. Ella se tomó un momento para reflexionar. ¿No te ha gustado, verdad? No te ha hecho ninguna gracia que haya logrado colarme bajo tus defensas. Yo he tenido mil años para acostumbrarme a estar solo en el interior de mi cabeza. Acarició su mejilla con el dorso de la mano. Ha sido, desconcertante sentir otra presencia allí. Ahora ya sabes lo que yo siento. Una ceja enarcada. No es agradable saber que nada de lo que hay en mi mente es privado. Yo jamás he husmeado en tus pensamientos privados. ¿Y cómo puedo estar segura de eso? Inquirió ella. ¿Cómo albergar esa certeza si eres tan arrogante que te cuelas en mi cabeza cuando te da la gana? ¿Cómo puedo estar segura de que, cuando decido compartir algo contigo, estoy tomando realmente una decisión? Por primera vez, Rafael sintió un chispazo de comprensión. Será una forma mucho más lenta de conocernos el uno al otro. La rapidez no lo es todo. Elena apretó las manos alrededor de la barandilla. Rafael pensó en la confianza que había demostrado cuando le habló de su madre, en la compasión con la que había aceptado la carga de sus propios recuerdos. Lo intentaré, Elena. Supongo que eso es lo mejor que voy a conseguir de un arcángel. Las palabras se vieron suavizadas por el brillo de sus ojos. No me molestan las charlas mentales. Eso funciona en ambos sentidos. Es lo otro lo que me cabrea, porque me da la sensación de que no podré controlarlo hasta dentro de mucho tiempo. ¿Atisbaste alguno de mis pensamientos mientras estábamos vinculados? No. Estaba demasiado absorta en el vuelo. Dios, vaya forma de volar, Rafael. Soltó un silbido. Sé que lo que hiciste no es nada fácil. El orgullo estalló en su interior, un orgullo procedente del corazón del joven que había sido antes de Kalyane. Antes de Isis. Antes de Dimitri. Aunque vi un nombre. Palabras titubeantes. Estabas pensando en tu padre. Sí. Observó como el viento arrastraba unos cuantos mechones rebeldes hasta su rostro, como se recortaba su silueta contra el cielo nocturno cuajado de diamantes, y tomó una decisión propia. Estaba pensando que, de alguna forma, la locura de mi padre era peor que la de Uram. Elena no lo interrumpió. Se limitó a cambiar de posición a fin de poder darle la mano. Rafael entrelazó los dedos con los de ella, maravillado por los cambios tectónicos que había sufrido su vida desde el día en que conoció a Elena de Beroux, cazadora del gremio. Ella se había introducido rápidamente en su corazón, convirtiéndose en la parte más vital de su existencia. Con Uram, aunque hubo cierta vacilación, toda la cátedra estuvo de acuerdo en que su muerte era necesaria. Fue Lijuan quien más se había preocupado por él, quien seguía preocupándose por él. Lijuan se cuestionó si el poder que se adquiere con el nacimiento a la sangre merecía la pena. Elena empezó a temblar. Deberías haberle mostrado la estancia en la que Uram almacenaba los restos de sus víctimas. Se le encogió el estómago al recordarlo. Era un matadero. Solo el olor habría hecho que mucha gente saliera corriendo. Olvidas, Elena. Dijo Rafael, cuya mirada era casi negra, que Lijuan juega con los muertos. Sujeta bien el colgante, ¡Eye! Lo intento. Calla. Al final mamá nos oirá. Tras inhalar la esencia fresca de Rafael, Elena consiguió tragar el intenso susurro del recuerdo y concentrarse en el presente. ¿Por qué dices que tu padre era peor? El cabello de Rafael se agitó con la brisa nocturna, más oscuro que la negrura que los rodeaba. Él no mataba de manera indiscriminada. Durante mucho tiempo, todos se convencieron de que lo único que lo guiaba era el hambre de poder, de territorios. Y otros se unieron a su causa, intuyó ella. Un lento gesto de asentimiento. Era un emperador, pero quería ser un dios. Al principio, los asesinatos fueron sigilosos, incluso políticos. Elena alzó una mano para apartarle el pelo de la cara. Necesitaba tocarlo, porque de pronto parecía muy lejano. ¿Qué hizo que la gente cambiara de opinión? Rafael se inclinó para disfrutar del contacto, pero su expresión siguió siendo fría, distante. Que empezó a incendiar pueblos enteros en territorios que no le pertenecían. El libro que había leído por consejo de Yesami acudió en su ayuda. Una declaración de guerra. Mi padre no lo veía de esa manera. Esperaba que el resto de los miembros de la cátedra aceptaran sus órdenes. Para entonces, ya había empezado a creer que era un dios. ¿Cuántos años tenías tú cuando murió? Apenas unas décadas. Un niño, pensó Elena, no era más que un niño. Eso significa que... Se quedó callada. No pudo continuar. Que ya estaba loco antes de que yo naciera. Elena le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la cabeza sobre su corazón. De ahí la preocupación por tu nacimiento. Los brazos de Rafael eran como bandas de acero a su alrededor. Algunas veces me pregunto que me habrá dejado en herencia. O que habré heredado de mi madre. 23. En ese momento, Elena supo que el arcángel de Nueva York había compartido con ella algo que no le había contado a nadie más. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Como también sabía que no había palabras que pudieran responder a la pregunta de Rafael. Solo el tiempo podría hacerlo. No obstante. Tu vida ha dado un vuelco que apuesto a que ni siquiera Lijuan había previsto. No hay nada predestinado. Rafael permaneció en silencio unos minutos mientras el viento nocturno tocaba una música siniestra sobre sus cuerpos y les acariciaba las alas. Su arcángel no se había molestado en ponerse otra camisa, así que Elena podía notar esa piel maravillosa bajo sus manos, bajo su mejilla. Se dio cuenta de que se sentía extrañamente satisfecha a pesar de los inquietantes sucesos del día. La noche está tranquila, dijo el arcángel al final. Los vientos parecen suaves. La visibilidad es perfecta en todas las direcciones. Una buena noche para volar, susurró ella. Sí. Se aferró a su cuello mientras Rafael alzaba el vuelo. El viento originado por el despegue le apartó el cabello de la cara y luego lo sacudió como un látigo, enredándolo alrededor de ambos. Tengo que cortármelo, murmuró Elena, que empezó a sacarse los mechones de la boca con una mano mientras se sujetaba al arcángel con la otra. ¿Por qué no lo hiciste cuando eras cazadora? Yo lo habría considerado un punto débil. Ese día la herida estaba demasiado sensible, pero respondió de todas formas. Mi cabello es como el de mi madre. Yo fui la única de sus cuatro hijas que mantuvo ese color al crecer. Ari y Belle tenían un rubio dorado, como el de Jeffrey, y el pelo de Bethes como el de nuestra abuela paterna, de un maravilloso tono rubio rojizo. Así que ambos somos el fiel reflejo de nuestras madres. A sabiendas de que eso que a ella le encantaba para él podía ser una maldición, deslizó los labios por su mandíbula a modo de silencioso consuelo. Ve más deprisa. Rafael ascendió y descendió en picado sin avisar, haciéndola reír de pura alegría y enredar sus piernas con las de él. No se dio cuenta de que había desplegado sus propias alas hasta que empezaron a atrapar el aire. Rafael. Recógelas, dijo él. De lo contrario, nuestro aterrizaje será demasiado fuerte. Elena plegó las alas, pero tuvo que meditar cada movimiento. Sus músculos protestaron un poco al oponerse al aire, pero no mucho. Quieren abrirse de nuevo. Es el instinto. Rafael extendió sus alas al máximo para realizar un aterrizaje suave y preciso en una pequeña meseta con vistas a un valle profundo lleno de nieve. Este lugar parece diferente desde los terrenos cercanos al refugio. Con las laderas erosionadas por el tiempo, el valle parecía más una cuna que una grieta escarpada. La nieve aquí suele ser suave, dijo el arcángel. Esa es la razón por la que se considera un buen lugar para los entrenamientos de vuelo. A Elena se le encogió el corazón. Ahora. Creía que el único plan era llevarla volando en brazos. Ahora. Con el entusiasmo tatuado en las costillas, se acercó al borde de la meseta y miró hacia abajo. Y más abajo aún. Nunca había tenido problemas de vértigo, pero. Ahora que sé que voy a lanzarme al vacío, de repente me parece mucho más profundo. Tienes miedo. Le rozó un ala con la suya y Elena atisbó un resplandor dorado con el rabillo del ojo. Compuso una mueca. Me estás cubriendo de polvo, arcángel. El polvo de ángel deja una estela muy hermosa al desprenderse de las alas en la oscuridad. Rafael le dio un beso en la mandíbula cuando se situó a su lado. El polvo afrodisíaco sabía a sexo puro y duro. Mientras vuelas, se pegará a tu piel y preparará tu cuerpo para recibirme. —Mucho hablar y luego nada —murmuró Elena, que notó las manos masculinas alrededor de la cintura. —Bien, ¿qué hago ahora? La única manera de aprender a volar es volar. La empujó hacia el borde del precipicio. El miedo hizo que todo lo demás desapareciera, todo salvo el instinto de supervivencia. Sus alas se extendieron para atrapar el aire, y aminoraron la velocidad del descenso, a pesar de que los músculos protestaron contra semejante tensión. La camisa de Rafael se retorció, dejando su abdomen expuesto a los elementos. A Elena le dio igual, le preocupaba mucho más conseguir que sus alas funcionaran. Pero era demasiado tarde. El suelo se acercaba a velocidad terminal. Ningún tipo de nieve, por más suave que fuera, amortiguaría semejante impacto. Chocaría con tanta fuerza que sus huesos se harían papilla. Unas manos la agarraron bajo los brazos y la alzaron con una fuerza increíble. Pliega las alas. Elena obedeció, aunque la adrenalina que corría por sus venas la instaba a hacer justo lo contrario. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, se dio la vuelta para darle al arcángel un empujón en el pecho, pero sus manos resbalaron sobre la piel desnuda. Esto es lo que tú consideras una lección. Mis pedazos habrían llegado hasta Manhattan. Nunca has corrido peligro. Sus ojos estaban cargados de diversión, y eso solo consiguió que Elena se cabreara aún más. Así es como los ángeles jóvenes aprenden a volar, los empujan desde los promontorios antes de que tengan la oportunidad de tener miedo. La furia de Elena se cortó en seco, aunque seguía siendo un violento torbellino en el interior de su pecho. Arrojáis a los bebés al vacío. ¿Cómo crees que los pájaros aprenden a volar? Ja. Cruzó los brazos, con lo que la camisa se pegó a la piel cubierta de sudor. Por si no te has dado cuenta, yo ya soy una mujer adulta, así que sé muy bien lo que es el miedo. Por eso no te avisé. El instinto hizo lo que se suponía que debía hacer. Tras pasarse las manos por las mejillas en un intento por refrescarlas, Elena respiró hondo, se ató la camisa a un costado y retrocedió. Vale, empújame otra vez. Puedes lanzarte tú sola. Hacía mucho tiempo que había aprendido a ocultar sus miedos, ya que los consideraba una debilidad que podría utilizarse en su contra, sin embargo, esa vez no le quedó otro remedio que reconocer la verdad. Soy demasiado gallina. Rafael la besó en la nuca y volvió a rodearle la cintura con las manos. En esta ocasión, despliega tus alas lo antes posible. Elena asintió, y apenas había llegado al saliente cuando él la empujó. Tardó al menos tres segundos en extender las alas. Demasiado lenta. Rafael volvió a subirla. Y otra vez. Y otra. Una vez más, le dijo, aunque sus músculos gritaban a causa del agotamiento. Tengo que conseguirlo. El rostro de Rafael era un compendio de líneas austeras, pero asintió. Una vez más. A sabiendas de que su cuerpo se rendiría aún cuando ella no lo hiciera, Elena se apartó unos cuantos pasos del saliente. No será tan malo si cojo carrerilla. Recuerda que debes desplegar las alas en el instante en que estés en el aire, de lo contrario, la inercia será demasiado fuerte y no podrás contrarrestarla. Elena hizo un gesto afirmativo con la cabeza y se apartó los mechones empapados de la cara. Luego, tras llenar su mente con imágenes de su cuerpo en pleno vuelo, echó a correr hacia el promontorio. Saltó al aire segundos después, y sólo cuando sintió el fuerte tirón de los músculos de sus hombros, se dio cuenta de que había extendido las alas. Incluso ascendió durante unos instantes antes de empezar a caer de nuevo. Pero esa vez notó cierta sensación de control. Su aterrizaje no tuvo, ni de cerca, la elegancia de los de Rafael. Cayó con fuerza sobre las rodillas, y la inercia la arrojó de cara al suelo. Sin embargo, había una sonrisa en esa cara cuando se apartó de la nieve. Lo conseguí. El arcángel arrodillado frente a ella tenía los ojos llenos de un feroz orgullo. Sabía que lo harías. Contempló cómo se limpiaba la cara. Mañana tendrás dolores propios de una paliza, pero debes seguir con el entrenamiento. Lo sé. Con los entrenamientos normales pasa lo mismo. Aún así, si el dolor es exagerado, avísame. Le alzó la barbilla con los dedos. Es mejor esperar a que las heridas sin importancia se curen que permitir que se conviertan en heridas graves. En especial cuando tenemos una fecha límite. Enfrentó su mirada, increíblemente brillante a pesar de la oscuridad nevada. ¿Crees que Lijuan utilizará en mí contra la falta de control sobre este nuevo cuerpo, verdad? Rafael realizó un brusco gesto de asentimiento y luego le soltó la barbilla. Utilizará todas las armas que tenga a su alcance. ¿Por qué? Para librarse del aburrimiento. Sus labios se convirtieron en una fina línea. Si se lo preguntaras, te diría que todo es una cuestión de poder, de política, pero lo cierto es que lo hace solo por diversión. Tú eres un juguete nuevo, un juguete que ha captado su interés. Y todos tenemos que jugar. Elena sentía todo el cuerpo dolorido, pero se puso en pie. Rafael se incorporó con ella. Parecía no notar el frío a pesar de que su magnífico pecho estaba al descubierto. En cualquier otro momento habría declinado su invitación al baile. Un tácito recordatorio de que también él era un arcángel. Pero debemos asistir a este. Elena asintió. ¿Quieres ver hasta qué punto ha involucionado Lijuan? Según lo que había oído, la más antigua de los arcángeles ya no deseaba abandonar su patria, ni siquiera para reunirse con la cátedra. Si da rienda suelta a su ejército de renacidos en el mundo, no habrá vuelta atrás. La idea de unos muertos vivientes, con el alma atrapada en el interior de esas horribles carcasas, hizo que Elena se estremeciera. Y al hacerlo, unos vaporosos rastros de oro impregnaron el aire. «¿Volarás para mí, Rafael?» Le preguntó tras decidir que pensaba seguir disfrutando de las maravillas de la noche. «Quiero ver cómo se desprende el polvo de ángel de tus alas». Rafael extendió las alas y la dejó sin aliento. El dibujo único de sus plumas no se apreciaba en la oscuridad, pero Elena sabía que el brillante estallido de luz que había en su ala izquierda llegaba hasta la línea inferior, hasta el borde. Era una cicatriz, una cicatriz creada por la pistola que ella había disparado. Rafael se había mostrado muy frío aquella noche. «¿Volverás a entrar algún día en uno de esos estados silentes?» Le preguntó de repente. La respuesta estaba cargada de recuerdos, de lo cerca que había estado de caer al abismo de la maldad. La necesidad tendría que ser muy grande. Y tras decir eso, remontó el vuelo con una tempestad de viento y nieve en polvo. El impulso hizo que Elena clavara los pies en el suelo para mantenerse erguida. El éxtasis inundó su lengua momentos después, y descubrió que Rafael la había cubierto con el polvo afrodisíaco mientras ascendía. Con su mezcla especial. Todo su cuerpo empezó a palpitar de necesidad mientras contemplaba cómo el arcángel ascendía más y más, hasta que llegó a convertirse en una mera silueta contra el cielo nocturno. Cuando empezó a descender, realizó una serie de picados lentos y perezosos, como si estuviera cabalgando sobre las corrientes de aire. Desprendía nubes doradas con cada uno de sus movimientos, una estela que creaba un contraste maravilloso contra el firmamento negro. Y en ese instante una idea volvió a cruzar la mente de Elena, dejándola maravillada, de verdad ese ser poderoso e increíble era suyo. Lo era. Quizá nunca fuera suyo de la misma forma en que lo habría sido un mortal, pero lo cierto era que ella nunca había encajado bien entre los mortales. Los hombres siempre habían considerado intimidante su fuerza de cazadora, siempre le habían dicho que era, poco femenina. Eres asombroso, pensó. Rafael lo oyó, porque su siguiente descenso fue más veloz, y el ascenso aún más vertical. Presumido. Otra bajada en picado, tan veloz que la dejó sin aliento. Con el corazón desbocado, Elena estiró la mano como si quisiera atraparlo mientras caía. Rafael frenó a menos de un metro del suelo, y el viento creado cuando remontó el vuelo la golpeó como un tornado. Supo antes incluso de saborear lo que el arcángel la había rociado con más polvo. Sentía un hormigueo en todas las partes expuestas de su cuerpo, y también en las alas, que había extendido en preparación para el vuelo, aunque carecía de la experiencia necesaria para ejecutar un despegue vertical como el de Rafael. Espero que todo este polvo no sea solo una provocación, porque eso podría hacer que me entraran ganas de matar. Ya sentía el impacto erótico, las pulsaciones entre sus muslos. La esencia del mar la inundó cuando él respondió. Tus músculos estarán mucho mejor después de un baño y un masaje. Eso era lo único que su mente necesitaba escuchar para realizar un asalto sensual con las imágenes de la última vez que habían estado juntos. Sus dedos entrando en ella, su glorioso y excitante cuerpo desnudo, su enorme y apremiante erección. Elena tomó una trémula bocanada de aire y sintió el roce de sus pechos contra el tejido húmedo de la camisa. Ese leve contacto le provocó un pinchazo en los pezones. Levantó una mano, pero la bajó antes de llegar a tocarse. Estaba demasiado sensible, demasiado ansiosa. Creo que es hora de volver a casa. Cargó sus palabras mentales con el anhelo sexual que atormentaba su cuerpo. La respuesta de Rafael fue aterrizar a su lado. La rodeó con brazos de acero antes de girarla para poder mirarla a la cara. Hambrienta de él, Elena se aferró a su cuello, desplegó las alas y se preparó para el ascenso. Subieron a través de las estelas del polvo de ángel, y esas motitas la llevaron a un nivel de excitación que no estaba segura de poder soportar. Con un gemido, apretó la boca contra el ángulo de la mandíbula masculina y lamió su piel para saborearlo mientras él volaba en dirección a casa. Sentía su erección, dura y deliciosamente tentadora, contra el abdomen. Deseaba rodear esa pétrea calidez con la mano, pero tuvo que contentarse con darle mordisquitos en la barbilla. Rafael no se lo impidió, pero su cuerpo se endureció aún más. Para el momento en que aterrizaron en la terraza de su habitación, sus músculos parecían a punto de estallar. Elena notó que abría las puertas y las cerraba después de entrar con ella en brazos. Y, un instante después, su arcángel perdió el control. La hizo volverse con un movimiento brusco que no admitía protestas, y luego le arrancó la camisa. No tuvo tiempo para pensar antes de que las manos masculinas se cerraran sobre sus pechos desde atrás, antes de que Rafael hundiera los dientes en la piel sensible de su cuello. Soltó un grito de placer, un estallido breve e intenso. Las manos que cubrían sus pechos se apretaron en un gesto posesivo, provocándole otra descarga que impactó justo entre sus muslos, en esa zona cálida que se había humedecido a causa de la necesidad. Rafael le soltó el cuello y succionó la marca que le había dejado. El cuerpo masculino se había convertido en un horno que albergaba un infierno en su interior. Cuando Elena se retorció en un intento por darse la vuelta, Rafael deslizó una mano por su abdomen y la mantuvo inmóvil sin esfuerzo mientras utilizaba los dedos de la otra para atormentar la piel delicada de sus pechos. A la cazadora empezaron a dolerle los pezones. —Tu boca. Susurró con voz ronca. —Necesito tu boca. —Todavía no. Elena se estremeció al percibir el tono implacable y sensual de su respuesta. Rafael no solo estaba fuera de control, también quería que ella lo perdiera. Podría haber luchado, pero lo deseaba desde el mismo instante en que despertó del coma. El arcángel podría poseerla de todas las formas que quisiera. Levantó los brazos con la intención de echarlos hacia atrás para rodearle el cuello, pero Rafael empezó a empujarla hacia adelante, hacia la cama. Elena se dejó llevar y acabó de rodillas sobre las sábanas. El arcángel apoyó la mano sobre la parte baja de su espalda. Ella comprendió la indirecta y apoyó también las manos sobre el colchón. Era una posición de lo más sumisa. Sin embargo, no se sentía sumisa en absoluto. Se apartó el pelo a un lado y echó una mirada por encima del hombro, deseando tentarlo un poco más. —¡Ay, Dios! El arcángel brillaba. Un terror visceral, nacido de un instinto arcaico, se extendió por sus entrañas. —Puedo sentir tu miedo, Elena. La cazadora dejó escapar un suspiro y volvió a tomar aire, asustada. Eso le añade un tono picante al asunto. Rafael le guiñó el ojo antes de recorrer con la mirada la curva de su espalda. Luego desplegó las alas con una elegancia que hizo que a Elena se le hiciera la boca agua. El arcángel entrecerró los ojos y deslizó una mano sobre la curva de sus nalgas. —Separa los muslos. Ella se resistió. Una mirada azul y salvaje. Elena esbozó una pequeña sonrisa para hacerle saber que lo estaba provocando, y separó las piernas unos centímetros. Rafael respondió pasando un dedo sobre la costura de sus pantalones, acariciando la parte más caliente y hambrienta de su cuerpo. —Rafael. Tú has querido jugar. Seguía igual de siniestro, con la misma carga sexual, pero su tono revelaba una buena dosis de diversión. Estremecida por la intimidad de la caricia, Elena suspiró. —Sí, es cierto. Intentó tumbarse de espaldas, pero él interpretó a la perfección la tensión de sus músculos y la mantuvo inmóvil sujetando su cadera con una sola mano. —No es justo, dijo ella al tiempo que dejaba caer la cabeza. —Yo no tengo tanta fuerza. ¿Quién ha dicho que jugaría limpio? Elena se echó a reír, aunque sentía la piel a punto de estallar a causa de la tensión sexual. —Vas a tardar mucho en quitarme los pantalones. —Estoy ardiendo. Otra caricia lasciva. Noto tu humedad a través del tejido. Su voz se volvió más grave y sensual, si eso era posible, mientras presionaba con los dedos hacia arriba. —Voy a lamerte aquí. Esa descarada declaración de intenciones hizo que Elena se sonrojara. —Te ruborizas. Un tirón en la parte trasera de los pantalones y, de repente, el tejido desapareció para dejarla desnuda bajo su mirada. —Te has ruborizado por todas partes. Recorrió los bordes de las braguitas en la parte alta de los muslos. —Rosas. Murmuró, con un lacito azul. —Tus bragas favoritas. A Elena le dio la sensación de que el rubor acabaría por consumir todo su cuerpo. —No sabía que prestaras tanta atención a mi ropa. Hay ciertas prendas que me interesan mucho. La diversión había vuelto. Rafael empezó a recorrer el lazo a lo largo de la nalga y la cadera. Tanto calor bajo la piel. Seguro que no te has ruborizado. Elena no podía hablar. Estaba demasiado concentrada en la deliciosa fuerza masculina de ese cuerpo, en su forma de tocarla, como si tuviesen todo el tiempo del mundo, como si la impaciencia no existiera. —Rafael. Me gusta cómo pronuncias mi nombre. Le apretó el muslo con los dedos mientras le separaba las piernas un poco más. Esa vez, ella no se resistió, ni siquiera jugando, deseaba que él fuera más deprisa. Cuando la cogió con ambas manos, ella solo fue capaz de jadear. Las sábanas se volvieron borrosas ante sus ojos a medida que él trazaba la forma de sus braguitas, penetrándola a través del tejido empapado como si éste no existiera. —Date prisa. No fue más que un susurro. Pero él lo oyó. —No. Su carne se humedeció aún más para él, tanto que su humedad se deslizó entre la separación de sus piernas. Elena intentó cerrarlas por instinto, pero Rafael se lo impidió poniendo una rodilla sobre la cama y apretando la pierna contra su muslo. La cama se hundió cuando el arcángel se acomodó sobre el colchón imitando su posición. Mantuvo un muslo entre sus piernas, apoyó una mano junto a la suya y utilizó la otra para acariciarle los pechos. Las alas de Elena quedaron atrapadas entre los dos cuerpos. Esperaba sentir dolor, pero sus alas se acomodaron con facilidad, como si el placer carnal estuviera impreso en sus músculos. —¿Y qué sensación? Todas las plumas, con sus delicados filamentos, estaban en sintonía con la calidez del cuerpo masculino. —¡Esto es demasiado! —dijo antes de intentar apartarse. —Rafael se lo impidió. —Te acostumbrarás. Frustrada y necesitada, Elena se frotó contra su erección. —¡Compórtate, cazadora! Rafael le pellizcó el pezón con la fuerza suficiente para provocar un incendio en su interior. Elena soltó un grito y empezó a corcovear para librarse de él. Al ver que no servía de nada, siguió su instinto y se dejó caer de bruces sobre la cama, con lo que logró tumbarse de espaldas antes de que el arcángel pudiera evitarlo. Con las piernas enlazadas con las de él, la cazadora levantó la vista para observar a ese inmortal en cuyos ojos ardía una posesión muy humana. —¡Ya basta! —susurró. —Rafael cambió de posición para dejar libres sus piernas, pero sacudió la cabeza. —No. —24. Todo su cuerpo brillaba, incandescente, cuando extendió las alas sobre ella. Eso la deslumbró, abrumó sus sentidos. Sin embargo, Elena no podía, no quería cerrar los ojos, ya que se sentía fascinada por la impresionante belleza del arcángel. —Peligroso. Era muy peligroso. Pero era suyo. Alzó las manos y las apoyó contra su pecho. Una descarga de adrenalina pura. Los ojos de Rafael se clavaron en los suyos. El azul del iris eclipsaba todo el blanco. Debería haber sentido miedo, pero estaba demasiado necesitada como para notar algo parecido. Rafael. Era un ruego y una exigencia al mismo tiempo. Su cuerpo se estremeció en una sinuosa bienvenida. El arcángel se inclinó hacia adelante y apretó los labios contra los suyos para besarla por fin. Fue un beso intenso y lánguido, y Elena se aferró a sus hombros para intentar acercarlo más. Sin embargo, Rafael se mantuvo por encima de ella, y le apretó el labio inferior entre los dientes cuando ella insistió. El poder contenido que ocultaba ese cuerpo de acero era asombroso, una tormenta que podía saborear en el ardor del beso. La necesidad se retorció en sus entrañas, como un hambre desgarradora y voraz. La cazadora se sujetó a sus hombros y pasó la pierna por encima de la suya, antes de deslizar la mano con lentitud sobre el arco de su ala. El brillo de su poder empezó a resplandecer con tal intensidad que Elena ya no pudo mantener los ojos abiertos. La besó de nuevo un instante después, y esa vez no hubo nada de contención. El arcángel se había dado rienda suelta. Cuando se tendió sobre ella, la erección comenzó a presionar con exigencia contra su vientre. Elena se retorció en un intento por situarlo entre sus muslos. Sin embargo, Rafael tenía otra cosa en mente. Apartó los labios de su boca, la inmovilizó contra el colchón y empezó a dejar un reguero descendente de besos a lo largo de su cuerpo. La cazadora sintió que su corazón se detenía unos segundos antes de empezar a latir a un ritmo frenético. Te prometí que te lamería aquí. No. Lanzó una patada con el fin de alejarse del placer que sabía que la desgarraría, que la dejaría fragmentada en un millar de esquirlas brillantes. Sí. Ahora estás lo bastante fuerte. Elena extendió el brazo para intentar sujetarlo, pero el cabello de Rafael se le escurrió entre los dedos, como si fuese un líquido negro que se deslizara cual seda fresca y suave sobre su piel. Se aferró a las sábanas y clavó los talones en la cama. De cualquier forma, nada podría haberla preparado para la sensación que le causó la lengua masculina sobre el tejido casi transparente de sus bragas, para la forma en que las manos del arcángel separaban sus muslos mientras la saboreaba. Fue una agonía de éstasis, una descarga líquida contenida en el interior de un cuerpo que, de repente, parecía demasiado pequeño, demasiado frágil para lo que se le exigía soportar. Como si supiera que la había presionado demasiado, Rafael se apartó un poco para besarle el ombligo. «Eres mía, cazadora». Abrumada por el afecto que teñía la pasión sexual, Elena estiró la mano para acariciarle los labios con los dedos. Su arcángel no sonreía, la fuerza de las emociones que los embargaban era demasiado intensa, demasiado potente para las risas, pero no impidió esa exploración. Cuando movió la mano hacia su cadera, ella se estremeció. Sintió un ligero tirón y, con él, la última barrera que separaba la boca de Rafael de su zona más íntima desapareció. De pronto, sus labios estaban sobre ella, firmes, decididos, implacables en sus exigencias. «¡Mía! Eres mía!» El beso de Rafael fue tan terrenal como sus palabras, lleno de posesión masculina, de un hambre salvaje e inexorable. El cuerpo de Elena se vio inundado por una oleada de placer que recorrió sus venas, atravesó sus poros y la acarició por completo. Sintió algo que no había sentido nunca mientras él la empujaba hacia el abismo. El orgasmo llegó lentamente, y remitió con un centelleo desgarrador. Los colores estallaron en violentas oleadas, pero Elena no se desintegró. Se dejó llevar por la marea hasta el hogar situado entre los brazos de Rafael. Rafael abrazó a su cazadora mientras el ritmo de su corazón se regularizaba. La piel femenina estaba cubierta por una fina capa de sudor. El corazón primitivo que latía en su pecho, esa parte de sí mismo que deseaba apoderarse de todo lo de Elena, incluso de su alma, ronroneó con silenciosa satisfacción. Era suya. Y jamás sería de nadie más. Mientras le acariciaba el cuerpo con la mano, disfrutó del subir y bajar de su pecho, de los graves gemidos que escapaban de su garganta en respuesta al roce de los dedos. Cuando Elena alzó la mano para cubrirle la mejilla, él se frotó contra su palma y trazó con la yema de los dedos la sonrisa apasionada que curvaba sus labios. La cazadora lo miró con ojos soñolientos teñidos de deseo. —Creo que has acabado conmigo, arcángel. —Solo acabo de empezar, cazadora. Se apartó de ella y bajó las piernas por el costado de la cama. —Es hora de darse un baño. Elena soltó un gemido. —Me estás torturando. Sus ojos volaron hasta la enorme erección que se apretaba contra el tejido negro de sus pantalones, que quedó delante de su rostro cuando él se puso en pie. —Y a ti también. Verla así, tendida y deliciosamente desaliñada sobre su cama, hizo que su cuerpo se endureciera hasta un punto rayano en lo imposible. —He aprendido a disfrutar de mis placeres, y tengo la intención de deleitarme contigo, una y otra vez. Sus pechos se sonrojaron cuando se estremeció. —Me encanta cómo hablas en la cama. Palabras roncas pronunciadas mientras se incorporaba. Se puso de rodillas cerca del borde del colchón. —Ven aquí. Una orden de lo más sensual. Rafael había vivido más de un milenio y había desarrollado un control férreo sobre la parte más primitiva de su naturaleza. Sin embargo, no podría haber resistido la lujuriosa invitación que se apreciaba en los ojos de la cazadora, del mismo modo que habría sido incapaz de renunciar a la habilidad de volar. —¿Qué quieres hacerme, Elena? Ella extendió el brazo para desabrocharle el botón de los pantalones. Sus manos resultaban de lo más femeninas contra el tejido negro. Cosas muy, muy perversas. Recorrió en una caricia lenta la longitud de su erección. Rafael soltó un siseo y enterró las manos en el cabello femenino. Sin embargo, no la detuvo. Esa mujer que jugaba con su cuerpo, confiaba en él. —Sea amable. Elena le dirigió una mirada sorprendida. Luego sonrió de una forma lánguida y satisfecha. —Yo no muerdo, como otras personas. Apretó un poco más su carne excitada mientras lo sujetaba en la palma de su mano. El abdomen de Rafael se puso tenso. —Me estás dando ideas. Aún podía paladear su salvaje esencia almizclada en la lengua, suntuosa y terrenal. La próxima vez, tal vez use los dientes en una zona mucho más delicada. Estremecida, Elena desabrochó los dos botones siguientes, antes de inclinarse hacia adelante para besar con sensualidad la parte inferior de su ombligo. Las caderas de Rafael dieron una sacudida, y la mano que estaba enterrada en su cabello se apretó en un puño. —Yo, dijo con voz ronca, no tengo tanto control. La soltó y dio un paso atrás. —Eso no es. La cazadora dejó de hablar cuando él se quitó el resto de la ropa para poder sentir el contacto directo de sus caricias. Elena se quedó sin aliento. Verlo así era algo, indescriptible. Un instante después, Rafael se acercó de nuevo a ella. Su erección era una tentación irresistible. Lo rodeó con los dedos, consciente de que había vuelto a enterrar la mano en su cabello y de que aferraba los mechones con fuerza. —Basta de provocaciones. Un tironcillo suave. —Cumple tu promesa. Elena sintió la piel cálida y tensa al escuchar el tono exigente de sus palabras, pero le dirigió una sonrisa picara. —Vas a darme órdenes en la cama. —Elena. Al percibir el matiz cortante de su ruego, recordó de pronto lo mucho que su arcángel había esperado por ella, y saber que la amaba fue como una flecha en el corazón. Agachó la cabeza y recorrió con la lengua la vena que palpitaba a lo largo de la gruesa erección. Rafael dejó escapar un sonido inarticulado, mezcla de placer y dolor, y tironeó ligeramente de su cabello. Incapaz de resistirse ahora que lo había saboreado, Elena apretó los muslos, lamió el trayecto a la inversa y se metió su pene en la boca. —Elena. No le cabía. Era demasiado largo, demasiado grueso. Pero tendré toda una eternidad para refinar mis técnicas. Ese pensamiento sensual desató un infierno de necesidad en su interior mientras amaba a su arcángel, lamiéndolo, saboreándolo, succionándolo. Sintió un fuego blanco incandescente contra la piel y supo que Rafael había empezado a brillar. Era un ser letal al que ella se había atrevido a provocar de la más íntima de las formas. La respuesta del arcángel fue un comentario erótico. Tu boca es algo así como el paraíso y el infierno a la vez. Tras soltar un gemido gutural, Elena giró la lengua alrededor del extremo antes de volver a introducir esa carne excitante en su boca. Adoraba su sabor, el contraste entre seda y acero, y también las pequeñas promesas murmuradas que él le hacía. Bajo sus manos, los músculos del arcángel adquirieron la dureza del granito, y su piel empezó a resplandecer a causa de la pasión. Suficiente, Elena. Una orden. La cazadora dejó que él notara sus dientes. Un estallido en su mente, una tormenta salvaje. La próxima vez, dijo el arcángel, que había perdido ya todo rastro de ser civilizado, te ataré a la cama. Puesto que sabía que estaba tan cerca del abismo que una caricia más lo habría lanzado al vacío, Rafael deslizó la mano sobre el sensible arco de su ala derecha y aprovechó esa distracción momentánea para escapar de la prisión cálida y dulce de su boca. No obstante, aunque los ojos femeninos mostraban el brillo febril originado por la combinación de la pasión de ambos, Elena no se rindió. Alzó un único dedo provocativo y se lo metió en la boca para succionarlo con sus deliciosos labios. Eso fue todo el estímulo que su hambre voraz necesitaba. La pasión se extendió a través de sus venas y lo consumió por completo, como una marea de fuego negro. Regresó a la cama, devorado por una sombría oleada de anhelo, y colocó a Elena de espaldas antes de alzarle las piernas y separarle los muslos. Era la forma más tosca y primitiva de poseer a una mujer, pero su cazadora apoyó los codos y se incorporó un poco para retarlo con una mirada desafiante. «Estoy esperando», le dijo. Rafael se introdujo en ella con una única y fuerte embestida. El grito de Elena resonó en las paredes, pero se trataba de un grito que evidenciaba necesidad y exigencia a partes iguales. Aferró sus caderas con fuerza y se retiró casi por completo antes de volver a introducirse en ella hasta el fondo. Ya no había clemencia en él, pero Elena tampoco se la pedía. «Aprende pronto a volar», Elena, le dijo mientras los llevaba a ambos hasta un orgasmo cegador. «Cuando lo hagas, danzaremos en el cielo». Se dieron un baño, pero fue mucho después. Rafael pasó la manopla enjabonada sobre las alas femeninas mientras Elena permanecía apoyada contra el borde de la bañera. Es una sensación muy íntima. «Cierto. Un beso en el arco hipersensible del ala derecha, allí donde salía de la espalda. Permitir que alguien acaricie tus alas se considera un acto que lleva la relación mucho más allá del plano sexual». Elena, que sentía los brazos y las piernas sin fuerza después de la pasión, reflexionó sobre ese comentario. «Puedo lavarte las alas. Eso le proporcionaría la más deliciosa de las indulgencias, el más exquisito de los placeres. Tienes ese derecho desde que nos bañamos juntos por primera vez. La sinceridad de esas sencillas palabras hizo que Elena sintiera un vuelco en el corazón. Sin embargo, continuó el arcángel, «En estos momentos no estás preparada para otra cosa que no sea relajarte». Elena percibió el orgullo que tenía esas palabras y sintió un estallido de afecto. «Eres increíblemente bueno en la cama, arcángel». Tras darle un apretón en los pechos, Rafael situó la mano libre entre sus muslos e introdujo dos dedos en su interior. Elena aspiró con fuerza, sin aliento. «Otra vez». La pasión se acumulaba en el interior de su vientre. «Otra vez». Rafael retiró los dedos y la besó en el cuello antes de apretar su erección contra ella. «Sea amable». Elena notó que Rafael había esbozado una sonrisa al escuchar las palabras que él mismo había dicho un rato antes. «Por ti, Elena, cualquier cosa». Se deslizó dentro de ella con una embestida suave, y su cuerpo se dilató para darle cabida. Esa vez, cuando el arcángel empezó a moverse, lo hizo con movimientos lentos y delicados, con tanta ternura que Elena supo que le habría robado el corazón de no haberlo hecho ya cuando se encontraban sobre las ruinas de Manhattan. Al día siguiente, Elena tenía los músculos hechos papilla, pero se arrastró hasta la sesión de entrenamiento con Galen de todas formas. Rafael le había dado el masaje prometido antes de que ambos se quedaran dormidos. En realidad no tenía nada roto ni desgarrado, así que tendría que ejercitarse si quería librarse del dolor muscular. Galen le echó un vistazo y le arrojó lo que parecía un bloque de metal de 10 toneladas. Elena contempló el montante, una hoja de doble filo muy pesada, durante un segundo antes de afianzar los pies para levantarlo. Sus bíceps temblaron, pero consiguió mantener la maldita hoja de acero en posición vertical, con la punta dirigida hacia el cielo azul lleno de nubes. Galen examinó sus hombros, sus brazos. «Eres más fuerte que un mortal común y corriente». «Ya no soy mortal», señaló ella, a quien le costaba un enorme esfuerzo mantener erguida la espada. «Nadie posee información sobre un ángel creado, pero sí pueden aplicarse los mismos principios que con los vampiros, tu fuerza no alcanzará los niveles inmortales hasta dentro de bastante tiempo». Elena encogió los hombros y dejó pasar el tema. El hecho de que los cazadores natos fueran algo más fuertes que los humanos corrientes no era exactamente un secreto, pero tampoco era algo que se anunciara a los cuatro vientos. Y aunque ahora era inmortal, todavía se consideraba una cazadora nata, un miembro del gremio. Jamás traicionaría esos dos hechos. «Lánzamelo». La cazadora entrecerró los ojos y caminó sobre el terreno salpicado de nieve para entregarle la espada. «¿Qué pasa? ¿Quieres demostrarme lo débil que soy? Pues puedes hacerlo con un puñetazo. Si hiciera eso, Rafael me mataría». Una respuesta de lo más práctica. Cogió el montante y lo giró para recoger algo que había en una pequeña mesa situada en un rincón del área de entrenamiento. Estaba sin camisa una vez más, pero llevaba puesta una pequeña banda en el brazo izquierdo fabricada en un metal de color gris, casi mate. De la parte central del brazalete colgaba una especie de amuleto, pero Elena no pudo identificar su origen. Nórdico. Tal vez. No le costaba nada imaginarse a ese tipo como parte de una cultura de guerreros sedientos de sangre. Apartó la vista del brazalete y sintió la presión de al menos veinte pares de ojos curiosos. «Tenemos público otra vez». Para su sorpresa, Galen frunció el ceño. «No lo necesitamos. No en las condiciones en las que te encuentras». Alzó la mano y la bajó en un gesto brusco. Una bala azul plateada descendió desde los cielos y avanzó hacia el suelo como un relámpago. El aterrizaje de Illium fue todo un espectáculo, un picado rápido y arrollador que lo dejó hincado sobre una rodilla y con las alas extendidas en una arrogante exhibición. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Vanidoso. El ángel se puso en pie. «No es vanidad, Elena, es lo que hay». Elena sacudió la cabeza y miró a Galen. «¿Qué va a enseñarme, Campanilla?» «Nada. Illium será la mariposa». Elena no entendió lo que Galen quería decir hasta que el pelirrojo la empujó hacia el interior del inmenso edificio que se erguía al lado de la pista de tierra batida que habían utilizado durante las últimas dos semanas. «Era una sala interior de entrenamientos», comprendió mientras Galen cerraba las puertas para evitar las miradas del público. «Impresionante». El alto techo le recordaba a un anfiteatro en sus líneas más básicas. «Voles tú, mon petit papelin». Illium se echó a reír al escuchar la orden de Galen, que significaba «vuela, mariposilla», y le hizo un gesto desagradable con el dedo al otro ángel antes de replicar en un idioma que a Elena le pareció griego. Se quedó estupefacta al ver sonreír a Galen. Aunque esa sonrisa desapareció en el instante en que se volvió hacia ella. «Bueno, veo que llevas vainas en los brazos». Se acercó para examinarla con las manos rápidas y cuidadosas de un experto en armas. «Son de una calidad excelente. Las mejores de Dicken». Los ojos verde claros se clavaron en ella. «¿Conoces a Dicken personalmente?» Elena inclinó la cabeza hacia un lado. «Está casado con mi mejor amiga». Illium ahogó una exclamación. «Ahora tienes a Galen agarrado por las pelotas. Tienes sueños húmedos en los que se introduce en el almacén de armas de Dicken». Otro rápido intercambio de palabras en griego y en francés. Galen hablaba el francés tan rápido que Elena no entendía nada. Sin embargo, no necesitaba entenderlo, era obvio que ambos se estaban tomando el pelo. «Amigos», pensó Elena de repente. Por alguna razón, Illium, el de las risas y el corazón amable, era amigo de ese ángel de mirada fría que parecía esculpido en piedra. «Pensé», dijo cuando Galen se volvió hacia ella, que la lucha cuerpo a cuerpo estaba descartada. «No te acercarás». Illium. Illium remontó el vuelo y no se detuvo hasta que se encontró en lo más alto de la sala, como un relámpago azul contra el tono oscuro de la madera. «Atácalo». Elena retrocedió un paso y negó con la cabeza. «Estos cuchillos son de verdad. Es inmortal. Un cuchillo no le hará daño. Y si puedes apañártelas con un cuchillo, serás invencible con una pistola. Puede que sea inmortal, pero siente el dolor». Illium ya había sentido bastante dolor por su culpa. «Podré soportarlo, ella». Un grito desde el tejado. «Pero no me darás. En serio». Cogió un cuchillo y lo sostuvo sobre la palma de la mano. «En serio». Con todo, Elena vaciló. «¿Estás seguro? Te desafío a hacerlo». Animada por ese comentario juguetón, siguió sus movimientos lánguidos con la vista, y luego lanzó el cuchillo. El ángel había desaparecido antes de que la daga abandonara su mano. Fue entonces cuando Elena entendió por qué Galen lo había llamado, mariposa. Illium podía moverse a una velocidad increíble en un espacio muy reducido, al parecer, no necesitaba espacio ni tiempo para girar, para cambiar de dirección. Tenía regueros de sudor en la cara cuando se le acabaron las dagas, tanto las suyas como las que le había dado Galen. Illium le lanzó un beso desde su posición sobre una viga. «Pobre Eye. ¿Quieres echarte una siestecita? Cierra el pico». Se limpió la cara y miró a Galen antes de hacer un gesto negativo con la cabeza. «¿Cómo demonios puede moverse así? A su madre la llamaban, Colibri». Galen cogió el cuchillo que Illium había arrojado desde lo alto, uno de los muchos que se habían incrustado en las distintas partes de la sala. «Posee cierta destreza, así que no será tan difícil lograr que aciertes en el cuello». Elena se frotó la garganta. «El punto más vulnerable. Un gesto de asentimiento. Pero eso llevará tiempo. Por ahora, bastará con que consigas acertarle a un ángel que se acerca a ti, ya sea con una daga o con un disparo. Con eso lograrás aturdirlo el tiempo suficiente para huir. Una pausa». Elena se dio cuenta de que esperaba una respuesta. «El orgullo no me impide huir. Mis piernas me han salvado en más ocasiones de las que te imaginas». Le pareció apreciar un brillo de aprobación en los gélidos ojos verdes, aunque tal vez fuera cosa de su imaginación. «Si te ves atrapada en una situación en la que no tengas más remedio que luchar, la buena puntería te dará una ligera ventaja». Enfatizándolo de «ligera». Los bíceps de Galen se tensaron cuando arrancó una daga de la pared. «Estás jugando con arcángeles». Una, ligera ventaja, supone una gran mejora en comparación con una, muerte segura. 25. Hasson se encontraba de pie frente a Rafael, en la terraza de la oficina del arcángel. Los edificios del refugio se extendían más abajo. «¿Qué has descubierto?» le preguntó Rafael al jefe de sus espías. El tatuaje del rostro de Hasson parecía completo, pero Rafael sabía que no lo estaba. Uno de los renacidos de Lijuan le había arrancado un trozo de carne de la cara, y aunque la zona ya había sanado, la tinta del tatuaje que la recorría solo era temporal, algo para evitar cualquier posible muestra de debilidad. Hasson había decidido rehacerse el tatuaje permanente paso a paso, con el dolor que eso le conllevaría. Ella guarda un secreto. Rafael permaneció a la espera. Todos los arcángeles tenían secretos, así que el hecho de que Hasson hubiera comentado algo así debía de significar algo más. Es un secreto que parece no haber compartido con nadie, aunque creo que la sombra lo sabe. El espía se refería a Philip, el vampiro que estaba con Lijuan desde antes de que Rafael naciera. El tipo es como una mascota para ella, así que no le ha prohibido entrar en la cámara sellada, como a los demás. Sería posible que tú o alguno de tus hombres echarais un vistazo a esa cámara. Hasson negó con la cabeza. Ha situado un ejército de renacidos alrededor que la vigilan día y noche. Se tocó la cara. Y me consta que esos renacidos están dispuestos a despedazar a cualquier intruso miembro a miembro. La desmembración total era una de las pocas cosas que podía matar a un ángel de la edad de Hasson. No obstante, si la cabeza permanecía intacta, había una oportunidad de regeneración. ¿Has podido confirmar cuántos de los renacidos de Lijuan se alimentan de carne? Ya no son sólo los más antiguos. Vi a un grupo de renacidos jóvenes dándose un festín con los cadáveres de unos cuantos muertos recientes, replicó el ángel. Y lo hacían a plena vista. Así que Lijuan ya ha atravesado otro de los límites. Era un indicador más de que su mente ya no funcionaba como era debido. Háblame de esa cámara sellada. Se encuentra en la parte central de su fortaleza de la montaña, oculta en el núcleo. Los renacidos recorren los pasillos que la rodean, y esos renacidos son los que tienen los ojos brillantes, los que comen carne. ¿Tienes alguna idea de qué puede estar ocultando? No era nada bueno, eso estaba claro. Todavía no, pero lo descubriré. Hasson acomodó mejor sus alas. Hice lo que me pediste y conseguí que Maya se adentrara en los dominios de Dariel. Está pasando algo, pero resulta imposible saber si está relacionado con los incidentes del refugio o no. Corren rumores de que Dariel ha asesinado a varios de sus vampiros últimamente, pero podría haber sido un castigo legítimo. Que Maya se quede donde está. Tengo a gente dentro de los hogares de Nazarach y de Enushka. Y si descubrimos que Nazarach es el culpable. Lo ejecutaré. Nazarach gobernaba en Atlanta, pero solo por gentileza de Rafael. Dariel es el más fuerte de todos ellos. Y también el más frío e inteligente. Dejar la cabeza decapitada sobre la cama de Enushka encajaba con las amenazas calculadas típicas de Dariel. Si es él, dijo Hasson, ha empezado a atacar cerca de casa, ayer encontraron a una de las concubinas favoritas de Astahad con las tripas fuera. Fue marcada por dentro. Y todas las evidencias llevan a pensar que la mantuvieron con vida durante el proceso. Así que. Al parecer, nada sino una muerte brutal e implacable podría satisfacer al arcángel en esos momentos, hasta Ad no ha informado a la cátedra. Orgullo, fue el único comentario de Hasson. Sí. El arcángel que gobernaba en las islas del Pacífico debía de haber enfurecido a alguien que había conseguido atravesar los muros de su harén. Y otro arcángel vencido. De una manera de lo más cobarde, aunque el ángel responsable del asesinato, embriagado de ese perverso placer, no lo vería de esa forma. Él, o ella, lo consideraría una victoria rotunda, de eso Rafael estaba seguro. Zahir, hay otra cosa. Sí. Encontraron otra daga del gremio en su caja torácica. Pequeña cazadora, ¿dónde estás? Una cancióncilla juguetona y aterradora. Elena se rodeó las rodillas con los brazos y agachó la cabeza aún más. La alacena olía a sangre. La sangre de Ari y Bel. Estaba bajo sus pies, en su cabello, en su ropa. Vete, pensó. Vete, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Era como una letanía en su cabeza, pronunciada por una vocecilla débil. ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué no había vuelto a casa? ¿Y por qué su madre no estaba en la cocina como todas las mañanas? ¿Por qué había un monstruo allí? ¿Dónde te escondes, pequeña cazadora? Los espeluznantes pasos se detuvieron por un instante. Un segundo después se oyó un ruido aún más horrible, unos labios que lanzaban besos. Tus hermanas son deliciosas. Me disculpas mientras les doy otro mordisquito. Elena no creyó ni una palabra de lo que había dicho. El terror, la frustración y una rabia sin mesura la mantenían en la posición en la que se encontraba. Unos momentos después se escuchó una risilla despreciable. Una cazadora pequeña, pero muy lista. Una inhalación fuerte, como si el monstruo estuviera olfateando el aire. La nariz de Elena se vio inundada por el aroma penetrante de una especie que no supo identificar. Estaba mezclada con jengibre, y con una luz dorada. Le provocó náuseas que esa criatura, ese monstruo, oliera a días de verano y al cálido abrazo de una madre. Debería oler a carne podrida y a pus. Era otro insulto, otra herida que añadir a las que ya había infligido en su corazón. Ari. Belle. Muertas. Contuvo los sollozos con el puño, a sabiendas de que sus hermanas nunca volverían a bailar con ella en la cocina. Las piernas de Belle, esas hermosas piernas largas, estaban rotas y retorcidas en un ángulo imposible. Yari, el monstruo había hundido la cabeza en su cuello ensangrentado mientras Elena reunía el coraje suficiente para obedecer la orden de su hermana agonizante y huir. Sin embargo, la sangre la delataría. Escuchó, a la espera. El tipo se movía. Pensó que tal vez hubiera subido a la planta superior, pero el zumbido del pulso que atronaba sus oídos le impidió saberlo a ciencia cierta. No podía confiar en los sonidos, no podía huir. No cuando él podría estar en el pasillo, esperándola. Y entonces se hizo demasiado tarde. El monstruo regresó a la cocina. Tengo una sorrenerpresa a para ti. Un sonido malicioso y ronco. El picaporte de la alacena en la que se había escondido empezó a girar. Elena se apretó contra la madera del fondo, pero no tenía dónde ir, no podía huir. Buu. Un ojo castaño perfecto la observó a través del agujero que había quedado al quitar el pomo. Aquí estás. Elena metió por el agujero la aguja de tejer que había cogido de la cesta que su madre dejaba en el salón, y se la clavó en el ojo. Un líquido salpicó su mano, pero le dio igual. Fue el grito, un grito intenso, penetrante y agónico, lo que la impresionó. Con una sonrisilla salvaje, empujó la puerta de la alacena mientras aquel ser se tambaleaba hacia atrás, y pasó a toda velocidad junto a él para dirigirse hacia la planta superior. Debería haber salido de la casa, debería haber buscado ayuda. Pero quería encontrar a su madre, necesitaba confirmar que estaba viva, que respiraba. Entró en tromba en el dormitorio de sus padres y cerró la puerta con fuerza antes de echar la llave. Mamá. No hubo respuesta. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, se sintió inundada por el alivio. Su madre estaba durmiendo. Tras acercarse a ella con unos pies que aún dejaban marcas rojas sobre la alfombra, sacudió el hombro de su madre. Y vio la mordaza que le tapaba la boca, los cuchillos que anclaban sus muñecas y tobillos a las sábanas. Mamá. Le temblaba el labio inferior, pero estiró la mano hacia la mordaza para quitársela. Te ayudaré. Te ayudaré. Fue la aterrorizada expresión de alarma que vislumbró en los ojos de su madre lo que la hizo volverse. La pequeña cazadora es muy mala. El monstruo sacudió la llave de la habitación por delante de ella, retiró la aguja y la miró con un solo ojo curioso mientras el otro se deslizaba por su mejilla en forma de pulpa sanguinolenta. ¿Crees que a tu mami le gustaría recibir un regalito? Despierta, Elena. La cazadora se colocó de rodillas con un único movimiento y buscó el cuchillo que había metido bajo la almohada, como siempre. Rafael la observó mientras ella se enfrentaba a él con el cuchillo en alto, preparada para rebanarle la garganta. Una neblina roja le enturbiaba la vista, y sus tendones temblaban por la necesidad de atacar. Elena. La esencia del mar, del viento. Estás a salvo. Nunca estaré a salvo. Las palabras fueron un grito desgarrado, tan tenso, tan doloroso que apenas pudo oírse. Me atormenta en sueños. ¿Quién? Ya lo sabes. Intentó bajar el cuchillo, pero sus músculos se negaron a hacerlo. Dilo. Haz que sea real, que deje de ser un fantasma. El sabor amargo de la ira le llenó la boca. Slater Patalis. El más infame asesino vampírico en serie de la historia reciente. Nosotras fuimos su último aperitivo. Los informes aseguran que los cazadores pudieron atraparlo gracias a que tú conseguiste neutralizarlo. Recuerdo haberle clavado una aguja en el ojo, pero no creo que eso fuera suficiente para detenerlo. Por fin sus dedos se aflojaron y dejaron caer el cuchillo. Le habría cortado el muslo si Rafael no lo hubiera atrapado en el aire. Tus recuerdos no están completos. Preguntó el arcángel después de dejar el arma sobre la mesilla que había junto a la cama. Cada vez recuerdo más cosas. Fijó la vista en la pared, aunque no veía otra cosa que sangre. Siempre he visto ciertas partes, pero ahora tengo la impresión de que se trataba de pedazos de un todo. Lo que he visto esta noche. Le escocían los ojos, y apretó las manos hasta cerrarlas en puños. El monstruo le rompió las piernas a mi madre, la inmovilizó sobre la cama y la obligó a escuchar mientras mataba a Abel y a Ari. Rafael se paró los brazos. Ven aquí, cazadora. Elena hizo un gesto negativo con la cabeza. No quería rendirse a la debilidad. «Incluso los inmortales», dijo Rafael con voz calma, «tienen pesadillas». Sabía que no hablaba de ella, y eso, de algún modo, consiguió aplacarla un poco. Se derrumbó entre sus brazos y enterró la cara en la curva cálida de su cuello para dejar que su aroma limpio e intenso le llenara los pulmones. Más tarde vi los rastros de sangre en la alfombra y comprendí que mi madre había intentado ayudarnos a pesar de estar tan malherida. Pero él volvió a la planta de arriba y la inmovilizó en la cama de nuevo. «Tu madre luchó por vosotras». Perdió la conciencia poco después de que yo la encontrara. En esos momentos tuve muchísimo miedo, ya que me aterraba estar a solas con él, pero ahora creo que el hecho de que mi madre se desmayara fue lo mejor que podía ocurrir. Se le encogió el estómago. En los más profundos rincones secretos de su mente, sabía que Slater habría atacado a su madre de otras formas y la habría obligado a mirar. Yo me mantuve alerta porque sabía que Beth no tardaría mucho en regresar de casa de la amiga con la que se había quedado a dormir. Sabía que no podía dejar que el monstruo la atrapara. Pero él se largó mucho antes de que llegara. Así que tu hermana pequeña se salvó del horror. «No lo sé», dijo Elena, que recordaba la falta de compasión que mostraba el pequeño rostro de Beth durante la ceremonia del funeral de Ari y Bel. Era la primera vez que se quedaba a dormir en casa de una amiga, y creo que jamás volvió a pasar una noche fuera de casa. De algún modo, temía lo que podría encontrar en casa al volver. «Tú también escondes un miedo oculto», murmuró Rafael. «¿Qué es eso de lo que tanto temes hablar?» «Creo», replicó ella a través de la cortina de lágrimas que se negaba a derramar, «creo que me hizo algo». Luego permitió que su madre y ella siguieran con vida mientras los cadáveres de Ari y Bel yacían sobre las baldosas de la cocina. «Cuéntamelo». La voz de Rafael era una brisa gélida. Elena recibió con alegría ese frescor, y lo utilizó para envolverse como si fuera una manta de seguridad. «Todavía no he recordado esa parte del día». Se le encogió el corazón a causa del pánico, pero se aferró a Rafael. Sentía su cuerpo fuerte junto al de ella, y afrontó la pesadilla con coraje. «Fuera lo que fuera, lo he borrado de mi mente durante todos estos años». Tal vez fuera la transición lo que resucitó esos recuerdos. Los brazos masculinos la rodeaban como si fueran bandas de granito, posesivos, protectores, inamovibles. Tal vez el coma abriera esa parte de tu mente, del mismo modo que ocurre con la de los inmortales en el Anchara. Él mismo se había sumido en ese sueño profundo y reparador durante la persecución de Uram, y había regresado a su infancia, al momento en el que el hermosísimo rostro de su madre lo observaba mientras él yacía cubierto de sangre sobre el suelo del prado. Resucita recuerdos que se han desvanecido con el paso del tiempo, los que creemos haber olvidado. Nada se olvida jamás. Elena se acurrucó aún más contra su cuello y apoyó las palmas contra su pecho. Nos engañamos creyendo que las cosas desaparecen, pero jamás lo hacen. El arcángel acarició ese cabello brillante casi blanco que se había agitado contra su brazo como un estandarte mientras se precipitaban hacia el suelo de Manhattan. Algunos recuerdos, pensó, estaban grabados en piedra. ¿Qué se sueña durante el Anchara? No es algo que se suela contar. Cada ángel experimenta algo diferente. Elena extendió los dedos sobre su corazón. Supongo que cada uno se enfrenta a sus propios demonios. Así es. Y en ese momento, Rafael tomó una decisión que jamás creyó que tomaría, al menos, no desde que Caliane caminó sobre la hierba salpicada de Rocío con pasos ligeros y le habló una voz tan clara como si cantara una antigua nana. Soñé con mi madre. Elena se quedó petrificada. No con tu padre. Mi padre era el monstruo conocido. Su madre había sido el horror en las sombras, ignoto e inescrutable. Caliane se limitó a darme un beso de despedida mientras yo me desangraba después de una pelea que siempre supe que no podía ganar. Pero se había visto obligado a intentarlo, a tratar de detener esa locura que se había extendido como una mancha oscura en los ojos de su madre. Fue la última vez que la vi. Fue asesinada por la cátedra. Nadie sabe qué fue de mi madre. Era un misterio que lo había atormentado durante cientos de años, y que probablemente lo atormentaría durante miles de años más. Desapareció sin más. A él no lo habían encontrado hasta, bueno, habían tardado muchísimo en encontrarlo. Era tan joven y estaba tan malherido que no había sido capaz de pedir ayuda. Se había quedado tumbado en el suelo, como un pájaro herido con las alas destrozadas. ¿Crees que ella lo sabía? Preguntó Elena con una voz llena de pesar. ¿Crees que se quitó la vida para ahorrarte esa tarea? Algunos piensan que sí. Rafael deslizó los dedos por las alas femeninas, fascinado por la mezcla de colores que distinguía a su cazadora como un ser único, incluso entre los ángeles. ¿Qué piensas tú? Cuando los ángeles han vivido durante milenios, a veces deciden dormir hasta el momento en que sientan la necesidad de despertar. Lugares secretos, lugares ocultos. En dichos lugares era donde los ángeles dormían cuando la eternidad se convertía en una carga. ¿Crees que Caliane está dormida? Hasta que no encuentre el lugar donde está enterrado y vea su cadáver. Sí, hasta entonces creeré que mi madre está dormida. Calla, cariño. CHSSS. 26. Las siguientes seis semanas fueron un frenesí de armas y vuelos de entrenamiento, con Rafael siempre que estaba en el refugio, y con Galen cuando el arcángel debía regresar a la torre. Elena pasó el tiempo libre asimilando toda la información que podía y visitando a Sam. Para su deleite, el chico se estaba curando mucho más rápido de lo que cualquiera podría haber imaginado. Noel también se recuperaba bien. No hubo ningún otro incidente violento en el refugio, a excepción de las dagas del gremio manchadas de sangre que seguían apareciendo en los lugares que ella frecuentaba. Se demostró que la sangre pertenecía a Noel, así que no había confusión posible con el origen de la amenaza. Por desgracia, las dagas carecían de esencias vampíricas, y la capacidad de Elena para rastrear ángeles iba y venía. Frustrada por la falta de un rastro sólido, aunque decidida a no convertirse en un blanco fácil, Elena acababa de dejar una nueva daga en el centro de investigación forense una mañana cuando se topó con la hija de Neha. Nemasti. El saludo salió de la boca de una mujer hermosa y fascinante, con la mirada oscura y lánguida propia de una hedonista nata, siempre que uno pasara por alto la inteligencia y la astucia que ocultaban esos ojos. Elena respondió de forma tranquila y educada. Hasta el momento, nada señalaba a Enushka como el ángel que andaban buscando y, como hija de Neha, gozaba de poder, un poder que ella no quería desatar sin motivo. Nemasti. Enushka la miró de arriba abajo sin molestarse en ocultar su evaluación. Sentía curiosidad por saber quién eras. Una afirmación casi propia de una niña. Se acercó a ella ataviada con un elegante zari blanco con bordados rosa y azul claro. Pareces muy humana, a pesar de las alas. Murmuró. Seguro que tu piel muestra todos los cardenales, todas las heridas. Un comentario casual. Una amenaza evidente. Elena respondió con la verdad. Tu piel es perfecta. Un parpadeo rápido, como si Enushka se hubiera sorprendido. Luego inclinó la cabeza un poco. No creo haber oído un cumplido de boca de otro ángel femenino desde hace al menos un centenar de años. Su sonrisa debería haber resultado encantadora, y sin embargo. ¿Te apetece dar un paseo conmigo? Me temo que debo ir a entrenar. Miró a Galen con el rabillo del ojo con la esperanza de que él hubiera mantenido las distancias. En esos momentos, Enushka parecía sentir solo curiosidad, pero las cosas podrían ponerse muy feas ante la menor señal de agresión. Por supuesto. Enushka hizo un gesto de indiferencia con la mano. A Rafael debe de preocuparle mucho tener una compañera tan débil. Tener a esa mujer a la espalda era como sentir miles de escarabajos correteando sobre la piel. Elena casi se alegró cuando llegó hasta Galen, en aquel momento, intentar protegerse de un experto en armas le parecía mucho mejor que enfrentarse a un ángel que podía llegar a ser una auténtica cobra. Según los rumores que había oído, Enushka se había criado bebiendo veneno mezclado con la leche materna. Un escalofrío estremeció su cuerpo. Estaba más que dispuesta a someterse al agotador entrenamiento físico. Sin embargo, otra de las creaciones de neja, veneno, interrumpió la sesión de combate cuerpo a cuerpo. El vampiro llevaba puestas sus eternas gafas de sol y un traje negro acompañado de una camisa del mismo color. Sin embargo, por una vez, su expresión no mostraba ni rastro de burla. Ven. Sara espera al teléfono. Elena empezó a seguirlo sin rechistar. Le ha ocurrido algo a Zoe. El miedo por su ahijada le constreñía la garganta. Deberías hablar con ella personalmente. Las alas de Elena rozaron los escalones mientras se dirigía a la oficina de Rafael. Las alzó de manera instintiva. Ese acto se había convertido ya en algo tan natural como comer, gracias a que Galen la había arrojado al suelo más de una vez. Aquella criatura no le daba cuartel. El más mínimo error y acababa en el suelo. Pero apreciaba su ayuda, ya que los renacidos de Lijuan no mostrarían ninguna clemencia con ella si la más antigua de los arcángeles decidía echar a su ejército de mascotas sobre los invitados. Tras acompañarla hasta el pasillo que había fuera del despacho, Veneno se situó junto a la puerta como si fuera un sentinela. Elena sabía, sin necesidad de preguntarlo, que Ilium estaba cerca, ya que nunca había menos de dos miembros de los siete con ella cuando Rafael se alejaba del refugio. Eso la molestaba, la enfurecía más bien. Pero los hechos eran los hechos. Había recuperado las fuerzas, había puesto a punto sus habilidades, pero no era un arcángel, y, sin tener en cuenta la amenaza de las dagas, Micaela aún seguía en el refugio. La arcángel había mostrado compasión por el niño, pero no sentía ninguna por Elena. La última vez que había hablado con Ransom, su amigo le había dicho que los vampiros hacían apuestas sobre si ella viviría lo suficiente como para asistir al baile de Lijuan, y que todos daban por seguro que no conseguiría salir con vida de ese acontecimiento. ¿Sabías que alguien quería tu cabeza sobre una bandeja de plata? Bien, pues la recompensa se triplicará para la persona que le lleve a Micaela no solo tu cabeza, sino también tus manos. Cogió el teléfono tan pronto como entró en el despacho. Sara. Inquirió. Eye. La voz de Sara tenía un acento extraño, una mezcla de furia y preocupación. Tengo a tu padre esperando en otra línea. Elena tensó las manos sobre el teléfono. A Jeffrey Devereaux solo le había faltado llamarle, puta, durante su último encuentro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Ha ocurrido algo? Una pausa. Te lo contaría, pero creo que esta vez él tiene derecho a hacerlo en persona. Elena frunció el ceño y asintió como si Sara pudiera verla. Pásame la llamada y acabemos con esto de una vez. No permitiría que Jeffrey le hiciera daño, se prometió. El hombre que había luchado por su derecho a ver a sus hermanas por última vez, por su derecho a despedirse de ellas, había desaparecido mucho tiempo atrás, y estaba harta de que el bastardo que lo había sustituido siempre acabara hiriéndola. Sara no perdió el tiempo. Se escuchó un susurro y luego silencio. Sí. Dijo Elena, incapaz de llamarlo, padre. Además, ahora Jeffrey creía que se había convertido en vampiro. Era muy raro que se dignara a hablar con ella. Apretó la mano aún más. ¿Qué pasa? Una pausa que hablaba de cosas no mencionadas desde hacía mucho tiempo. Alguien saqueó anoche la tumba de tu madre. Lijuan. Una furia glacial inundó sus entrañas. Se la llevaron. No. Una palabra cortante. Un vampiro que, al parecer, trabaja para Rafael detuvo al autor del delito antes de que acabara. Las rodillas de Elena estuvieron a punto de colapsarse de alivio. Rafael, como no, había puesto guardias junto a las tumbas de sus familiares después de que Lijuan le enviara su, regalito. Se aferró al borde del escritorio y se esforzó por mantener un tono de voz tranquilo. Tal vez sea el momento de que cumplas el deseo de mamá e incineres su cuerpo para arrojar sus cenizas al viento. ¿Para qué pueda volar, Cherie? Esa había sido la respuesta de Marguerite cuando Elena la interrogó después de escuchar a escondidas la conversación con Jeffrey, en la que le había dicho lo que quería que hiciera si ella moría antes que él. No habrá necesidad de hacerlo si consigues mantener a tus amiguitos lejos de ella. Cada una de las palabras era una puñalada cuyo objetivo era cortar, magullar. Herida, Elena respondió. Hay toda la necesidad del mundo, pero claro, tú nunca has sabido cumplir tus promesas. Colgó antes de que su padre pudiera añadir algo más. Le temblaba la mano cuando se cubrió la boca. La puerta se abrió en ese instante, y supo, sin necesidad de volverse, que Rafael había ido a buscarla. La tocaron. Le preguntó. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de acercarse a la lápida. Unas manos fuertes sobre sus hombros, unas manos que tiraron de ella hacia un pecho cálido sólido como una pared. Oyendo a mi padre, cualquiera diría que la habían desenterrado. Cerró los dedos sobre las manos masculinas. ¿Por qué no me lo habías contado? Me enteré de camino. Un beso sobre su mejilla. Quería decírtelo en persona. No esperaba que Jeffrey tuviera los contactos necesarios para averiguarlo tan rápido. Mi padre conoce a todos los que hay que conocer. Tanto legales como no, aunque la habría abofeteado por insinuar eso último. El que intentó saquear la tumba de mi madre. ¿Tus hombres consiguieron atraparlo? Sí. Una respuesta rápida que le erizó el vello de la nuca. Era un renacido. Elena aspiró con fuerza. Todavía le quedaba cerebro suficiente como para cumplir órdenes sin ayuda. Según parece, era un renacido reciente. Rafael deslizó las manos sobre sus brazos, primero hacia abajo y luego hacia arriba, antes de abrir las puertas de la terraza. No hablan, pero Dimitri jura que había una expresión de súplica en sus ojos cuando fue atrapado. Quería vivir. No. Le ofreció una mano. Elena la aceptó y dejó que el arcángel la guiara hasta la brisa fresca de la terraza. Permanecieron juntos mientras sus alas se rozaban con una intimidad que ella no le permitiría a nadie más. ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no se suicidó cuando tuvo la oportunidad? Lee Juan controla a sus marionetas. Sin embargo, no creo que tenga control suficiente para manejarlas a tanta distancia, y eso me lleva a pensar que envió a alguien más a quien los hombres de Dimitri no lograron encontrar. Alguien a quien el renacido pensó que debía obedecer. Dejó escapar un suspiro y se preguntó qué clase de maldad podía asustar a los muertos. ¿Qué le hizo Dimitri? Le dio lo que deseaba. Elena apretó las manos sobre la barandilla. Bien. Desearía esa misma piedad si alguna vez llegaba a convertirse en una de las horribles criaturas renacidas de Lee Juan. Los jueguecitos de Lee Juan, dijo Rafael, se están volviendo cada vez más peligrosos. El incidente de la tumba de tu madre ocurrió en mi territorio, lo que viola el acuerdo implícito de no adentrarnos en las tierras de los demás sin permiso. Negación plausible. Siempre puede alegar que no sabía nada de los actos de sus subordinados. Todos sabríamos que miente, pero sí, ha llegado tan lejos que algo así sería posible. Rafael extendió las alas, y una de ellas se deslizó sobre su espalda en una silenciosa caricia. Es hora de que hagamos nuestro propio movimiento. Elena lo miró de soslayo y, al observar el ángulo implacable de su mandíbula, recordó que aquel era el arcángel que había ejecutado a uno de los suyos. Ya lo has hecho. Los labios masculinos se curvaron en una sonrisa que ningún mortal querría ver jamás. Lee Juan parece creer que su posición como la más antigua entre nosotros la convierte en intocable. Podrías matarla si fuera necesario. No estoy seguro de que Lee Juan pueda morir realmente. Pronunció esas aterradoras palabras con un sereno poder. Es posible que haya vivido tanto que se haya convertido en una verdadera inmortal, alguien que cabalga sobre la línea entre la vida y la muerte. Pero, dijo Elena, que sintió un escalofrío abrumador, parece que prefiere la muerte a la vida. Sí. 27. Joder. Ilium esquivó un cuchillo, pero al volverse descubrió que el extremo del ala contraria estaba clavado a la pared. Lanzar dos cuchillos es hacer trampas. Había algo feroz en la sonrisa de satisfacción de Elena, el pobre Ilium estaba pagando la ira que había despertado la llamada de su padre un día antes. Primer tanto para la cazadora. El ángel de alas azules estiró el brazo y sacó la daga. Tras descender a tierra, se la entregó a Elena por la empuñadura. Un lanzamiento afortunado. No sabes perder. Me daba lástima verte fallar tanto. Pues. Replicó ella con una mueca burlona, creo que al final te he arrancado unas cuantas plumas. Pobre campanilla. El ángel sonrió, y sus ojos dorados estaban llenos de malicia. Poseía una habilidad para las bromas de la que los demás inmortales parecían carecer. La próxima vez, dijo, te dejaré tan maltrecha que tendrán que sacar tu cuerpo sollozante de aquí. Elena limpió el cuchillo y volvió a guardarlo en la vaina del brazo antes de llevarse la mano a la boca para ocultar un exagerado bostezo. Si habéis acabado ya, dijo Galen con ese tono tan falto de humor típico en él, todavía tenemos una hora de entrenamiento por delante. Elena echó un vistazo al ala de Ilium y descubrió que ya estaba curada casi por completo. Supongo que ha llegado el momento de hacerte otros cuantos agujeros. Voy a decirte una cosa, añadió Ilium, si consigues darme tres veces seguidas, te regalaré un collar de diamantes. Si cambias el collar por una vaina ornamental cuajada de diamantes, trato hecho. Ilium me narcó una ceja. Eso no es muy práctico. Lo es si planeas llevarla con un vestido de baile. Ah. Un destello de interés. Bien. Y si no me das tres veces seguidas, tendrás que llevarme contigo en una salida de casa. ¿Por qué? Inquirió ella, perpleja. Hace calor, sudas y casi siempre te agotas. Quiero ver cómo cazas. El centelleo de un recuerdo, a Ilium le fascinan los mortales. Quizá esa fuera la razón por la que ese ángel le caía tan bien. Ilium veía su trabajo anterior como un don, no como una debilidad. De acuerdo. Él extendió una mano. Trato hecho. Elena se la estrechó. Ahora, haz tu trabajo, mariposa. El ángel se alejó del suelo con una ráfaga de viento, y una pluma azul flotó hasta la palma de Elena, que se la guardó en el bolsillo con la intención de regalársela a Zoe. Hasta el momento, ya había conseguido varias de las plumas blancas de puntas doradas de Rafael, dos de Ilium y unas cuantas de las suyas propias. Adelante. Con los ojos puestos en su objetivo, Elena balanceó las dagas arrojadizas en la mano y asentó los pies. Su vista era más aguda que cuando era humana, pero no mucho, todavía. Al final, le dio a Ilium dos veces más y falló la tercera por el pelo de un calvo. El ángel descendió haciendo espirales. He ganado una casa. Ya veremos si todavía sonríes cuando acabemos en un pantano infestado de mosquitos. No me asustan los mosquitos. Elena se dio la vuelta antes de que Ilium terminara de hablar, ya que había detectado la esencia de tres vampiros desconocidos. Sin embargo, fue un ángel a quien descubrió en la entrada, un ángel con pómulos exóticos y unos ojos negros tan extraños como esas alas que consiguió atisbar antes de que él las replegara. Alas de color gris oscuro con franjas de un rojo vivo. Unas alas asombrosas. Sin embargo, no sintió admiración, sino un miedo primario y profundo que agitó sus entrañas y despertó sus sentidos, sus instintos. ¿Quién es? Podía sentir su poder sobre ella como una losa. Oyó el ruido metálico de una espada que salía de su funda. Once le pertenece a Lijuan. Ilium se mantuvo a su lado mientras Galen avanzaba para saludar al otro ángel. Tiene 900 años. ¿Por qué no se ha convertido en arcángel? Con ese poder podría asolar ciudades, eliminar a miles de personas. Mientras Lijuan siga con vida, Once seguirá adquiriendo poderes. Sin ella, su cuerpo no sería capaz de contener los que ya tiene. Todos los arcángeles pueden hacer eso. Preguntó Elena, que notó que se le erizaba la piel cuando Once examinó la porción visible de sus alas. Compartir el poder. Solo Lijuan. Parecía que Galen estaba discutiendo con Once y, al final, unos minutos después, el ángel chino hizo chocar sus talones en un saludo casi militar y le entregó una caja de madera resplandeciente. Sin embargo, antes de irse clavó la mirada en Elena durante un escalofriante y eterno segundo. La cazadora empezó a caminar hacia Galen en el mismo instante en que Once desapareció. El ángel pelirrojo permaneció de espaldas a ella, con la mirada puesta en la puerta. «Sería mejor», dijo con palabras de lo más precisas, «que esperaras a que regresara Rafael para abrir esto». Rafael se ha reunido con Micaela y Ilaicio. «Podría tardar horas. Yo informaré al Zaire». «No». Elena colocó la mano sobre la caja, y estuvo a punto de dar un respingo al sentir su frialdad sobrenatural. «La reunión es importante, tiene algo que ver con Tahites y Charisemnón». Ilium le tocó el hombro con una expresión seria. «Lijuan sigue con sus jueguecitos, Elena. No abras la caja sin Rafael». Elena admitía, aunque no le hacía ninguna gracia, que era físicamente más débil, pero solo había una cosa que un cazador podía aceptar. «Dame una buena razón». «No sé qué hay ahí dentro», dijo Ilium, cuyos ojos se habían ensombrecido de tal forma que el color oro se había convertido en un tono afilado, un recordatorio de que, a pesar de sus bromas, el ángel poseía un corazón tan despiadado como la criatura a la que llamaba, Zaire, pero sí sé que su objetivo es debilitar a Rafael. «¿Crees que ella sería capaz de hacerme daño?». Elena observó la madera labrada de la caja, la estudió hasta que los complicados dibujos tomaron la forma del horror que eran en realidad. «Cadáveres. Son cadáveres». «Lo que creo», dijo Ilium, que apoyó ambas manos sobre sus hombros antes de acariciarle la nuca con los pulgares, «es que hay muchas formas de hacer daño, y no todas son físicas». Elena jugueteó con el cierre y respiró hondo para llenar sus pulmones. «Puedo olerlos. Hierba fresca agostada por el hielo, una manta cálida de lana salpicada de pétalos rosas, sangre filtrada a través de un tejido de seda». El corazón martilleaba en su pecho, listo para la caza, para iniciar una persecución. Bajo las yemas de sus dedos, la caja empezó a ponerse caliente, como si succionara su energía vital. Tras descartar esa desagradable idea, Elena tragó saliva. «Aquí dentro hay pedazos de un vampiro. Órganos. Son los que tienen más olor. Es hora de que hagamos nuestro propio movimiento». Apartó la mano del cierre. «No me hace falta abrirla. Sé lo que hay dentro». Lijuan se había limitado a devolver lo que Rafael le había enviado. Y, aunque una parte de Elena se sentía horrorizada al descubrir cuál había sido la amenaza de su arcángel, otra parte, una parte primaria y brutal nacida en una habitación llena de sangre casi 20 años atrás, se sentía casi eufórica. «Haced lo que queráis con esto». Tras darse la vuelta, apartó las manos de Illium y caminó hacia el frío de la tarde en la montaña. Veneno la estaba esperando junto a un risco que parecía no haber sido tocado por las manos angelicales. Resultaba un telón de fondo incongruente para un vampiro que parecía salido de las páginas de una revista masculina de artículos de lujo. El rostro tenso y sudoroso de Elena se reflejó en los cristales negros de sus gafas de sol, pero la cara del vampiro tenía una expresión tan serena como de costumbre. «¿Cuánta gomina hace falta para conseguir que tu peinado siga perfecto?» murmuró mientras intentaba dejarlo atrás. El vampiro bloqueó su camino con un único movimiento. «Es un don natural. Hoy no estoy de humor para gilipolleces». No pensaba caer en la trampa de Lijuan, no quería ver a Rafael como un monstruo, pero, cada vez que él hacía algo que traspasaba los límites, era como una bofetada de realidad. Una realidad en la que los arcángeles jugaban con las vidas mortales e inmortales como si no fueran más que piezas de ajedrez desechables. Veneno sonrió, y la suya fue una sonrisa que había postrado de rodillas a muchas mujeres, llena de promesas eróticas que harían que incluso la muerte pareciera algo bueno. «He intentado averiguar qué es lo que él ve en ti». Elena lanzó un cuchillo con la mano derecha y no le dio en el brazo de milagro. Sus movimientos eran increíblemente rápidos. Cuando Veneno se movía, recordaba a la criatura que Neha había elegido como avatar. Daba la impresión de que nunca había sido humano. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para despertar su curiosidad, así que Elena siguió caminando. El vampiro apareció a su lado un instante más tarde. «Ahora entiendo lo de Dimitri», murmuró Veneno. «Ahora entiendo por qué quiere jugar contigo. Le van los cuchillos y el dolor». Y atinó. Recordaba muy bien la escenita del garaje, recordaba a Veneno acercándose a una mujer que se había quedado muda al percibir las oleadas de sexo y peligro que emanaban de su cuerpo, a pesar de que el vampiro también mostraba el hambre insaciable de la criatura de sangre fría que revelaban sus ojos. «Tú eres el único que segrega Veneno». «No». «Tú también». Elena se detuvo, parpadeó con rapidez y apoyó las manos sobre las rodillas. «Mierda. ¿Cómo podía haber pasado eso por alto? ¿Cómo era posible que no le hubiera preguntado a Rafael por las consecuencias que tenía convertirse en un ángel?» Una parte honesta y fría de sí misma respondió con una única palabra. «Miedo». Tenía miedo. La asustaba aceptar la irreversible realidad de su nueva vida. La asustaba saber que tal vez un día contemplara unos ojos suplicantes como los de Yereldine y comprendiera demasiado tarde que había creado una víctima. Una presa para los inmortales que acechaban como tiburones. Sintió que se le sonrojaban las mejillas. «¿Cuándo?». Veneno la miró con una sonrisa lánguida. «¿Cuándo llegue el momento apropiado? ¿Sabes una cosa?» Dijo ella, que volvió a erguirse a pesar de los retortijones que atenazaban sus entrañas. «Lo de parecer inescrutable no funciona si uno sonríe con desdén». La respuesta de Veneno se vio interrumpida por un pequeño pitido. Tras levantar un dedo, el vampiro cogió un delgadísimo teléfono móvil y leyó lo que aparecía en la pantalla. «Es una lástima, pero nos hemos quedado sin tiempo para charlar. Tienes que prepararte para una reunión». Elena no se molestó en preguntar con quién debía reunirse, el vampiro sólo aprovecharía esa oportunidad para fastidiarla más. En lugar de eso, recorrió con rapidez la distancia que la separaba de la fortaleza, cerró con fuerza la puerta del ala privada en las narices de veneno y empezó a desnudarse intentando no pensar en la caja que había tocado ni en sus macabros grabados. Al parecer, iban a tomarle medidas para confeccionar ropas apropiadas para el baile de Lijuan. Y todas en diferentes tonos de azul. Rafael regresó de su reunión con Ilaicio y Micaela y descubrió que Hasson lo esperaba. El ángel de alas negras guardó silencio hasta que ambos llegaron al despacho. Maya ha descubierto algo alarmante sobre Dariel. Le entregó un archivo. Al abrirlo, Rafael se encontró cara a cara con la imagen fotográfica de un joven que acababa de atravesar el umbral entre la adolescencia y la edad adulta. Un mortal. No. Hasson cerró los dedos sobre sus muñecas con tanta fuerza que interrumpió el flujo de sangre hasta los dedos. Fue convertido hace unos 500 años. Antes de que la cátedra decretara que ningún mortal con menos de 25 años podía ser convertido sin consecuencias letales para el conversor. Los mortales actuales considerarían un crimen convertir a ese muchacho en vampiro, pero 500 años atrás, las vidas de los humanos eran mucho más cortas. En aquella época, ese chico podría haber sido padre. En aquella época, alguien de su edad se ganaba la vida desde hacía tiempo. Firmó un contrato de cinco décadas con Dariel hace tres años, dijo Hasson, que se apretó las muñecas con más fuerza aún. Rafael cerró la carpeta. ¿Qué es lo que no me estás contando, Hasson? Nadie ha visto al muchacho en los últimos seis meses. Rafael sintió una siniestra oleada de furia. Los convertidos estaban a merced de sus creadores, y una vez que expiraba el contrato original, si no podían cuidar de sí mismos, también estaban a merced de aquellos a quienes entregaban su lealtad. Muchos elegían mal. El asesinato no es un crimen si el vampiro está atado a un contrato. Una ley inhumana, pero los vampiros no eran humanos. En muchos casos, eran depredadores que apenas lograban contenerse. Sin embargo, los ángeles también eran depredadores. Y ese chico se había entregado a uno de ellos. El muchacho no está muerto, dijo Hasson, para su sorpresa. Parece que Dariel lo mantiene en una jaula privada para, entretenerse. La falta de entonación de esa última palabra le dijo a Rafael mucho más sobre los entretenimientos que prefería Dariel que sobre ninguna otra cosa. Y puesto que ha jurado servir a Dariel por voluntad propia, nadie puede hacer nada para ayudarlo. ¿Qué prometió Dariel a cambio de la lealtad de este vampiro? El asesinato no era un crimen, pero existían ciertas leyes tácitas, unas leyes que mantenían la estructura del mundo para evitar que se destruyera a sí mismo. Una de esas leyes requería que ambas partes cumplieran los contratos. Protección frente a otros ángeles. La risotada de Hasson carecía por completo de humor. Parece que el muchacho aún es débil después de tantos años de existencia. Ha sobrevivido durante tanto tiempo solo gracias a que se vinculó a seres mucho más fuertes que él. Fue él quien eligió la eternidad, Hasson. Cruel, pero cierto. Nadie que hubiera vivido 500 años pasaría por alto la crueldad que engendra la edad, la oscuridad que moraba en el corazón de tantos inmortales. Si ese chico había firmado un contrato con Dariel sin informarse acerca de las inclinaciones del ángel, había cometido un error que tendría que sufrir, si seguía con vida. No podemos hacer nada por él. Porque Dariel solo le había prometido protección frente a otros ángeles. Los ojos de Hasson se clavaron en los suyos, y el iris era casi del mismo color que las pupilas. Según la gente que trabaja en su casa, Dariel obtiene placer torturando al chico lentamente, para asegurarse de que siempre haya una parte sana capaz de soportar más. Aseguran que el muchacho ya se ha vuelto loco. Era evidente que Hasson intentaba controlar su furia, pero sus siguientes palabras fueron de lo más racionales. La paliza que le dieron a Noel, encaja a la perfección con los métodos de Dariel. Hasta Ad no hará nada contra él solo por eso. En especial cuando eso significaría admitir que había dado cobijo a una víbora entre los suyos. Maya seguirá vigilando. También tengo información procedente de la corte de Enushka. Algo de relevancia. Imita a su madre, pero ha dejado de ganar poder. Así que ya sabe que jamás se convertirá en arcángel. Eso podría bastar para empujar a una persona desequilibrada hacia el abismo. Lo ha descubierto hace poco. No. Hace unos diez años. Y no muestra señales de desintegración. O bien lo había aceptado, o bien fingía. No había forma de saberlo con seguridad. La directora del gremio ha conseguido rastrear el robo de un cargamento de dagas ocurrido dos días después de que despertara Elena hasta un almacén europeo. Lo enfurecía saber que alguien acechaba a Elena, pero su cazadora sabía cuidar de sí misma. Y Noel también se curaría. Eran los abusos que había sufrido Sam lo que los enfurecía a todos. Nazarache estaba enfrascado en la casa de uno de sus vampiros en aquel momento, un ser femenino que consiguió adentrarse en el territorio de Ilaicio. Hasson asintió con la cabeza. Estaba concentrado en otros asuntos, así que es poco probable que eligiera ese momento para orquestar un robo. Esa era la misma conclusión a la que había llegado Rafael. Intenta descubrir qué hacían entonces en Ushka y Dariel. Zahir. Hasson. Añadió Rafael cuando el ángel se volvió para marcharse, tú no puedes rescatar al chico, pero yo puedo comprar lo que queda de su contrato. Dariel no le diría que no a un arcángel, sobre todo si era el ángel responsable de los incidentes violentos relacionados con los Sekem. Dariel se limitará a buscar otra víctima. Los ojos de Hasson estaban vacíos. Pero no será este muchacho. Cuando Hasson se marchó con una leve inclinación de cabeza, Rafael se preguntó si las cicatrices del alma del ángel se curarían algún día. Cualquier persona se habría vuelto loca tras unos cuantos años viviendo la, infancia, de Hasson. Sin embargo, el ángel de alas negras lo había soportado. Y cuando llegó el momento, había entregado su lealtad a Rafael y había puesto su inteligencia al servicio de un arcángel. Si salvar a ese chico le proporcionaba algo de paz, Rafael haría un trato con Dariel. Y si el ángel resultaba ser quien había herido a Sam, para él sería un placer descuartizarlo trocito a trocito y mantenerlo con vida para que pudiera sentir cada quemadura, cada fractura, cada estocada brutal. Porque aunque los ángeles eran depredadores, eran los arcángeles quienes se encontraban en lo alto de la pirámide alimentaria. 28. Por fin has venido a jugar. Una sonrisa manchada de rojo. Llegas tarde. Corre. Una palabra rota. 29. Huye, heyye. El monstruo se echó a reír. No huirá. Una sonrisa satisfecha mientras acercaba la boca al cuello de Ari. Le gusta, lo ves. Algo enredado en su cuerpo, una mano invisible que la tocaba en los lugares más íntimos. Quiso gritar. Pero su boca no se abría, sus cuerdas vocales no braban, porque a su cuerpo le gustaba. Horrorizada, empezó a arañarse la piel en un vano intento por detener ese insidioso y aterrador placer. Algo cálido floreció entre sus piernas, y su mente joven no pudo soportarlo. Entre gimoteos, se arañó con más fuerza. Bajo sus uñas empezaron a aparecer rastros de sangre, líneas hinchadas que recorrían sus brazos. Las caricias, la esencia, desaparecieron. Lástima que seas demasiado joven. Lo habríamos pasado en grande. Se limpió una gota de sangre de los labios y la recogió con el dedo. Pruébala. Te gustará. Te gustará todo. Rafael llegó a casa cuando caía la noche, y vio a Elena sobre el saliente del precipicio que había bajo su fortaleza. Tenía la mirada clavada en las luces diminutas que salpicaban las cuevas alineadas en el cañón. El viento sacudía su cabello suelto, plata dorada bajo la luz de la luna, y una ráfaga lo apartó de su cara cuando le dio la espalda al paisaje para verlo aterrizar junto a ella. Te ha contado Galen lo que me ha enviado Lijuan. Preguntó cuando se situó a su lado. Por supuesto. Había escuchado el informe de Galen sobre la reacción de Elena, pero en esos momentos pudo verla pintada en su cara. La línea de su perfil era limpia, y sus labios, la única señal de suavidad. Era una guerrera, su guerrera, pensó Rafael mientras alzaba una mano para apartar un mechón que le rozaba la mejilla. Elena dio un suspiro y cerró los ojos por un instante. Comprendo lo que está en juego. Una parte de mí se alegró muchísimo de que hubieras hecho lo que hiciste. Pero. Pero otra parte de mí desearía no haber conocido nunca este mundo. El arcángel extendió las alas para protegerla del viento que había cambiado de dirección, y guardó silencio mientras ella contemplaba el río que corría mucho más abajo. Era inevitable, ¿verdad? Dijo ella al final. Puesto que nací cazadora, era inevitable que mi vida estuviera llena de sangre y muertes. Hay algunos que logran evitarlo. Le rozó el ala con la suya. Pero para ti, sí, lo era. La luz de la luna captó el brillo de su mejilla, y Rafael se dio cuenta de que su cazadora estaba llorando. Elena. Tras acurrucarla entre sus alas, la abrazó y le acarició el pelo. ¿Qué la habría hecho llorar? Hizo tu padre algo para herirte. Si pudiera haber matado a ese hombre sin destruir a Elena, lo habría hecho mucho tiempo atrás. Ella negó con la cabeza. Vino a por mí. Fue un susurro desgarrado. Slater Patalis atacó a mi familia por mi culpa. Eso no puedes saberlo. Pues lo sé. Lo he recordado. Sus ojos eran diamantes cubiertos de lluvia cuando alzó la vista. Mi dulce cazadora, repitió con un escalofriante canturreo. Mi dulce y preciosa cazadora. He venido a jugar contigo. Soltó un pequeño grito y se dejó caer de rodillas. Rafael se agachó con ella y la rodeó con las alas mientras estrechaba su cuerpo rígido. También te asaltan los recuerdos cuando no estás dormida. Estaba leyendo uno de los libros de Yesami, esperando a que llegaras a casa. Mis ojos se cerraron un instante. Es como si los recuerdos estuviesen aguardando la más mínima oportunidad para aflorar. Su cuerpo se sacudió con los sollozos. Durante todo este tiempo he odiado a mi padre porque le advertí que el monstruo se acercaba, y él no me hizo caso, pero lo cierto es que Slater vino a por mí. A por mí. Fui yo quien lo atrajo hasta mi familia. No se puede culpar a un niño por esos actos de maldad. Rafael no estaba acostumbrado a sentirse impotente, pero no podía hacer nada mientras el corazón de Elena se rompía en mil pedazos delante de sus narices. La estrechó con más fuerza aún y le murmuró palabras de consuelo al oído. Tuvo que luchar con todas sus fuerzas contra el impulso de borrar sus recuerdos, de darle la paz que necesitaba con tanta desesperación. Fue una de las batallas más duras que había librado jamás. Tú no tienes la culpa, repitió, y su cuerpo empezó a resplandecer a causa de una furia implacable. Elena no dijo nada, se limitó a llorar con tantas ganas que todo su cuerpo se sacudía. Rafael apretó los labios contra su cien y la meció mientras las estrellas brillaban, mientras las luces desaparecían en los salientes del cañón, mientras el viento se volvía gélido y salpicado de nieve. La abrazó hasta que las lágrimas desaparecieron y la luna besó sus alas como una amante rechazada. Luego se alzó con ella hasta los cielos. Vuela conmigo, Elena. La cazadora desplegó las alas, pero siguió callada. Sin dejar de vigilarla, Rafael le dio un paseo salvaje a través de riscos y grietas en los que el viento les azotaba las mejillas. Ella lo siguió con expresión seria, encontrando su camino para rodear los obstáculos cuando no podía moverse lo bastante rápido para atravesar los pequeños huecos que él utilizaba. Requería concentración, y eso era exactamente lo que Rafael deseaba. Cuando aterrizaron, Elena se tambaleaba de agotamiento. Rafael tuvo que llevarla adentro y meterla en la cama, sumirla en un sueño sin pesadillas con un pequeño empujoncillo mental. Ella se enfadaría por eso, pero necesitaba descansar. Porque el momento se acercaba. El baile de Lijuan se celebraría en una semana. 29. La mañana siguiente, Elena se quedó tumbada en la cama mientras Rafael se vestía, observando cómo se ponía una de esas camisas de diseño especial para las alas. Se sentía amagullada, dolorida. Él la había abrazado durante toda la noche, pensó. Había mantenido a raya las pesadillas. Por él encontraría la fuerza necesaria para luchar contra una culpa que amenazaba con ahogarla. Se sentó y tomó un sorbo del café que había junto a la rosa del destino. ¿Cómo se cierra el bajo de tus camisas? Nunca había visto botones bajo las ranuras de las alas. Al parecer, los ángeles más poderosos preferían esas camisas, con cierres diminutos y discretos, casi invisibles. Los ángeles más jóvenes, en cambio, parecían más inclinados por los diseños complicados, cada uno tan único como la persona que lo llevaba. Rafael enarcó una ceja. Soy un arcángel y tú me preguntas cómo mantengo las camisas cerradas. Siento curiosidad. Se concentró en esa distracción para mantener su mente alejada del pasado. Dejó el café en la mesilla y realizó un gesto con el dedo índice para pedirle que se aproximara. Según parecía, el arcángel estaba de buen humor, porque la obedeció, dejó la camisa sin abotonar y se acercó a ella. Rafael apoyó las manos a ambos lados de su cuerpo y agachó la cabeza para besarla. El beso fue una reclamación absoluta. Largo, intenso y lento, un beso que le hizo doblar los dedos de los pies, que despertó sus terminaciones nerviosas y que le arrancó un gemido gutural. Provocador. Lo acusó en un susurro cuando él apartó la cabeza. Debo asegurarme de que nunca pierdas el interés. Ni aunque viviera un millón de años, replicó ella, atrapada por el azul eterno de sus ojos. Creo que jamás encontraré a un ser tan fascinante como tú. Una acuciante vulnerabilidad la abrumó un instante después, así que se apretó contra el calor de su pecho. Enséñame la camisa. Rafael le alzó la barbilla y le dio un beso que mostraba que esa mañana se sentía tierno. Lo que mi dama desee. Se volvió para darle la espalda. Tras apartar las sábanas, Elena se puso de rodillas. No hay costura, murmuró mientras examinaba la parte inferior de las aberturas. Ni botones, ni cremallera. Casi esperaba ver una especie de velcro. Rafael empezó a toser. Si no fueras mía, cazadora, tendría que castigarte por ese insulto. Su arcángel estaba bromeando con ella. Era extraño, y eso hizo que el peso que sentía en su corazón se aliviara un poco. Vale, me rindo. ¿Cómo cierras las aberturas? Le costó un verdadero esfuerzo apartar la vista de los maravillosos músculos de su pecho. Si no tenía cuidado, se dijo, ese arcángel la convertiría en su esclava. Abrió los ojos como platos en el instante en que se fijó en su mano. Es eso lo que creo que es. Su mano desprendía un fuego azul, y eso le provocó un vuelco en el corazón. No es fuego de ángel. Rafael cerró la mano y acabó con el juego de luces. Es solo una manifestación física de mi poder. Elena dejó escapar un suspiro. ¿Utilizas eso para sellar los bordes? En realidad, los bordes no están sellados. Fíjate bien. Elena los examinó con detenimiento, y esa vez alzó el bajo de la camisa casi hasta sus ojos. Fue entonces cuando los vio. Unos hilos del azul más claro, tan delgados que resultaban casi invisibles, se entrelazaban con el lino blanco de la camisa. Maravillada, se preguntó cuánto poder era necesario para crear algo así sin pensarlo. Él jamás le diría que ella era demasiado fuerte, demasiado rápida, demasiado dura. Supongo que nosotros, los simples peones, no podemos hacer algo así, ¿verdad? Requiere la habilidad de controlar el poder fuera del cuerpo. Se dio la vuelta para acariciarle el labio inferior con el pulgar. Por el momento, tienes muy poco poder, así que no puedes hacerlo. Elena sujetó su muñeca y alzó la vista. Rafael, algún día tendré que convertir a la gente en vampiro. Eres un ángel creado, no de nacimiento. La acarició con el pulgar una vez más. Ni siquiera Kir conoce la respuesta a esa pregunta. Y Kir, supo Elena sin necesidad de preguntarlo, era uno de los antiguos. Pero y si. En cualquier caso, no será pronto. Una respuesta sólida como una roca. Tu sangre estaba libre de toxinas cuando despertaste del coma. Se te harán pruebas periódicas varias veces al año, ahora que ya te has recuperado. Es duro. Es difícil convertir a alguien. Rafael hizo un gesto afirmativo con la cabeza. La elección es difícil. La cátedra tiene el deber de elegir a aquellos que no son débiles, que no quedarán destrozados, pero a veces comete errores. Elena le dio un beso en la palma al oír algo que él jamás le había contado. No obstante, el acto en sí, dijo con un tono de voz algo más grave, es tan íntimo como tú quieras que seas. Para algunos no es más que un proceso clínico similar al de donar sangre. Al humano se le induce un sueño farmacológico durante la transferencia. Elena se estremeció de alivio. Creí que sería como cuando me besaste. La intimidad de ese beso le había llegado al alma. Fuego cobalto. Nada será nunca como ese beso. Con el corazón desbocado, Elena se puso de pie en la cama y apoyó las manos en sus hombros. Rafael echó un vistazo a su cuerpo desnudo. Elena. Ella lo besó. La reacción masculina fue incendiaria, pero la cazadora notó la tensión que yacía bajo la superficie. Tendremos que partir pronto, ¿no es así? Sí. Le acarició el trasero con las manos, muy despacio. Viajaremos hasta Pekín utilizando medios de transporte humanos. No causaría más impresión que llegáramos volando. Los vuelos largos requieren una fuerza muscular que tú no posees todavía. Una respuesta práctica, pero sus manos descendieron más, y más. Nos viene bien que ella nos considere débiles. Eso la volverá descuidada. Necesitaremos cualquier posible ventaja si es cierto que ha atravesado la frontera hacia la locura irreversible. Rafael. Elena se estremeció y enterró las manos en su cabello. Galen tiene razón. Yo te vuelvo vulnerable. Y ella conoce mi debilidad. Yo también, Elena. Y aún así eres la dueña de mi corazón. Dos horas más tarde, Elena se encontraba de nuevo en la pista de tierra batida que se había vuelto tan familiar para ella como su propio rostro. Probablemente porque la había visto muy de cerca más de una vez. Vaya. Dijo mientras contemplaba los ojos de pupilas verticales de su compañero de lucha, así que de vez en cuando te quitas el traje. Veneno sonrió para mostrar los colmillos que segregaban las toxinas, y su rostro resultó a un tiempo hermoso y extraño. No solo se había quitado el traje, lo único que llevaba puesto eran unos pantalones negros holgados que se movían con cada uno de sus movimientos como si fueran líquidos. El cuerpo del vampiro era tan sinuoso como la serpiente que la observaba desde sus ojos. Y ese cuerpo. Sí, estaba claro que merecía la pena mirarlo bien. Sin embargo, estaba más preocupada por la facilidad con la que manejaba esos cuchillos curvos de 30 centímetros que tenía en las manos. Le recordaban a ciertos sables cortos que había visto una vez, aunque eran algo más cortos, algo más curvos. No curvos como una hoz, sino con un arco más suave, más elegante. Unas hojas exquisitas y letales. Por supuesto, identificar esos cuchillos no era lo importante. Lo que importaba era lo que veneno podía hacer con ellos. Elena enfrentó su sonrisa de desdén con una de cosecha propia. No pudiste atrapar la daga que te arrojé en Nueva York. El vampiro se encogió de hombros, haciendo que su piel de color dorado oscuro se tensara sobre esos músculos grandes y esbeltos. Lo atrapé. Por la hoja. Elena probó las hojas largas y delgadas que Galen le había dado. Eran más cortas que el estoque con el que había empezado, y estaban equilibradas para que también pudiera lanzarlas. Si las espadas de veneno habían sido creadas para la elegancia, las suyas habían sido fabricadas para la fuerza y el mayor daño posible. Ambas tenían doble filo, así que podría destripar a cualquiera con una precisión quirúrgica si fuera necesario. Una negligencia por tu parte. Supongo que hoy tendré que enmendar ese error. Se inclinó un poco y empezó a rodearla en círculos con movimientos muy, muy lentos. Elena se movió en el sentido opuesto, ya que quería observar su estilo. La mayor parte de la gente telegrafiaba su siguiente movimiento con algún tipo de señal. Ella conocía muy bien su propia señal, sus pies. Le había llevado años de entrenamiento asegurarse de que nunca apuntaran en la dirección en la que pretendía moverse. Veneno no telegrafiaba nada con sus pies. Elena se concentró en la zona que por lo general revelaba más cosas, los ojos. Se quedó sin aliento ante el primer contacto. Su cerebro aún tenía problemas para aceptar lo que veía cuando miraba a veneno a los ojos. Justo entonces, las pupilas verticales se contrajeron y ella dio un paso atrás. Una pequeña risotada. El cabrón estaba jugando con ella. Elena apretó los dientes y enfrentó de nuevo su mirada mientras seguían moviéndose en círculos. Fue durante la segunda rotación cuando sintió que se le cerraban los ojos, que se tambaleaba un poco. ¡Joder! Arrojó una de las espadas sin avisar. El vampiro se movió hacia un lado con la rapidez de una serpiente, pero aún así acabó de espaldas sobre el suelo, con un corte muy feo en el brazo. Galen se acercó a ellos en un instante. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó con tono brusco y la mandíbula apretada. Lanzar tu arma antes de que comience la lucha te restará muchas posibilidades de seguir con vida. Elena no apartó los ojos de veneno. El vampiro tenía una mano apretada contra el corte del brazo, pero su sonrisa. Lánguida. Provocadora. Una sonrisa que la retaba a pedirle respuestas. Elena agachó la cabeza, se abalanzó hacia delante, y clavó la hoja que le quedaba justo entre sus piernas. ¡Joder! El vampiro retrocedió a rastras, y se puso en pie de una forma completamente inhumana. Los cuerpos normales no se movían con esa fluidez líquida. Galen miró a veneno. Has intentado hipnotizarla. Debe estar preparada para lo inesperado. Los ojos de veneno tenían un color verde brillante cuando miraron a Elena. Media vuelta más y lo habría conseguido. Yo también podría haberte cortado las pelotas de cuajo si hubiera apuntado un poco más arriba, dijo Elena antes de recoger sus armas. ¿Quieres seguir con los jueguecitos o podemos volver al trabajo? La fecha se nos echa encima. Esto tardará unos minutos en curarse. Apartó la mano para mostrar que la herida aún sangraba. Ahora puedo comparar impresiones con Dimitri. Elena pasó por alto ese comentario ladino y empezó a practicar los movimientos que Galen le había enseñado cuando no estaba lanzándole cuchillos a Ilium. El pelirrojo la observó ejecutar la serie de movimientos e inclinó con sequedad la cabeza cuando acabó. Satisfecha, Elena apuntó a veneno con el extremo de una de sus espadas. Estás listo. El vampiro hizo girar las armas que tenía en las manos. Aún no he probado tu sangre. Ven aquí, pequeña cazadora. Pruébala. Todo se quedó inmóvil, en silencio. Elena ya no era consciente de la mirada burlona de veneno, de la ligera capa de nieve que cubría el suelo ni de la presencia vigilante de Galen. Solo era consciente de la caza. Veneno atacó sin previo aviso, moviéndose con la rapidez de la serpiente que estaba patente en muchas partes de su cuerpo además de en sus ojos. Sin embargo, Elena se movió antes y cruzó las espadas por delante de ella antes de adelantar una para dibujar una línea de sangre en el pecho del vampiro. Veneno dijo algo cuando recibió la estocada. Ella no lo oyó. Su mente estaba concentrada en matar. En esa ocasión, el monstruo no lo conseguiría, no mataría a Ari y a Bel, no le rompería tanto el corazón a su madre como para que no quisiera abandonar nunca esa cocina llena de la sangre y los gritos de sus hijas. Percibió el instante en el que los músculos de los muslos de veneno se tensaron, y atacó antes de que él pudiera hacerlo. Esa vez, el vampiro esquivó las hojas de acero, pero no el pie que ella había adelantado para hacerlo tropezar. Sin embargo, Elena cometió un error. Un reguero de fuego le recorrió el costado. Estúpida. Había olvidado que ahora tenía alas. Echó un vistazo rápido al ala para asegurarse de que los daños no eran graves y luego hizo girar una espada para que cantara en el gélido aire de la montaña. A continuación, volvió a fijar la vista en esos ojos escalofriantes. Si se los sacaba, estaría acabado. Una idea de lo más despiadada. Las pupilas de veneno se contrajeron en ese instante, y sus espadas se alzaron en una postura defensiva para bloquear los intentos de Elena de causarle un daño mortal. Sin embargo, la cazadora estaba más allá de cualquier pensamiento y se movía con la fuerza veloz de una cazadora nata. Veneno le gritó algo, pero lo único que oyó ella fue un frío siseo. Apuntó a sus ojos. Un estallido negro explotó en su cabeza. Luego no hubo nada. Rafael aterrizó junto al cuerpo inconsciente de Elena, enfurecido. —¿Tú incitaste esto? —preguntó mientras la cogía en brazos con mucho, mucho cuidado. Veneno se limpió la sangre de la cara. No le he dicho nada peor que otras veces. La mirada del vampiro se concentró en Elena. —Creo que hice un comentario sobre probarla o algo así. Sabes que yo te mataría si lo intentaras. Nuestro deber es protegerte de las amenazas, en especial de aquellas que puedes pasar por alto. Veneno enfrentó su mirada. —Micaela, hasta Ad, Charisemnon, todos ellos intentarán matarla en algún momento, porque saben que eso te desequilibrará. Es mejor librarse del problema ahora. Rafael extendió las alas en preparación para el vuelo. —Ella es más importante para mí que cualquiera de vosotros. No lo olvidéis nunca. Y tú eres un arcángel. Si caes, millones de personas morirán. Lo que quedaba implícito era que la muerte de un ángel que antes era mortal sería preferible a la muerte de un arcángel. Elige dónde está tu lealtad, veneno. Hice esa elección hace dos siglos. Las pupilas verticales se fijaron en Elena. Pero si ella juega con la muerte, yo no me contendré. Muy consciente de lo que el vampiro quería decir, Rafael se elevó hacia los cielos con Elena apretada contra su pecho. Era inevitable que recordara la última vez que la había abrazado de esa forma. La inmortalidad no había hecho que estuviera a salvo, tan solo que tuviera más probabilidades de sobrevivir a las heridas que a buen seguro recibiría. Sin embargo, no podía hacer nada para protegerla de los recuerdos que la atormentaban. La llamada mental de Galen había llegado casi demasiado tarde. Si Elena hubiera conseguido rozar los ojos de veneno, la criatura de sangre fía que moraba dentro del vampiro habría atacado sin vacilar y habría clavado los colmillos en su vulnerable carne. Eso la habría dejado paralizada, sumida en la agonía. Y, atrapado por el trance de la cobra, era muy posible que veneno le hubiera cortado la cabeza a Elena antes de que Galen pudiera intervenir, lo que la habría matado sin remisión. Tras dejarla sobre la cama, Rafael buscó su mente. Elena. Ella movió la cabeza de un lado a otro con un gemido, como si librara una salvaje batalla interna. La promesa que le había hecho, la de no colarse en su mente, pugnaba con la necesidad de protegerla que había anidado en su alma. El impulso era incluso más fuerte que el día anterior. Habría sido muy sencillo introducirse en su cabeza y borrar lo que le hacía daño. Preferiría morir como Elena que vivir como una sombra. Rafael apartó los mechones de cabello que cubrían su rostro y repitió la orden en voz alta. Elena. La cazadora separó los párpados por un instante, y Rafael pudo ver que sus ojos no tenían el color plateado de costumbre, habían adquirido el tono de la medianoche y estaban llenos de los ecos de la pesadilla. Sin embargo, volvieron a la normalidad en cuanto parpadeó un par de veces. Elena lo miró con expresión confundida y se frotó la frente. Me siento como si me hubiera caído encima una viga. ¿Qué ha ocurrido? Tuve que intervenir cuando decidiste convertir el entrenamiento en un combate mortal. Ella apartó la mano de su frente. Lo recuerdo. Un susurro. Veneno está bien. Sí. No obstante, a Rafael quien le preocupaba era ella. Los recuerdos empiezan a aflorar mientras estás despierta. Elena se sentó en la cama. Fue como si me convirtiera en una persona diferente. No, ni siquiera eso. Fue como si me convirtiera en una máquina concentrada en una única cosa. Se parece al estado silente. Elena tembló al recordar en que se había convertido él durante el periodo silente, al recordar a esa criatura sin alma que acababa con las vidas humanas con la misma facilidad con la que se sofocan unas pequeñas llamas. ¿Crees que se debe al cambio, a la inmortalidad? Es uno de los factores. Asintió con la cabeza. Aunque tal vez sea que ha llegado el momento. El momento de que recordara todas las cosas que había decidido olvidar. Quiero hablar con mi padre. 30. No merece recibir tus disculpas. Elena levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo lo has sabido? Tienes la culpabilidad incrustada en el alma. Deslizó los dedos desde su rostro hasta su garganta y se inclinó hasta que sus labios estuvieron separados por apenas un centímetro. No te postrarás ante él. Elena dio un respingo. Pero soy la razón por la que Slater eligió a nuestra familia. No había nada que pudiera cambiar eso. Y tu padre es la razón por la que lo que queda de tu familia sigue dividido en dos. Para eso no tenía respuesta, porque Rafael tenía razón. Jeffrey había divido la familia el día que la echó, el día que arrojó sus cosas sobre el césped verde del caserón como si fueran basura. Los vecinos de su elegante barrio habían sido demasiado educados como para observar abiertamente, pero Elena había notado sus ojos vigilantes. Aunque le había dado igual. Lo único que le importaba en aquellos momentos era que su padre había destruido lo poco que quedaba de su relación cuando intentó doblegarla. Si te arrodillas y suplicas, tal vez lo reconsidere. Es una herida supurante abierta entre nosotros, dijo mientras colocaba una mano sobre el pecho de Rafael. Ahora sé que me odia porque fui yo quien atrajo a Slater. Al igual que Dimitri, Patalys era capaz de hipnotizar a los cazadores con su esencia, aunque ese no era su único don. Dimitri puede rastrearme. Preguntó al sentir que, de repente, algo encajaba en su interior. Sí. Ningún mortal, pensó Elena, ningún cazador sabía eso. Así fue como lo hizo Slater. Percibió mi esencia de algún modo y puso rumbo hacia nuestro barrio. Slater no debería haber poseído la capacidad de percibir las esencias, era demasiado joven. Sin embargo, aquel vampiro no era normal en ningún sentido. Sentí que se acercaba, saboreé su esencia en el ambiente. Había intentado convencer a su padre, le había suplicado, rogado, a gritos al final. Ya basta, Eleanora. Una orden furiosa. Marguerite, creo que debes acabar con esos cuentos de hadas. Pero papá. Eres una Devereaux. Una mirada de acero. Nadie en esta familia ha sido jamás un vulgar cazador. Tú no vas a ser la primera, y contarme esos cuentos no te ayudará en nada. Más tarde, su madre la había abrazado y le había dicho que hablaría con Jeffrey. Dale tiempo, hace este. Tu padre fue educado para aferrarse a las tradiciones, le cuesta mucho aceptar las nuevas ideas. Mamá, el monstruo. Tal vez los percibas, cariño. Pero ellos no hacen más que vivir su vida. Una cariñosa lección maternal. Los vampiros no tienen por qué ser malvados. En aquellos momentos, Elena no había sabido explicarle que conocía la diferencia, que el que se acercaba era malvado. Para cuando encontró las palabras necesarias para explicarse, ya era demasiado tarde. Los días siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos, ya que Elena consumió la mayor parte del tiempo en los entrenamientos de vuelo con Rafael. Durante el poco tiempo libre del que dispuso, paseó por el refugio, escuchando y aprendiendo. Según la información de Hasson, tanto Enushka como Dariel carecían de coartada el día que se robaron las dagas, pero no había forma de culpar a ninguno de ellos. Lo bueno era que las dagas habían dejado de aparecer, y que Enushka, Dariel y Nazarach se habían marchado a sus territorios. Aún así, Elena no bajó la guardia. La vigilancia constante, sumada a un riguroso entrenamiento de vuelo, resultó agotadora, pero Elena recibió el cansancio de buena gana, ya que no quería pararse a pensar en el papel que había jugado en la muerte de sus hermanas, y al final también en la de su madre. Así pues, se concentró en la casa, en el baile y en las visitas a Sam. Fue mientras avanzaba por el pasillo después de una de esas visitas cuando las cosas empezaron a ponerse feas. Micaela. Abrió los ojos de par en par al ver los cuerpos esparcidos por detrás de la arcángel. Uno de ellos era la versión angelical de un enfermero y su cabello estaba manchado de algo pegajoso. Había una línea roja en la pared contra la que se había desplomado. Cazadora. La arcángel empezó a avanzar, ataviada con un vestido vaporoso de color rojo que cubría sus pechos en una exuberante caricia antes de abrirse en el muslo izquierdo, donde mostraba una esbelta porción de carne. No se podía negar que Micaela era deslumbrante. Pero ese día. Elena tragó saliva. Ese vestido no era rojo. En un principio había sido blanco. Era la sangre lo que le había dado ese tono, y algunas partes todavía estaban tan húmedas que se le pegaban a la piel. El rostro del arcángel estaba limpio, pero sus uñas también tenían rastros de sangre. Irradiaba muerte por todos los poros de su piel. He venido a ver al niño. Elena no cometió el error de pensar que Micaela le estaba dando una explicación. No, lo que acababa de oír era una orden. Debería haber permitido que la arcángel siguiera adelante, pero, dejando a un lado la locura que evidenciaba su vestido, había algo extremadamente perverso en Micaela en esos instantes, algo que no podía acercarse a un niño indefenso. Has concertado una visita. Cerró la mano en torno a la empuñadura de la pistola que había sacado del bolsillo lateral de sus pantalones. Micaela le hizo un gesto con la mano, un gesto igual que el que había hecho en una ocasión anterior. Sin embargo, esa vez Rafael no estaba allí para detenerla. Una línea húmeda atravesó la mejilla de Elena, y su carne se dividió como si la hubieran cortado con una hoja de afeitar. No necesito el permiso de nadie. Una sonrisa parsimoniosa. ¿Sabías que existen formas de dejar cicatrices en un inmortal? Por un segundo, a Elena le pareció percibir algo extraño en sus ojos, un relampagueo rojo. Sin embargo, cuando volvió a mirarla los tenía del mismo color verde brillante que siempre. Es posible, dijo mientras sacaba el arma, que no hayas tenido nada que ver con las heridas de Sam, pero el chico está bajo la protección de Rafael. Lo aterrorizará si entras a verlo así. Micaela pasó por alto ese comentario. Estás esperando a que Rafael te rescate. Una risotada musical. Está con Ilaicio, volando sobre el extremo más alejado del refugio. Corre el rumor de que se ha descubierto el cadáver de un ángel en esa zona. De veras. Tras mandar el orgullo al infierno, Elena envió una llamada de socorro mental con la esperanza de que su arcángel no estuviera demasiado lejos. Rafael. Micaela se encogió de hombros. Voy a ver al niño. Ahora. De pronto, Elena se encontró aplastada contra la pared. El impacto fue tan fuerte que se clavó los dientes en el labio inferior y se quedó aturdida. Luchó contra las ataduras invisibles que la mantenían contra el muro de piedra mientras intentaba aclararse la vista. La pistola cayó al suelo con un golpe sordo. Vaya, está sangrando. Micaela la besó con suavidad. Un beso macabro lleno de malicia, y de algo más. Almizcle y orquídeas, con un agudo matiz ácido. El horror extendió sus alas en el interior de la cazadora. Porque esa última nota, el sabor ácido teñido con rayos de sol, no formaba parte de la esencia de Micaela. Le pertenecía a un arcángel que había sido ejecutado sobre Manhattan. Uram había estado a solas con Micaela el tiempo suficiente para sacarle el corazón, pero la cuestión era, ¿qué había introducido en ella? ¿Podría matarte ahora? Murmuró la arcángel contra su boca, pero creo que será mucho más divertido observarte cuando Rafael se canse de ti. Otra línea roja apareció en la mejilla opuesta de Elena, y el aroma del hierro llenó el aire cuando las palabras de Micaela se le clavaron en el corazón. Entonces no serás más que un desecho, una presa fácil para cualquiera que quiera saborear a un ángel creado. Tendremos mucho tiempo para jugar. Un instante después, avanzaba por el pasillo en un remolino de tejido con el color del óxido. Sus palabras reverberaban dentro del cráneo de Elena. Sin embargo, en esos momentos lo único que importaba era Sam. En el estado mental en el que se encontraba, un estado que parecía carente de cordura y lleno de un placer sádico, la arcángel podía hacerle daño. Aterrada por lo que podría ocurrirle al niño, Elena estaba luchando contra sus ataduras cuando Galen y Veneno pasaron junto a ella a una velocidad sobrenatural. ¡Uf! Un grito muy poco elegante que exclamó cuando el poder que la ataba a la pared se evaporó. Tras ponerse en pie, cogió la pistola y corrió en pos de los otros dos, y frenó en seco a un metro escaso de la espalda de Micaela. Galen se encontraba frente al arcángel, con varias heridas sangrantes en el cuerpo y en la cara. Veneno se estaba levantando en un rincón en el que la piedra de la pared se había hecho añicos tras el impacto de su cuerpo. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero sus ojos mostraban un brillo hipnótico entre verde y dorado, la cobra había salido a la superficie. Micaela miraba a Galen. ¿Crees que voy a hacerle daño al niño? Ya has utilizado la violencia en un lugar destinado a la sanación. Elena se quedó sin aliento al ver el resplandor tenue que emitían las alas de Micaela. Dios. Si liberas ese poder aquí, dijo, aunque sus labios comenzaban a hincharse, es probable que derrumbes el edificio, con lo que matarías no sólo a Sam, sino también a cualquier otro niño que haya dentro. Micaela se volvió para fulminar a Elena con una mirada que era pura luz, sin pupilas, sin iris, sin rastro de cualquier cosa que pareciera humana. Aunque claro, Micaela jamás lo había sido. Con todo, ese día la diferencia entre un ángel y un arcángel era un fastidio, así que Elena luchó por enfrentar su mirada a pesar de las lágrimas que le llenaban los ojos. Era tentador, muy tentador, disparar la pistola, pero si la bala atravesaba el cuerpo de Micaela, podría rebotar en las paredes y romper los cristales de las alas de los pacientes, que estaban al lado. Apartó el arma de fuego y cogió un cuchillo sin apartar la vista del cuello de Micaela. No le haré daño al niño. Era la voz de Micaela, pero tan cargada de poder que rugía de furia, como si hubiera mil voces en una. Elena contuvo el impulso de retroceder, porque aunque sabía que no tenía nada que hacer frente a esa criatura, también sabía que debía intentar distraerla todo el tiempo posible. Hasta que llegara una ayuda más poderosa. Si no te tranquilizas, lo harás. El arcángel femenino no apartó la mirada de ella, e inclinó la cabeza de una forma escalofriantemente inhumana. Elena tuvo la sensación de que unos dedos toqueteaban su mente en un intento por indagar en su interior. Sintió la bilis en la garganta, pero se mantuvo firme, el hecho de que Micaela tuviera que esforzarse para colarse en su cabeza significaba que Rafael la estaba protegiendo. Y no era tan estúpida como para rechazar esa protección. Tan débil. Un comentario casi carente de malicia, como si Elena fuera demasiado insignificante para tenerla en cuenta. Eso la asustó aún más. Porque, a pesar de todo, Micaela siempre había sido muy humana en sus emociones. En esos momentos, podría haber estado en un periodo silente. Micaela se volvió hacia Galen y alzó una mano. Galen se tambaleó como si hubiera recibido un golpe, pero no retrocedió. La arcángel se echó a reír y realizó un brusco movimiento tajante. En esa ocasión, el ángel pelirrojo, grande y musculoso, chocó contra la pared, pero logró salvar sus alas gracias a que giró el cuerpo para impactar de frente. La sangre manchó el muro, pero Elena ya estaba concentrada en veneno. El vampiro había atacado mientras Micaela estaba distraída con Galen, y había clavado los colmillos en el cuello de la arcángel un segundo después de que el pelirrojo chocara contra la pared. Elena arrojó la daga en ese mismo instante. Se clavó al otro lado del cuello de Micaela. Con un grito de rabia, la arcángel se libró de veneno y lo lanzó por los aires con tanta fuerza que el vampiro terminó inmóvil y retorcido en el otro extremo del pasillo. Luego alzó la mano para sacarse el cuchillo del cuello, como si no fuera más que un mondadientes. Elena pudo apreciar cómo se cerraban las arterias delante de sus ojos. La daga chocó contra el suelo con un ruido metálico mientras Micaela alzaba un dedo para señalarla. ¿Qué miembro te gustaría perder primero? Dios. Dios. Elena supo que no tenía ninguna oportunidad de detener a Micaela, ya que dos inmortales mucho mayores habían fallado en el intento. La arcángel le aplastaría el corazón antes de que llegara a tocar el arma, así que lo de apretar el gatillo era pura ilusión. ¿Dónde estás, Rafael? El mar inundó su mente en una violenta tormenta. Estoy de camino. Haz que se calme. Si libera su poder, destruirá todo el refugio. Elena tomó una decisión instantánea y se limpió la boca con el dorso de la mano, ya que los cortes de los labios no habían dejado de sangrar. Te llevaré con Sam. La arcángela guardó. Aunque se le había erizado el vello de la nuca a modo de primitiva advertencia, Elena echó a andar. Oyó el susurro del vestido de Micaela, lo que indicaba que la arcángela seguía. Galen y Veneno yacen en el suelo. Los ojos del pelirrojo se habían abierto unos instantes en los últimos segundos, pero Veneno estaba mal, muy mal. Creo que le ha roto la columna vertebral, tal vez el cuello. Y un vampiro podía morir de una fractura de cuello si tenía, además, otros daños importantes. Todavía no está muerto. Con el corazón en un puño, Elena se detuvo frente al cristal que delimitaba la habitación de Sam. El niño estaba profundamente dormido. Con el rabillo del ojo vio que Kir se acercaba e intentó advertirle con un gesto frenético de la mano, pero el sanador sacudió la cabeza. Sam está descansando, dijo con un tono calmo, como si no hubiera un arcángel a punto de sufrir una reacción nuclear a su lado. La curación progresa muy bien. No le quedarán cicatrices. Elena encontró la pregunta de Micaela de lo más peculiar, pero solo hasta que comprendió que el arcángel no se refería a las heridas superficiales del niño. No, no habrá ningún daño permanente. Kir apoyó una mano sobre el brazo de Micaela, haciendo frente al resplandor que emanaba de su piel. Crecerá con normalidad. Elena vio que Micaela apoyaba la mano sobre el cristal. Es tan frágil. El brillo de su piel empezó a atenuarse muy despacio. Tan vulnerable. Los niños siempre lo son, dijo Kir con tono amable. Sus ojos parecían demasiado ancianos para su joven rostro. Es un riesgo que todos debemos aceptar. Demasiado, susurró Micaela. Es demasiado riesgo. La imagen se grabó en la mente de Elena, una arcángel de belleza imposible, ataviada con un vestido cubierto de sangre, con la mano apoyada sobre el cristal y los dedos temblorosos a causa de las desgarradoras emociones que la embargaban. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo habría sido Micaela si no hubiera perdido a su hijo? Ese egoísmo que teñía todos sus actos se habría transformado en algo mejor. O habría sido otra neja y habría convertido a su hijo en su venenoso reflejo. Es mejor romperles el cuello en cuanto nacen. Elena sacó la pistola. Si Micaela realizaba el más mínimo movimiento, vaciaría el cargador sobre sus alas antes de que pudiera girarse y utilizar sus poderes para desarmarla. Porque si debía elegir entre la posibilidad de un rebote y la muerte segura de Sam, se arriesgaría a los rebotes. ¿No lo crees? Le preguntó la arcángel a Kir, que parecía absorto en sus propios pensamientos. Nosotros no matamos a nuestros hijos. Silencio. Cuando Micaela se apartó del cristal, su rostro era el que Elena había visto siempre, un rostro perfecto y carente de clemencia. Tras despedirse de Kir con una inclinación de cabeza, la arcángel empezó a alejarse por el pasillo, con sus alas broncíneas y su vestido de seda blanco teñido de rojo oscuro. Su belleza dejaba un eco difícil de borrar. Elena dejó escapar un suspiro trémulo. Se había ido. Lleva a Kir hasta Veneno. La cazadora ya se dirigía hacia allí, con Kir a su lado. Cuando llegaron, encontraron a Galen, cuyo rostro era un amasijo de sangre y piel desgarrada, arrodillado junto al vampiro. Está muy malherido. Tiene la columna fracturada, el cráneo roto y los pulmones colapsados. Y creo que una de las costillas rotas le ha atravesado el corazón. Mordió a Micaela, dijo Elena, que no estaba segura de si eso era importante. En ese caso, es probable que haya descargado todo el veneno de sus colmillos. Kir empezó a deslizar sus dedos, suaves como plumas, sobre el cuerpo de veneno. Eso hará que sea más fácil de manejar. Sus toxinas pueden hacer daño a un ángel. No a largo plazo, respondió Galen, pero sí que producen un inmenso dolor. Se está muriendo. Tras sentarse sobre los talones con el rostro pálido y una expresión tensa, Kir inclinó la cabeza hacia Galen. Te importaría llevarlo hasta la sala de tratamientos. Galen metió los brazos bajo el cuerpo destrozado de veneno. Elena contuvo un gesto negativo nacido de la sabiduría mortal que decía que una víctima con la médula dañada no debía moverse. Era evidente que Kir sabía mucho más sobre el tratamiento de esas heridas de lo que ella sabría jamás. Mientras caminaban hacia la sala, percibió las esencias del mar y del viento, que llenaron su mente. El alivio fue como la cos de un caballo. Rafael está aquí. Pero podría un arcángel salvar a un vampiro tan malherido. ¿Qué ocurriría si Rafael perdía a uno de sus siete? 31. Elena se estaba limpiando la sangre de las mejillas cuando Rafael salió de la habitación de veneno. Necesito tus habilidades, Elena. Ella soltó la toalla húmeda que había encontrado en una de las salas de tratamiento vacías. Aún le dolía la cara, pero no tanto como le habría dolido si todavía fuera humana, la sanación ya había comenzado. El ángel muerto. Un asentimiento con la cabeza. Veneno. Esta. No es fácil matarlo. No hablaron mientras volaban hasta el cadáver. El lugar donde se encontraba era un enorme macizo rocoso. Tras realizar un rápido acercamiento a esa área peligrosa e irregular, Elena se dio cuenta de que el aterrizaje iba a ser bastante problemático. El orgullo podría haberla llevado a intentarlo de todas formas, pero era muy consciente de que en esos momentos Rafael la necesitaba en plena forma, capaz de realizar una tarea que sólo ella podía llevar a cabo. Necesitó un poco de ayuda. Rafael cambió de posición para volar sobre ella y le ordenó que plegara las alas. Para su sorpresa, a Elena le resultó bastante difícil actuar en contra de sus recientes instintos, pero al final consiguió cerrarlas. El arcángel la recogió antes de que empezara a caer, y realizó un aterrizaje perfecto en el saliente de roca más cercano. Gracias. Con la mente concentrada ya en el cadáver, se acercó un poco. Desde lo alto daba la impresión de que el ángel había sido arrojado sobre las rocas, tenía los huesos destrozados, y las extremidades habían sufrido tantos daños que no quedaba ni una sana. En esos momentos pudo apreciar que también le habían separado la cabeza del torso, y que su pecho tenía un agujero en el que faltaba no sólo el corazón, sino también el resto de las vísceras internas. Alguien se tomó muchas molestias para que no se regenerara. La caja torácica del ángel brillaba bajo la luz del sol de la montaña. Aunque su sangre ya no era líquida, aún conservaba un brillo endurecido que hizo que Elena se inclinara hacia adelante para examinarla con el ceño fruncido. Es como si el cuerpo se hubiese convertido en piedra. El caparazón de color rojo oscuro resultaba extrañamente hermoso. No es más que una ilusión, dijo Rafael. Sus células intentan reparar los daños. Elena se apartó al instante. Sigue vivo. No. Pero un inmortal tarda mucho tiempo en morir de verdad. Pero eso no es inmortalidad, ¿no crees? ¿Cómo va a ser inmortal alguien que puede morir? Si se lo compara con la vida humana. Sí. Así que le cortaron la cabeza y le arrancaron las vísceras para cerciorarse. También le han quitado el cerebro. Elena se fijó en la cabeza. Parece entera. Extendió la mano, pero luego la apartó. No puedo tocar nada. Preguntó mientras flexionaba los dedos contra las palmas y se acercaba a ese cabello cubierto de sangre que en su día había sido rubio. No. Sin embargo, Rafael ya se había agachado al otro lado del cadáver y había levantado lo que quedaba de la cabeza del ángel. La parte posterior del cráneo había desaparecido. Un cascarón vacío. Elena se ruborizó, incrédula, mientras asentía para indicarle que podía volver a dejar la cabeza donde estaba. Un trabajo concienzudo. Rafael la dejó sobre la roca, con la cara hacia arriba. Se llamaba Ale Huischis. Tenía 410 años. De algún modo, todo resultaba más difícil cuando el cadáver tenía nombre. Elena respiró hondo y comenzó a separar las esencias. Había muchísimas. Aquí abajo han estado muchos ángeles. Daba la impresión de que su recién adquirida habilidad para rastrear ángeles funcionaba a la perfección ese día. Todos teníamos la esperanza de poder revivirlo, hasta que descubrimos que su cerebro había desaparecido. Elena observó a Rafael, situado al otro lado de ese cuerpo que no era más que un caparazón vacío. Él se lo había dicho, pero. ¿De verdad la víctima podría haber sobrevivido sin el resto de su cuerpo? La inmortalidad no siempre es algo agradable. Una respuesta que no dejaba lugar a ambigüedades. Es muy probable que siguiera consciente cuando le arrancaron las vísceras. Elena tragó saliva y sacudió la cabeza. Yo soy demasiado joven para eso, ¿verdad? Si alguien decide filetearme, me desmayaré. Sí. Menos mal. No deseaba ser de las que se rinden antes de tiempo, pero tampoco quería saber qué quedaba de una persona después de sobrevivir a ese tipo de tortura. Dadas las salpicaduras de la sangre, debieron de arrojarlo desde una altura impresionante. Intentaba no pensar demasiado en qué era lo que se le había pegado a las suelas de los zapatos. Los de criminalística la odiarían por alterar un escenario de esa forma, pero ella se tranquilizó diciéndose que el escenario ya estaba tan alterado que no le serviría de nada a nadie que no fuera un cazador nato. De cualquier forma, añadió, no pudo ser desde demasiada altura, ya que el cuerpo no se ha desmembrado por completo. ¿Hay alguna forma de saber si entonces aún conservaba los órganos? Resultaba imposible decirlo en medio de aquella carnicería. Sí. Rafael señaló la cavidad torácica abierta. Hay pedazos de algunos de ellos. Estiró el brazo y cogió un trozo que parecía una piedra rosa con los bordes dentados. La piedra empezó a brillar bajo la luz del sol. Esto es un pedazo de hígado. A Elena se le puso la carne de gallina. Está seguro de que no puede sentir eso. Está muerto. Lo que le ocurre a su cuerpo es similar a lo que le pasa al de un pollo al que le han cortado la cabeza. Una respuesta nerviosa. Era lógico que el cuerpo de un inmortal tardara más en dejar de reaccionar. Tras volver a colocar la piedra en la cavidad torácica, Rafael señaló la cabeza. También se han encontrado trozos de cerebro esparcidos por las rocas. Elena pensaba tirar las botas que llevaba puestas en cuanto llegara a casa. Un impacto tan fuerte habría convertido los órganos en puré, dijo. No dificultaría eso la tarea de arrancárselos. No si él, cirujano, esperara el tiempo necesario para que los órganos regeneraran lo suficiente. Había visto muchas carnicerías con anterioridad, pero la naturaleza de aquel asesinato hizo que se le helara la sangre. Dios bendito. Utiliza tus habilidades, cazadora. Un gentil recordatorio. El viento no sopla, pero eso puede cambiar sin previo aviso. Elena dejó el horror a un lado y empezó a filtrar las esencias que ya conocía. Después podría separar a los buenos de los malos. Estaba a mitad del proceso cuando sus sentidos angelicales desaparecieron de repente, dejando un rastro limpio y claro. Aquí ha estado un vampiro. No con el equipo de rescate, señaló Rafael con expresión elocuente. Eso significa que estuvo aquí antes. Elena intentó no ahogarse con el olor dulzón del cadáver que tenía delante, un cadáver que no olía a muerto, como debería, y dirigió sus sentidos hacia el rastro vampírico. Cedro teñido de hielo. Una esencia inusual, muy elegante. Abrió los ojos de repente. Riker. Riker ha estado aquí. Rafael encontró a Micaela horas después, mientras sobrevolaba el cielo nocturno por encima de su hogar. Iba ataviada con un mono ajustado que la convertía en un depredador esbelto y peligroso. No había ni rastro de la demencia que tanto Galen como Elena habían visto en ella, y su cuerpo parecía tan limpio y hermoso como siempre. Rafael, dijo la arcángel, que realizó un aterrizaje vertical para situarse a su lado. Has venido a advertirme otra vez que me aleje de tu cazadora. Elena tal vez creyera que la herida del pasado de Micaela la había vuelto más amarga, pero él la había conocido cuando era un ángel joven y sabía que su ambición era una pira en la que ella habría sacrificado cualquier cosa. Entraste en la galena con la intención de hacer daño. Una sonrisa cubierta de la más absoluta crueldad. No tenía ninguna intención de hacer daño hasta que tu mascota cazadora y sus amigos se interpusieron en mi camino. Heriste a varios de los sanadores nada más entrar. Y cuando te enteraste de que Elena estaba allí, la esperaste. No te desagrada. Susurró ella, con una voz que de pronto empezó a destilar sensualidad en lugar de veneno. No te molesta que sea tan débil. El poder sin conciencia corrompe el alma, replicó Rafael, que vio cómo se endurecían los ojos del arcángel, a pesar de que sus labios seguían curvados en una sonrisa que prometía los más oscuros pecados, los más atroces placeres. Pensó en Uram, que había caído en la trampa de esa sonrisa, que se había visto atrapado por la belleza egoísta de esa mente, pero luego recordó que el arcángel muerto había elegido su camino mucho antes de que Micaela naciera. ¿Por qué mataste a Alehuishis? ¿Qué listo, Rafael? Una breve inclinación de cabeza. Sus ojos reflejaban un deleite genuino. Era uno de los míos, pasó a serlo cuando me apoderé de parte del territorio de Uram. ¿Qué hizo para merecer semejante ejecución? Como arcángel gobernante en ese territorio, Micaela tenía derecho a matar a Alehuishis, pero que el asesinato hubiera sido cometido por uno de los conversos, un vampiro que a buen seguro tenía permiso para alimentarse del ángel moribundo, era una humillación muy estudiada. Los ojos verdes de Micaela se convirtieron en pequeñas ranuras luminosas. Colaboró en el secuestro de Sam. Cualquier simpatía que Rafael pudiera haber sentido por Alehuishis murió de forma rápida y permanente. Te apoderaste de sus recuerdos. Inservibles. Micaela hizo un gesto despectivo con la mano. Era un actor secundario, una oveja inocente en el ejército de ese aspirante a arcángel sin rostro. ¿Fuiste capaz de descubrir algo que pueda llevarnos a la identificación del responsable? No. Alehuishis solo era un peón. Rafael vio la verdad en la sonrisilla de sus labios. Era una sonrisa fría, implacable, satisfecha. Perdiste el control y lo mataste antes de apoderarte de todos sus recuerdos. Reía a carcajadas mientras metía a Sam en ese baúl. Una delgada línea roja rodeaba sus iris. Lo vi cuando indagué en su mente. Fue entonces cuando lo dejaste caer. Sí. Un encogimiento de hombros. Ya le había roto las alas. Riker se encargó del resto. Rafael intentó controlar su frustración. ¿Cómo descubriste que estaba involucrado? Le preocupaba que su amo lo considerara prescindible, y no pudo evitar contarle sus miedos a su amante. Una sonrisa lánguida, como la de una serpiente en la hierba. Y la lealtad es un lujo muy raro cuando hay riquezas de por medio. Elena sintió una calma casi sobrenatural cuando subió al avión al día siguiente. Iban a volar hasta Pekín dos días antes de la celebración del baile, así que llegarían un día antes que los demás arcángeles. Veneno. Pregunto. Está a salvo, le dijo Rafael mientras despegaban. Los he trasladado a los tres, a Sam, a Noel y a Veneno, a otro sitio. Galen ha ido con ellos. Bien. Se aferró a los reposabrazos. Lo siento por Micaela, de verdad. Perder un hijo, no quería ni imaginarse lo que era eso. Su padre había perdido dos hijas. Por culpa de Elena. Se tragó el dolor de la culpabilidad, que era como una losa en su pecho, y se dio la vuelta para contemplar al arcángel a quien consideraba de su propiedad. Pero en el hospital estaba fuera de sí. Si Micaela hubiera podido hablar contigo, se habría evitado toda esa violencia. Das por hecho que Micaela se habría comportado como una humana, Elena. Una respuesta teñida de hielo. Los arcángeles no están acostumbrados a pedir permiso para nada. Ella ya no era la misma mujer que había despertado del coma, a quien la relación entre ambos le resultaba un absoluto misterio. Ahora lo conocía un poco más. Lo suficiente para preguntar. ¿Qué pasa? Cuando la miró, los ojos de Rafael tenían ese tono metálico que nunca auguraba nada bueno. ¿Te parece mal lo que Micaela le hizo a Ale Huischis? Pues te aseguro que yo no habría sido tan clemente. Elena notó que se le humedecían las palmas de las manos. ¿Consideras que eso es ser clemente? Murió rápido. Hielo en la mirada, el hielo de un invierno gélido y eterno. Yo lo habría mantenido vivo durante días mientras destrozaba su mente. Elena dejó escapar un suspiro trémulo. ¿Por qué me lo cuentas? Necesitas saber quién soy. Elena pensó en eso y le dio su respuesta. Si Slater Patalis estuviera delante de mí, yo haría lo mismo. Rafael le acarició la mejilla con el dorso de la mano. No, Elena. Creo que tu furia posee una llama mucho más abrasadora. La cazadora alzó la mano para entrelazar los dedos con los de él. Intentaré detenerte si eso ocurre alguna vez. ¿Por qué? ¿Te compadeces de los que hacen daño a los inocentes? No. Se llevó las manos enlazadas hasta los labios. El que me preocupas eres tú. Rafael notó que el frío de su interior empezaba a desaparecer, a ser sustituido por el calor. Así que intentaría salvarme. Creo que sería algo mutuo. Una voz ronca matizada con recuerdos sombríos. Ese día había despertado gritando, con la mente encerrada en un horror ocurrido hacía casi dos décadas. Rafael la imitó y se llevó ambas manos a la boca para darle un beso. Nos salvaremos el uno al otro. No hubo más palabras hasta que la cazadora sacudió la cabeza. ¿Qué pasará si ese ángel, el que quiere convertirse en arcángel, intenta algo mientras estamos fuera? Nazarach, Dariel y Enushka han sido invitados al baile, al igual que otros con un poder semejante. Elena se quedó inmóvil. Y será allí cuando hagan su siguiente movimiento, ¿verdad? Será el escenario perfecto, ya que todos los miembros de la cátedra asistirán al baile. Así es. Rafael contempló el pulso que latía en su cuello, un pulso frágil como las alas de una mariposa. No permitas que se acerquen a ti. Sigue siendo el objetivo que más atrae a ese aspirante a arcángel. No te preocupes. No son el tipo de gente con la que me gusta pasar el tiempo. Elena se estremeció, pero, antes incluso de que añadiera otra palabra, Rafael intuyó que ese temblor no tenía nada que ver con el peligro que corría su vida, Lijuan. ¿Te has enterado de algo? Ha llevado a sus renacidos a la ciudad prohibida. Veremos a los muertos vivientes. 32. Elena se quedó sin aliento al ver la ciudad prohibida. Era un intrincado laberinto formado por edificios delicados y pasadizos ocultos, un lugar que en realidad era una ciudad dentro de otra ciudad. Un lugar lleno de maravillas, puentes de mármol blanco con dragones dormidos en los postes de los extremos, patios adoquinados repletos de árboles de cuyas ramas colgaban farolillos de seda en lugar de frutos, cortesanos ataviados con joyas y ropas de una miríada de colores. Un lugar salido de un sueño. Mariposas, susurró, mientras lo observaba todo desde la terraza privada de la residencia que les habían asignado, en la parte más elegante de la ciudad. Me recuerdan a las mariposas. La presencia de Rafael era una fuente sólida de calor a su espalda, y las manos masculinas estaban apoyadas sobre la barandilla a ambos lados de su cuerpo. Elena disfrutó de su calor, y notó cómo vibraba su cuerpo contra sus alas cuando empezó a hablar. Neha y algunos otros tienen una especie de corte, pero la de Lijuan es la más extensa. Es una auténtica reina. Vio abanicos que se abrían, y sonrisas coquetas esbozadas sobre sus lujosos bordes. Todas las criaturas femeninas llevaban vestidos largos hasta los tobillos, la mayoría con un estilo que hablaba más de elegancia que de sexo. ¿Crees que saben lo de los renacidos? Sí. Rafael apoyó las manos sobre las suyas, y convirtió su voz en una sombra íntima junto a su oído. Según me ha dicho Hasson, sus hombres le han informado de que Lijuan ha empezado a traer a algunos de sus renacidos a la corte como entretenimiento. Las manos de Elena, protegidas por la fuerza de las de Rafael, se aferraron a la piedra de la barandilla, erosionada por el tiempo. Los degrada de esa manera. Creí que los consideraba creaciones suyas. Algunos, por lo que parece, se ven más favorecidos que otros. Rafael deslizó las manos por sus brazos antes de estrecharla contra su pecho. Mañana por la mañana me reuniré con la cátedra. Ten mucho cuidado cuando pasees por los alrededores. Puede que a Lijuan le parezca divertido enviar a uno de ellos contra ti. ¿Quién es mi guardaespaldas? Ahodan. Una pausa. No te hace gracia. No me hace ninguna gracia necesitar que me protejan. Es preciso. Por ahora. Una tranquilidad peligrosa. Elena supo que esta sería una batalla que tendría que luchar de nuevo. Eso podía soportarlo, y también Rafael, pensó. Elegiste a una guerrera, lo recuerdas. Un beso en esa piel sensible situada justo por debajo de su oreja. Y tú elegiste a un arcángel. Siempre había sabido que Rafael no sería un amante fácil. No obstante, ella tampoco lo era. Nunca he entrenado contigo. Una invitación juguetona. Te gustan los cuchillos. Un leve asomo de sonrisa apareció en los labios que rozaron el mismo lugar que tantas veces habían atormentado. Danzaremos con espadas después del baile. Resultaba difícil pensar con él tan cerca y la belleza de la ciudad prohibida más abajo. No has traído a muchos hombres contigo. Hasson había volado con ellos, y también a Ahodan, pero ellos solo eran dos de los siete. Si la cosa acaba en una batalla, será demasiado tarde. Elena terminó de hacerse ese elegante moño francés que Sara le había enseñado, con los escurridizos mechones sujetos con lo que le parecían quinientas horquillas, y se examinó en el espejo. El vestido azul hielo de manga corta no tenía espalda, le llegaba a medio muslo, con aberturas a ambos lados, y, a pesar de que el tejido estaba cuajado de incrustaciones de cristal, se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Había fulminado al sastre con la mirada la primera vez que se lo mostró, pero el vampiro no era ningún idiota. Si se combinaba con unas botas altas ajustadas y unas mallas, siempre de color negro, una pasaba de ser una bonita acompañante a ser una elegante asesina, ya que le daba libertad de sobra para moverse. Sintió unas manos cálidas sobre las caderas. Perfecta. La pasión hambrienta que destilaba esa única palabra se deslizó sobre su cuerpo como una caricia perezosa. Sus pezones se hirguieron contra la suavidad del tejido. Falta el maquillaje, gimoteó ella. Rafael aflojó las manos lo suficiente como para que ella pudiera aplicarse unos polvos bronceadores en los pómulos y la máscara de pestañas en los ojos. Al abrir la cajita que venía con la ropa, Elena encontró una barra de labios. Le quitó la tapa y descubrió que tenía un tono rojo intenso. Esto no es de mi estilo. Considéralo una especie de camuflaje, dijo Rafael, que volvió a estrecharla contra su cuerpo semidesnudo y apretó la polla contra su espalda. Las alas de Elena ardían con la más erótica de las sensaciones. Algo que te permitirá pasar desapercibida en el territorio enemigo. No me parezco en nada a los vampiros o los ángeles que he visto ahí fuera. Su vestido túnica no era comedido en modo alguno. Y luego estaban los cuchillos. Por no mencionar la pistola. No obstante, esa noche los llevaba ocultos, una molestia que no tenía por qué haberse tomado después de los jueguecitos de Lijuan. Pero estaba aprendiendo a elegir sus batallas. Yo no sabría cómo mover un abanico ni aunque me dieras con uno en la cabeza. No, tú eres una cazadora. Una mirada tan tórrida que Elena creyó que el espejo se derretiría. Una mirada que le hizo apretar los muslos en un intento por contener el impulso de arrojarlos sobre el suelo y montarlo hasta gritar de placer. Pero ella no se dará cuenta, murmuró Rafael. Solo verá a un ángel joven e indefenso, peculiar por la forma en que ha llegado a ser lo que es, pero por lo demás, indigno de atención. Estupendo. Eso le daría la libertad necesaria para vigilar a Lijuan sin que nadie se diera cuenta. Elena no se hacía ilusiones, sabía muy bien que físicamente no tenía nada que hacer contra la más antigua de los arcángeles, pero tal vez pudiera echarle un vistazo a su psique, averiguar algo que pudiera hacerle de ayuda a Rafael. El arcángel la liberó y se acercó a la mesa auxiliar. «Ilium me ha pedido permiso para entregarte un regalo». Curiosa, Elena se dio la vuelta, y encontró una mirada de color azul metálico. «¿Qué ha hecho para cabrearte esta vez?» Una sonrisa lenta. «El peligroso sentido del humor de un arcángel. Cuchillos y vainas», murmuró. Elena tocó la parte superior de su bota derecha. «Yo tengo los míos. MMM». Rafael cogió algo del interior de una caja de madera suave y se aproximó a ella. «Pero no los míos». Le colocó la mano en la nuca y le dio un beso tan sombrío, tan posesivo, que Elena deseó reclamarlo también. «Si sigues con esto no iremos a cenar». Elena enfrentó su mirada, soportó su belleza y su crueldad. Antes de apoyar la mano sobre su pecho. El arcángel deslizó la mano sobre la parte posterior de su muslo y rozó con los dedos la carne sensible situada entre sus piernas. Elena aspiró con fuerza. «¿Tienes ganas de provocar, arcángel?» Unos dientes rozaron sus labios. «Quiero que entiendas una cosa, Elena, jamás llevarás el cuchillo de otro». Ella parpadeó, perpleja. «Quería regalarme una daga». «¿Qué hay de malo en eso?» «Las dagas», susurró él, «y las vainas van siempre juntas». «Y tu vaina solo conocerá mi daga». Elena tardó un segundo en entenderlo, ya que el deseo le había nublado la mente. Se ruborizó por completo. «Rafael, eso es». Sacudió la cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «La lucha no es algo sexual. Ah, no. Ojos llenos de tormentas marinas violentas, salvajes y excitantes». Dentro de Elena, el rubor se transformó en ascuas ardientes. La lujuria se apoderó de ella al saber que ese ser hermoso y peligroso era suyo. «La posesión va en ambos sentidos, arcángel». «Entendido, cazadora». Retrocedió un paso y abrió la mano. Elena contempló el obsequio obnubilada, fascinada. «Esos pedruscos son de verdad». Ya se la había quitado de la mano, y estaba sacando la preciosa hoja de acero de una vaina que había sido especialmente diseñada para ella. Tenía un brillo afilado bajo la luz, un brillo que competía con el de las joyas de la empuñadura. «Por supuesto. Por supuesto». Elena giró la daga una y otra vez en la mano para probar el peso, el equilibrio. «Era perfecta. Dios, es maravillosa. Las joyas eran espectaculares, pero era la hoja lo que le interesaba, su fuerza y su delicadeza. «Lánzame ese pañuelo». Rafael cogió un vaporoso pañuelo de gaza y se lo arrojó. El tejido descendió como si fuera bruma, y se deslizó a ambos lados de la hoja, dividido en dos. «Madre mía. Tan afilada, tan deliciosamente afilada. Pediste que la hicieran para mí». Atravesó la distancia que lo separaba y le dio un beso sin aguardar la respuesta. Cuando se apartó de él, los ojos de Rafael brillaban lo suficiente como para rivalizar con los diamantes y los zafiros azules de la empuñadura y de la funda. «Cualquiera diría que acabas de practicar sexo. Una daga tan maravillosa como ésta es tan buena como el sexo». Dio la vuelta a la vaina para examinarla, admirada. No era codiciosa por naturaleza. Solo con su apartamento, una dolorosa puñalada, se había mostrado diferente. Pero esa daga rozaba esa misma fibra sensible. «Es mía», se dijo. «Necesito una». Rafael ya estaba sacando una cartuchera de la caja. Estaba fabricada en cuero negro suave y flexible, y tenía una correa que encajaba en las ranuras que había a ambos lados de la vaina para que asentara a la perfección sobre la parte superior del brazo. «Perfecta». Colocó el arma en su lugar. Tanto la daga como la vaina son lo bastante ligeras como para no resbalarse. Y son tan bonitas que parecerán un adorno. Rafael observó a su cazadora jugar con su regalo y se quedó atónito al percatarse del placer que sentía al verla feliz. Ese regalo significaba mucho para ella. Era un acierto. Había estado a punto de matar a Illium por atreverse a inmiscuirse en algo que era suyo. «¿Crees que no he adquirido ya un regalo semejante para mi compañera?» «Zahir, no pretendía ofenderte. Vete, Illium. Vete antes de que olvide que ella te quiere». Había sido una reacción irracional frente a un ángel que había demostrado su lealtad mucho tiempo atrás, que había derramado su sangre por Elena. Rafael no estaba acostumbrado a perder el control ante nadie ni por nadie. «En ese caso, ella te matará. Te convertirá en mortal». Creyó que al decirle eso, Lijuan hacía referencia a un debilitamiento físico, pero la arcángel hablaba de otra cosa, le estaba advirtiendo que su corazón se ablandaría, tanto que al final enturbiaría los fríos razonamientos que habían distinguido su gobierno durante tanto tiempo. «Razón o emoción», le dijo a Elena mientras ella volvía a meter la daga en su funda tras una complicada serie de movimientos. «¿Qué elegirías?» Ella lo miró por encima del hombro con una sonrisilla. «No es tan sencillo. La razón sin emoción es a menudo una máscara de la crueldad. La emoción sin razón permite a la gente excusar todo tipo de excesos». «Sí», replicó él, recordando al monstruo implacable en el que se había convertido durante el estado silente. Elena se dio la vuelta y se acercó a él moviendo las caderas de una forma muy provocativa. Los tacones de aguja de las botas le daban varios centímetros más de estatura, así que ahora le llegaba justo por encima de la mandíbula. «¿Recuerdas lo que te dije acerca de que la posesión iba en ambos sentidos?» «No te traicionaré, Elena». Que a ella se le hubiera ocurrido formular esa pregunta lo enfureció un poco. «No te pongas gruñón conmigo, Arcángel». Pasó a su lado y abrió una de las cremalleras laterales de la bolsa que contenía sus armas, para sacar una cajita. «Yo también tengo un regalo para ti». La sorpresa y el placer extendieron sus alas en el corazón de Rafael. Había recibido muchas, muchas cosas a lo largo de los siglos. Sin embargo, la mayoría de ellas no había significado nada para él, ya que tanto los mortales como los inmortales lo adulaban en busca de poder, de prestigio o de riquezas. «¿Lo conseguiste en el refugio?» «No». «¿De dónde lo has sacado, entonces?» «Tengo mis contactos». Se situó delante de él y abrió la cajita para sacar un anillo. Un anillo con un engaste de ámbar. «Tú», dijo ella al tiempo que le colocaba el anillo en el dedo apropiado de la mano izquierda, «está cierta y verdaderamente comprometido». Rafael sintió una presión en el corazón con la que no estaba familiarizado. Se acercó al anillo a los ojos y vio que se trataba de una banda de platino, gruesa y sólida, con una piedra cuadrada de ámbar pulido. Pero era un ámbar oscuro, el más oscuro que había visto en su vida con un núcleo de puro fuego blanco. Intrigado, se quitó el anillo para situarlo bajo la luz. Los colores cambiaban constantemente, de modo que en un momento dado eran oscuros, y al siguiente, claros. Fue entonces cuando la vio. Cuando vio la inscripción que había en el interior. Nebek. Había vivido en el Magreb durante un tiempo, y había viajado a través de Marruecos antes de convertirse en arcángel. Había escuchado esa palabra susurrada en los labios de jóvenes ardientes, dirigida a bellezas en ciernes. «Te amo». La tensión del pecho se hizo más y más intensa. Volvió a ponerse el anillo en el dedo y le dijo. «Socran». En el rostro de Elena se dibujó una sonrisa radiante. «De nada. Hablas el idioma de tu abuela». Cerró los dedos sobre la palma. Por primera vez en muchos siglos, se sentía posesivo con un objeto. Solo conozco unas cuantas palabras que mi madre solía decir. Una sonrisa cargada de recuerdos, de recuerdos felices. Ella mezclaba el árabe de Marruecos, el francés de París y el inglés todo el tiempo. Pero crecimos a su lado, así que todas la entendíamos. Y también Jeffrey. En aquel entonces su padre reía, pensó Elena. Se había reído con el batiburrillo de idiomas de su madre, pero se reía de sí mismo, no de ella. «Apiádate de mí». Tenía la cabeza apoyada en las manos. «Soy un pobre chico de campo. No conozco tantos idiomas». Niñas. Ojos brillantes, plateados y con un destello malicioso. No creáis una palabra de lo que dice vuestro padre. Habla francés como si fuera su lengua nativa. Me hieres, Macherie. Unas manos dramáticas colocadas sobre el corazón. «¿Dónde estás, Elena?» Unos dedos que alzaron su barbilla hasta que pudo enfrentar unos ojos azules en los que podría haberse ahogado para siempre. «En casa», susurró ella. «En la casa que era antes de que todo ocurriera. Construiremos nuestro propio hogar». Esa promesa se enredó alrededor de su corazón como un brillante rayo de sol. «En Manhattan». «Por supuesto». Una sonrisa muy, muy lenta. «¿Qué tipo de mansión quieres?» «Mierda, ese arcángel le estaba tomando el pelo otra vez». El rayo de sol se hizo más intenso y comenzó a recorrer sus venas. «En realidad, me gusta bastante la tuya». Le rodeó el cuello con los brazos. «Puedo quedármela». «Ah, y puedo quedarme con Ambrosio también. Siempre he querido tener un mayordomo». «Sí». Elena parpadeó, incrédula. «Así de fácil. Solo es un lugar». «Bueno, pues lo convertiremos en algo más», le prometió antes de unir sus labios a los de él. «Haremos que sea nuestro». «Pero primero», pensó Elena cuando oyó un golpe en la puerta, «tendrían que sobrevivir a la locura de Lijuan». 33. A Elena se le cayó la baba al ver a Rafael con ropa formal. Su perfil destacaba con perfecta claridad contra el cielo nocturno mientras caminaban por las sinuosas calles de la ciudad prohibida siguiendo a su escolta hasta la cena. Su arcángel llevaba una camisa blanca con pantalones negros, pero esa camisa era una obra de arte, ya que el tejido a ambos lados de las ranuras para las alas estaba bordado con un diseño negro que se curvaba y flotaba, sin llegar a perder ese toque que, según se decía, era típico del arcángel de Nueva York. La palabra, «sexy», era demasiado sosa para describirlo. Y era obvio que las bellas vampiresas de Melena sedosa que los rodeaban pensaban lo mismo. Elena fulminó con la mirada a una que tuvo la temeridad de agitar el abanico en dirección al arcángel. El abanico cayó. Satisfecha, la cazadora se volvió hacia Rafael. «Y Jason y Aodan. Tienen trabajo que hacer. Ella sabe lo de Jason». «Sí». Un instante después lo guiaron hasta unas intrincadas puertas lacadas, hacia una sala que parecía absorber la luz y el aire, una sala que le aplastó las costillas contra los órganos internos. Rafael cambió ligeramente de posición y la miró a los ojos para darle algo en lo que concentrarse, una forma de luchar contra la sensación de agobio. Pareció que pasaban horas, aunque en realidad debieron de pasar un par de segundos. Mientras su corazón recuperaba el ritmo normal, Elena volvió a concentrar su atención en la estancia, y su mirada se vio atraída por un grupo de sillas situado junto a una pared llena de mariposas con las alas extendidas en una pose eterna y un alfiler atravesado en el abdomen. Rafael, lo saludó Lijuan a través de la estancia. Sus pupilas tenían un extraño tono iridicente. Llevaba un vestido extraño, una desconcertante creación infantil formada por capas y capas de vaporosa que rodeaban su cuerpo de tonos grises y neblinosos. Su cabello flotaba a los lados de su rostro, agitado por un viento que Elena no podía sentir, un viento que no movía ni las gruesas cortinas de brocado ni los exquisitos tapices de las paredes. Como si se tratara de una advertencia primigenia, toda la piel de Elena se erizó. Al parecer, millones de años de evolución le decían que nunca, jamás, debería convertirse en el foco de atención de la criatura que se encontraba delante de ella. Porque no era la estancia lo que absorbía la luz. Era Lijuan. El cerebelo de la cazadora envió una descarga de pánico a su cuerpo cuando ella se quedó inmóvil, para avisarle de que debía huir, esconderse. Pero, por supuesto, ya era demasiado tarde. Observó cómo Rafael tomaba la mano de Lijuan e inclinaba la cabeza para rozar con los labios esa piel pálida y perfecta. Los ojos de Lijuan se clavaron en los suyos por encima del hombro del arcángel, y no había nada ni remotamente humano en ellos, nada que Elena pudiera interpretar. Cuando la delicada criatura retrocedió un paso, su mirada volvió a concentrarse en Rafael. Estás diferente. Y tú no cambias jamás. Una risa tintineante, una que a Elena no debería haberle parecido tan cortante, pero lo cierto era que parecía creada a base de hojas de afeitar machacadas hasta convertirse en cristal. ¿Por qué no te conocí cuando era más joven? Por aquel entonces no te habrías interesado en mí, dijo Rafael, que se volvió para colocar la mano en la parte baja de la espalda de Elena. Esta es Elena. Tu cazadora. Los ojos claros de Lijuan se clavaron en ella, y Elena tuvo que echar mano de toda su fuerza de voluntad para no retroceder, para no esconderse. Porque Lijuan era el monstruo del armario. Ese con el que las madres asustaban a los niños. El que se suponía que uno nunca debía ver. Lady Lijuan. El título formal que le había enseñado Yesami salió de sus labios con normalidad. Aunque Elena no sabía muy bien cómo. Los ojos del arcángel se posaron en su cuello. No llevas collar. Elena no bajó la mirada, aunque sentía un nudo de furia en el estómago. Prefiero el regalo de Rafael. Una daga, esos adornos fueron muy populares en otras épocas. Lijuan cambió de tema, como si ese collar que tanto dolor le había provocado ya no tuviera importancia. Unas alas preciosas. ¿Te importaría mostrármelas? Elena no deseaba mostrarle nada a esa criatura, pero la petición había sido de lo más educada. No estaba dispuesta a originar un incidente político por el mero hecho de que Lijuan fuera tan inhumana que desafiara cualquier tipo de explicación. Tras cambiar de posición para tener algo de espacio, desplegó las alas que su arcángel le había otorgado al devolverle la vida. Sin embargo, cuando Lijuan alzó una mano como si fuera a tocarlas, Elena la cerró de golpe. Rafael ya estaba hablando. No es propio de ti romper el protocolo. Mis disculpas. Lijuan bajó la mano, pero sus ojos no se apartaron de las partes de las alas de Elena que se veían alrededor de su cuerpo. Mi única excusa es que son, sin duda, extraordinarias. Elena deseó poder plegarlas aún más. Gracias. Lijuan aceptó el agradecimiento como si fuera algo obligatorio. Las mías, como puedes ver, son muy sencillas. Extendió las alas. Tenían un color gris suave. Y eran exquisitas en su sedosa perfección. Sencillas, quizá, dijo Elena, pero aún más hermosas por eso mismo. Lijuan recogió sus alas. ¡Cuánta sinceridad! Es por eso por lo que te resulta intrigante. Rafael contestó a la pregunta implícita. A ti te interesan muy poco esas emociones terrenales. Ah, pero tú sí me intrigas. Tras tocarle la mano, Lijuan hizo un gesto hacia su izquierda. Pensé que podríamos comer de manera informal. Elena estuvo a punto de tragarse la lengua al oír eso. Tal vez esa estancia no fuera un comedor, pero era lujosa más allá de cualquier descripción. El muro posterior estaba cubierto de paneles ribeteados en oro labrado, en la pared derecha colgaban tapices que seguramente costarían cientos de miles, el muro anterior estaba lleno de ventanas que permitían observar las animadas y elegantes celebraciones de los cortesanos más abajo. La pared izquierda, la pared junto a la cual se iban a sentar, era donde estaban las mariposas. Aunque rehacia a hacerlo, Elena se acercó a una silla tapizada en un asombroso tono jade, y no pudo evitar contemplar a las criaturas paralizadas en un movimiento eterno. No hay cristales, dijo, casi para sí. ¿Cómo evitas que se deterioren? Otra risotada de campanillas. A Elena se le heló el corazón al darse cuenta de lo que había dicho. ¿No le has contado mi secreto, Rafael? Unos ojos que brillaban con un pícaro entusiasmo infantil. Escalofriantes. Rafael apoyó la mano un instante en la espalda de Elena. Ya no es ningún secreto. Favasi me habló de ello ayer. Pero tú lo sabías antes que nadie. Lee Juan tomó asiento en una silla diseñada para acomodar las alas, con una columna central como base y unos costados que se curvaban con elegancia hacia afuera. ¿Cómo está ese ángel de alas negras? Rafael esperó a que Elena se sentara antes de situarse en la silla de al lado. Hasson está deseando que se celebre el baile. Esa conversación civilizada ocultaba una corriente subyacente de peligro que se enroscó en los tobillos de Elena como una lengua de fuego. Rafael le había dicho que uno de los renacidos de Lee Juan había herido a Hasson. En esos momentos se preguntó si el ataque había sido intencionado. Una advertencia. Lee Juan alzó una mano, y el cadáver de una mariposa de color azul brillante flotó desde la pared hasta su palma. El alfiler cayó sobre la alfombra sin hacer ruido. Y el joven. Ese tan guapo. Decidí que sería mejor que Helium no nos acompañara, replicó Rafael de inmediato. Podría haber sido una tentación demasiado grande. Lee Juan dejó la mariposa sobre la mesa y se echó a reír, aunque esa vez su risa fue más siniestra, llena de, verdadero humor, si se podía llamar así. MMM. Sí, tiene unas alas magníficas. Volvió la vista hacia Elena. Tan inusuales como las tuyas. Por desgracia, dijo Elena, que sabía que debía mantenerse firme aunque esa arcángel fuera capaz de aplastarla con un simple pensamiento, yo tampoco soy un artículo colexio unebel. Oh, no querría que nadie clavara tus alas en una pared, aseguró Lee Juan, cuyo cabello seguía agitándose con esa brisa espectral que no tocaba nada más. Con vida me resultas muchísimo más interesante. Una suerte para mí, dijo, aunque no lo creía ni por asomo. Se apoyó en el respaldo de la silla y permitió que Lee Juan y Rafael llevaran el peso de la conversación. Mientras hablaban, ella observó, escuchó, e intentó averiguar por qué Lee Juan parecía tan extraña. Sí, su poder le ponía los pelos de punta, pero, en cierta ocasión, Rafael le había roto a un vampiro todos los huesos del cuerpo y lo había dejado en un sitio público a modo de advertencia. Y la conversación que habían mantenido en el avión le había dejado claro que en la actualidad era tan capaz de esa clase de brutalidad como el día que lo conoció. No obstante, tenía a Rafael en su cama todas las noches, se acurrucaba entre sus brazos cuando las pesadillas se ponían demasiado feas. Confianza. Había confianza entre ellos. Sin embargo, antes, cuando sólo era el arcángel de Nueva York, un ser duro, cruel y sin ningún tipo de piedad, nunca le había puesto la carne de gallina, nunca le había provocado esa sensación de estar en presencia de una criatura que simplemente no debería existir. Ah, al fin ha llegado la comida. Elena ya había vuelto la cabeza hacia la puerta, puesto que había detectado la esencia de los vampiros que se aproximaban. Jazmín y miel. Dulce bálsamo de copaiba salpicado de canela. Un beso de rayos de sol matizado con barniz. Combinaciones peculiares, esencias extrañas, pero los vampiros eran así. Le había preguntado a Dimitri qué olores percibían los vampiros en sus demás congéneres. El vampiro había sonreído con esa expresión maliciosa que reservaba sólo para ella y le había respondido, ninguno. Reservamos nuestros sentidos para los mortales, para la comida. Los tres que acababan de entrar en la estancia eran criaturas masculinas, pero sólo uno de ellos tenía el pelo negro azabache y los ojos almendrados típicos de la patria de Lijuan. Ese era el que olía a bálsamo de copaiba. Junto a él había un eurasiático con los hombros amplios típicos de un boxeador y los ojos azules propios de un chico de Kansas, su rostro no encajaba del todo bien, pero resultaba deslumbrante de cualquier forma, o quizá debido a esos rasgos tan peculiares. Ese era el que olía a jazmín. Y el de los rayos de sol. Elena sintió un vuelco en el estómago ante los recuerdos que evocaba ese aroma, recuerdos de sangre y muerte, de carne podrida por todas partes, de Uram dándole una patada en el tobillo roto. El de los rayos de sol se acercó para dejar un delicado juego de porcelana pintada a mano sobre la mesita baja labrada que conformaba la única barrera entre Rafael y ella. La piel de su mano tenía la lustrosa negrura que puede apreciarse en el corazón del tronco del jacarandá africano, una madera tan rica y pura que su precio ascendía a miles de dólares. Tenía una piel muy hermosa que le recordaba los meses que había pasado en África, y la dejó tan fascinada que tardó un momento en mirarlo a los ojos y darse cuenta de que estaba muerto. Rafael se percató del instante en que Elena comprendió que el vampiro que estaba ante ellos, sirviendo el teulong de color miel en una taza diminuta, era uno de los renacidos. Todo su cuerpo se puso rígido, y se quedó inmóvil, inmóvil como un cazador que ha avistado a su presa. Podría haberle hablado mentalmente para advertirle que no debía revelar sus miedos, pero dadas las crecientes habilidades de Lijuan, era posible que el arcángel escuchara esa advertencia, y Rafael no estaba dispuesto a hacer nada que resaltara la debilidad de Elena. En lugar de eso, confió en su cazadora, y ella no le falló. Gracias, le dijo educadamente al renacido cuando terminó de servirle el té. El vampiro respondió con una inclinación de cabeza. Estaba tan fresco, tan lozano, que resultaba evidente que había sido creado hacía muy poco tiempo. Sus ojos. Sí, había algo en ellos, cierto conocimiento de quién había sido y de lo que era en esos momentos. Pero no mostraban pánico. Quizá no comprendiera todavía en qué se había convertido. Rafael aguardó a que el renacido se acercara para llenar su taza mientras el de los ojos azules servía a Lijuan. Un brindis, dijo Lijuan, que alzó su tacita mientras los sirvientes empezaban a colocar sobre la mesa los alimentos que llevaban en un carrito de madera y oro. Por los nuevos comienzos. Tenía los ojos puestos en Elena. Rafael contuvo el instinto que lo impulsaba a colocarse en medio, a proteger a Elena de una amenaza frente a la que no tenía ninguna oportunidad de sobrevivir, aunque, después de todo, su cazadora había sobrevivido a él. Por los cambios, dijo. Lijuan trasladó la mirada hasta él, pero no comentó el sutil cambio del brindis. Eso servirá. Hizo un gesto con la mano a las tres criaturas y éstas se marcharon tan silenciosamente como habían llegado. No hay audiencia. Rafael le pasó a Elena una pequeña bandeja con un pastel de alubias pintas que sabía que le gustaría. Hoy no. Lijuan observó cómo Elena se comía el pastel que él le había dado. La comida sigue proporcionándote placer, Rafael. Sí. Una respuesta sencilla. Todavía estaba arraigado a la tierra, al mundo. Tú ya no comes. Era una suposición, pero no esperaba que ella lo admitiera. Se ha convertido en algo innecesario. Dio un sorbo de la taza que tenía en la mano. Con amigos, hago un esfuerzo, pero... Rafael comprendió lo que quería decir. Ningún arcángel se había muerto de hambre, ni siquiera cuando dejaba de comer por completo. No obstante, la falta de sustento al final derivaba en un debilitamiento de los poderes. Podía tardar años, tal vez décadas, pero la pérdida sería permanente. Un arcángel no podía permitirse correr ese riesgo. Lijuan le estaba diciendo que había ido más allá de eso. Lo cual traía a colación la pregunta de cómo conseguía poderes ahora. Carne y sangre. Inquirió, consciente de que Elena seguía extrañamente callada a su lado. Algunos podrían pensar que era la intimidación lo que la hacía guardar silencio, pero él sabía muy bien que estaba escuchando, aumentando sus conocimientos, tomando nota de todos los posibles puntos débiles. Eso sería una involución, dijo Lijuan, cuyo cabello se agitaba como si recibiera las caricias de unos dedos fantasmales, y yo estoy evolucionando. Elena aguardó hasta que estuvieron tras las puertas cerradas de su dormitorio para permitirse temblar. Ella. ¿Qué es? El poder en su forma más pura. Rafael se acercó a las puertas de madera lacada que conducían al patio privado y a la terraza para abrirlas de par en par. Ven. El aire te despejará. Ella tomó la mano que le ofrecía y dejó que la guiara hasta el fresco aire invernal. La ciudad prohibida se extendía ante ella como un océano de estrellas multicolores. Los bailarines seguían girando con elegancia en el patio principal, al compás de una música hechizante, evocadora, lo bastante hermosa como para llenar los ojos de lágrimas. Acurrucada en el círculo de los brazos de Rafael, con la cabeza apoyada en su pecho y los brazos alrededor de su cintura, respiró hondo por primera vez en muchas horas. Sus pulmones absorbieron el aire como si estuvieran sedientos, y su garganta se abrió por fin con un estremecimiento de alivio. —Esa música. ¿Qué instrumento es ese? —El erú. Permanecieron inmóviles durante un buen rato, dejando que la música del violín chino se colara en sus huesos. Elena fue la primera en hablar. —¿Tú no crees que ella les robe poder a otros, verdad? —No. Rafael deslizó las manos sobre sus alas, y la intensa sensación fue bienvenida, un recordatorio de que era una persona real, muy distinta a la criatura que se había sentado frente a ellos en esa estancia llena de silencio. Si pudiera hacer eso, sus cortesanos no estarían tan sanos. Lee Juan siempre juega primero en su propio territorio. Como con los renacidos. Se estremeció de nuevo y metió la mano bajo su camisa para disfrutar la calidez de la piel masculina. Ese vampiro, olía a barniz y a rayos de sol. Era nuevo, reciente. —Cree que le han concedido una segunda oportunidad —señaló Rafael al recordar la lealtad que había mostrado su mirada oscura cuando se posó en Lee Juan. —¿Cuándo empiezan a pudrirse? —Hason está a punto de llegar. Podía percibir que su jefe de espionaje se aproximaba. —Nos contará la información más reciente, pero por lo que sabemos hasta ahora, eso depende no sólo de la cantidad de poder que Lee Juan emplea al crearlos, sino también de con que los alimenta. —Carne, susurró Elena. —Humana. O de vampiro. Eso parece tener poca importancia. No había informes sobre ángeles sacrificados para las mascotas de Lee Juan, pero Rafael no consideraría tal depravación impropia de la más antigua de los arcángeles. —Ese nuevo aspecto de tus habilidades se ha estabilizado ya. —No. Elena siguió con la mirada el descenso de Jason desde el cielo, aunque el ángel de alas negras era apenas una sombra. —Viene Eva. Aunque la mayoría del tiempo no cuento con ella. Apretó los labios contra la mandíbula de su arcángel. —Pero tú siempre has sido la lluvia y el viento en el interior de mi mente. —Te saboreo cuando estoy dormida, cuando me despierto, cuando respiro. Si Jason no hubiera aterrizado entonces, Rafael la habría arrastrado hasta el dormitorio para saciarse con esa esencia femenina única. Pero puesto que sí lo hizo, se conformó con cerrar la mano sobre su nuca y rozar con los labios la dulce curva de su oreja. —Te saborearé esta noche, Elena. Prepárate para mí. No pararé hasta que grites de placer. El arcángel percibió el vuelco del corazón femenino, su falta de aliento. Sin embargo, su cazadora jamás se había acobardado frente a un desafío. —Cuando quieras, angelito. 30 y 4. Zahir. Jason plegó las alas a la espalda y esperó a que le dieran permiso para hablar. Rafael alzó la mano y lo saludó con una inclinación de cabeza. —Ven, hablaremos dentro. El extraño sentido del honor de Lijuan era una garantía de que su hogar estaba libre de espías, tanto reales como tecnológicos. La arcángel consideraría una enorme falta de educación inmiscuirse en la intimidad de sus invitados. Ya dentro, Elena se apoyó contra la cómoda, y Rafael y Jason se situaron frente a ella. El tatuaje del ángel ya estaba casi completo. Era una obra de arte viva que le cubría el lado izquierdo del rostro y que hablaba de ancestros procedentes de tierras muy distantes entre sí. La historia de los padres de Jason era considerada uno de los más importantes romances angelicales. Y durante un tiempo, lo había sido. —Tus hombres han conseguido averiguar algo más. Le preguntó a su jefe de espionaje. —Sea lo que sea lo que guarda en esa cámara de su fortaleza, dijo el ángel de alas negras con una voz clara y una pronunciación perfecta, ha sido trasladado hasta aquí. Uno de los renacidos. Sí, pero uno especial. Se ha puesto un extremo cuidado en su protección cuando venía hacia aquí. Esa pronunciación perfecta se alteró lo suficiente como para revelar la repugnancia que sentía. Hay informes de una mujer desaparecida en la ruta de la caravana. Alimenta a su renacido con personas vivas. Matar humanos no estaba prohibido, pero hacerlo para eso, de esa manera, ni siquiera Charisemnon había llegado tan lejos. —No hemos sido capaces de encontrar ninguna prueba que lo confirme, dijo Jason, —Pero se han producido varias desapariciones a lo largo de la ruta de la caravana, y si hubieran querido muertos, habrían encontrado enterramientos recientes en todos los pueblos. —Li Juan es considerada una diosa, dijo Rafael, que recordaba otra época, a otro ángel convertido en dios. Los lugareños no se quejarán de nada. —No. El pelo negro azabache de Jason reflejó la luz cuando el ángel inclinó la cabeza para respirar hondo. Y eso no es lo peor. Hay más. La voz de Elena mostró a las claras su asombro. Jason alzó la cabeza. Corren rumores, muchos rumores, de que aquellos mortales de la corte que no son elegidos para la conversión. —Madre de Dios. Susurró Elena. Se les pide que se conviertan en renacidos. —Al parecer, se convencen a sí mismos al ver a los renacidos más recientes, confirmó Jason, a aquellos que se mantienen bastante tiempo en un estado físico similar al de la vida a base de alimentarse con carne. —¿Los jóvenes o los mayores? —inquirió Rafael. —Los mayores, pero creo que eso no durará mucho. Jason hizo un gesto negativo con la cabeza. —¿Por qué? —Elena miró a Rafael. —No entendía nada. —Seguro que saben que tendrían una esperanza de vida mucho más larga si dejaran que la naturaleza siguiera su curso. Jason respondió antes de que Rafael pudiera hacerlo. —Es por la promesa de inmortalidad, por la esperanza de que Lijuan encuentre un modo de mantenerlos con vida durante toda la eternidad. Algunos renunciarían a cualquier cosa por eso. Elena percibió algo en ese comentario, una corriente subyacente muy rica en significados. Miró al ángel que siempre era una sombra y se fijó en su apuesto rostro inescrutable, en esas alas como el carbón que le permitían desaparecer en la noche. —Por la promesa. Elena negó con la cabeza. —No puedo entenderlo, porque en realidad se convierten en poco más que esclavos. —Tú nunca has codiciado la inmortalidad, replicó Rafael. —No comprendes las ansias de aquellos que sí lo hacen. Eso hizo que Elena reflexionara un poco. —Tal vez sí, dijo, aunque deseaba no comprenderlo. Mi cuñado ama a mi hermana, pero no esperó a que ella fuera aceptada como candidata. Quería vivir para siempre mucho más de lo que deseaba que mi hermana estuviera a su lado. Y ahora Beth envejecería mientras su marido permanecía eternamente joven. Harry había jurado permanecer al lado de Betty, por alguna razón, Elena estaba convencida de que lo haría. Sin embargo, se preguntó si Beth aceptaría esa devoción. Sobreviviría el amor de su hermana a la idea de haber quedado por detrás de sus ansias de inmortalidad. —Aceptaría que, después de su muerte, Harry se quedaría solo y podría conocer a otra persona, amar a otra persona. Miró a Rafael a los ojos y sintió una dolorosa punzada en el pecho. Sabía que también ella sería testigo de la muerte de su hermana. —No voy a disculparme, Elena. Sería una falsedad. No podría soportar que me dejaras. La sinceridad brutal de esa respuesta, la emoción que destilaba, sacudió sus cimientos. Lo olvidé, y luego recordé. Eso duele mucho más. Beth se convertirá en polvo cuando llegue su hora, pero morirá sabiendo que sus hijos estarán bajo la protección de un ángel. Elena realizó un breve gesto de asentimiento y enfrentó la mirada de Hasson. Se dio cuenta por primera vez de que sus ojos eran negros, tan negros que resultaba casi imposible distinguir la pupila del iris. Se alzarán los cortesanos contra Lijuan si les demostramos que el renacimiento no equivale a la inmortalidad. Las alas de Hasson emitieron un susurro cuando el ángel la sacudió un poco, pero incluso en ese lugar, en esa habitación llena de luz, Hasson conseguía encontrar una sombra con tanto éxito que Elena tuvo que esforzarse para distinguir la forma de las plumas. Tal vez consigamos convencer a unos cuantos, pero la mayoría están acostumbrados a considerarla su diosa. La seguirán con los ojos cerrados allí donde quiera llevarlos. Lo que le proporcionaba a Lijuan un suministro interminable de cadáveres para su ejército de muertos. 35. Elena yacía entre los brazos de Rafael, completamente saciada de sexo. El arcángel había cumplido su promesa. Había conseguido que gritara. Su corazón aún latía con fuerza dentro del pecho debido al placer abrasador cuando cayó en la cálida oscuridad de un sueño tranquilo. Tan tranquilo que tardó un rato en entender lo que estaba oyendo. ¡Plaf! 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 ¡Ven aquí, pequeña cazadora! ¡Pruébala! Elena apretó los labios con fuerza, pero el sabor se coló en su interior de todas formas, como una criatura insidiosa e indescriptible. No, gritó su mente, que se negaba a asimilar lo que era, a comprender. Pero el monstruo no le permitió escapar. ¿No te parece que Bel es deliciosa? Sus ojos eran de color castaño oscuro, con el iris ribeteado por un delgado círculo rojo como la sangre. He reservado un poco para ti. Toma. Sus manos apartaron el pelo dorado de su hermana para revelar la zona en carne viva de su garganta. Creo que todavía está tibia. Acercó el rostro al cuello de Bel y situó las manos sobre sus pechos, que apenas habían empezado a desarrollarse. El grito desgarró la garganta de Elena. No. Se abalanzó sobre él para atacarlo con uñas y dientes, con patadas furiosas. Pero ni siquiera una cazadora nata era tan fuerte como un vampiro adulto. Un vampiro atiborrado de sangre. Jugó con ella, hizo que creyera que le había hecho daño. Y cuando bajó la guardia, cuando se quedó exhausta por la pelea, la besó. Elena despertó ahogada. Unas manchas negras nublaban le nublaban la vista y amenazaban consumirla en la inconsciencia, hasta que las esencias de la lluvia y del mar se infiltraron en su mente. Esencias frescas y salvajes, muy diferentes al horror que sentía en la boca. Esencias que la arrancaron de la pesadilla y la ayudaron a respirar mientras buscaba con desesperación el abrazo de Rafael. El arcángel la rodeó con los brazos y creó para ella un paraíso inquebrantable, absoluto. C-H-S-S-S Ya estás conmigo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Rafael la abrazó con fuerza. Con tanta fuerza que temió dejarle cardenales. Pero ella no dejó de temblar. Murmuraba palabras sin sentido, y su miedo era tan intenso que casi podía saborearse. Elena Pronunció su nombre una y otra vez mientras acariciaba su mente, hasta que ella empezó a mirarlo, a conocerlo. Siguió abrazándola y deslizó las manos por sus alas sin cesar para tranquilizarla, para recordarle que estaba allí con él, y no atrapada en un pasado del que no podía escapar. Mantuvo su anhelo y su furia ocultos tras un escudo de hierro. Los arcángeles podían hacer muchas cosas, pero ni siquiera él podía volver el tiempo atrás y borrar esa maldad que había destrozado a Elena antes de que creciera. Me hizo probar la sangre de Bel. Un susurro ronco, como si tuviera la garganta destrozada por los gritos. Dios. Cuéntamelo. La sangre de mi hermana. Me besó y me alimentó con la sangre de Bel. Rabia, horror y un dolor consternado. Traté de escupirla, pero él me tapó la boca y la nariz, así que tuve que tragármela. ¡Ay, Dios, me la bebí! Al percibir que la histeria volvía a apoderarse de ella, Rafael apretó la cabeza de Elena contra su pecho y la besó con exigencia. La cazadora se quedó paralizada durante un instante antes de enterrar las manos en su cabello, antes de girar el cuerpo para colocarse debajo de él y rodearle la cintura con las piernas. Su beso tenía un tinte desesperado y salvaje. Era un beso con el sabor salado de las lágrimas. Elena quería olvidar y él haría cualquier cosa que estuviera en su mano para ayudarla a encontrar toda la paz posible. La poseyó con la fuerza que ella deseaba. Le inmovilizó las muñecas sobre las sábanas con una mano y con la otra le separó los muslos antes de introducirse en su interior con una única embestida. El grito femenino reverberó en su boca. No dejó de besarla ni un momento. No dejó de besarla a pesar de las emociones brutales y dolorosas que teñían esa unión. La besó hasta que ella se apartó en busca de aliento, hasta que sus ojos se quedaron en blanco a causa del placer, de la pasión, del éxtasis. Y luego la besó mientras descendía de las alturas. Otra vez, susurró Elena junto a sus labios. Su cazadora acogió una embestida tras otra alzando las caderas con exigencia. Cuando Rafael le soltó las manos, se aferró a él y deslizó la boca por su mejilla, por su mandíbula, por su garganta. Al final, enterró la cabeza en su cuello y se quedó inmóvil, permitiendo que la sujetara, que la protegiera. Fue su confianza lo que postró de rodillas a Rafael, lo que lo impulsó hacia el abismo y hacia sus brazos. Gracias. Elena no quería que Rafael se apartara. Le besó la oreja mientras hablaba, y sintió el roce de sus mechones negros y sedosos sobre la piel. Gracias. Podría eliminar tus pesadillas, Elena. Lo sé. Y saber que no lo había hecho, ni siquiera cuando ella sentía la necesidad salvaje de escapar del dolor, hacía que su corazón se llenara de un amor imposible. Pero forman parte del paquete. No había formulado la pregunta, pero él lo sabía. Ese es un paquete que me pertenece. Nada de dudas, nada de indiferencia. Tengo la mente hecha polvo. Eso no te molesta. Has vivido. Se situó encima de ella, con los antebrazos apoyados a ambos lados de la cabeza de Elena. Igual que yo. Tú me rechazarías. La idea de perderlo le provocó una violenta punzada en el corazón. Ya te lo he dicho, eres mío. Ahora ya no hay vuelta atrás. Unos labios sobre los suyos. Un beso lento que le hizo flexionar los dedos de los pies, que logró que la pesadilla se alejara a años luz. Sus pezones rozaron el pecho masculino cuando cogió aire para llenarse los pulmones. Hay algo en este lugar. Sacudió la cabeza y se apartó los mechones húmedos de la cara. La muerte, toda esta muerte. Es un terreno fértil para mi imaginación. No crees que sea un recuerdo auténtico. No quiero creerlo. Un susurro, porque por dentro sabía que no era solo un fragmento de recuerdo. Sí es cierto. Empezaron a escocerle los ojos. Vino a por mí y dejó una parte suya en mi interior. No. Rafael la obligó a mirarlo a los ojos. El azul cobalto se había apoderado del iris hasta hacerse con todo. Si te obligó a beber la sangre de tu hermana, dijo a pesar del grito que ella no pudo controlar, lo que tienes dentro es una parte de ella. Y eso te parece mejor. Puedo saborearla. Se llevó la mano a la garganta. Era una sangre espesa, rica, llena de vida. El horror era como una soga alrededor de su cuello. Ni siquiera mi madre, dijo Rafael mientras cubría su cara con una mano, sin importar qué fue de ella al final, me culpó jamás por aquello que no podía cambiarse. Tu hermana, a mi parecer, era una criatura mucho más amable, alguien que te amaba. Sí. Bel me amaba. Necesitaba decir eso, escucharlo. Me lo decía constantemente. Y nunca me llamó, monstruo. De eso se había encargado su padre. No permitiré que una hija mía se convierta en una abominación. La zarandeó. La zarandeó con tanta fuerza que ni siquiera pudo hablar. No volverás a hablar de esa estupidez sobre las esencias, entendido. Cuéntame algo sobre tu madre, balbuceó Elena, cuya alma estaba demasiado dolorida para soportar los recuerdos de la noche en que su padre empezó a herirla con sus palabras. Eso había ocurrido un mes después del entierro de su madre. Atrapada en un agujero negro de angustia, Elena había hablado de algo que no se había atrevido a decir en tres largos años. Sus sentidos de cazadora habían sido la única constante en su vida por aquel entonces, y le pareció que Jeffrey entendería su necesidad de aferrarse a ellos. Pero se había enfurecido tanto. Algo bueno, añadió. Cuéntame un recuerdo feliz sobre tu madre. Kaliane tenía una voz maravillosa. Dijo él. Ni siquiera Hasson sabe cantar tan bien como mi madre. Hasson. Canta. La suya es quizá la voz más hermosa del mundo angelical, pero no ha cantado desde hace siglos. Hizo un gesto negativo con la cabeza cuando ella alzó la vista. Son sus secretos, Elena. No me corresponde a mí contártelos. Le resultó muy fácil aceptar eso, comprendía muy bien lo que era la lealtad, la amistad. ¿Aprendió a cantar con tu madre? No. Kaliane llevaba desaparecida mucho tiempo cuando nació Hasson. Apoyó la frente sobre la de ella y dejó que sus alientos se mezclaran en la más tierna intimidad. Solía cantarme cuando era un crío, cuando apenas sabía andar. Y sus canciones hacían que el refugio se quedara inmóvil, ya que todos los corazones se conmovían, todas las almas se maravillaban. Todo el mundo escuchaba, pero ella cantaba para mí. Me enorgullecía, añadió, perdido en el recuerdo, saber que tenía ese derecho, el derecho a su voz. Ni siquiera mi padre me lo discutió. Nadiel ya había perdido gran parte de sí mismo por entonces, pero había unos cuantos recuerdos alegres de la época anterior a la locura que lo dejó sin padre, que dejó a su madre sin compañero. Decía que la canción de mi madre era tan hermosa porque nacía del amor más puro, de esa clase de amor que una madre solo puede sentir por su hijo. Me encantaría haberla escuchado. Algún día, dijo él, cuando nuestras mentes puedan unirse de verdad, cuando tengas la edad suficiente para proteger tu propia personalidad, compartiré contigo los recuerdos de sus canciones. Eran su tesoro más preciado, el regalo más hermoso que podría entregarle. Los ojos de Elena brillaron aún en la oscuridad, y Rafael supo que su cazadora lo entendía. Algún día. Se quedaron así, enredados el uno al otro, durante el resto de la noche. Elena lo buscó más de una vez, y Rafael le proporcionó de buena gana el olvido que anhelaba. La mañana siguiente, Elena se descubrió mirando una y otra vez al ángel que caminaba a su lado, casi segura de que no podía ser real. Tenía el cabello del color de la neblina, con el brillo cegador del sol. Era el rubio más claro que había visto en su vida, aún más blanco que el suyo. De haber tenido que hacerlo, lo habría descrito como blanco dorado, pero ni siquiera eso definía bien el color. El cabello de ese ángel no tenía color, era como si reflejara la luz del sol, como si cada mechón estuviese cubierto de polvo de diamantes. Su piel hacía juego con el pelo. Pálida, muy pálida, pero con un brillo dorado que impedía que pareciera de piedra y lo convertía en un ser vivo. Alabastro iluminado por el sol, pensó Elena. Eso describía bastante bien el color de su piel. Y luego estaban sus ojos. Una pupila negra rodeada por rayos cristalinos verdes y azules. Uno podía contemplar esos ojos durante una eternidad y no ver otra cosa que la propia imagen reflejada un millar de veces. Eran ojos más que claros, más que transparentes, y, aún así, impenetrables. Sus alas eran blancas. De un blanco puro, aunque con el mismo brillo de diamantes que el pelo. Resplandecían bajo el intenso sol invernal, tanto que Elena casi deseaba apartar la mirada. Podría haberse considerado una criatura hermosa. Y lo era. Un ser asombroso que ni en un millón de años podría haber pasado por humano. Sin embargo, había algo distante en el que hacía que mirarlo fuera algo parecido a contemplar una estatua o una obra de arte. Aquel ángel era el último miembro de los siete de Rafael. Se llamaba Aodán, y llevaba dos espadas a la espalda en sendas fundas verticales, con las empuñaduras adornadas con un sencillo símbolo similar a un nudo celta, aunque sutilmente único. Elena le habría preguntado acerca de ese símbolo, pero el ángel hablaba tan poco que ni siquiera había podido identificar todavía el timbre de su voz. Su silencio le resultaba extraño después de las risas de Ilium, las pules de veneno o las provocaciones sensuales de Dimitri. No obstante, eso le permitía concentrarse de continuo en los alrededores. Mientras caminaban, se fijó en un grabado en particular situado al pie de un tramo de escaleras. Al bajar, descubrió que se encontraba al mismo nivel que el patio principal. Había un árbol sin hojas a su izquierda, y el panel grabado estaba a su derecha. Hizo caso omiso de los cortesanos que fingían no verla, y concentró su atención en el grabado. Solo con tocarlo supo que era antiguo. Siempre había sido capaz de estimar la edad de las cosas, sobre todo de los edificios. Y ese panel tenía al menos unos cuantos siglos. Había sido elaborado con especial cuidado para mostrar un día de la vida en la corte. Lijuan estaba sentada en un trono, y bajo ella, los cortesanos bailaban y los acróbatas actuaban. Nada extraordinario, pero... Frunció el ceño y lo examinó de nuevo. Allí estaba. Es Uram. No debería haberle extrañado encontrar una imagen del arcángel muerto, pero, nunca lo había visto así. Tan atractivo, una presencia siniestramente hermosa junto a la elegancia de Lijuan. Solo conocía al monstruo en el que se convirtió. Elena se sorprendió cuando oyó hablar a Aodán. Su voz poseía la musicalidad propia de esa tierra de colinas verdes llenas de hadas. Ya era un monstruo por aquel entonces. Sí, replicó ella, que sabía que semejante depravación no podía haber surgido de un día para otro. Supongo que lo disimulaba mejor. Estaba a punto de encaminarse hacia un pasadizo estrecho cuando sus sentidos cobraron vida. Se dio la vuelta y vio a un ángel que se acercaba a ella. Tenía los ojos del color del ámbar y las alas del mismo tono. Su piel era más oscura que la de Nazir. Nunca lo había visto, pero lo conocía. Nazarach. La voz de Aschvini estaba llena de horror cuando le habló de él. Los gritos de ese lugar, Eye. Su amiga se había estremecido, y sus preciosos ojos castaños se oscurecieron hasta volverse negros. Ese tío disfruta con el dolor, disfruta con él mucho más que cualquier otra persona que haya conocido nunca. La cazadora de Rafael. El ángel inclinó la cabeza a modo de saludo. Elena. Se metió la mano en el bolsillo para empuñar la pistola. La espada corta que Galen y ella habían decidido que mejor encajaba con su estilo colgaba de su cintura y a lo largo del muslo derecho. Pero incluso Galen se había mostrado de acuerdo en que esa espada debía ser su última elección, todavía carecía de la rapidez necesaria para enfrentarse a la mayoría de los ángeles. Soy Nazarach. Sus extraordinarios ojos ámbar se clavaron en Aodan. No te he visto en público desde hace décadas. Aodan no respondió, pero Nazarach no parecía esperar que lo hiciera, ya que su atención volvió a concentrarse en ella. Estoy impaciente por bailar contigo, Elena. Elena no quería tener esas manos cerca nunca. Tal vez no hubiera nacido con las capacidades extrasensoriales que atormentaban a Ashvini, pero, a juzgar por la forma en que la miraban a Nazarach, estaba claro que el ángel se la imaginaba gritando. Lo siento, pero Rafael ha reclamado todos mis bailes. Una sonrisa que hizo que sus instintos femeninos empezaran a dar gritos de advertencia. No soy de los que se rinden fácilmente. En ese caso, supongo que te veré esta noche. Sí. De pronto, miró hacia su derecha. Tengo que hablar con mis hombres. Una vez que Nazarach se alejó, Elena echó un vistazo a Aodan y se dio cuenta de que el ángel tenía la espalda rígida. Te encuentras bien. Él la miró con expresión sorprendida. Luego, realizó una breve inclinación de cabeza. Elena supuso que Nazarach era capaz de ponerle los pelos de punta hasta a un miembro de los siete. Señaló un pasadizo estrecho que los llevaría lejos del lugar donde se encontraba Nazarach en esos momentos. Vamos por ahí. A Aodan la siguió sin mediar palabra, y sus alas se rozaron cuando doblaron la esquina. Lo siento, dijo Elena, que se apartó con un movimiento rápido. Tras un asentimiento brusco, el ángel plegó las alas con fuerza contra la espalda. Parecía que a Aodan no le gustaba nada que le tocaran las alas. Ni las alas ni ninguna otra cosa. De pronto, Elena se dio cuenta de que ese ser no había tenido un contacto físico con nadie desde el momento en que Rafael se lo presentó. Tomó nota mental para recordar que debía guardar las distancias y parpadeó con rapidez a fin de permitir que sus ojos se acostumbraran a la luz brillante que había al otro lado del pasadizo. Salieron a una pequeña plaza cuadrada rodeada por muros de madera que mostraban unas complicadas imágenes. Cada panel representaba una escena de las afueras de la ciudad prohibida, granjeros en sus campos, chicas jóvenes corriendo por el mercado, un anciano sentado al sol. Ese lugar destilaba paz. Había unos cuantos árboles de hoja perene estratégicamente colocados para crear una mezcla relajante de luces y sombras. Las piedras del suelo estaban salpicadas de color, y, cuando alzó la vista para averiguar de dónde venían esos colores, Elena descubrió el cristal lleno de burbujas de una antigua vidriera. Una vidriera muy bonita. Una distracción. Esa fue la razón de que tardara un segundo más de la cuenta en percatarse de que las esencias que percibía estaban demasiado cerca, de que el pequeño objeto que había visto clavado en el tronco de un árbol cercano era una daga del gremio, y de que el sonido que apenas había oído era el del gatillo de una ballesta. 36. Agáchate. Gritó cuando las ballestas disparaban. No había una, sino dos. Aodan se acercó para protegerla, y ese fue su error. Recibió una flecha en el ala, y el impacto lo dejó clavado a la pared mientras Elena aterrizaba de bruces sobre los adoquines del suelo, con los virotes silbando por encima de ella. Levantó un poco la cabeza y vio que Aodan alzaba la mano para sacarse el proyectil del ala. Otra flecha clavó su hombro opuesto a la pared antes de que lo consiguiera. Elena rodó hacia un lado, algo que le había resultado muy difícil aprender de nuevo ahora que tenía alas, y logró llegar hasta la sombra de uno de los árboles que estaban cerca de Aodan. Su primer impulso fue echar mano de la pistola, pero recordó que las balas habían sido creadas para destrozar las alas de los ángeles. No sabía qué efecto tenían sobre los vampiros, pero sí funcionaban como balas normales, había una pequeña posibilidad de que acertara en un punto vulnerable y matara a los atacantes, y los necesitaba con vida para poder llegar al fondo de aquel asunto. Así pues, cambió de opinión e hizo descender las lagas que llevaba en las vainas de los brazos hasta sus palmas, ignorando el zumbido de las flechas que se clavaban en el tronco que había a su espalda. Se concentró. Todo se quedó en silencio, como si el mundo se moviera a cámara lenta y el resplandor del sol se hubiera convertido en una cegadora neblina. Una vez más, oyó el gatillo de la ballesta y cómo colocaban el virote en su lugar. Pero el oído nunca había sido el mejor de sus sentidos. Vallas desahucó con azúcar. Apuntó y arrojó la daga. La vidriera se hizo añicos y llenó el suelo de mil fragmentos de color. La segunda daga ya viajaba por los aires, y se clavó en el cuello del vampiro que había tras la vidriera. Elena vio el chorro de sangre que emanaba de su garganta, pero su atención ya estaba concentrada en el rastro del segundo tirador. No había abandonado su posición, permanecía oculto tras una pared pequeña y sólida. A salvo. Pero incapaz de disparar sin exponerse. Elena salió de su escondite y corrió hacia Odin. Le arrancó la flecha del ala mientras él se encargaba de la que tenía en el hombro. Detrás de la par. Volvió la cabeza de pronto cuando la esencia de las vallas desahucó empezó a moverse. Un instante después, esa esencia se sumó al aroma de un intenso estallido de café amargo. Elena soltó un juramento, dejó caer la flecha ensangrentada y corrió hacia las escaleras que había en un lado de la plaza, frustrada por no haber aprendido todavía a realizar un despegue vertical. A Odin remontó el vuelo tras ella, y la corriente de aire que creó le golpeó la espalda cuando llegaba al pabellón de la planta superior que los vampiros habían utilizado como escondrijo. La esencia del café era intensa, la de las vallas estaba manchada de sangre. Habían bajado por las escaleras del otro lado. Elena retrocedió, cogió carrerilla y echó a volar. La euforia estalló en su interior, una sensación que la acompañaba en cada vuelo. Contuvo el impulso de seguir las corrientes de aire y miró hacia abajo. Desde lo alto, la ciudad prohibida parecía aún más grande que desde el suelo, una madriguera de patios altos y bajos conectados por delicados puentes, y caminos que se bifurcaban en diferentes direcciones para llegar a los diferentes edificios elegantes. Aodán, cuyo hombro aún sangraba y tenía un ala herida aunque funcional, se reunió con ella sobre el patio principal. Han desaparecido entre los cortesanos. Supongo que ha llegado el momento de ir de casa. Cúbreme. Elena agudizó sus sentidos y decidió concentrarse en el que estaba herido. Sería más lento, más fácil de atrapar. Las esencias se entremezclaban como un millar de lazos de colores. Violetas. Exuberantes. Dulces. Embriagadoras. Madera. Recién cortada. Lluvia en un día de sol. Fresca. Reciente. Sábanas enredadas y champán. Una esencia intensa. Femenina. Vallas de saúco bañadas en sangre. Con la emoción de la casa recorriéndole las venas, Elena descendió hacia la zona en la que había percibido el aroma de las vallas. Fue casi demasiado fácil. Ataviado con un abrigo verde azulado y una bufanda de seda alrededor del cuello, el vampiro estaba con un grupo de congéneres. La bufanda estaba húmeda, empapada con su fluido vital. Estaba a punto de señalárselo a Aodan cuando el vampiro se sacudió y cayó al suelo. Su cuerpo empezó a retorcerse como si sufriera un ataque de epilepsia. Los demás cortesanos empezaron a gritar y se dispersaron como las mariposas que eran. Elena aterrizó junto al cuerpo espasmódico del vampiro y lo colocó de lado, consciente de la espuma sanguinolenta que le rodeaba la boca. «¡Mantén su mandíbula abierta!» Le gritó a Aodan cuando éste aterrizó. «¡Si se ahoga con su propia lengua!» El cuerpo se quedó inmóvil bajo sus manos. Los vampiros podían sobrevivir a muchas cosas, pero Elena sabía que aquel estaba muerto. Era una herramienta que se había convertido en un estorbo. «¡Qué puto desperdicio!» Era muy joven. Lo más seguro era que ni siquiera llevara diez años como vampiro. A juzgar por su rostro, había sido convertido cerca de los treinta. «¡Vaya mierda de inmortalidad!» Los ojos de Aodan parecían de hielo cuando miró hacia lo alto. «¡Rastrea al otro! Yo te seguiré! Necesitamos el cadáver!» Un breve gesto de asentimiento. Elena se puso en pie, pistola en mano, y alzó la cabeza hacia el viento. Las esencias habían cambiado. Ahora estaban llenas de miedo y de un nauseabundo matiz de excitación. La violencia como droga, de algún modo, parecía un inevitable efecto secundario de la inmortalidad. Tras descartar esa odiosa idea, empezó a caminar por la plaza siguiendo el rastro del segundo tirador sobre el suelo. Se había alejado bastante. Había atravesado todo el patio y había bajado por un pasadizo sinuoso lleno de grabados que conducía a una plaza soleada. Luego había subido un tramo de escaleras, había cruzado tres puentes sinuosos y se había adentrado en lo que a todas luces era una zona muy privada de la ciudad. Allí no había farolillos en ningún árbol. No había mujeres hermosas que coquetearan tras sus abanicos. No había música. En lugar de eso, había un ángel sentado en un banco de mármol, bajo un árbol de hoja perene con el follaje verde. Y ese ángel tenía un vampiro a sus pies. Elena no lo vio venir. En un momento dado, el vampiro estaba arrodillado, jadeante. Al siguiente, la cabeza del vampiro llegó rodando hasta sus pies, después de ser decapitada con despiadada facilidad. Estúpido, murmuró Enushka, que dejó la daga curva sobre el banco a su lado y se colocó las vaporosas faldas blancas del vestido, como si no viera las manchas de sangre que salpicaban el tejido y los diminutos espejos incrustados entre los bordados. Te ha guiado directamente hasta mí. Elena no podía ignorar la cabeza que le rozaba los pies, ya que los mechones de cabello cubrían el cuero negro de sus botas. Los labios de Enushka se curvaron en una sonrisa al verla apartarse hacia un lado. «No tendrás muchos hombres si los matas indiscriminadamente», dijo Elena. Se preguntó si podría disparar y acertar en el ala de Enushka, dado que la otra mujer estaba sentada. Conclusión, incierta. Huir tampoco era una opción. No a menos que quisiera acabar con una daga enterrada en la espalda. «Si esperas al ángel herido», dijo Enushka. «Te informo de que has sido detenido». Por desgracia, lo detuvieron antes de que pudiera pedir refuerzos. El ángel femenino se puso en pie. «¿Oyes algo?» Resultaba escalofriante lo mucho que podía pesar el silencio. «¿Por qué yo?» «Ya lo sabes, pero intentas distraerme. Debería complacerte». Enushka mantuvo las alas pegadas a la espalda mientras recogía el arma, así que no se convirtió en un objetivo fácil para Elena. Meterle a un ángel una bala en el cuerpo, aun cuando se tratara de una de las balas especiales de Vivac, era como atacarlo con un matamoscas. El único punto vulnerable eran las alas. Elena se fijó en la daga. La reconoció como una de las que se utilizaban en las clases de la Academia del Gremio. Se conocía como Kukri, una hoja curva de un solo filo. Perfecta si lo que se buscaba era una forma eficiente de separar la cabeza del cuerpo. Las siguientes palabras de Enushka lo confirmaron. «En realidad es muy práctica. Si me presento en la reunión que mantiene la cátedra en estos momentos con tu cabeza como trofeo causaré, como dicen los humanos, un revuelo imposible de ignorar. Tenía pensado hacerlo en el baile, pero tendré que adaptarme a las circunstancias». Un suspiro. «Es una lástima que tengamos tan poco tiempo. Lo cierto es que me habrías caído bien si las cosas hubieran sido diferentes». El Kukri se convirtió en un borrón en su mano. Y Elena comprendió que la princesa sabía a la perfección cómo manejar esa hoja. Sin titubear, apuntó la pistola hacia el ala de Enushka y disparó en cuanto el ángel se movió, en cuanto sus alas se extendieron un poco. Sin embargo, la hija de Neha, que se movía con la velocidad propia de los reptiles, replegó las alas contra la espalda antes de que la bala la alcanzara. El proyectil acabó incrustado en la pared opuesta en medio de una lluvia de yeso. Joder. Elena disparó de nuevo, y tuvo la satisfacción de ver cómo sangraba la pierna de Enushka, pero la princesa hizo caso omiso de la herida y acercó la mano a lo que Elena había tomado por un cinturón. No lo era. El látigo se enredó alrededor de su muñeca con la rapidez de la lengua de una serpiente y estuvo a punto de romperle los huesos. Elena disparó mientras se arrojaba al suelo, y consiguió distraer a Enushka el tiempo suficiente para liberar su mano. Sin embargo, la pistola se había quedado sin balas y, tal y como le había advertido Galen en su día, no podía permitirse el lujo de pararse a recargarla, no con una oponente que sólo necesitaba un simple instante para matarla. Arrojó al suelo ese metal inservible, rodó para ponerse en pie y deslizó un cuchillo hasta su palma. Bueno, dijo Enushka, cuya ala izquierda mostraba una zona quemada que la hacía cisear de dolor. Parece que la insistencia de ese rufián de Rafael ha conseguido que sus siete te enseñaran algo, después de todo. Soy una cazadora nata, replicó Elena, que cambió de posición para mantener a Enushka desequilibrada mientras el ángel jugaba con la daga que tenía en la mano. La princesa empezó a moverse con su sinuosa elegancia. Al recordar el pequeño truco de veneno, Elena fijó la vista en un punto situado ligeramente a su izquierda. Enushka se echó a reír. Vaya, qué lista eres. Es una lástima que fueras demasiado joven para salvar a tu familia. Elena retrocedió como si le hubieran dado una patada y bajó la guardia durante una fracción de segundo. Enushka atacó y le clavó la daga en el brazo antes de que pudiera esquivarla. Pasando por alto el dolor de la herida y el causado por las palabras de la princesa, Elena deslizó otro cuchillo hasta la mano que tenía libre. A muerte, entonces. ¿De verdad crees que podría ser de otro modo? Enushka realizó un barrido con el kukri, un movimiento increíblemente rápido. Elena le arrojó ambos cuchillos y oyó cómo Enushka detenía a uno de ellos con su daga mientras se movía para esquivar el otro. Y aún así, el ángel consiguió hacerle un corte en el brazo que todavía estaba sano. Esa zorra estaba jugando con ella. Esa era, comprendió Elena, la única debilidad de Enushka. Esa y el ego que la hacía creerse merecedora de convertirse en arcángel. Dicen que tu sangre es veneno. Tomás bebió mi sangre antes de ir a por ti. Una serie de movimientos rápidos con la hoja hizo que Elena se arrojara de bruces al suelo. Se alejó rodando un segundo antes de que Enushka le cortara un trozo de ala. Impresionante. Una reverencia burlona, como si aquel fuera un enfrentamiento de lo más civilizado. Elena sentía que la pérdida de sangre debida a los profundos cortes de sus brazos empezaba a tener su efecto. No la inutilizaba. Todavía no. Pero pronto retardaría sus movimientos. La muerte de Tomás fue debida a una reacción tardía al veneno. Creyó que lo honraba al permitirle beber la sangre de mis venas. Así que habría muerto sin importar lo que ocurriera, aunque no me hubiese encontrado. Se estaba volviendo un poco posesivo, el pobre. Un suspiro. Los seres masculinos son unos estúpidos. Incluso Rafael, debería haberte matado la primera vez que te vio. Ahora eres su debilidad. Elena atisbó un ligero cambio en la expresión de Enushka en ese momento, y supo que la muerte la estaba mirando a la cara. Lanzó una daga. El cuchillo fue a parar al suelo cuando Enushka lo esquivó, pero ese movimiento la situó justo frente a la luz del sol, que la cegó por un pequeño instante. Los siguientes dos cuchillos de Elena dieron de lleno en las cuencas de sus ojos y lograron que trastabillara. Enushka gritó y dejó caer el cucrí. Elena pasó por alto ese hecho, cogió la espada corta que colgaba de su cinturón y, sin darse tiempo para pensar, clavó la espada en el corazón del ángel, anclándola al suelo. La sangre empezó a mane a través del corpiño blanco de Enushka cuando Elena despejó su mente y gritó, Rafael. Le importaba una puta mierda que alguien más pudiese oírla siempre que él lo hiciera. Siseando de furia, Enushka se arrancó los cuchillos de los ojos y los arrojó al suelo. Cuando empezó a levantarse, a pesar de la espada que la anclaba al suelo, con las uñas convertidas en garras, Elena recordó que Enushka era hija de su madre. Tras esquivarla por un pelo, retorció la hoja que seguía clavada en el cuerpo de la princesa. El grito de Enushka fue un leve gorgoteo de sangre, y luego su cuerpo cayó sobre los adoquines, donde sus dedos goteantes de veneno se retorcieron sobre las piedras. Conteniendo las náuseas que la embargaban, Elena retorció la espada una vez más y convirtió el corazón de Enushka en carne picada. Se regeneraría, pero por el momento la princesa se quedaría retorciéndose en el suelo mientras sus ojos mutilados dibujaban regueros rojos en sus mejillas. Los ojos de su madre, tan hermosos, tan parecidos a los suyos propios. Unos ojos ciegos e hinchados en los que las venas dibujaban líneas rojas que resaltaban sobre el blanco. Elena desechó ese recuerdo y luchó contra el abismo que amenazaba con succionarla y dejarla indefensa. —No soy lo bastante fuerte. —Perdonadme, pequeñas mías. Elena intentó no escuchar esas palabras susurradas. Esa noche estaba medio dormida con Beth, que todavía era muy pequeña, acurrucada a su lado. A su hermanita siempre le había dado miedo su nueva habitación en el caserón. Pero esa noche dormía tan tranquila, como si estuviera segura de que Elena la mantendría a salvo. Solo Elena había oído a su madre entrar en la habitación. Solo Elena había intentado no entender sus palabras. Elena. Se estremeció al percibir la esencia del viento, el aroma de la lluvia. El alivio la volvió descuidada, así que su cuerpo estaba totalmente desprotegido cuando Enushka se incorporó con un grito, la desequilibró con una patada y se lanzó sobre ella con las uñas preparadas. La cazadora sintió un dolor espantoso en el muslo. Cayó al suelo y, casi al mismo tiempo, oyó cómo el cuerpo de Enushka chocaba contra la pared de piedra con un estruendoso crujido. Rafael tocó su muslo un instante después, y fue entonces cuando Elena se dio cuenta de que no sentía nada en esa pierna. Rafael, murmuró, consumida por el pánico. El entumecimiento se extendía, trepaba por su cuerpo. Empezó a sentir palpitaciones. Las alas del arcángel ocultaron todo lo demás cuando él se inclinó hacia adelante. No es más que un arañazo. Elena sabía que era mucho más que eso. Había notado cómo le arrancaban la carne, pero comprendió el mensaje. Hizo un gesto afirmativo con la cabeza e intentó calmarse. Cuando bajó la vista, vio que Rafael había colocado las manos a ambos lados de la herida. Desprendían un resplandor azul. Se asustó mucho, pero comprendió de repente que no era fuego de ángel. No le estaba haciendo daño. De hecho, ya notaba una leve calidez en esa zona. Mientras lo observaba con los ojos abiertos de par en par, un líquido marrón oscuro empezó a salir del corte y a caer sobre el suelo. Dios mío. Fue un susurro casi inaudible. Esa cosa estaba deshaciendo la piedra. ¿Estás bien, Elena? Solo ha sido la impresión. No muestres ninguna debilidad. Elena permitió que la ayudara a ponerse en pie y colocó la suela de la bota sobre la mancha decolorada del suelo. Cuando Rafael plegó las alas, comprendió dos cosas, la primera, que tanto las marcas de los arañazos como los cortes de los brazos habían dejado de sangrar, y la segunda, que toda la cátedra había acompañado a su arcángel. Neha se arrodilló junto al cuerpo de su hija y arrojó la espada a un lado, salpicando de rojo las piedras del suelo. La piel oscura del arcángel contrastaba con la sangre roja de su hija, y sus ojos parecían de hielo cuando se giró. Ella morirá. Elena sabía que Neha no se refería a Enústica. 37. El rostro de Rafael carecía de expresión. No es Elena quien ha orquestado el secuestro y el abuso de un niño. Alguien aspiró entre dientes, y Elena comprendió que había sido Micaela. El cuerpo del arcángel se inclinó hacia Enústica, a pesar de que se encontraba a la izquierda de Rafael. Patrañas, dijo Enústica, que respiraba con más facilidad ahora que su cuerpo había comenzado a curarse. La cazadora pretendía labrarse un nombre matando a un ángel. Las palabras escaparon de la boca de Elena sin más. Ayudé a matar a un arcángel. No tengo nada que demostrar. Neha se puso en pie con movimientos tan sinuosos y suaves como los de las pitones que tenía por mascotas. Dame tu mente. De pronto, Elena se vio inundada por las esencias de la lluvia y del mar. Rafael alzó una mano cargada de fuego de ángel. Nadie tocará a Elena. Es en la mente de Enústica donde debes buscar. Hubo un estallido de movimientos en lo alto, y poco después Ahodan aterrizó junto a Elena, aunque dado su ángulo de descenso, habría sido mucho más fácil para él aterrizar entre Micaela y Rafael. El ángel estaba cubierto de tanta sangre que sus alas brillantes como diamantes habían adquirido el color del óxido. Sin embargo, no fue eso lo que hizo que todo el mundo en aquel patio guardara silencio. Ahodan tenía a un vampiro en sus brazos. Y a ese vampiro le faltaban todas las extremidades, aunque seguía vivo. Elena se esforzó por no mostrar el horror que sentía. La última vez que había visto a un vampiro en esas condiciones, el tipo había sido torturado durante días por un grupo racista. Zahir. Ahodan depositó su carga sobre los adoquines del suelo. Fui detenido por el capitán de la guardia de Enústica. En su mente se encuentra la verdad. A juzgar por la expresión de Enústica, no había dudas sobre la identidad del vampiro. Elena lo vio solo porque no había apartado los ojos de la princesa, un destello de dolor, de pérdida. La mujer sentía algo de verdad por aquel vampiro. Pero no lo suficiente. Tras ponerse en pie, la hija de Neha acogió el Kukri con uno de sus rápidos movimientos reptilianos y lo arrojó hacia el cuello del vampiro. Rafael lo atrapó por la hoja, y su sangre empezó a gotear sobre el pecho destrozado del capitán de la guardia. Favasi, Tahites. Indagad en su mente. La silenciosa arcángel persa cerró los ojos. El enorme arcángel negro hizo lo mismo. Tardaron menos de un segundo. Culpable, susurró Favasi, que se dirigía a Neha. Aunque hasta Ad perdonara el asesinato de su concubina, aunque Tahites perdonara el asesinato de una mujer en sus tierras, aun cuando Rafael perdonara la tortura de uno de sus hombres y el intento de asesinato de su compañera, no podría salvarla. Rompió nuestra ley suprema. La voz de Tahites resultaba incongruentemente suave en una criatura tan grande. Los turgentes músculos de su pecho empezaron a resplandecer alrededor del peto de acero que llevaba puesto. El abuso de un niño, murmuró hasta Ad con un tono casi académico mientras se acariciaba la pequeña barba negra con un par de dedos. Puede que esa sea la única prohibición que aún respetamos. Atravesar esa línea sería como rendirnos a la oscuridad que nos acecha a todos. El chico no está muerto, replicó Neha. El asesinato o un ataque brutal, el castigo es el mismo, y el chico estuvo tan cerca de la muerte que hay poca diferencia. Un arcángel con acero en la voz y unos ojos de color castaño dorado. Y la hició. Lo peor es que no lo hizo sola. Enseñó a otros a disfrutar del dolor de un inocente. Planeaba apoderarse de otros niños ángeles una vez que entrara a formar parte de la cátedra, dijo Fabasi, con un tono pesaroso aunque inflexible, a fin de poder controlar a sus ángeles manteniendo como rehenes a sus hijos. Soy testigo de eso, señaló Tahites con voz suave. Ni siquiera yo, murmuró Lijuan, cuya voz denotaba una pizca de sorpresa, he llegado tan lejos. Sus ojos casi desaparecían bajo la luz del día. ¿Qué clase de criatura has parido, Neha? En ese instante se produjo una serie de movimientos vertiginosos. Micaela sacudió la mano en un gesto duro y brutal. Un segundo después, la cabeza de Enushka cayó al suelo, lejos de su cuerpo, y su sangre salió disparada como una fuente debido al pulso arterial. La humedad salpicó el rostro de Elena y sus ropas, pero la cazadora se obligó a quedarse donde estaba. Neha se puso en pie con un grito y convirtió sus uñas en largas garras negras mientras Micaela seguía realizando esos gestos letales que eran como estocadas. Madre de Dios. Estaba descuartizando a Enushka pedazo a pedazo. Moviéndose a una velocidad que ningún mortal alcanzaría jamás, Neha clavó las garras en el rostro de Micaela, donde dejó unos cuantos regueros negros. Micaela golpeó con la mano el pecho de Neha y la empujó hacia atrás. Las marcas negras de su cara tomaron un ponzoñoso color verde, y luego desaparecieron, como si el veneno hubiera sido rechazado. Para el momento en que Neha consiguió volver a ponerse en pie, el rostro de Micaela estaba sano, y el veneno que resumaba por sus cicatrices había empezado a couro en los adoquines cuadrados del patio. Neha se volvió hacia su hija con una mirada angustiada. Es lo bastante antigua como para. El fuego de ángel, gélido y azul, engulló lo poco que quedaba de Enushka. Elena contempló las líneas duras del rostro de Rafael, un rostro sin piedad, un arcángel que ejecutaba una sentencia. Se estremeció hasta el alma con la rapidez de la ejecución, pero no la desaprobaba, la imagen de Sam con el cuerpo destrozado y cubierto de sangre la acompañaría durante el resto de sus días. El alarido de Neha en dio el aire, tan penetrante que parecía otra cosa, algo más allá de toda explicación. La reina de las serpientes, de los venenos, se puso de rodillas en el patio y empezó a arrancarse el cabello con las garras de sus manos. Rafael dio un paso atrás y miró a Elena a los ojos. Había llegado el momento de irse. Todos se marcharon a pie, incluso Lijuan, en una silenciosa muestra de respeto. Nadie habló de lo ocurrido cuando llegaron al luminoso patio principal. Estaba vacío por primera vez desde que Elena estaba allí. Las sombras oscurecieron la luz del sol un instante después, ya que un denso banco de nubes se había apoderado del cielo desde el este. Al alzar la vista, la cazadora sintió un escalofrío a lo largo de la espalda. Aquello no había terminado. Elena entró en su dormitorio detrás de Rafael, con a Odan pisándole los talones. Hasson había hecho una rara aparición a plena luz del día para llevar al capitán de la guardia de Enushka con los sanadores y permitir así que a Odan pudiera regresar con ellos. Zahir, dijo el ángel una vez que estuvieron tras las puertas cerradas. Estoy herido. Una afirmación tranquila. Elena observó cómo se quitaba la camisa para revelar un corte tan profundo que debería haberlo dividido a la mitad. Por Dios. ¿Cómo demonios conseguiste volar hasta donde estábamos? A Odan no contestó. Se situó frente a Rafael y se dirigió a él. Puede que esta noche esté un poco lento. Quédate quieto, dijo Rafael, que alzó una mano cargada de un cálido fuego azul. El rostro de A Odan mostró emociones por primera vez. El pánico, la furia y el miedo eran una tormenta salvaje en sus ojos. Sin embargo, no se movió. Dejó que Rafael lo tocara, y nadie que no lo hubiera observado con atención habría visto su pequeño gesto de encogimiento. Rafael apartó la mano de él segundos después. El corte ya no parecía tan fresco, tan rojo. La expresión de A Odan se llenó de alivio, pero Elena no tenía claro si ese alivio se debía al hecho de que su herida estaba casi curada. La cazadora no dijo una palabra hasta que el ángel regresó a su propia habitación. No le gusta que lo toquen. No, confirmó Rafael, que se quitó la camisa y se limpió la sangre de las manos con ella. Mientras se preguntaba quién o qué habría herido tanto a un inmortal como para que éste diera un respingo ante el más ligero roce, Elena empezó a deshacerse de las armas que aún le quedaban. Menos mal que traje repuestos. Examinó su muslo y vio que si bien la herida aún tenía un tono rosado, no precisaba vendas. ¿Una ducha? Sí. No fue hasta que ambos se ducharon y estuvieron sumergidos en el calor húmedo del baño que con tanta desesperación necesitaban cuando Elena dijo. Tú eres la razón de que Sam se esté recuperando mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Su corazón estaba rebosante de un feroz orgullo. He evolucionado, dijo él, cuyos ojos tenían una expresión casi perdida. Un fuego azul rodeaba la mano que sacó del agua. Este don es nuevo, débil. No pude curar del todo a Sam, aunque fui a verlo varias veces. Pero aceleraste el proceso de sanación. Elena cogió su rostro entre las palmas de las manos y apoyó la frente sobre la de él. La balanza está equilibrada, Rafael. No, replicó él. Nunca estará equilibrada. No debo olvidar en qué me convertí durante el periodo silente. Elena pensó en la rapidez de la sentencia que había presenciado esa noche, pensó en la delgada línea que separaba el poder de la crueldad, y supo que él tenía razón. Bueno, una cosa es segura, si no hubieras aparecido allí esta noche, yo estaría muerta. Los ojos masculinos adquirieron ese azul eterno e insondable que siempre la transportaba a otro universo. Nunca debes permitir que Neha te toque, dijo el arcángel, que la cogió por la nuca para acercarla más. Pude detener el veneno de Enushka solo porque apenas había rozado la superficie. Pero el de Neha es mil veces más poderoso. Elena no se resistió al contacto, ya que había percibido un miedo que el arcángel jamás admitiría en voz alta. Y eso le hizo saber que su vida era muy importante para la criatura que tenía delante. Una parte de ella, la parte que aún se identificaba con la joven adolescente situada a las puertas del caserón, estaba aterrada ante la posibilidad de que el arcángel se hartara de ella, temía que el amor que le profesaba no fuera suficiente. Tantas pesadillas. Murmuró Rafael, que le acarició la espalda mientras ella se sentaba ahorcajada sobre él. «Ella me abandonó», susurró Elena. «Me amaba, pero me abandonó. Yo nunca te dejaré, Elena». Un atisbo del arcángel que era, acostumbrado al poder y al control. «Y jamás permitiré que me abandones». Quizá otras mujeres se hubieran revelado contra semejante afirmación, pero Elena jamás le había pertenecido a nadie. Ahora sí, y esa idea empezaba a recomponer algunos fragmentos rotos de su ser. «Esa es una vía de dos direcciones», arcángel, le recordó. «Creo que me gusta haber sido reclamado por una cazadora». Colocó las manos sobre sus caderas. Unas manos fuertes, exigentes. «Venga, méteme dentro de ti. Conviértenos en uno». Las palabras fueron suaves, pero la embestida fue cualquier cosa menos eso. Tras situar las manos sobre sus hombros, Elena introdujo esa enorme erección en su interior y se estremeció al sentir cómo su cuerpo se extendía para acomodarla. «Rafael». Una palabra susurrada contra sus labios mientras su cuerpo se contraía en torno a él. El arcángel jadeó y agachó la cabeza por un instante. Rozó con los labios el pulso del cuello de Elena, y luego empezó a juguetear con los dientes. Un mordisco. Fuerte. Elena soltó un siseo cuando él empezó a lamer la pequeña herida. «Rafael deslizó la boca hacia arriba por su cuello, a lo largo de la mandíbula. No me llamaste cuando Enushka te atacó». Elena enterró los dedos en su cabello y le mordió el labio inferior cuando él alzó la cabeza. «Te llamé cuando te necesitaba». Un momento congelado en el tiempo, un momento en el que sus miradas se entrelazaron. Daba la impresión de que Rafael estaba leyendo su corazón, su alma, el núcleo que encerraba todo su ser. Pero ella también lo veía a él, a aquel ser magnífico lleno de poder, de secretos tan profundos y arcanos que dudaba que alguna vez los conociera a todos. El beso la dejó sin aliento, sin pensamientos, sin nada. Con un gemido, deslizó los dedos sobre el arco de sus alas y sintió cómo se endurecía hasta lo imposible en su interior. Casi demasiado. Se alzó un poco para que su cuerpo se retirara con agón y calentitud, y Rafael aprovechó el momento para apoderarse de su boca hasta que inundó todos sus sentidos de placer. El arcángel la sujetó con más fuerza por la cintura y la obligó a descender de nuevo. Elena no se resistió, necesitaba esa fricción íntima, ese placer terrenal. Rafael. El arcángel rompió el beso para cubrirle un pecho con la mano y empezó a acariciar el pezón que sobresalía por encima del agua con el pulgar. Resultaba increíblemente erótico ver cómo la observaba. Sus ojos eran como brasas, sus dedos, largos y certeros. Tras sujetar con una mano el arco del ala masculina, Elena empezó a moverse con impaciencia sobre él. Rafael alzó la cabeza, y sus ojos brillaban como piedras preciosas. La mano que el arcángel tenía sobre su espalda se apartó, y unos dedos fuertes empezaron a acariciar la zona hipersensible de la curva interna de sus alas. «Basta», dijo Elena contra sus labios, incapaz de detener los lentos movimientos que introducían al arcángel en su interior, el roce que desbocaba su corazón. «Eres tan sensible, Bebti». Elena no conocía esa palabra, pero la entendía. Rafael le había dicho algo hermoso en un idioma que ella solo había oído en sueños borrosos, un idioma que, aunque estaba asociado a recuerdos de dolor y pérdida, siempre había sido sinónimo de amor para ella. Elena tomó su mano y se la llevó a los labios. Depositó un beso suave sobre la palma, y la respuesta fue un estallido cobalto. Después no hubo más palabras. Solo placer. Un placer desbordante y arrebatador. Elena se desvaneció en brazos de un arcángel que jamás la dejaría caer. «Mamá». ¿Por qué estaba uno de los zapatos de tacón de su madre sobre el suelo del recibidor? ¿Dónde estaba el otro? Su madre no se había puesto zapatos de tacón desde hacía, muchísimo tiempo. Lo más probable era que se hubiera hartado de él y se lo hubiera quitado de una patada. Sí, eso debía de haber ocurrido. Pero si empezaba a ponerse esos zapatos de nuevo, quizá las cosas mejoraran, quizá sonriera con sonrisas de verdad. Su pecho se llenó de una dolorosa esperanza. Tras adentrarse en la gélida riqueza del caserón, la casa que había convertido a su padre en un hombre al que no conocía, Elena se inclinó para recoger el zapato abandonado. Fue entonces cuando vio la sombra. Una sombra alargada que se balanceaba muy despacio. Lo sabía. Lo sabía. Pero no quería saberlo. Sintió un agónico vuelco en el corazón y alzó la mirada. «Mamá». No gritó. ¿Por qué lo sabía? El sonido de los neumáticos sobre la grava. Traían a Beth del colegio. Elena arrojó el bolso al suelo y echó a correr. Ella lo sabía, pero Beth no debía saberlo. Beth no podía ver aquello jamás. Cogió el pequeño cuerpo de su hermana en brazos y pasó a toda velocidad junto al hombre que una vez había sido su padre, para salir a la brillante luz del sol. Y deseó no saber nada. Elena se vistió con silenciosa determinación la noche del baile. El pasado la cubría como una gruesa manta negra, pesada, sofocante. Quería arrancársela del cuello, ya que necesitaba desesperadamente coger aire, pero eso revelaría cierta debilidad. Y allí, cualquier debilidad sería como sangre para los tiburones que danzaban al compás de la música reinante en la ciudad. Se dio la vuelta y examinó la creación azul que el sastre había diseñado para el baile. Era un vestido, pero ese vestido había sido creado para una guerrera. Ya se había puesto las mallas y las botas de tacón de aguja que le llegaban hasta medio muslo, así que cogió el vestido. El tejido parecía agua contra las yemas de sus dedos. ¿Tentarías a un hombre a cometer un pecado mortal? Elena respiró hondo al ver a su arcángel. Tenía el torso desnudo y las piernas cubiertas por un pantalón negro formal. Mira quién fue a hablar. Esa belleza había sido esculpida por el tiempo, una espada letal afilada a lo largo de los siglos. Elena levantó un poco el vestido y empezó a ponérselo. Sintió el roce del material en las piernas mientras lo subía, y dejó la mitad superior del vestido arrugada alrededor de sus caderas. Rafael se acercó a ella con los andares propios de una pantera, sin dejar de observar sus pechos desnudos. Sus ojos tenían un brillo posesivo, y esa fue la única advertencia que tuvo Elena antes de sentir la tormenta de su beso, las caricias de sus dedos, y el polvo de ángel que empezó a filtrarse por sus poros. Siguió besándolo cuando él hizo ademán de apartarse. Todavía no. Se apoderó de su arcángel y disfrutó de su sabor hasta que lo sintió en las venas, en el interior de sus células. Tú, dijo Rafael contra sus labios cuando por fin lo liberó, me besarás así esta noche. Esa era una orden que estaba más que dispuesta a cumplir. Trato hecho. Tras deslizar las manos por sus pechos, Rafael alzó las dos bandas de tejido que formaban el corpiño hasta sus hombros, después de cruzarlas por delante del cuello, y empezó a hacerle una lazada en la nuca. Supongo, dijo Elena, que se lamió los labios al sentir las contracciones de sus muslos, que ahora ya no necesitaré maquillaje. El polvo de ángel parecía polvo de diamantes sobre su piel. Después de asegurarse de que el nudo era seguro, Rafael colocó una mano sobre el plano firme de su abdomen y la besó en la nuca, que estaba despejada, ya que Elena se había recogido el pelo en un moño. Había pensado en insertar unos palillos en el peinado, pero su cabello era demasiado liso y escurridizo para sustentar ese adorno. En lugar de eso, se había puesto una pequeña horquilla con la forma de una flor silvestre. Sencilla. Perfectamente equipada. Difícil de matar. Había sido un regalo de Sara, empaquetada junto al anillo que Elena le había pedido a su mejor amiga. El ámbar procedía de un comerciante que le debía un favor, y se trataba de una pieza específica que ella había visto en su colección privada. Valle le había devuelto el favor por una cuestión de honor, pero Elena sabía que le había dolido. Por supuesto, en cuanto se enterara de dónde había ido a parar su ámbar. Imaginar su rostro redondo arrugado en una sonrisa hizo que Elena se sintiera mucho mejor. Los dedos de Rafael juguetearon sobre su vientre, y el anillo emitió un destello bajo la luz. Y tus heridas. Ya no hay nada de lo que preocuparse. El muslo le dolía lo bastante como para recordar el ataque de Enushka, pero los cortes del brazo ya estaban curados. Puedes moverte. Elena realizó un giro y extendió las manos hacia los cuchillos ocultos en las vainas de cuero suave situadas en sus brazos. Esa noche había mandado el protocolo al infierno y las llevaba al descubierto. La falda del vestido se separó como si fuese líquida, como si estuviera sintonizada con cada uno de sus movimientos. La cazadora le arrojó una daga al arcángel que la observaba. Tras capturarla con una precisión letal, Rafael se la lanzó de nuevo. Elena la guardó en la pistola de la cartuchera que llevaba en el muslo izquierdo. No sería difícil. Sin problemas. Cuando se incorporó, el vestido se acomodó perfectamente a su cuerpo, con todas las aberturas ocultas en su elegancia. ¿Qué probabilidades hay de que no tenga que utilizar mis armas esta noche? La respuesta de Rafael fue de una claridad abrumadora. Los renacidos de Lijuan recorren los pasillos. 38. El baile se celebraba al aire libre, en un enorme patio rodeado de edificios bajos y lleno de luz, de comida y de músicos. Las hipnóticas melodías de Leru flotaban en el aire. Cuando miró a su alrededor, Elena no pudo evitar sentirse admirada por la asombrosa sencillez de todo, los adoquines, delgados y rectangulares, que había bajo los pies de los invitados. Habían sido restregados hasta adquirir un brillante color cremoso, y toda la zona estaba iluminada con delicados farolillos de un millar de tonos diferentes, cuyas luces imitaban el cielo cuajado de estrellas. Los cerezos en flor, algo imposible, extendían sus exuberantes brazos rosados sobre la gente, y sus ramas estaban colmadas de luces que centelleaban como si fueran diamantes. Elena cogió uno de esos capullos perfectos que había caído sobre su cabello. Percibo lo que hay tras todo esto, dijo, asaltada por el hedor de la corrupción, de la muerte, pero la apariencia es mágica. Una reina posee una corte de la que todos hablan. Una diosa posee una corte que jamás será olvidada. Las alas ocuparon su campo de visión cuando los ángeles, uno tras otro, empezaron a aterrizar con elegancia. Todos ellos estaban ataviados con ropas que acentuaban su belleza inmortal. Incluso los vampiros, cuyos rostros eran un ejemplo de simetría sensual, parecían fascinados. Los escasos mortales que habían sido invitados o asistían en calidad de acompañantes luchaban por no observarlo todo con la boca abierta, pero aquella era una batalla perdida. Elena podría haber padecido esa misma reacción, si no estuviera con el ser más atractivo del lugar. Esa noche, Rafael había decidido ir de negro, y ese tono sobrio convertía sus ojos en dos focos. Era un ser de una belleza sobrenatural y, a la vez, un rey guerrero que no vacilaría a la hora de derramar sangre. No esperaba que ella asistiera. Al seguir la dirección de su mirada, Elena vio a Neha. La reina vestía un zari de seda sin adornos de color blanco, y se había recogido el pelo en un moño austero. Sus ojos oscuros ardían de odio mientras miraba a Micaela. Micaela parecía indiferente. Estaba ataviada con un exquisito vestido hasta los tobillos, de los colores de la puesta de sol, e iba del brazo de Dariel. El ángel masculino no sonreía, su expresión era tan indiferente como la de la rapaz a la que recordaban sus alas. Sin embargo, la tensión sexual existente entre ambos era evidente. Elena apartó la mirada, y sus ojos se toparon con los de Neha cuando la arcángel india se volvió hacia donde estaban Rafael y ella. Se quedó helada. Lo que moraba en el interior de Neha era más antiguo que la civilización, una criatura sin alma y sin conciencia. Su sangre se convirtió en hielo cuando Neha empezó a acercarse a ellos con zancadas bastante impropias de su habitual elegancia. Se oyó el susurro de unas alas cuando Ahodan y Hasson aparecieron de la nada para flanquearlos. Neha solo se fijó en Rafael. Te perdonaré, Rafael. Palabras sencillas, carentes de entonación. Enushka rompió la más importante de nuestras leyes. Y por eso murió. Rafael guardó silencio cuando Neha se dio la vuelta sin añadir nada más para dirigirse a un círculo de vampiros con los ojos castaños y la piel oscura, que hablaban de una tierra de calor y violencia oculta, similar a los tigres que recorrían sus bosques. ¿Qué parte de lo que ha dicho es cierta? Preguntó Elena, que apartó la mano de la empuñadura de la pistola. Ninguna en absoluto. Neha se comportará como una arcángel, pero el odio es un veneno en su alma. Elena soltó el aire que había contenido sin darse cuenta y dejó que su mirada se posara más adelante, en los escalones que conducían a lo que, sin duda alguna, era un trono. Lijuan estaba sentada en una silla de marfil majestuosamente tallada. Había tres seres masculinos a su lado, once, con sus alas grises veteadas de rojo, un vampiro chino de rostro perfecto, y el renacido que les había servido el té a Rafael y a ella la primera noche. Sin embargo, él ya no era el único de su especie. Rodeaban a la multitud, como un silencioso ejército cuyos ojos registraban cualquier movimiento. Su mirada poseía un brillo extraño, un hambre que despertó los instintos de Elena. Carne, pensó la cazadora al recordar el informe que había leído en la luminosa aula de Yesami, esos seres se mantenían a base de carne. Sus renacidos nos rodean, señaló Elena, que se preguntaba cómo era posible que los demás invitados no percibieran el olor a podrido, el hedor rancio de una tumba profanada. Rafael no apartó la vista de Lijuan, pero sus palabras evidenciaron que era muy consciente de todo lo que los rodeaba. Un ángel sin alas es una criatura lisiada, una presa atada al suelo. Elena tomó una profunda bocanada de aire cuando su mente se llenó de imágenes de aquel atardecer en el jardín de flores silvestres, de la espada de Ilium convertida en un borrón plateado que amputaba las alas de la guardia de Micaela. Fue el instinto lo que le hizo replegar sus alas un poco más antes de concentrar su atención de nuevo en el trono. Y descubrió que Lijuan la miraba a los ojos. Incluso a esa distancia, Elena sintió el impacto aplastante de su mirada. No se sorprendió cuando la arcángel se puso en pie y los asistentes se quedaron en silencio. Esta noche, dijo Lijuan con una voz que se hacía oír sin problemas en aquel escalofriante ambiente cálido, celebraremos un nuevo comienzo para nuestra raza, la creación de un ángel. Las cabezas se volvieron siguiendo la dirección de los ojos de Lijuan, y Elena pudo sentir el peso de todas las miradas. Algunas eran curiosas, otras, crueles. Y una de ellas. Se le erizó el vello de la nuca. Una de ellas era perversa. La acarició como un beso maligno que ella quiso rechazar con todo su ser. Sin embargo, permaneció en silencio, inmóvil. Les dejaría creer que no se daba cuenta, dejaría que la creyeran un objetivo fácil. Elena, continuó Lijuan, que empezó a bajar los escalones para acercarse a ellos, es una creación única, una inmortal con corazón mortal. La multitud se abrió a su paso para contemplar su avance, a excepción de una deslumbrante pareja formada por un vampiro y una mortal, que no se apartó lo bastante rápido. Adrián. El nombre fue pronunciado en un suave susurro. El renacido, el que tenía esa piel que recordaba a la sabana, le arrancó el corazón a la mujer humana y, casi al mismo instante, hundió los colmillos en su cuello para desgarrarle la yugular. La mujer seguía en pie cuando Adrián estiró el brazo para rebanarle la garganta al vampiro. Luego empezó a descuartizar su cuerpo hasta que la desafortunada criatura quedó convertida en un montón de carne. La humana muerta cayó junto a los restos de su compañero. El vapor se alzaba aún de las vísceras cuando Adrián, que titubeó un instante, como si sintiera la tentación de lamer la sangre que cubría su piel, sacó un pañuelo de mano y empezó a limpiarse. Tras dejar atrás a la pareja asesinada como si nada hubiera ocurrido, Lee Juan se situó frente a Elena. Algunos dirían que ese corazón mortal es una debilidad que devalúa el don que Rafael te ha otorgado. Es mejor un corazón mortal, dijo Elena en voz baja, que un corazón que no siente nada en absoluto. Una sonrisa, casi infantil, y mucho más aterradora por esa misma razón. Bien dicho, Elena. Bien dicho. Dio una única palmada, una orden silenciosa. Para distinguir esta ocasión, esta reunión entre ancianos y recién nacidos, me gustaría regalarte un recordatorio, un obsequio de alguien antiguo para alguien nuevo. Algo tan especial, tan único, que lo he mantenido oculto incluso a los ojos de mi propia corte. El dolor causado por el último regalo de Lee Juan aún era una herida abierta en su alma, pero Elena enderezó la espalda y se mantuvo firme, a sabiendas de que aquella era una prueba que debía superar si no quería ser considerada durante el resto de su existencia como el juguetito mortal de Rafael. ¿Philip? Una mirada dirigida al vampiro chino de rostro indeciblemente hermoso. ¿Philip desapareció entre el gentío? Solo tardará un momento. Lee Juan concentró su atención en Rafael. ¿Qué tal está Kir? Hace siglos que no lo veo. Fue un intento de entablar conversación que resultó de lo más extraño, como si Lee Juan se hubiera puesto una máscara que no le sentaba bien. Elena escuchó la respuesta de Rafael, pero sus ojos estaban clavados en las sombras en las que Philip había desaparecido. Su corazón latía a mil por hora, y una gota de sudor se deslizó por su columna. La maldad se aproximaba más y más con cada segundo que pasaba, hasta que al final casi pudo notar su sabor en la lengua. Tierra, y ese hedor dulzón a podredumbre que acompañaba a todos los renacidos. Una especie para la que no tenía nombre. Una pizca de jengibre. El calor dorado de los rayos de sol. Supo que sería ese horror antes de que Philip apareciera con un apuesto ser con el cabello de color caoba bendecido con unos ojos castaños oscuros, unos ojos que invitaban a las mujeres a la tentación. Había sido una estrella de cine antes de ser convertido. Las chicas jóvenes tenían pósters con su foto en las paredes de sus dormitorios, y pronunciaban su nombre entre risillas nerviosas. La criatura la miró a los ojos. Ven aquí, pequeña cazadora. Pruébala. Esas palabras eran un susurro ronco en su cabeza, un millón de gritos convertidos en uno. Elena sabía que Lijuan le estaba diciendo algo, pero lo único que oía era esa voz cantarina que la había atormentado durante casi veinte años. Corre, corre, corre. Una parodia absurda del intento de Ari, su hermana moribunda, por ayudarla. Ella no oirá. Le gusta, no lo ves. Elena sintió que el agujero negro de la pesadilla se abría bajo sus pies, como un abismo sin fondo del que jamás podría escapar. La absorbió, la provocó con la risa que brillaba en los ojos del monstruo, con la nauseabunda alegría de su expresión, como si estuvieran unidos, como si él la hubiera reclamado. Notó que empezaban a temblarle las piernas, y sintió un vuelco en el corazón cuando regresó de nuevo a ese suelo, cuando comenzó a arrastrarse otra vez sobre las baldosas cubiertas de sangre que hacía resbalar sus manos, que la mantenía prisionera. El suelo estaba húmedo y frío, pero los ojos de Ari. Una ráfaga de lluvia en su cabeza, fuerte y salvaje. Una esencia que traía el mar y el viento. Elena, estoy contigo. De pronto, una idea sazonada con la fuerza implacable de la marea, no estaba sola en esa habitación. Ya no. Animada por esa certeza, se alejó del abismo y volvió al presente, donde pudo contemplar la repugnante imagen de Slater Patalis junto a Lijuan. El cuello de pico de su camiseta relevaba una piel suave e inmaculada, sin rastro de la fea cicatriz en forma de, y, resultante de la autopsia que le habían practicado los patólogos forenses del gremio. Elena había visto ese vídeo una y otra vez, hasta que tuvo la certeza de que estaba muerto. La muerte era poco castigo después de todo lo que ese monstruo le había robado, pero se había hecho justicia. Lijuan no tenía derecho a quitarle eso, no tenía derecho a utilizar las muertes de Belideari como parte de un juego que sólo la entretendría durante un tiempo efímero. El cuerpo de Elena se llenó de una furia absoluta y cegadora. Una furia que destilaba una especie de pureza que no había sentido jamás. El monstruo sonreía mientras sus hermanas yacían en la tumba, mientras el cuerpo de su madre colgaba para siempre en los muros de su mente, creando una sombra alargada que nunca olvidaría. Su columna vertebral se convirtió en acero, en un acero forjado en los fuegos del sufrimiento. Aodán, dijo. Sabía que Lijuan no adivinaría la intención de su invitada, que no la creería capaz, te importaría arrodillarte un instante. El ángel se arrodilló con elegancia un instante después y agachó la cabeza, para permitirle coger las espadas que colgaban en la parte central de su espalda. Tras sacar una de esas hojas letales de su funda, Elena cortó la cabeza sonriente de Slater Patalis de una única estocada, ya que su fuerza se veía alimentada por décadas de angustia. La sangre empezó a mane con tanta fuerza de las arterias que le salpicó la cara y convirtió las flores de cerezo en manchas negras, pero Elena le clavó la espada en el corazón y la retorció para convertir dicho órgano en picadillo. El cadáver del vampiro cayó al suelo con un ruido sordo mientras ella retiraba la hoja cubierta de sangre. ¿Crees que ella podrá revivirlo después de esto? Le preguntó a Rafael con una voz carente de inflexiones, de piedad. Slater no se merecía sus emociones, no se merecía nada salvo la gélida mano de la justicia que tanto se había demorado. Tal vez. El fuego de ángel apareció de pronto en la mano del arcángel. Pero con esto me aseguraré de que su muerte sea permanente. Un montón de cenizas grises fue lo único que quedó allí donde había estado el cuerpo del peor asesino en serie de la historia reciente. El incidente solo había durado unos cuantos segundos. Aún con la espada en la mano, Elena miró a Lijuan a los ojos. Te pido disculpas, dijo, rompiendo el atronador silencio, pero el regalo no era de mi agrado. El cabello del arcángel china se agitó hacia atrás cuando ella se situó frente a Elena, al otro lado de las cenizas de Slater. Has acabado muy pronto con mi diversión. Si la muerte es ya lo único que te divierte, comentó Rafael con un tono afilado como una daga, quizá haya llegado el momento de que dejes de interferir en el mundo de los vivos. Lijuan enfrentó su mirada. Sus ojos eran tan claros que no tenían iris, ni pupilas, no eran más que una interminable extensión de blanco iridiscente. No, aún no me ha llegado el momento de dormir. Alzó una mano y deslizó el dorso por el rostro del renacido de piel oscura que se había acercado a ella. Y Adrián tampoco está listo para morir. El poder llenó el aire hasta que la carga de electricidad arrancó chispas de la piel de Elena. Notó que Rafael empezaba a resplandecer, y cuando vio que Aodan se levantaba para desenvainar la espada que le quedaba y que Jason salía de las sombras, supo que aquella batalla acabaría con todos ellos. La muerte será un precio justo a pagar para detenerla, le dijo a Rafael. Mi guerrera, tan valiente como siempre. Era un beso. Cuando le devolvió la espada a Aodan y sacó la pistola, que no detendría a un vampiro, pero quizá fuera capaz de distraer a un arcángel durante una fracción de segundo, percibió una ráfaga de poder a la derecha de Rafael, un poder que ya había saboreado antes. Micaela. La arcángel se había situado al lado de Rafael. Otra llamarada de poder. Y luego otra, y otra, y otra. Ilaicio, Tahites, Charisemnon, Fabasi, hasta Ad. Fuera lo que fuese lo que había llevado a los demás arcángeles a unirse contra Lijuan, la combinación de sus poderes provocaba un estallido de calor, uno que la habría impulsado fuera del círculo si no hubiera contado con el soporte de Rafael y de Aodan. Un viento frío, muy frío. Poder. Un poder inmenso. Y todo sazonado con muerte. Lijuan se echó a reír. Vaya, así que todos estáis contra mí. La diversión era patente en cada sílaba. No os podéis ni imaginar lo que soy. El poder de Lijuan era frío. Gélido en comparación con el calor del de los demás. Rafael estaba en lo cierto, comprendió Elena, horrorizada, era posible que la más antigua de los arcángeles se hubiera convertido en una verdadera inmortal, que hubiera escapado a las garras de la muerte. Fue una idea que se le pasó por la mente cuando miró a Adrián a los ojos. Líquidos y oscuros, esos ojos parecían calmados, pacientes y, llenos de sufrimiento. Él lo sabía, pensó Elena, comprendía en que se había convertido. Sin embargo y a pesar de todo, su devoción ardía con una llama constante, tanto que resultaba doloroso contemplarla. Mientras ella lo observaba, Adrián se situó a la espalda de Lijuan y le apartó el pelo del cuello. La arcángel pareció no notarlo, o quizá tenía en tanta estima a su creación que lo aceptaba sin más. Así pues, cuando Adrián inclinó la cabeza y colocó la boca sobre la piel de Lijuan, Elena creyó que sólo era un beso macabro, una oración a su diosa. Luego vio la lágrima brillante que se deslizó sobre la piel azabache de Adrián, amaba a Lijuan, se dijo Elena con el corazón en un puño, y aunque estaba atrapado en el interior del caparazón silencioso que la arcángel china le había otorgado, era capaz de comprender que ella se había transformado en una criatura horrible. Lijuan empezó a sangrar antes de que esa lágrima le llegara a la mandíbula. Dos hilillos rojos serpentearon por su cuello antes de fundirse con el tejido diáfano de su vestido para formar una impactante mancha de color en mitad de aquel poder incandescente. Lijuan se tambaleó. Adrián. Su perplejidad casi parecía humana. ¿Qué estás haciendo? Te está matando, dijo Rafael. Has creado tu propia muerte. Lijuan lo empujó con una sola mano. El cuerpo de Adrián voló hasta Favasi, y ambos cayeron al suelo. La arcángel persa se puso en pie al instante, pero el cuerpo del renacido se quedó donde estaba. Yo soy la muerte, dijo Lijuan, cuya voz había recuperado la fuerza a pesar de que la sangre seguía empapando su vestido. Vosotros no tenéis poder en esta tierra. Marchaos y os perdonaré. Y laicio sacudió la cabeza. La condición de tus renacidos es contagiosa. Elena siguió su mirada y abrió los ojos de par en par a causa del horror al darse cuenta de que la humana a la que Adrián había matado se esforzaba por ponerse en pie y arañaba los adoquines con las uñas mientras la gente que la rodeaba lo contemplaba todo con incredulidad. Madre de Dios. Treinta y nueve. No permitiré que la plaga se extienda hacia mis tierras. Neha, la vecina más cercana, se unió al círculo por fin. Ahora su furia había encontrado un objetivo. Lijuan sacudió una mano y todos los arcángeles del círculo empezaron a sangrar por los cortes que aparecieron en sus rostros, en sus pechos. Quizá haya llegado el momento de que el mundo sea gobernado por un único arcángel. Elena se preguntó si alguien se había dado cuenta de que la propia Lijuan seguía sangrando. Y de que esa sangre tenía un extraño color oscuro, casi negro. Elena volvió la vista hacia el cuerpo sin vida de Adrián. Una persona se convertía en vampiro cuando se introducía en su organismo una toxina nociva para los ángeles. En condiciones normales, esa toxina transformaba a un humano en vampiro y luego se volvía inofensiva. Pero. ¿Qué ocurriría con esa toxina si el vampiro volvía de entre los muertos, si se convertía en un renacido? Las alas de Rafael acariciaron las suyas en un silencioso gesto de reconocimiento. Al parecer, la toxina también renacía. Y renacía en una forma más fuerte, más letal. ¿La matará? No, pero tal vez sea más fácil derrotarla. Una caricia en su mente. No sobrevivirías a esta pelea. Sal de la zona de impacto y llévate a los más contigo. A Elena se le rompió el corazón. Si mueres, la obligaré a traerte de vuelta. Tú no me harías algo así, Elena. Una pincelada de mar, de viento, que arrulló sus sentidos. Pero no tengo ninguna intención de morir. Todavía no hemos lanzado como danzan los ángeles. Tras eso, desapareció de su mente. Elena se tragó la preocupación, el dolor, y se volvió hacia Odan, dispuesta a hacer lo que su arcángel le había pedido. Trabajando con Hasson y, por increíble que pareciera, también con Nazarach y Dariel, consiguió encender un fuego bajo los cortesanos. La mayoría se marcharon. Los renacidos se quedaron. Matadlos, ordenó a Elena, que aplastó su compasión en un oscuro rincón de su mente. Si a ella se le ocurre utilizarlos. Podría neutralizar a Rafael y al resto de la cátedra. Hasson clavó la mirada en la pistola que ella tenía en la mano. El método más rápido es la decapitación. Sacó una resplandeciente espada de una vaina que Elena no había visto hasta ese momento, oculta en la curva de su espalda. Destrózales el corazón, Elena. Nosotros haremos el resto, nos aseguraremos de que estén muertos del todo. Está bien. Empezó a disparar. Esa pistola diseñada para desgarrar las alas de los ángeles resultó no ser tan efectiva como las normales en los corazones de los renacidos, tanto vampiros como humanos, pero sirvió. Cuando se quedó sin balas, sacó sus dagas. Era una tarea horrible, y muy triste. Sin las directrices constantes de Lijuan, los renacidos no sabían qué hacer. La mayoría se limitó a permanecer de pie. Unos cuantos intentaron huir, pero tampoco pusieron mucho empeño. A Elena no le gustaba hacer aquello, pero debía hacerse. Porque si los renacidos comenzaban a alimentarse, si dejaban a sus víctimas muertas pero enteras, esas víctimas se levantarían. Y los renacidos se extenderían como una marea de muerte por el mundo. Si alguno de ellos llegaba a darse cuenta de esa posibilidad. Un par de ojos azules cansados siguieron su brazo mientras lo alzaba. Solo había gratitud en ellos cuando la daga se clavó en su objetivo. La espada de Hasson le cortó la cabeza un instante después. La hoja negra despedía un fuego que reducía a los renacidos a brasas en menos de diez segundos. Elena observó con detenimiento esa espada y al ángel que parecía hermanado con la oscuridad. Ya está. A Odan enfundó sus espadas tras cortar en varios pedazos a aquellos que Hasson no había quemado. Nazarach y Dariel habían utilizado sus propios métodos, pero el resultado final fue un patio carente de otra vida que la de los miembros de la cátedra y la de los componentes de su extraño grupo. Creo que es hora de marcharse. Nazarach le ofreció la mano. Un baile, por fin. Puedo volar sin ayuda. Elena prefería cortarse el cuello que ir a cualquier parte con él. El ángel de ojos color ámbar inclinó la cabeza. En ese caso, espero que reserves un baile para mí la próxima vez que nos veamos. Tras eso, remontó el vuelo. Dariel esperó a que Nazarach se hubiera marchado para hablar. Si Rafael sobrevive, dile que puede quedarse con el vampiro cuyos servicios quería comprar. El muchacho está tan destrozado que ya no tiene ninguna utilidad para mí. Se elevó hacia los cielos antes incluso de que la última palabra hubiera abandonado sus labios. Tenemos que irnos, dijo Hasson con una voz tan tensa que Elena apenas logró entenderlo. La cazadora echó un vistazo atrás, pero no vio más que un resplandor incandescente, un muro de electricidad estática que bloqueaba todos sus intentos de conectar con la mente de Rafael. Sentía una opresión en el corazón, pero se marchó. Se marchó porque su arcángel le había pedido que lo hiciera. Y se cabrearía mucho si sobrevivía, e iba a sobrevivir, y la encontraba muerta. Mientras corrían, el poder comenzó a intensificarse a un ritmo exponencial por detrás de ellos, hasta convertirse en un infierno que los empujaba con oleadas abrasadoras. Hasson y Aodan corrían a su lado cuando Elena subió un pequeño tramo de escaleras. Es demasiado bajo. Grito, a sabiendas de que jamás conseguiría despegar desde allí. Una mano cogió su brazo izquierdo, otra, el derecho. Elena replegó las alas en un abrir y cerrar de ojos. Hasson y Aodan remontaron el vuelo en el preciso momento en que una masiva falta de sonidos llenó el aire, el poder estaba siendo succionado por el vacío antes de empezar a expandirse. Estuvo a punto de aplastarlos, pero, de algún modo, los dos ángeles siguieron volando. Ya. Pero Hasson y Aodan esperaron tres segundos más antes de soltarla. Sus alas se extendieron de manera instintiva, con las puntas curvadas para alejarse de la muerte que los perseguía a toda velocidad. Varias oleadas de calor atravesaron el aire, cada una más peligrosa que la anterior. Elena vio a los vampiros que caían mientras huían, oyó los gritos exclamados cuando los hogares humanos estallaron en llamas, vio a los ángeles que volaban aún más alto para intentar escapar. Sin embargo, Hasson y Aodan permanecieron a su lado pese a que ella era mucho más débil, mucho más lenta. El fuego le acarició la nuca. Al echar una mirada por encima del hombro, vio que los límites del infierno estaban a tan solo unos segundos por detrás de ellos. Descended. Gritó. Descended. El estallido los alcanzó con la fuerza de un camión de dos toneladas, aplastó sus alas y los esparció sobre el suelo como si fueran trozos de cristal. Matar a Lijuan era una hazaña imposible. Rafael lo comprendió al percibir la primera oleada de su poder. Tenía el sabor de una mezcla entre la vida y la muerte, de un ser a caballo entre varios mundos. Su sangre, negra y viscosa, seguía manando desde el cuello, pero su poder no dejaba de crecer. Sus alas se recortaron contra el intenso resplandor hasta que dejaron de apreciarse. El resto de los miembros de la cátedra se elevó con ella para contener esa oleada arrasadora que podría destruir el mundo entero. Lo más probable era que ya hubieran muerto miles de personas. Si se detenían, si permitían que ella liberara la furia inconmensurable de su fuerza, habría millones de muertos. Miles de millones. Sin embargo, esa no era la razón por la que luchaban sus compañeros. La mayoría apenas valoraba la vida humana. Luchaban por sus propias vidas, y por qué Lijuan había cometido un error. Rafael había notado lo impresionados que se habían quedado sus compañeros al ver cómo Adrián destrozaba al vampiro que había tenido la mala fortuna de verse hechizado por Lijuan. La sangre y la muerte no eran nada nuevo. No obstante, el control que ella poseía sobre sus renacidos, la fuerza que esos renacidos utilizaban contra los vampiros, ningún arcángel deseaba enfrentarse a esa clase de ejército. Y el hecho de que ese ejército fuese una plaga con el potencial de acabar con todos ellos era la gota que colmaba el vaso. No me detendréis. No puedo permitir que lo hagáis. La voz de Lijuan en sus cabezas. Su aparente cordura resultaba mucho más perturbadora que la perversidad de Uram durante aquellos últimos minutos sobre Nueva York. Ahora Pekín ardía bajo ellos, y entre los escombros se encontraba Elena. El núcleo más primitivo de su ser ansiaba reunirse con ella, pero Rafael se quedó donde estaba. Porque su guerrera de corazón mortal no esperaría otra cosa de él. Notó que uno de los tendones de su ala izquierda se tensaba en un intento por soportar las descargas de poder que lo azotaban una y otra vez. Solo Favasi, que era aún más joven que él, mostraba signos de agotamiento similares. En ese caso, ella te matará. Te convertirá en mortal. Era más débil que antes, pero también más fuerte. Cuando alzó la vista para contemplar el rostro de Lijuan, vio que la máscara humana desaparecía para revelar una atronadora oscuridad. Ahora. Gritó Rafael, dirigiéndose a los arcángeles que rodeaban a Lijuan. Sabía que ella ya no podía oír nada. Ahora. Un torrente salvaje de poder. Un torrente salvaje concentrado en un único objetivo. El cuerpo de Lijuan se inclinó al recibir la descarga. El cielo se iluminó como si fuera de día durante un desconcertante segundo. Cuando la noche regresó, Lijuan se había desvanecido, la ciudad prohibida no era más que un cráter negro, y Pekín se había convertido en un recuerdo en la mente de mortales e inmortales. La agonía de los moribundos solo se veía superada por el silencio de los muertos. Encontró a Elena enterrada bajo las alas de dos de sus siete. Hasson y Aodan estaban inconscientes, y los huesos de sus piernas parecían retorcidos. Sin embargo, esas heridas no eran nada para los inmortales de su edad. Sobrevivirían. Elena era mucho, mucho más joven. Pero tenía el coraje de una cazadora nata. Rafael percibió un testarudo soplo de vida mientras recogía su cuerpo destrozado del duro suelo sobre el que se había visto arrojada. Sus manos estaban desgarradas, y su rostro, muy magullado, pero su cuerpo. Al deslizar la mano sobre él, el arcángel comprendió que solo tenía unas cuantas fracturas. De poca importancia. Incluso para un ángel tan joven. Debería haberla dejado descansar, pero no podía soportar el silencio. Elena. Sus párpados se agitaron. No podía acelerar la curación, ya que había consumido la mayor parte de su poder en la batalla por contener a Lijuan. Tardaría algún tiempo en recuperarlo. Cazadora mía. Unos ojos plateados se clavaron en los suyos. El amor, pensó mientras la estrechaba contra su corazón, era una agonía sin comparación posible. Epílogo. Rafael no se sorprendió al ver la imagen de Lijuan en la superficie cristalina de un estanque lleno de agua de lluvia que había a las afueras del refugio. Se arrodilló junto a ese estanque mientras Elena se sentaba envuelta en una manta, con la cara dirigida hacia los rayos del sol que acababa de salir. Sin embargo, sintió que la cazadora miraba en su dirección en el instante en que apareció Lijuan, a pesar de que el mensaje debía de ser invisible para ella. Estoy viva, Rafael. La voz de Lijuan era a la vez un millón de gritos y un interminable silencio. No te preocupa. Has evolucionado, replicó él, que vio cómo la mano y el rostro del arcángel se desvanecían en una especie de neblina antes de aparecer de nuevo. Ya no necesitas un cuerpo de carne. Tus preocupaciones no son las nuestras. Una risotada, susurros y algo más, algo que hablaba de caricias al amparo de la oscuridad mientras manaba la sangre, cálida y densa. He matado al último de mis renacidos. Su silueta se solidificó, adquirió una apariencia casi normal. En ocasiones, también yo necesito carne. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó Rafael. Me estás revelando tus debilidades. Me caes bien, Rafael. Una sonrisa que congeló el agua del estanque y cubrió de escarcha el rostro del arcángel. Y tu cazadora, sí, todavía me intriga. Rafael enfrentó esos ojos que eran algo más que inmortales y se preguntó si era cierto. Necesitabas morir para evolucionar. Hazme esa pregunta la próxima vez que nos veamos. Quizá te responda. Caminas entre la vida y la muerte, dijo él. ¿Qué es lo que ves? Misterios, respuestas, ayeres y mañanas. Una sonrisa enigmática. Hablaremos de nuevo. De verdad que me caes bien, Rafael. Esas palabras resonaron en el aire mientras su imagen se desvanecía. Rafael se incorporó, tomó la mano de Elena y la ayudó a levantarse. Su cazadora lo miraba con expresión preocupada. Li Juan. Ya no es una amenaza. La estrechó entre sus brazos. Creo que, por ahora, Li Juan no tiene ni el más mínimo interés en las preocupaciones de este mundo. Su rostro había mostrado una espeluznante alegría infantil en su nueva vida, en su nuevo plano de existencia. Con eso me vale. Un suspiro largo. Elena sacó los brazos de la manta para abrazarlo. Quiero irme a casa, Arcángel. Rafael acarició la curva cálida de su cadera y se preguntó si la ciudad de Nueva York estaría preparada para acoger a una cazadora convertida en ángel. Partiremos mañana, al alba. Para no perderte los nuevos audiolibros de fantasía que suba, suscríbete y activa la campana y, por favor, si te gusta deja tu comentario y sugerencias. Muchas gracias y bienvenidos. Sígueme en YouTube. Solo los mejores audiolibros fantásticos, suscríbete. En la descripción del video tienes el enlace a Papal por si gustas colaborar, y así apoyarnos para seguir subiendo estos hermosos libros. Así como los enlaces a la tienda Amazon. Por compras en Amazon con los links de los videos, y hasta 24 horas después en toda la tienda Amazon, el canal gana una pequeñísima comisión. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Gracias. 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 Gracias.